América es una novela de Franz Kafka, también conocida como El Fogonero o El Desaparecido, iniciada en 1911 y publicada póstumamente en 1927. Desde 1982 se publica con el título original que Kafka pensó, El Desaparecido. Fue su amigo y editor Max Bruth quien cambió dicho título por el de América. Esta revisión y los estudios posteriores determinaron una nueva distribución de la novela, sobre todo de los fragmentos, tal y como se decidió publicar en la edición definitiva, que hoy te ofrezco y espero que te guste. Damos comienzo. El Desaparecido, América 1. El Fogonero Cuando el joven de 17 años, Carl Rosman, que había sido enviado por sus padres a América porque le había seducido una sirvienta y había tenido un hijo con él, entró en el puerto de Nueva York a bordo de un barco que había reducido considerablemente su marcha, contempló la estatua de la diosa de la libertad, visible ya desde hacía tiempo como iluminada por un resplando repentino de luz solar. Su brazo portando la espada se elevaba con ímpetu renovado y en torno a su figura flotaban los libres vientos. —¡Qué alta! —¡Qué alta! —se dijo. Carl, sonriéndole. Y a continuación levantó su maleta sobre el hombro por altivez y porque era un joven fuerte. Pero al ver que su conocido se alejaba en compañía de los demás, balanceando ligeramente el bastón se dio cuenta, consternado, de que había olvidado su paraguas abajo, en el interior del barco. Rápidamente pidió a su conocido, que no pareció muy feliz por ello, que fuese tan amable de esperar un instante al lado de su maleta. Se hizo una idea del lugar en que estaba para poder regresar sin problema al mismo sitio y se dio prisa. Abajo encontró, para su desconsuelo, que el pasillo por el que podría haber acortado considerablemente su camino estaba cerrado por primera vez. Lo que sin duda se debía al desembarco de los pasajeros. Por esta razón se vio obligado a buscar con dificultad el otro camino a través de innumerables pequeñas estancias, por escaleras cortas que se sucedían interminables, por corredores sinuosos, a través de un camarote vacío con un escritorio abandonado, hasta que, como sólo había hecho este camino una o dos veces en compañía de otros muchos, se perdió irremediablemente. En su confusión, ya que no encontraba a ninguna persona y no dejaba de oír el roce de los miles de pies, así como, desde la lejanía, los últimos estertores de las máquinas ya paradas, comenzó a golpear sin pensar en una pequeña puerta ante la que se había detenido su extraviado caminar. —¡Está abierta! Gritaron desde el interior, y Carl abrió la puerta con un suspiro de satisfacción. —¿Por qué golpea la puerta como un loco? —preguntó un hombre gigantesco, apenas vio a Carl. A través de alguna claraboya, como si llegase ya agastada de la cubierta del barco, una luz turbia penetraba en el triste camarote, en el cual había una cama, un armario, una silla, y el hombre, permaneciendo todos juntos como si hubiesen sido almacenados. —¡Me he perdido! —dijo Carl durante la travesía. No me había dado cuenta, pero es un barco enorme. —Sí, tienes razón —dijo el hombre con algo de orgullo, sin dejar de presionar con ambas manos el pestillo de un baletín, tratando de escuchar el ruido al cerrarse. —¡Pero entre! ¡No se quede ahí! —dijo el hombre a continuación. —No querrá permanecer ahí fuera de pie todo el día. —¿No molestó? —preguntó Carl. —¡Bah! ¿Cómo va a molestar? —¿Es usted alemán? —intentó asegurarse Carl, ya que había oído de los peligros que amenazaban a los recién llegados a toparse especialmente con irlandeses. —¡Lo soy! ¡Lo soy! —dijo el hombre. Carl aún dudaba. Entonces el hombre asió sin más el picaporte y empujó la puerta que cerró con rapidez, dejando a Carl en el interior del camarote. —¡No puedo soportar cuando me miran desde el pasillo! —dijo el hombre, que volvió a ocultarse del maletín. Esto de que todo el que pasa pueda ver lo que hago, no lo aguanto. —Pero el pasillo está completamente vacío —dijo Carl, incómodo por estar aprisionado contra las patas de la cama. —¡Sí, ahora! —dijo el hombre. —Precisamente de ahora se trata —pensó Carl. —Resulta difícil hablar con estos hombres. —Siéntese en la cama. Ahí tendrá más espacio —dijo el hombre. Carl trepó como pudo y rió cuando fracasó en su primer intento. Apenas lo consiguió, exclamó. —¡Dios mío! ¡He olvidado mi maleta! —¿Dónde está? —Arriba en la cubierta, un conocido cuida de ella. —¿Cómo se llama? Carl sacó una tarjeta de visita de un bolsillo secreto que su madre le había cosido en el forro de la chaqueta. —Buttermann. Franz Buttermann. —¿Necesitó usted la maleta? —Naturalmente. —¿Y entonces? ¿Por qué se le ha confiado un extraño? —He olvidado abajo mi paraguas y corría a recuperarlo, pero no quería llevar arrastrando la maleta. Luego me perdí. —¿Está usted solo sin acompañantes? —Sí, solo. —Quizá debería fiarme de ese hombre que le pasó a Carl por la cabeza, pues, ¿dónde podría encontrar un amigo mejor? Y ahora, por añadidura, ha perdido la maleta. Del paraguas, ¿qué hablar? Y el hombre se sentó en la silla como si el asunto de Carl hubiese cobrado interés para él. Creo que la maleta todavía no está perdida. —Bienaventurados los que creen —dijo el hombre— y se rascó con fuerza su pelo corto, oscuro y espeso. En el barco cambian las costumbres con los puertos. En Hamburgo, su Buttermann tal vez habría vigilado su maleta. Aquí lo más probable es que no quede rastro de ninguno de los dos. —En ese caso tendré que ir de inmediato a comprobarlo —dijo Carl— y miró a su alrededor para ver por dónde podía salir. —¡Qué desee! —dijo el hombre y le empujó hacia la cama dándole un golpe brusco con la mano en el pecho. —¿Por qué? —preguntó Carl, enfadado. —Porque no tiene ningún sentido —dijo el hombre—. Además, dentro de un momento me iré yo también, así que podemos salir juntos. O han robado la maleta, por lo que ya no hay ayuda posible, o el hombre la ha abandonado allí, por lo que podremos encontrarla más fácilmente cuando el barco esté vacío del todo. Lo mismo ocurrirá con su paraguas. —¿Sabe orientarse en el barco? —preguntó Carl, receloso. Ya que le parecía que el argumento, por lo demás convincente, de que las cosas se encontrarían mejor en el barco abandonado, escondía algún truco. —¡Yo soy fogonero del barco! —dijo el hombre. —¡Usted es fogonero! —exclamó Carl con alegría, como si eso superase todas sus expectativas, y, apoyándose en el codo, miró al hombre con más detenimiento. Precisamente en el camarote en que dormía con los eslovacos había una claraboya a través de la cual se podía ver la sala de máquinas. —Sí, allí he trabajado yo —dijo el fogonero. —Siempre me he interesado mucho por la técnica —dijo Carl, que siguió insistiendo sobre el mismo tema. —Y habría llegado a ser ingeniero si no hubiera tenido que viajar a América. —¿Por qué ha tenido que viajar? —¡Ah, va! —dijo Carl, y rechazó toda historia de un manotazo. Al hacerlo, miró sonriente al fogonero, como si le pidiese que mostrara indulgencia, con lo que no le había confesado. —Tendrá que haber un motivo —dijo el fogonero—, pero no se sabía muy bien si con esa respuesta quería que le contaran el motivo o deseaba ahorrárselo. —Ahora podría ser fogonero —dijo Carl—. A mis padres les es ya completamente indiferente lo que sea. —Mi puesto se queda libre —dijo el fogonero, quien a continuación metió las manos en los bolsillos de un pantalón arrugado, color gris, plomo, de un material parecido al cuero, y estiró las piernas sobre la cama. Carl tuvo que acercarse más a la pared. —¿Abandona el barco? —Sí, señor. Hoy nos marchamos. —¿Por qué? —¿No le gusta la vida aquí? —Así son las circunstancias. El que a uno le guste no siempre decide, pero, por lo demás, tiene usted razón, no me gusta. —Usted no dirá en serio eso de ser fogonero, aunque si es así, lo más fácil es serlo. Yo se lo desaconsejo. —Si quiso estudiar en Europa, ¿por qué no hacerlo aquí? Las universidades americanas son incomparablemente mejores que las europeas. —Es posible —dijo Carl—, pero ya apenas tengo dinero para estudiar. He oído de alguien, es cierto, que trabaja de día en un comercio y estudia por la noche. —Llegó a ser doctorado y, según creó, fue alcalde. Pero para eso se necesita mucha perseverancia, ¿verdad? —Me temo a mí, que me falta. Además, no fui lo que se podría llamar un buen estudiante. Dejar la escuela no me supuso ningún esfuerzo. Las escuelas aquí son quizás más severas. Apenas puedo hablar inglés, y aquí tienen prejuicios contra los extranjeros, según creo. —¿También está al tanto de eso? —Ah, bien, entonces, es usted mi hombre. —Sabe usted, estamos en un barco alemán. Pertenece a la línea Hamburgo-América. Pero, ¿por qué no somos aquí todos alemanes? —Porque es el maquinista jefe unrumano. Se llama Schubal. Es increíble. Y ese perro vagabundo nos deja a nosotros, los alemanes, en un barco alemán. No se crea. Se quedaba sin aire y agitaba las manos. —¿Qué? Se quedó. Por quejarse. Ya sé que usted no tiene la menor influencia y que es un pobre muchacho, pero es indignante. Y golpeó varias veces la mesa con el puño, sin apartar la vista de él, mientras lo hacía. —He servido en tantos barcos. Y nombró sucesivamente más de veinte nombres, como si fueran una sola palabra. Karl quedó confuso. Y me he distinguido en ellos. He sido elogiado. Era un trabajador que satisfacía a sus capitanes. Incluso permanecí varios años en el mismo mercante. —Se alzó como si hubiese sido el punto culminante de su vida. Pero en esta caja de zapatos, donde todo está reglamentado, a cordón donde no se necesita ingenio alguno, aquí no pinto nada. Aquí siempre estoy estorbando a Schubal. Soy un fago. Solo merezco que me despidan. Y recibo mi salario por misericordia. ¿Comprende usted eso? —Yo no. —No debería atorelarlo, dijo Karl, excitado. Ya no se sentía perdido en el suelo, inseguro de un barco y en la costa de un continente desconocido. También se encontraba en la cama de fogonero. —¿Ha visto al capitán? ¿Ha intentado que le haga justicia? —¡Ah! ¡Váyase! Siga mejor su camino. No le quiero tener aquí. No escucha lo que le digo y encima me da consejos. —¿Cómo podría ir a ver al capitán? Y, cansado, el fogonero volvió a sentarse y puso el rostro entre sus manos. —No puedo dar un consejo mejor, se dijo Karl. Y pensó que debería haber ido a recoger su maleta en vez de dar consejos que, por añadidura, se tomaban por tontos. Cuando el padre le entregó la maleta para siempre, preguntó en broma, ¿cuánto tiempo serás capaz de conservarla? —Y ahora, tal vez, esa maleta tan cara se había perdido en serio. El único consuelo era que el padre en su situación presente no podría saberlo, aun en el caso que se investigara. La compañía marítima sólo podía informarle de que había llegado a Nueva York. No obstante, Karl lamentaba haber utilizado tampoco las cosas de la maleta. A pesar de que, por ejemplo, hacía tiempo que necesitaba cambiar de camisa. Ahí había ahorrado innecesariamente. Ahora, si hubiera necesitado vestir con limpieza por estar al comienzo de su carrera, tendría que aparecer como una camisa sucia. Si no fuera por eso, la pérdida de la maleta no habría sido tan grave, pues el traje que llevaba era incluso mejor que el del interior de la maleta, la cual, en realidad, sólo era un traje de emergencia que la madre había estado remendando poco antes de la partida. Ahora se acordaba también de que en la maleta había un trozo de salchichón de Verona que la madre había empaquetado como regalo especial, pero del que apenas había comido, ya que durante la travesía no había sentido apetito y la sopa que servían en el entrepuente le había bastado. Pero en ese instante le hubiera gustado tener a mano la chacina para hacer los honores al fogonero, pues ese tipo de personas es fácil de ganar ofreciéndoles alguna pequeñez. Eso lo sabía Carl de su padre, el cual se ganaba a todos los empleados inferiores con los que tenía contactos comerciales repartiendo cigarrillos. De lo que podía regalar a Carl sólo le había quedado su dinero y, en el caso de que hubiera perdido la maleta, no quería tocarlo por el momento. Sus pensamientos volvieron de nuevo a la maleta, y no podía entender por qué la había vigilado con tanta atención durante la travesía, lo que casi le había costado el sueño, y ahora había dejado que se la quitasen con tanta facilidad. Recordó las cinco noches durante las cuales un pequeño eslovaco, que dormía dos literas a la izquierda de donde él se encontraba, le resultó sospechoso, pues se fijaba demasiado en su maleta. Este eslovaco parecía espiarle con la intención de apropiarse de su equipaje. Con la ayuda de una barra, con la que jugaba o practicaba durante todo el día, y en cuanto Carl hubiese caído rendido y echase una breve cabezada, habría hecho desaparecer, sin duda, el objeto codiciado. Ese eslovaco, a la luz del día, ofrecía una apariencia lo suficientemente inocente, pero llegada la noche se incorporaba de vez en cuando y observaba con tristeza la maleta de Carl. Este podía reconocerlo con claridad, pues siempre, en un momento u otro, alguien con la intranquilidad propia del emigrante encendía una luz, a pesar de estar prohibido por las ordenanzas del barco, y trataba de descifrar los folletos incomprensibles de la agencia de inmigración. Si se encendía una de esas luces en su cercanía, Carl podía adormilarse de nuevo, pero si se encendía más lejos, o se permanecía en plena oscuridad, entonces se veía obligado a velar. Este esfuerzo lo había agotado y ahora, quizá, había sido completamente inútil. Ese butterbomb, si pudiera toparse con él otra vez. En ese momento, resonaron afuera en la lejanía, rompiendo la tranquilidad reinante, golpes cortos, como de pisadas infantiles que se fueron aproximando con ruido creciente hasta sonar como una marcha tranquila de hombres. Era evidente que, a causa del estrecho pasillo, pasaban en fila. Se oía un extraño tintineo como de armas, Carl, que casi se había quedado dormido, olvidada las preocupaciones por la maleta y el eslovaco. Se ajustó y empujó al fogonero para llamarle la atención, pues la procesión parecía haber llegado a la altura de la puerta. —Esa es la orquesta del barco —dijo el fogonero—. Acaban de tocar arriba y ahora se van a hacer el equipaje. Ya está todo listo y podemos irnos. Venga. Tomó a Carl de la mano, descolgó de la pared en el último momento una imagen enmarcada de la Virgen María, que luego guardó en un bolsillo interior. Cogió su maleta y abandonó a toda prisa el camarote con Carl. —Ahora iré a la oficina y diré a los señores mi opinión. Ya no queda ningún pasajero a bordo, así que ya no me andaré con contemplaciones. Esto mismo lo repitió el fogonero de distintas maneras e intentó patear a una rata que se le cruzó en el camino, pero ésta fue tan rápida y alcanzó a tiempo el agujero por el que desapareció. Era muy lento en sus movimientos, pues, aunque tenía las piernas largas, resultaban demasiado pesadas. Pasaron por la cocina, donde algunas muchachas con delantales sucios los manchaban intencionadamente, limpiaban la vajilla en grandes cubas. El fogonero llamó a una tal Laine. Rodeó su cabeza con el brazo y le llevó un trecho a su lado. Ella se apretó coqueta contra su brazo. —Ahora toca la liquidación. —¿Quieres venir? —preguntó él. —¿Para qué me voy a molestar? —Tráeme tú el dinero —respondió. Se zafó de su brazo y se fue. —¿De dónde has sacado a este chico tan guapo? —le dio tiempo a gritar, pero no pretendía ninguna respuesta. Se escucharon las risas de todas las muchachas que habían interrumpido el trabajo. Ellos siguieron adelante y llegaron ante una puerta que, en la parte superior, tenía un frontispicio sostenido por dos pequeñas y doradas caratides. Para un barco de aquella condición resultaba demasiado sontuoso. Karl se dio cuenta de que nunca había estado en esa parte del barco la cual, durante la travesía, había quedado reservada, probablemente, a los pasajeros de primera y segunda clase, mientras que ahora, antes de comenzar la gran limpieza general, habían retirado la puerta de separación. Ya se habían encontrado con hombres que llevaban escobas al hombro y que habían saludado al fogonero. Karl estaba asombrado ante tanto despliegue. En el entrepuente había percibido muy poco de todo eso. A lo largo de los pasillos corrían cables eléctricos y había una campana pequeña que no dejaba de sonar. El fogonero tocó respetuoso a la puerta y, cuando alguien desde el exterior exclamó adelante, hizo una seña a Karl con la mano para que entrase sin miedo. Entró, pero se quedó de pie al lado de la puerta. A través de las tres ventanas de la cámara vio las olas del mar y, al contemplar sus alegres ondulaciones, le dio un vuelco al corazón como si no hubiera visto el mar durante los últimos cinco días. Grandes barcos entrecruzaban sus rumbos y cedían ante el oleaje tanto como lo permitía su gravitación. Si se los miraba con ojos entornados, esos barcos parecían balancearse por un peso desmesurado. En sus mástiles portaban estrechas pero largas banderas que, aunque tensas por la marcha, hundeaban al viento. Resonaban salvas, probablemente de algún barco de guerra. Los cañones de un acorazado que pasaban o muy lejos de donde se encontraban resplandecían gracias al reflejo de su manto de acero. Eran como acariciados por el curso seguro y suave del barco. Curso que, sin embargo, no era del todo horizontal. Los barcos pequeños y los botes apenas eran discernibles, al menos desde la puerta. No obstante, se podía observar en la lejanía como atravesaban los espacios libres dejados por los grandes barcos. Detrás de todo, sin embargo, se hallaba Nueva York, que contemplaba Carl con los cientos de miles de ventanas de sus rascacielos. Sí, en aquella habitación uno sabía dónde estaba. Sentados a una mesa redonda se encontraban tres señores. Uno era un oficial del barco con uniforme azul de la marina. Los otros dos eran funcionarios portuarios con uniformes negros norteamericanos. Sobre la mesa había una pila de documentos que el oficial, con la punta en la mano, recorría con la vista. A continuación, se los entregaba a los otros dos, quienes unas veces lo leían, otras anotaban algo o bien guardaban alguno de los documentos en sus carteras, a no ser que uno de ellos, que hacía un ruidito continuo con los dientes, no dictara algo a sus colegas para el acta. Junto a la ventana, frente a un escritorio, se sentaba dando la espalda a la puerta un hombre más pequeño que manejaba grandes infolíos, alineados en un anaquel a la altura de su cabeza. A un lado se hallaba una caja fuerte, abierta y vacía, al menos a primera vista. En la segunda ventana no había nada y por consiguiente ofrecía la mejor vista. Junto a la tercera ventana había dos hombres de pies sumidos en una conversación a media voz. Uno de ellos se apoyaba en la ventana, llevaba también el uniforme de la marina y jugaba con la empuñadura de su sable. El que hablaba con él estaba situado mirando a la ventana y descubría, de vez en cuando, al moverse, parte de las condecoraciones que adornaban el pecho del primero. Iba vestido de civil y tenía un fino bastón de bambú, el cual, como el propietario apoyaba a ambas manos en las caderas, semejaba también un sable. Carl no tuvo mucho tiempo para verlo todo, pues pronto se acercó una ordenanza hasta ellos y preguntó al fogonero con la mirada como si no pintase nada allí qué quería. El fogonero respondió en el mismo tono, bajo de voz en el que fue preguntado que quería hablar con el señor cajero jefe. El ordenanza, por su parte, rechazó la solicitud con un movimiento de la mano pero fue de puntillas, evitando con un amplio rodeo la mesa redonda hasta el señor de los infolios. Este señor se vio con toda claridad, casi quedó paralizado al escuchar las palabras de la ordenanza aunque, finalmente, se volvió hacia el hombre que deseaba hablarle. A continuación, hizo ademanes de severo rechazo contra el fogonero y, para asegurarse, también contra la ordenanza. Este regresó de nuevo hacia el fogonero y le dijo con un tono casi confidencial abandone de inmediato esta habitación. El fogonero, después de esa respuesta, miró hacia abajo, hacia Carl, como si este fuera su corazón ante el que se lamentaba en silencio. Sin pensárselo dos veces, Carl salió corriendo y cruzó la habitación rozando incluso la silla del oficial. El ordenanza salió detrás acachado, con los brazos preparados para atraparlo como si fuera una limaña, pero Carl llegó primero hasta la mesa del cajero jefe a la que se aferró por si el ordenanza intentaba llevárselo de allí. Toda la habitación se animó de inmediato. El oficial de la mesa saltó de su asiento. Los señores del organismo portuario miraron tranquilamente, pero con atención. Los dos señores de la ventana se habían dado la vuelta. El ordenanza, que creía estar precisamente en el lugar por el que los señores mostraban interés, retrocedió. El fogonero esperaba tenso junto a la puerta hasta el instante en que se necesitara su ayuda y finalmente el cajero jefe giró su sillón hacia la derecha. Carl hurgó entre los papeles de su bolsillo secreto que no tuvo ningún reparo en mostrar a aquella gente y sacó su pasaporte. Una vez de presentarse depositó el documento sobre la mesa. El cajero jefe pareció considerarlo algo superfluo, pues supo despectivamente el pasaporte a un lado cogiéndolo con los dos dedos, por lo que Carl interpretado que había cumplido satisfactoriamente la formalidad, se lo volvió a guardar. —¿Me permito decir? —comenzó. —Que según mi opinión el señor fogonero se le ha hecho una injusticia. Hay aquí un tal chubal que le hace la vida imposible. Él mismo ha servido en muchos barcos con plena satisfacción y los puede nombrar todos. Es diligente, hace bien su trabajo y no se puede comprender por qué precisamente en este barco, donde el servicio no es tan pesado como, por ejemplo, en un velero mercante, supuestamente no cumple con su deber. Una difamación le impide continuar su actividad y le niega su justo reconocimiento que, en otro caso, seguro que no le hubiera faltado. He dicho lo esencial sobre el asunto. Él, en persona, le transmitirá las quejas más detalladamente. Karl se había dirigido con su discurso a todos los presentes, ya que, en realidad, todos escuchaban y, además, parecía más probable que entre todos ellos se encontrase un hombre justo y no que ese justo fuera precisamente el cajero jefe. Por astucia, Karl había silenciado Ken desde hacía tan poco tiempo al fogonero. Por lo demás, podría haber hablado mucho mejor si el rostro colorado del hombre con el bastón de bambú, rostro que veía por primera vez desde la nueva posición, no le hubiera confundido. Todo es cierto, palabra por palabra, dijo el fogonero antes de que nadie le hubiera preguntado, aún antes de que nadie le hubiera ni siquiera mirado. Esa precipitación hubiera sido un gran error si el señor con las condecoraciones que, como ahora Karl dilucidaba, se trataba del capitán, no hubiera decidido ya escuchar al fogonero. El capitán extendió la mano y gritó. —¡Acérquese! La voz sonó fuerte, como para golpear sobre ella con un martillo. Ahora todo dependía de la conducta del fogonero, pues Karl no dudaba de la justicia de sus pretensiones. Felizmente, en esa ocasión, el fogonero mostró que era un hombre de mundo. Tranquilo sacó sin dudar de su maletín un puñado de papeles, así como un libro de notas, con los que se dirigió como algo evidente e ignorado completamente al cajero jefe hacia el capitán, ante el cual en el antepecho de la ventana extendió sus pruebas documentales. Al cajero jefe no le quedó otra alternativa que acudir hasta allí. Este hombre es su conocido litigante, dijo como explicación. Está más en la caja que en la sala de máquinas. Ha llevado a la desesperación a un hombre tan paciente como Schubal. Escúcheme. Se volvió hacia el fogonero. Esta vez lleva su impertinencia demasiado lejos. ¿Cuántas veces ha sido expulsado de la caja? Hecho que, por lo demás, se merece por sus reclamaciones completamente injustas sin excepción alguna. ¿Cuántas veces se dirigió después a la tesorería? ¿Cuántas veces se le ha dicho con buenas palabras que Schubal es su superior con el que usted como subordinado tiene que tratar estos asuntos? Y ahora no se le ocurre otra cosa que venir aquí cuando el capitán está presente y no sólo no sea vergüenza de molestarle, sino que encima se sirve de este jovencito como portavoz presuntuoso de sus acusaciones de mal gusto al que, por añadidura, veó por primera vez a bordo. Karl retrocedió con violencia para balanzarse hacia delante, pero el capitán ya estaba allí y dijo Oigamos a este hombre una vez más. Ese es Schubal cada vez actúa con más independencia, con lo que no quiero decir nada a favor de usted. Lo último se refería al fogonero. Era natural que no se iba a poner de su parte desde el principio, pero todo parecía discurrir por buen camino. El fogonero comenzó sus explicaciones y se superó desde el principio al nombrar a Schubal con el tratamiento de señor como disfrutaba Karl desde el escritorio abandonado por el cajero jefe donde una y otra vez presionaba un pasacartas de puro placer. El señor Schubal es injusto. El señor Schubal prefiere a los extranjeros. El señor Schubal expulsó al fogonero de la sala de máquinas y le puso limpias retretes, lo que no es una tarea de un fogonero. Una vez se dudó incluso de la competencia del señor Schubal que más bien era aparente que real. En ese momento Karl miró fijamente y con toda su fuerza al capitán sin parpadear como si fuese su colega y sólo para que la expresión poco hábil del fogonero no le perjudicase. No obstante, del discurso se deducían pocas precisiones y, aunque todavía se podría ver en los ojos del capitán la decisión de escuchar al fogonero hasta el final, al menos por esta vez, los otros señores comenzaron a mostrar ciente impaciencia y la voz del fogonero ya no dominaba sin competencia la sala, lo que no hacía abarruntar nada bueno. El primero fue el señor civil que comenzó a balancear el bastón y, aunque sin hacer apenas ruido, al golpear el suelo con él, los otros señores naturalmente miraron de vez en cuando hacia allí. Los de las instituciones portuarias, que carecían a todas luces de tiempo, tomaron de nuevo sus actas y, aunque algo ausente, volvieron a leerlas. El oficial del barco retornó a su mesa y el cajero jefe, que ya creía haber ganado la partida, lanzó un suspiro profundo de ironía. De la distracción general que se había apoderado de todos los presentes, sólo parecía haberse salvado el ordenanza, el cual participaba del dolor al que había quedado sometido aquel pobre hombre entre sus superiores y miraba a Cal con seriedad como si quisiera explicar algo. Entretanto, la vida portuaria proseguía ante la ventana. Un barco de carga, plano, con una montaña de barriles apilados milagrosamente para que no salieran rodando, pasó por delante y proyectó una sombra que casi oscureció toda la habitación. Pequeñas motoras que a Cal si hubiera tenido tiempo le hubiera gustado observar con detenimiento, zumbaban al compás de los movimientos bruscos de las manos de un hombre situado de pie firme como un poste ante el timón. Peculiares cuerpos flotantes emergían aquí y allá del mar intranquilo para a continuación sumergirse otra vez y hundirse ante la mirada sombrasa del espectador. Los botes de Trasatlántico eran impulsados hacia adelante por marineros que remaban con fuerza y llevaban en su interior a numerosos pasajeros que esperaban sentados tranquilos y esperanzados como se le había obligado a hacer aunque algunos no pudieran evitar mover la cabeza hacia los distintos escenarios. Un movimiento infinito una tranquilidad contagiaba a los hombres y a sus obras por los intranquilos elementos. Todo aconsejaba celeridad claridad exposición exacta pero ¿qué hacía el fogonero? Se perdía en palabras bañado en sudor hacía tiempo que ya no podía sostener los papeles a causa de sus manos temblorosas. Le surgían quejas sobre Chubal desde todas las direcciones del cielo y cada una de ellas según su opinión habría bastado para enterrar definitivamente a Chubal no obstante sólo pudo ofrecer al capitán un triste y confuso galimatías de todas ellas. El señor con el bastón de bambú hacía tiempo que silbaba débilmente hacia el techo. Los señores de la autoridad portuaria mantenían ya al oficial en su mesa y no hacían el menor gesto de volver a dejarlo libre. El cajero jefe no intervenía bruscamente en consideración a la paciencia que mostraba el capitán. El ordenanza esperaba en posición atenta a que el capitán impartiese en cualquier momento una orden referida al fogonero. Karl no podía permanecer por más tiempo inactivo en esa situación por consiguiente se acercó lentamente al grupo y pensó mientras se aproximaba con rapidez cómo podría enfocar el asunto con habilidad. Ya era tiempo sólo un rato más y ambos podrían escapar bien del despacho. El capitán parecía un buen hombre y además así lo creía Karl. Tenía un motivo especial para mostrarse como un superior justo pero tampoco era un hombre instrumento con el que se pudiera jugar sin motivo ni razón y precisamente así lo trataba del fogonero aunque si bien era cierto esa actitud surgía de un corazón infinitamente ofendido. Karl dijo entonces al fogonero ¿Debe usted explicarlo de un modo más simple y más claro? El capitán no puede valorar debidamente el asunto como usted lo cuenta. ¿Acaso puede conocer a todos los maquinistas y mozos recaderos por su apellido o sólo por su nombre de pila de tal manera que cuando usted los nombra puede haber de inmediato alguien que no conozca? ordene sus quejas diga lo más importante primero y luego las restantes tal vez ni siquiera sea necesario mencionar la mayoría de éstas a mí me lo ha descrito todo con tal claridad Si se pueden robar maletas en América también se puede mentir de vez en cuando pensó como disputa Si hubiera podido ayudar en algo sería ya demasiado tarde El fogonero se cayó de inmediato al oír la voz desconocida pero con sus ojos cubiertos de lágrimas por el honor mancillado por los recuerdos horribles y por su situación desesperada actual ya no podía reconocer a Karl también como antes ¿Cómo podría ahora Karl? Contemplaba circuncesto el silencio del otro hombre ¿Cómo podría ahora cambiar de repente su forma de hablar? Pues le parecía que ya había dicho todo lo que tenía que decir aunque sin ningún reconocimiento pero también por otro lado le parecía que no había dicho nada y ahora no podía obligar a aquel señor a escucharlo todo de nuevo y en ese instante saltaba a Karl su único aliado y quería sugerirle una buena estrategia aunque en vez de esto le mostraba que todo todo estaba perdido Si hubiera intervenido antes y no me hubiera entretenido mirando por las ventanas se dijo Karl y bajó el rostro ante el fogonero llevando llevando las manos a la costura del pantalón como signo de haber perdido toda esperanza pero el fogonero interpretó mal su gesto sospechó que Karl le hacía algún tipo de reproche y con la buena intención de hablar con él comenzó para coronar sus actos a discutir con Karl y precisamente en ese momento cuando los señores de la mesa redonda hacía tiempo que estaban fastidiados por el ruido inútil que molestaba su trabajo cuando el cajero jefe empezaba lentamente a no comprender la paciencia del capitán y se inclinaba por interrumpir la conversación cuando el ordenanza otra vez en el campo gravitatorio de su jefe comenzaba a dirigir miradas salvajes al fogonero el señor del bastón de bambú al que de vez en cuando el capitán lanzaba una mirada amable ya del todo indiferente si incluso molesta por el fogonero sacó un pequeño cuaderno de notas ocupado ostensiblemente en otros asuntos y se dedicó a mirar alternativamente al cuaderno y a Karl ya sé ya sé dijo Karl que ahora se esforzaba por defender del diluvio procedente del fogonero aunque a pesar de toda la disputa todavía tenía una sonrisa amistosa para él tiene razón tiene razón no le he dudado nunca le hubiera sujetado sus agitadas manos por miedo a que le golpeasen aún más hubiera preferido llevarle una de las esquinas y susurrarle un par de palabras tranquilizadoras que nadie más hubiera debido oír pero el fogonero estaba fuera de sí Karl comenzó ahora a albergar una suerte de consuelo a pensar que en el fogonero en caso de extrema necesidad y con la fuerza de la desesperación podría imponerse a los siete hombres allí presentes no obstante en el escritorio como revelaba una mirada fugaz se encontraba una pieza sobrepuesta con múltiples botones de los conductos eléctricos con solo presionarlos se podía poner en estado de rebelión a todos los pasillos infectados de hombres hostiles en ese momento el hombre tan desinteresado del bastón de bambú se acercó a Karl y a media voz pero con claridad amortiguando el griterío del fogonero preguntó ¿cómo se llama usted? pero también en ese instante como si alguien hubiera esperado tras la puerta a esa pregunta llamaron a la puerta el ordenanza miró hacia el capitán este asintió así que el ordenanza se acercó a la puerta y la abrió fuera permanecía un hombre con una vieja chaqueta de mediana estatura por su aspecto exterior no muy indicado para el trabajo en las máquinas y sin embargo se trataba de Schubal si Karl no le hubiera reconocido en todas las miradas que expresaban cierta satisfacción sin excluir al capitán le podría haber conocido por el horror que mostraba en el rostro del fogonero quien cerró los puños con tal fuerza que hacerlo parecía lo más importante para él ya que estaba dispuesto a sacrificar toda su vida así que reunió todas sus fuerzas aún aquellas que le mantenían de pie y allí estaba el enemigo libre y fresco en traje de fiesta con un libro probablemente la lista de salarios y datos laborales del fogonero mirando con descaro a los ojos de todos los presentes para asegurarse del estado anímico de cada uno de ellos los siete eran ya amigos suyos pues aunque el capitán parecía haber tenido contraer algunas objeciones o tal vez simplemente se había querido curar en salud después del sufrimiento que le había acusado el fogonero era muy probable que no tuviera que objetar a Schubal lo más mínimo contra hombres como el fogonero no se podían emplear métodos lo suficientemente severos y si se le podía reprochar algo a Schubal era la circunstancia de que no había podido romper a lo largo del tiempo la terquedad del fogonero y por eso se había atrevido a comparecer ante el capitán ahora se podía suponer que la confrontación del fogonero y Schubal no dejaría de causar la misma impresión ante aquel foro superior que ante los demás hombres pues aunque Schubal pudiera simular muy bien era indudable que no podría resistir hasta el final un breve destello de su maldad bastaría para hacerle visible al resto de eso se encargaría Carl dicho sea de paso ya conocía la inteligencia y los puntos débiles los rumores de cada uno de los señores y desde esa perspectiva no había desperdiciado el tiempo que había transcurrido sólo si el fogonero hubiera hecho mejor figura pero ahora parecía completamente incapaz de luchar si hubieran traído a Schubal hasta él hubiera golpeado su odiado cráneo con los puños pero era incapaz de recorrer los dos pasos que lo distanciaban de él no obstante como Carla no había podido prever lo más previsible que Schubal tendría que aparecer más tarde o más temprano sino por propia voluntad llamado por el capitán ¿por qué no había acordado con el fogonero en el camino un buen plan de batalla en vez de como en realidad habían hecho entrar simplemente donde había una puerta sin preparación alguna? ¿estaría aún el fogonero en condiciones de decir sí o no como sería necesario en el cráneo en el cráneo que tendría lugar en el mejor de los casos? allí estaba con las piernas abiertas inseguras las rodillas la cabeza algo levantada y el aire saliendo y entrando por la boca abierta como si careciese de pulmones que pudieran asimilarlo Carl sin embargo se sentía fuerte y ágil de mente como nunca lo había estado en su casa si sus padres pudieran ver como él en tierra extranjera defendía el bien ante personas responsables y aunque aún no hubiese podido cantar victoria se aprestaba para conquistar el final ¿cambarían su opinión sobre él? ¿le sentarían entre ellos y le elogiarían? ¿le mirarían una vez una sola vez con mirada afectuosa? preguntas inciertas y el instante menos idóneo para plantearlas he venido porque el fogonero me acusa de falta de probidad una muchacha de la cocina me ha dicho que le había visto en camino ante el despacho señor capitán y todos los señores aquí presentes estoy dispuesto a repatir toda acusación con los documentos que traigo y en caso de necesidad mediante la declaración de testigos imparciales a quienes nadie ha leccionado previamente y que permanecen ante la puerta así habló Chubal fue el discurso claro de un hombre y al observar la modificación que se produjo en los gestos de los oyentes se podría creer que oían por primera vez sonidos humanos sin embargo no notaron que aún ese discurso presentaba defectos porque la primera palabra especializada que le había ocurrido era falta de probidad acaso la acusación debería ser hincapié ahí en vez de en sus prejuicios nacionales una muchacha de la cocina había visto al fogonero en camino y Chubal había comprendido de inmediato no sería su conciencia culpable la que había agudizado su capacidad de comprensión y había traído testigos denominándolos por añadidura imparciales y no aleccionados bribonería nada más que bribonería y los señores lo tolerarán y reconocían como una conducta correcta porque había dejado pasar tanto tiempo entre la información de la muchacha de la cocina y su llegada por ninguna otra razón que para el fogonero se cansara tanto a los señores que éstos perdieran paulatinamente su capacidad de discernimiento que era la que Chubal temía acaso no había llamado la puerta después de permanecer con toda seguridad largo rato detrás de ella justo en el instante en que creyó como consecuencia de la pregunta secundaria de aquel señor que el fogonero estaba perdido todo estaba suficientemente claro y así había sido expuesto por Chubal si bien contra su voluntad pero había que demostrárselo a aquellos señores y de un modo más contundente necesitaban que los sacudieran así que Carl emplea con rapidez el tiempo antes de que entren los testigos e inunde la habitación pero en ese preciso instante el capitán hizo un gesto negativo a Chubal quien se hizo de inmediato a un lado pues su oportunidad parecía haberse postergado y comenzó una conversación en voz baja con el ordenanza que se había colocado a su lado en la que no faltaron miradas salgadas hacia el fogonero y Carl así como ademanes con las manos que mostraban sus firmes convicciones Chubal parecía preparar así su próximo discurso no quería preguntarle algo al joven señor Jacob dijo el capitán en medio de un silencio general al señor del bastón de bambú es cierto respondió haciendo una ligera inclinación para agradecer la atención y preguntó de nuevo a Carl ¿cómo se llama usted? Carl creyendo que iría en beneficio de la causa principal solucionar lo más rápido posible el contratiempo creado por el tozudo interrogador respondió con brevedad y sin mostrar el pasaporte como era su costumbre ya que tendría que haberlo buscado Carl Rossmann pero dijo el aludido con el nombre de Jacob y retrocedió en principio incrédulo y sonriente también el capitán el cajero jefe el oficial del barco incluso en ordenanza mostraron claramente un asombro desmesurado al oír el nombre de Carl solo los señores de la autoridad portuaria y Chubal permanecieron indiferentes pero repitió el señor Jacob y se acercó a Carl con pasos algo torpes entonces soy tu tío Jacob y tú eres mi querido sobrino lo sospeché todo el tiempo dijo el capitán antes de abrazar y besar a Carl quien dejó que todo ocurriera sin pronunciar palabra ¿cómo se llama usted? preguntó Carl con gran cortesía una vez que sintió que le habían soltado pero sin mostrar ningún sentimiento y se esforzó por prever las consecuencias que ese nuevo acontecimiento podría traer consigo para el fogonero por el momento nada indicaba que Chubal pudiera salir beneficiado de la situación hágase una idea de su suerte joven dijo el capitán que creía dañada la dignidad del señor Jacob por la pregunta de Carl aquel se había retirado hacia la ventana a todas luces para ocultar su rostro conmovido que además había tapado con un pañuelo es el senador Edward Jacob quien se le ha presentado como su tío espera de usted de ahora en adelante y contra las expectativas albergadas hasta el momento presente que haga una brillante carrera intente comprenderlo también como pueda en este instante y cálmese yo tengo es cierto un tío Jacob en América dijo Carl después de volverse hacia el capitán hermano de mi madre pero Jacob es nombre de pila y si he comprendido bien Jacob es simplemente el apellido del señor senador así es dijo el capitán esperanzado bien mi tío Jacob el hermano de mi madre tiene como nombre de pila Jacob mientras que su apellido naturalmente tendría que coincidir con el de mi madre nacida en Vendelmayer señores exclamó el senador que había regresado animado del lugar junto a la ventana en que se había recuperado emocionalmente refiriéndose a la explicación de Carl todos con excepción de los funcionarios portuarios rompieron en risas algunos como si estuvieran conmovidos otros con actitud inescrutable no creo que haya sido tan ridículo lo que he dicho de ninguna manera pensó Carl señores repitió el senador son testigos contra mi voluntad y la suya de una pequeña escena familiar y no puedo evitar darles una explicación pues según creo solo el señor capitán esta mención tuvo como consecuencia una ligera la inclinación del aludido está enterado de todo ahora tengo que prestar atención a cada palabra se dijo Carl y se alegró al comprobar que la vida comenzaba a regresar al semblante del fogonero desde hace muchos y largos años de mi residencia en América la palabra residencia no es muy conveniente aquí para el ciudadano americano con toda el alma que soy desde hace muchos años digo vivo completamente separado de mis parientes europeos por motivos que en primer lugar no vienen al caso y en segundo me llevaría mucho tiempo explicar hasta temo incluso el instante en que tal vez estaré obligado a contárselo a mi querido sobrino sin poder dejar de decir lamentablemente algunas palabras francas sobre sus padres y demás parientes es mi tío no hay duda se dijo carl y continuó escuchando quizá se ha cambiado el apellido mi querido sobrino ha sido digamos la palabra que designa perfectamente la acción expulsado del mismo modo en que se pone a un gato de patitas en la calle cuando molesta de ningún de ningún modo pretendo suavizar lo que ha hecho mi sobrino ni insinuar que no merece castigo pero su culpa es tal que su simple mención contiene suficiente disculpa esto es digno de oírse pensó carl pero no quiero que se lo cuente a todo el mundo además de dónde puedo haber sabido él fue continuó el tío y se apoyó balanceándose ligeramente en el bastón de bambú que sostenía logrando quitarle la innecesaria solemnidad al asunto que en otro caso sin duda habría poseído él fue seducido por una criada Joanna Van Mar una mujer de 35 años de edad de ningún modo quisiera molestar a mi sobrino al emplear la palabra seducir pero es bastante difícil encontrar otro término tan preciso para designarlo carl que ya se había acercado bastante a su tío se volvió para comprobar la impresión que estaba ejerciendo el relato en los rostros de los presentes ninguno reía todos escuchaban pacientes y con seriedad al fin y al cabo nadie se ríe del sobrino de un senador a la primera oportunidad que se le ofrece más bien se podría decir que el fogonero aunque muy poco esbozaba una ligera sonrisa hacia carl lo que primero significaba un nuevo signo de vida satisfactorio y segundo era completamente disculpable ya que carl en el camarote había querido hacer del asunto que ahora se hacía tan público un secreto bien esa tal bramar continuó el tío ha tenido un hijo de mi sobrino un niño sano que recibió el nombre de jacob en la pila bautismal sin duda un recuerdo a mi pequeñez la cual no obstante las menciones seguramente de segundo orden realizadas por mi sobrino debió de impresionar a la muchacha por fortuna pues los padres para evitar el pago de los alimentos o de otras necesidades derivadas del escándalo que les afectaba no conozco como debo reconocer ni las leyes vigentes allí ni la situación de los padres obligaron a que mi querido sobrino se trasladara a América con una irresponsable carencia de medios de subsistencia como se puede ver no hubiera sido de extrañar que el joven sin los signos y milagros que todavía se producen en América abandonado a sí mismo hubiera degenerado en alguna callejuela del puerto de Nueva York si no se hubiera dirigido a mí esa muchacha de servicio por medio de una carta que tras largo peregrinar llegó ante ayer a mis manos y por la que conocí toda la historia además de una descripción personal de mi sobrino y sensatamente el nombre del barco si me hubiera propuesto entretenerle señores no hubiera dudado en leer algunos pasajes de esa carta y sacó del bolsillo dos pliegos enormes escritos con letra apretada y los agitó seguro que tendría su efecto ya que está escrita con una astucia simple aunque benévola y con mucho amor por el padre del niño pero no quiero entretenerle más de lo necesario ni deseo herir los sentimientos de mi sobrino que podría leer la carta si quiere para su información en la tranquilidad de la habitación que ya le espera pero Karl ya no tenía ningún sentimiento hacia esa mujer en la aglomeración de imágenes pasadas cada vez más lejanas ella aparecía sentada en la cocina junto a la alacena apoyándose con el codo en una de las tablas ella le contemplaba cuando él iba a la cocina a coger un vaso de agua para su padre o a cumplir un recado de su madre a veces ella escribía cartas en un lugar incómodo al lado de la alacena y parecía buscar su inspiración en el rostro de Karl a veces se tapaba los ojos con una de sus manos signo de que no admitía ninguna conversación otra vez se arrodillaba en su estrecha habitación junto a la cocina y rezaba ante una cruz de madera en esos momentos Karl cuando pasaba de largo la observaba con timidez por el resquicio que dejaba la puerta entornada algunos días corría alocada por la cocina riendo como una bruja y retrocediendo cuando Karl se interponía en su camino otros días cerraba la puerta de la cocina cuando Karl estaba dentro y no soltaba el picaporte hasta que él pedía salir de vez en cuando traía cosas que Karl no quería tener pero que ella ponía silenciosa en sus manos una vez dijo Karl y le llevó mientras este no salía de su asombro por el tratamiento tan familiar hasta su pequeño cuarto que creyó sin cesar de suspirar y hacer muecas abrazó su cuello como si quisiera estrangularlo mientras le pedía que le desvistiera fue ella quien realmente se dedicó a quitarle la ropa a él llevándole a continuación hasta la cama como si no quisiera que nadie más se acercase a él como si descara acariciarle y cuidarle hasta el fin del mundo Karl oh mi Karl exclamó como si le diera y al mismo tiempo confirmase su posesión mientras él no podía ver ni lo más mínimo y se sentía incómodo entre las muchas y cálidas mantas que ella había acumulado al parecer pensando en él luego ella se echó a su lado y quiso saber algunos de sus secretos pero él no le guardó revelar ninguno por lo que ella se enfadó en broma o en serio le sacudió ascultó su corazón ofreció su pecho para que él también oyera el suyo cosa que no pudo conseguir presionó su estómago desnudo contra el cuerpo del joven buscó con la mano entre sus piernas de un modo tan repugnante que Karl sacó sacudiendo la cabeza y el cuello de la almohada golpeó su cuerpo varias veces contra el estómago de él le parecía como si ella formara parte de sí mismo o tal vez por ese motivo le asaltó una horrible sensación de desamparo llorando y después de escuchar muchos deseos de reencuentro regresó finalmente a su cama eso había sido todo y sin embargo su tío había logrado fabricar una gran historia de todo ello y la cocinera había pensado en él anunciando al tío su llegada había sido una bonita acción por su parte y él pensó que algún día se le recompensaría y ahora exclamó el senador quiero oírte decir abiertamente si soy o no tu tío eres mi tío dijo Carl y le besó la mano recibiendo a él a su vez un beso en la frente estoy muy contento de haberte encontrado pero te equivocas si crees que mis padres sólo hablan mal de ti pero aparte de eso en tu historia has cometido algunos errores es decir creo que no todo ha sucedido así en realidad no puedes juzgar correctamente las cosas desde aquí y pienso además que no se hará ningún daño irreparable si estos señores se les informa erróneamente sobre algunos acontecimientos que no les incumben en demasía bien dicho dijo el senador quien llevó a Carl ante el capitán visiblemente interesado y le preguntó ¿no tengo un sobrino magnífico? estoy feliz dijo el capitán con una inclinación que sólo gente con instrucción militar logra realizar de haber podido conocer a su sobrino es un honor para mi barco haber sido el lugar de un reencuentro tan especial pero la travesía en el entrepuente ha debido de ser bastante dura sí es imposible saber quiénes son todos los que viajan a bordo bien hacemos todo lo posible para facilitar el viaje a los pasajeros del entrepuente mucho más por ejemplo que las líneas americanas pero hacer de semejante viaje un viaje de recreo todavía no lo hemos logrado del todo no me ha perjudicado no le ha perjudicado repitió riendo al senador bueno temo haber perdido mi maleta y al decir estas palabras recordó todo lo sucedido y todo lo que quedaba por hacer miró a su alrededor y observó como todos los presentes mudos de respeto y asombro dirigían hacia sus miradas desde sus puestos respectivos sólo en los rostros satisfechos y severos de los funcionarios portuarios se podía comprobar que lamentaban haber llegado en una hora tan inoportuna y el reloj de bolsillo que tenían ante sí parecía ser para ellos mucho más importante que todo lo ocurrido en la habitación y quizá aún de lo que podría ocurrir el primero que después del capitán expresó sus felicitaciones fue curiosamente el fogonero lo felicito de todo corazón dijo y estrechó la mano de carl con lo que quiso expresar algo parecido al reconocimiento cuando pretendió dirigirse con las mismas palabras al senador este retrocedió como si el fogonero se excediera en sus derechos el fogonero renunció de inmediato el resto comprendió ahora lo que tenía que hacer y formó un corro confuso alrededor de carl y del senador así sucedió que carl recibió una felicitación hasta que schubal la cual fue aceptada y agradecida por último y cuando ya reinaba cierta tranquilidad se acercaron los funcionarios portuarios y dijeron dos palabras en inglés lo que causó una impresión ridícula el senador de buen humor disfrutaba recordando y narrando los demás detalles de lo acaecido lo que fue naturalmente no sólo tolerado por todos sino recibido con muestras de interés así comentó que había notado en su cuaderno los rasgos físicos de carl mencionados en la carta para hacer uso de ellos en el instante necesario durante la insoportable palabrería del fogonero había sacado el cuaderno de notas sólo para entretenerse y como un simple juego se había dedicado a comparar las observaciones de la cocinera no precisamente correctas ni propias de un detective con el aspecto de carl y así se encuentra un sobrino concluyó en un tono como si quisiera recibir de nuevo felicitaciones ¿qué ocurrirá con el fogonero? preguntó carl después del último relato del tío creía que en su nueva posición podría decir todo lo que pensaba al fogonero le ocurrirá lo que se merece dijo el senador y lo que el capitán considere justo creo que el fogonero tenemos de sobra los que los presentes seguramente corrobarán eso no importa era un asunto de justicia dijo carl situado entre el tío y el capitán creyendo que quizá influido por su situación podría tener la decisión en sus manos y no obstante el fogonero parecía haber perdido la esperanza permanecía con las manos metidas a medias en el cinturón del pantalón el cual debido a los movimientos causados por la excitación había dejado somar las rayas de una camisa con dibujos ahora que los demás vieran algo de los harapos que cubrían su cuerpo y luego que lo echaran imaginó que el ordenanza y chubal los dos de rango inferior entre los presentes tendrían que hacerle el honor chubal se quedaría tranquilo y dejaría de desesperezarse como había mencionado el cajero jefe el capitán podría volver a contratar rumanos se hablaría rumano en todas partes y quizá así funcionaría todo mucho mejor ningún fogonero parlotearía en la caja principal solo su último discurso quedaría como alegre recuerdo ya que como el senador había declarado expresamente había contribuido de un modo directo al encuentro con su sobrino con anterioridad este sobrino había intentado serle de utilidad y por el servicio prestado al encontrar al tío ya hacía tiempo que se lo había agradecido bastante al fogonero no se le ocurrió reclamar ahora nada de él por lo demás por muy sobrino que fuera del senador aún no era ni mucho menos un capitán y de la boca del capitán terminaría saliendo la ominiosa palabra siguiendo su convicción el fogonero intentaba no mirar a Karl pero por desgracia en esa habitación llena de enemigos sus ojos no encontraron ningún otro lugar de reposo no interpretes más la situación dijo el senador a Karl tal vez se trate de justicia pero también al mismo tiempo de disculpas ambas y especialmente la segunda se someten al juicio del señor capitán así es murmuró el fogonero quien lo oyó y pudo entenderle sonrió con extrañeza además hemos estorbado ya lo suficiente al capitán en sus funciones las cuales precisamente al llegar a un puerto como el de Nueva York se acumulan increíblemente así que ha llegado el momento de que abandonemos el barco con ello evitaremos excedernos e inmiscuirnos innecesariamente en una disputa nimia entre dos maquinistas convirtiéndola en un acontecimiento comprendo perfectamente tu modo de actuar querido sobrino pero eso precisamente me otorga el derecho de sacarte de aquí de inmediato ordenaré enseguida que pongan un bote a su disposición dijo el capitán quien para asombro de Carl no puso ninguna objeción a las palabras del tío las cuales sin duda se podían haber considerado como una humillación personal el cajero jefe se apresuró a llegar hasta la mesa allí cogió el teléfono y transmitió la orden del capitán al contramaestre el tiempo aprevia se dijo Carl pero sin ofender a nadie no puedo hacer nada ahora no puedo abandonar a mi tío precisamente después de que me ha encontrado el capitán es cortés pero eso es todo en cuestiones de disciplina cesa su cortesía y mi tío le ha hablado con toda seguridad desde el alma con chubal no quiero hablar aún más me arrepiento de haberle dado la mano y el resto de los presentes solo son paja sumido en estos pensamientos se fue acercando lentamente al fogonero sacó su mano derecha del cinturón y la mantuvo en la suya con cierto gesto lúdico ¿por qué no dices nada? le preguntó ¿por qué dejas que abusen de ti? el fogonero arrugó la frente como si buscase la expresión correcta que corresponde a lo que quería decir por lo demás miraba a Carla y a su mano contigo se han cometido una injusticia como no se ha cometido en todo el barco lo sé muy bien y Carla entrelazó sus dedos con los del fogonero que miraba a su alrededor con ojos brillantes como si experimentase una alegría que nadie podía reprochar tienes que defenderte decir sí y no en todo caso la gente no conocerá la verdad me tienes que prometer que seguirás mis consejos pues temo por buenos motivos que ya no podré ayudarte más dicho esto carl se puso a llorar mientras besaba la mano del fogonero luego tomó esa mano enorme y casi sin vida y la apretó contra su mejilla como un tesoro al que se tiene que renunciar pero el senador ya estaba a su lado y le retiró si bien obligándole ligeramente el fogonero parece haberte hechizado dijo el tío y miró con ojos comprensivos por encima de la cabeza de carl hacia el capitán te has sentido solo y abandonado y has encontrado al fogonero por lo que ahora le estás agradecido eso es muy loable pero te pido por mí que no vayas tan lejos y que aprendas a ser consciente de la posición que ocupas se pudo oír un ruido detrás de la puerta luego se escucharon gritos y apareció incluso como si se hubiera empujado violentamente a alguien contra la puerta entró un marinero de aspecto rudo que traía puesto un delantal de mujer hay personas fuera gritó y agitó el codo a su alrededor como si todavía se encontrase en una aglomeración de gente finalmente recobró el juicio y quiso saludar ante el capitán pero entonces reparó en el delantal de mujer lo arrancó y lo tiró al suelo esto es repugnante me han puesto un delantal de mujer hizo chocar los talones y saludó alguien intentó reírse pero el capitán dijo con severidad a eso le llamo buen humor ¿quién está ahí afuera? son mis testijos dijo Chubal dando un paso hacia adelante pido humildemente perdón por su conducta inapropiada cuando la tripulación tiene la travesía a sus espaldas algunos se comportan como locos dígales que entran de inmediato ordenó el capitán y volviéndose al senador dijo veloz pero amable tenga la bondad apreciado senador de seguir con su sobrino a este marinero que le llevará hasta el bote no sabe el placer y el honor que ha supuesto para mí conocerle personalmente señor senador solo deseo tener la oportunidad de reanudar nuestra conversación sobre la situación de la flota americana y quizá quién sabe de ver de nuevo interrumpidos tan agradablemente como hoy por ahora me basta con este sobrino dijo el tío sonriendo le agradezco mucho su amabilidad no sería del todo imposible que en nuestro próximo viaje a Europa pudiéramos permanecer y abrazó a Carl con afecto mucho más tiempo con usted sería para mí una gran alegría dijo el capitán ambos hombres se estrecharon las manos Carl solo pudo dar fugazmente la mano al capitán y sin pronunciar palabra pues este ya era reclamado por unas 15 personas que bajo la dirección de Schuval aunque algo avergonzados entraban hablando en voz alta el marinero pidió al senador que le siguiera tanto este como Carl atravesaron la multitud sin dificultades caminando entre la gente que se inclinaba ligeramente a su paso parecía que todas esas personas de aspecto bonachón consideraban la disculpa entre Schuval y el fogonero como un motivo de diversión un entretenimiento que ni siquiera cesaba en presencia del capitán Carl admitió la presencia entre ellos de la joven de la cocina Lin la cual guiñando el ojo divertida se colocaba el delantar arrojado al suelo por el marinero ya que era el suyo siguieron al marinero y abandonaron la oficina luego continuaron por un pasillo estrecho que les llevó hasta la puerta pequeña desde la cual una escalera corta conducía al bote preparado para ellos los marineros del bote cuyo jefe se montó en ese instante de un salto se levantaron y saludaron el senador aconsejó a Carl que bajase con cuidado cuando éste con el pie todavía en el escalón superior se puso a llorar desconsoladamente el senador puso su mano derecha bajo la babilla de Carl la apretó contra sí y le acarició con la mano izquierda de este modo bajaron escalón por escalón y entraron juntos en el bote donde el senador buscó para Carl un buen sitio frente a él un signo del senador y los marineros apartaron el bote del barco poniéndole manos a la obra pero apenas se había separado un par de metros del barco cuando Carl hizo el inesperado descubrimiento de que se encontraban precisamente en la zona divisada desde las ventanas de la oficina las tres ventanas estaban ocupadas por testigos de chubal que saludaban amigablemente agitando la mano incluso el tío hizo un gesto de agradecimiento un marinero tuvo la habilidad de lanzar un beso con la mano sin interrumpir el ritmo regular de la boca era como si ya no existiera ningún fogonero Carl miró fijamente a los ojos del tío cuyas rodillas rozaban las suyas y tuvo dudas de si ese hombre podría sustituir alguna vez al fogonero el tío desvió la mirada y contempló las olas que balanceaban el bote el tío capítulo segundo el tío en casa de su tío Carl se acostumbró pronto a su nueva situación su tío le ayudó amablemente en cualquier pequeñez y Carl nunca tuvo que dejarse instruir por malas experiencias como las que al principio amargan tanto la vida en el extranjero la habitación de Carl estaba situado en el sexto piso de un edificio cuyos cinco pisos inferiores a los que se añadían otros tres subterráneos estaban destinados a la empresa del tío la luz que penetraba en su habitación a través de dos ventanas y la puerta de un balcón no dejaba de asombrar a Carl cuando se levantaba por la mañana en su pequeña arcoba ¿dónde habría tenido que vivir si hubiese desembarcado como un pobre insignificante inmigrante? Sí incluso tal vez lo que su tío creía muy probable según sus conocimientos de las leyes de inmigración ni siquiera le hubiesen permitido entrar en los Estados Unidos y le habrían mandado a casa sin preocuparse de que él ya no tenía ninguna patria pues allí no se podía contar con despertar compasión y en ese sentido era cierto lo que Carl había leído sobre América entre los rostros despreocupados de su entorno sólo las personas felices parecían disfrutar realmente de su felicidad en un estrecho balcón se prolongaba ante su habitación abarcándola en toda su longitud pero lo que en la ciudad natal de Carl había sido el mirador más elevado allí sólo permitía contemplar el panorama de una calle rectilínea que corría entre dos hileras de edificios cortados a plomo perdiéndose en una lejanía donde se levantaban gigantescas como en una bruma las formas de una catedral y tanto por la mañana como por la noche y en los sueños nocturnos esa calle quedaba congestionada por un tráfico que visto desde arriba tomaba el aspecto de una mezcla de figuras humanas desdibujadas y de techos de vehículos de todas clases que parecían entremezclarse sucesivamente y de la cual se elevaba una confusión multiplicada y desenfrenada de ruido polvo y olores y todo eso era abarcado y penetrado por una luz poderosa que una y otra vez se veía dispersada transportada y absorbida con vehemencia por la cantidad de objetos apareciendo tan corpórea al ojo deslumbrado como si sobre esa calle se rompiese a cada instante y con toda la fuerza de un cristal que le cubría por entero cuidadoso como era el tío en todos los asuntos aconsejó a Carr que provisionalmente no emprendiera nada debería examinarlo y comprobarlo todo pero sin comprometerse los primeros días de un europeo en América se podían comparar a un nacimiento puesto que allí también para que Carr no tuviese ningún miedo uno se acostumbraba con mayor rapidez que si llegase al mundo humano del más allá sin embargo debía tener presente que la primera impresión siempre se sustenta en piernas débiles y que por esa causa se podrían distorsionar los juicios futuros con cuya ayuda debería conducir en ese país su vida él mismo había conocido a recién llegados que por ejemplo en vez de comportarse conforme a sus buenos principios habían permanecido días enteros en su balcón y habían mirado hacia la calle como ovejas perdidas eso tenía que confundir irremediablemente esa solitaria iniciativa en la que solozaba el diamante intensamente laborable de Nueva York podía estar permitida un turista y quizá aunque no sin reservas pudiese resultar en ese caso hasta aconsejable pero para quien quiera vivir allí sería la perdición se podía emplear tranquilamente esa palabra por más que tratase de una exageración y ciertamente el tío arrugaba enojado el rostro cuando en una de sus visitas que siempre se producían una vez al día y a cualquier hora encontraba Carl en el balcón Carl se dio cuenta enseguida y por consiguiente renunció en lo posible al placer de permanecer en el balcón pero este no era ni mucho menos el único placer que tenía en su habitación había un escritorio americano de lo mejor como el que su padre había deseado tener desde hacía años y había intentado comprar a un precio asequible para él en las subastas sin que jamás le fuese posible adquirirlo por sus medios limitados naturalmente esa mesa no se podía comprar con los escritorios supuestamente americanos que circulaban por las subastas europeas en su parte superior por ejemplo tenía cien gavetas de los más variados tamaños e incluso el presidente de la unión había encontrado un lugar apropiado para cada uno de sus expedientes pero además en el lateral había un mecanismo regulador con el que se podía lograr girando una manivela las inversiones y nuevas disposiciones de las gavetas que se deseasen según la necesidad o los gustos de cada uno unos delgados paneles laterales descendían lentamente y formaban el fondo de nuevas gavetas que acababan de parecer o las cubiertas de otras ascendentes con un simple giro de la manivela la parte superior ofrecía un aspecto completamente distinto y todo funcionaba lentamente o como con una rapidez temencial según la manera en que se girara la manivela era un invento reciente pero a Carl le recordaba muy vivamente los autos de la natividad que en su ciudad en el mercadillo de navidad se mostraban ante los atónitos niños también Carlos había presenciado bien abrigado con su ropa de invierno y había comparado ininterrumpidamente los giros de la manivela que ejecutaba un anciano con los efectos en la escena con el avance intermitente de los tres reyes magos con el reducir de la estrella y con la vida cohibida en el establo sagrado y siempre le parecía como si su madre que permanecía detrás de él no siguiese los acontecimientos con la suficiente atención él la había atraído hacia sí hasta sentirla en su espalda y le había mostrado con ruidosas exclamaciones las apariciones más ocultas por ejemplo la de un conejillo que en la hierba de delante levantaba sus patitas y se disponía a salir corriendo hasta que la madre le tapó la boca y probablemente cayó en su interior apatía claro que en el escritorio no había sido fabricado con el propósito de recordar esas cosas pero en la historia de los inventos existía con toda seguridad un vínculo similar tan turbio como en los recuerdos de Carla el tío a diferencia de Carl no estaba en absoluto de acuerdo con ese escritorio había querido comprar para Carl un escritorio en regla y todos estos escritorios venían ya con esos dispositivos cuya ventaja también consistía en que se podían instalar en los escritorios antiguos sin que fuese muy costoso en todo caso el tío no dejó de aconsejar a Carl que intentase no utilizar el mecanismo regulador para fortalecer el efecto del consejo el tío afirmó que la maquinaria era muy sensible fácil de estropear y que la reparación sería muy costosa no era fácil de comprender que esas indicaciones no eran más que subterfugios si bien por otro lado se podía decir que el regulador se fijaba con enorme facilidad lo que el tío no hizo en los primeros días en los que evidentemente se produjeron frecuentes conversaciones entre Carl y su tío Carl también comentó que en su casa le había gustado tocar el piano aunque lo había tocado poco en realidad sólo se había podido valer de los conocimientos básicos que le había impartido su madre Carl era muy consciente de que su comentario era al mismo tiempo la petición de un piano pues él ya había averiguado lo suficiente como para saber que su tío no tenía ninguna necesidad de ahorrar sin embargo su petición no fue satisfecha enseguida aunque unos ocho días después el tío dijo casi con cierta resistencia que el piano acababa de llegar y que Carl podía si quería vigilar el transporte eso fue ciertamente un trabajo fácil pero no mucho más fácil que el transporte en sí mismo pues el edificio tenía un montacargas propio en el que podía caber sin dificultades todo un camión de mudanza y en ese mismo montacargas subió el piano hasta la habitación de Carl el mismo Carl podría haber subido en el montacargas con los mozos y el piano pero como al lado había un ascensor libre subió en él se mantuvo gracias a una palanca a la misma altura que el montacargas y contempló fijamente como a través de un escaparate el bello instrumento que ahora era de su propiedad cuando ya lo tuvo en su habitación y tocó las primeras notas le poseyó una alegría tan inmensa que en vez de seguir tocando se levantó de un salto y prefirió admirar el piano desde la distancia con las manos en jarras también la acústica de la habitación era excelente y contribuyó a que desapareciera por completo su pequeño inicial malestar por vivir en un edificio de hierro y en efecto en su habitación por muy férreo que pareciese el exterior del edificio no se notaba ni el más pequeño componente de hierro y nadie habría podido señalar el menor detalle en el mobiliario que hubiese perturbado la completa comodidad que reinaba en ella al principio Carl puso muchas esperanzas en el piano y no se avergonzaba de imaginar al menos antes de dormir la posibilidad de una influencia directa en las condiciones americanas a través de esa ocupación en todo caso sonaba extraño cuando ante la ventana abierta que dejaba a pasar un aire hinchido de ruido tocaba una vieja canción militar de su patria natal una canción cantada por los soldados y que se iba extendiendo por la noche de ventana a ventana cuando se recostaban en las ventanas de los cuarteles y contemplaban la luz sombría pero cuando él miraba hacia la calle la encontraba inalterada y sólo era un fragmento de un gran sistema rotatorio que no se podía detener en sí mismo sin conocer todas las fuerzas que obraban en su dinamismo el tío toleraba que tocase el piano tampoco dijo nada en contra sobre todo porque Carl sin que fuese necesaria ninguna advertencia raras veces se permitía el placer de tocarlo incluso le trajo a Carl partituras de marchas americanas y naturalmente también la del himno nacional pero sólo por el placer musical no podía encontrar explicación que un día le preguntase a Carl sin asomo de broma si no quería aprender a tocar el violín o la corneta naturalmente que era el aprendizaje de inglés la tarea primordial y más importante de Carl un joven profesor de la academia de comercio aparecía a las 7 de la mañana en la habitación de Carl y ya le encontraba sentado en su escritorio ante sus cuadernos o paseando de un lado a otro memorizando Carl comprendía muy bien la urgencia de aprender inglés y que ahí se ofrecía además la mejor oportunidad para darle a su tío una extraordinaria alegría por sus rápidos progresos y ciertamente aunque al principio el inglés en las conversaciones con su tío se limitaba a palabras de salud y despedida pronto logró conducir importantes partes de las conversaciones en inglés por lo que al mismo tiempo comenzaron a tratarse además más confidenciales el primer poema americano la descripción de un gran incendio que recitó a su tío una noche le produjo una satisfacción lo que se mostró en la expresión profundamente seria de su semblante aquella vez estaban de pie ante una de las ventanas de la habitación de Carl el tío miraba hacia afuera donde la claridad del cielo acababa de desaparecer y acompañó los versos lente y rítmicamente con la mano mientras Carl erguido permanecía a su lado y arrancaba de su pecho el difícil poema conforme iba mejorando el inglés de Carl aumentaba también el deseo que mostraba el tío por presentarlo a sus amistades y disposo en cada uno de esos casos el profesor de inglés siempre se encontrase al menos provisionalmente cerca de Carl el primer conocido a quien se le presentó una sobremesa fue un joven delgado e increíblemente flexible a quien el tío condujo a la habitación de Carl con muchos cumplidos al parecer se trataba de uno de esos hijos de millonarios desde la perspectiva de los padres descarriados cuya vida discurría de tal forma que un hombre corriente no podría seguir un día cualquiera en la vida de ese joven sin sentir dolor y como si lo supiera o lo sospechara y como si lo afrontara en lo que estaba en su poder en sus labios y ojos se dibujaba una imperdurable sonrisa de felicidad que parecía destinada a él mismo a quien se encontraba frente a él y a todo el mundo con ese joven un tal señor Mac previa a indispensable adquisicencia del tío se acordó salir a cabalgar a eso de las seis de la mañana ya fuese en la escuela de equitación o al aire libre Carl dudó al principio en dar su consentimiento pues jamás se había subido un caballo y antes quería aprender un poco a montar pero como su tío y Mac le insistieron tanto y le pintaron la equitación como un simple placer y como un ejercicio saludable y no como un arte terminó finalmente por aceptar la propuesta sin embargo a partir de entonces tuvo que estar levantado a las cinco de la mañana y eso le costó con frecuencia un gran esfuerzo pues allí debido a la atención que tenía que prestar durante el día padecía de falta de sueño pero en su cuarto de baño perdía pronto su tristeza por un despertar tan temprano a lo largo y ancho de toda la bañera se extendía al tamiz de la ducha que que compañero en casa por rico que fuese poseía algo parecido y sólo para él y allí yacía cal completamente estirado en esa bañera podía extender los brazos y dejaba que descendiesen sobre él según su gusto ya fuese especialmente o sobre toda la superficie una corriente de agua tibia luego caliente después otra vez tibia y finalmente helada allí permanecía como en una prolongación del placer del sueño y le gustaba especialmente recorrer con los párpados cerrados las últimas gotas aisladas que caían y que luego se abrían y respalaban por su rostro en la escuela de equitación donde le dejaba un automóvil de carrocería elevada del tío ya le esperaba el profesor de inglés mientras mac llegaba siempre más tarde él también podía llegar más tarde con tranquilidad pues se comenzaba realmente a cabalgar cuando él llegaba acaso al entrar él no despertaban los caballos de la subnolencia en que habían estado sumidos hasta entonces acaso no sonaba más fuerte el chasquido del látigo y no parecían de repente que la galería circundante algunas personas espectadores mozos de cuadra alumnos de escuela o lo que fuesen pero carl aprovechaba el tiempo antes de la llegada de mac para realizar aunque sólo fueran los ejercicios preliminares más primitivos de la equitación allí había un hombre de elevada estatura que alcanzaba el lomo del caballo más alto apenas estirando el brazo y que impartía a carl una clase que apenas duraba un cuarto de hora los éxitos de carl en ella no eran extraordinarios en cambio podía aprender muchas exclamaciones de queja que él durante ese aprendizaje dirigía sin aliento en inglés hacia el profesor del mismo idioma que siempre se apoyaba necesitado de sueño en la misma jamba de la puerta pero casi toda la insatisfacción con la equitación cesaba cuando llegaba mac el hombre alto era despedido y al poco tiempo ya no se oía otra cosa en el recinto aún semioscuro que los cascos de los caballos el galope y apenas se veía otra cosa que el brazo extendido de mac con el que impartía a carl alguna instrucción después de una media hora de ese placer que transcurría como en sueños se detenía mac tenía mucha prisa se despedía de carl le daba algunas palmadas en la mejilla cuando había estado especialmente satisfecho con su forma de montar y desaparecía debido a su prisa sin ni siquiera acompañar a carl hasta la puerta entonces carl tomaba al profesor en el coche y se dirigían a su clase de inglés la mayoría de las veces dando rodeos pues el camino que conducía directamente de la casa del tío a la escuela de equitación hubiese supuesto una gran pérdida de tiempo debido a los atascos que obstruían las calles por lo demás al menos el acompañamiento del profesor de inglés cesó pronto pues carl que se hacía reproches por obligar inútilmente a que ese hombre agotado acudiese a la escuela de equitación sobre todo considerando que el entendimiento de inglés con mac era muy fácil le pidió al tío que liberase al profesor de ese deber después de reflexionarlo el tío también accedió a ese ruego transcurrió en proporción mucho tiempo antes de que el tío se decidiese a permitir a cal sólo un pequeño atisbo en su negocio a pesar de que cal se lo había pedido con frecuencia se trataba de una especie de negocio de comisión y expedición algo que por lo que cal podía recordar probablemente no existía en toda Europa el negocio consistía en un comercio de mediación que sin embargo no mediaba entre el productor y el consumidor o tal vez los comerciantes sino que se dedicaba a mediar en el suministro de todas las mercancías y materias primas para las grandes plantas industriales y entre ellas se trataba por tanto de un negocio que abarcaba la compra el almacenamiento el transporte y las ventas a una escala enorme y que exigía conexiones telefónicas y telegráficas exactas e ininterrumpidas con los clientes la sala de los telégrafos no era más pequeña sino más grande que la oficina de telégrafos de la capital en la que Carl había entrado una vez de la mano de uno de sus compañeros de escuela en la sala de teléfono se abrían y cerraban allá donde se miraba las puertas de las cabinas y el ruido era desconcertante el tío abrió la puerta más próxima y allí se pudo ver bajo una centellante luz eléctrica a uno de los empleados indiferente frente a cualquier ruido procedente de las puertas y con la cabeza oprimida por una banda de acero que le apretaba los recortes a los oídos el brazo derecho descansaba sobre una mesita como si fuese especialmente pesado y sólo los dedos que sostenían los lápices daban respingos con inhumana rapidez y monotonía era muy parco en las palabras que decía en el transmisor y con frecuencia incluso se podía ver que tenía algo que objetar a su interlocutor que quería preguntarle con más detalle pero ciertas palabras que escuchaba le obligaban antes de poder realizar su intención a bajar sus ojos y a escribir tampoco tenía que hablar como el tío le explicó a Carl en voz baja pues esos mismos avisos como los tomaba ese hombre eran recibidos simultáneamente por otro dos empleados y luego se comparaban de tal forma que los errores quedaban excluidos en lo posible en el mismo instante en que el tío y Carl salían por la puerta se deslizó un operario por ella y salió con el papel que se había escrito mientras tanto en medio de la sala había un tráfico continuo de gente que se apresuraba de un lado a otro ninguno saludaba el saludo se había suprimido cada uno se acomodaba al paso del que procedía y miraba al suelo por el que parecía desplazarse lo más rápidamente posible o se limitaba a captar con rápidos vistazos algunas palabras o números de los papeles que sostenía en la mano y que ondeaban debido a la premura del paso realmente has dejado lejos dijo Carl una vez en uno de esos paseos por la empresa para cuya inspección se extendían que haber invertido muchos días aunque apenas se hubiese querido ver los distintos departamentos y debes saber que todo lo organicé yo mismo hace 30 años en aquella época tenía un pequeño negocio en el barrio portuario y cuando allí se descargaban cuatro cajas ya era mucho y yo me iba a casa todo orondo hoy mis almacenes son los terceros en dimensiones en el puerto y aquella tienda es el comedor y el depósito del material del grupo 61 de mis porteadores eso raya en lo milagroso dijo Carl todo evoluciona aquí muy rápido dijo el tío interrumpiendo la conversación un día un día vino el tío poco antes de la hora de comer Carl pensaba comer solo como era habitual pero su tío le dijo que vistiera de etiqueta y que fuese con él a una comida en la que iban a estar presentes dos compañeros de negocios mientras Carl se vestía en la habitación contigua el tío se sentó al escritorio y miró los ejercicios de inglés que acababa de concluir dio una palmada en la mesa y exclamó realmente excelente sin duda que a Carl le resultó más fácil vestirse después de oír esa alabanza pero ya estaba bastante seguro de su inglés en el comedor del tío que él aún recordaba desde la primera noche de su llegada se levantaron dos señores obesos para saludarle uno de ellos un tal Grimm el segundo un tal Palandar como resultó en el curso de la conversación el tío no solía perderse una sola palabra sobre alguno de sus conocidos y siempre dejaba que Carl dedujese mediante su propia observación lo necesario lo interesante después de que durante la comida propiamente dicha sólo se hablase sobre asuntos privados de negocios lo que para Carl supuso una buena lección respecto a su vocabulario comercial y de que se hubiese dejado que Carl se ocupara de su comida como si fuese un niño que ante todo se tenía que saciar debidamente el señor Grimm se inclinó hacia Carl y le preguntó con el evidente afán de hablar en inglés más claro posible sobre sus primeras impresiones de América Carl respondió rodeado por un silencio mortal y con algunas miradas de solayo hacia su tío con bastante detalle intentó agradar como agradecimiento adoptando una forma de hablar neoyorquina en una de sus expresiones incluso rieron los tres señores y Carl temió haber cometido un grave error pero no fue así había dicho incluso algo muy acertado como le comentó después el señor Pallander el señor Pallander pareció agradarle la compañía de Carl y mientras el tío y el señor Green regresaban a sus asuntos profesionales el señor Pallander atrajo el sillón a Carl hacia sí le preguntó al principio sobre su nombre su origen y su viaje hasta que finalmente para dejar descansar otra vez a Carl habló deprisa entre sonrisas y toses acerca de él mismo y de su hija con quien vivía en una pequeña casa de campo en las cercanías de Nueva York donde si bien es cierto sólo podía pasar las noches pues era banquero y su profesión le mantenía en Nueva York durante todo el día Carl fue amablemente invitado a visitar esa casa de campo un americano tan reciente como Carl seguro que también tenía a veces la necesidad de descansar de Nueva York Carl enseguida le pidió permiso a su tío para aceptar la invitación y el tío otorgó el permiso aparentemente alegre pero sin fijar una fecha determinada como Carl y Pallander habían esperado pero ya al día siguiente llamaron a Carl al despacho de su tío quien tenía diez despachos diferentes sólo en ese edificio donde se encontró a su tío y al señor Pallander lotó bastante parcos en palabras apolonados en dos sillones el señor Pallander dijo el tío apenas se le podía reconocer en el crepúsculo de la habitación el señor Pallander ha venido para llevarte a su casa de campo como hablamos ayer no sabía que iba a hacer hoy respondió Carl me había preparado si no estás preparado quizás sea mejor aplazar la visita para una mejor ocasión opinó el tío pero qué preparativos exclamó el señor Pallander un hombre joven siempre está dispuesto no sólo es por él dijo el tío dirigiéndose a su huésped tendría que subir a su habitación y usted tendría que esperar hay tiempo de sobra dijo el señor Pallander yo también he previsto la tardanza y he terminado antes con mis asuntos profesionales ya ves dijo el tío cuántas molestias causa ya tu visita lo siento mucho dijo Carl pero regresaré enseguida ya querría salir corriendo no se apresure dijo el señor Pallander no me causa ninguna molestia todo lo contrario su visita me procura una gran alegría mañana te perderás la hora de equitación ¿la has anulado ya? no dijo Carl para quien esa visita comenzaba a convertirse en una carga no sabía y no obstante ¿quieres irte? siguió preguntando el tío el señor Pallander ese hombre tan amable intervino en su ayuda en el camino pararemos en la escuela de equitación y lo arreglaremos todo esa es una solución dijo el tío pero Mac te esperará no no me esperará dijo Carl aunque sí que irá entonces ¿qué? dijo el tío como si la respuesta de Carl no hubiera sido ninguna justificación una vez más el señor Pallander dijo lo decisivo pero pero Clara ella era la hija del señor Pallander también le espera y hoy mismo por la noche ¿acaso no tiene preferencia frente a Mac? cierto dijo el tío así pues corre hacia tu habitación y golpeó varias veces el brazo del sillón como sin voluntad Carl ya estaba en la puerta cuando el tío le retuvo con otra pregunta ¿estarás mañana por la mañana aquí para la clase de inglés? pero bueno dijo el señor Pallander y lleno de sorpresas se volvió en lo que le permitió su obesidad en el sillón ni siquiera puede permanecer fuera al menos mañana por la mañana yo le traería pasado mañana temprano en ningún caso respondió el tío no puedo perturbar de esa manera sus estudios más tarde cuando lleve una vida profesional ordenada me encantaría permitirle incluso por largo tiempo que acepte una invitación tan amable y honrosa cuántas contradicciones pensó Carl el señor Pallander se puso triste por una tarde y una noche no merece la pena esa era también mi opinión dijo el tío hay que aceptar lo que se nos da dijo el señor Pallander y volvió a sonreír entonces esperaré gritó a Carl quien como su tío ya no decía nada se alejó a toda prisa cuando regresó dispuesto para partir se encontró en el despacho solo al señor Pallander su tío ya se había ido el señor el señor Pallander estrechó feliz las dos manos de Carl como si quisiera asegurarse con todas sus fuerzas que a Carl iba a irse con él Carl aún estaba sofocado por las prisas y seguía sacudiendo las manos del señor Pallander se alegraba de poder realizar la excursión no se ha enfadado mi tío de que me vaya por supuesto que no 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 lo ha dicho tan en serio se toma muy a pecho su educación se lo ha dicho el mismo le ha dicho que no se tomaba tan en serio lo anterior oh sí dijo el señor Pallander alargando las palabras y demostrando con eso que no podía mentir es extraña la mala gana con que me concedió el permiso para visitarle a pesar de que usted es su amigo tampoco el señor Pallander pudo encontrar una explicación aunque no lo reconoció sinceramente y los dos pensaron aún bastante tiempo en ello cuando atravesaban el cálido atardecer en el automóvil del señor Pallander a pesar de que hablaron enseguida de otros asuntos estaban sentados muy próximos el uno al otro y el señor Pallander mantenía la mano de Carl en la suya mientras hablaba Carl quería escuchar todo lo posible acerca de la señorita Clara como si estuviese impaciente por el largo camino y pudiese con ayuda de su relato llegar antes que en la realidad pese a que nunca antes había circulado por las calles de Nueva York y a que desde la acera y la calzada se precipitaba el ruido cambiando de dirección en todos los instantes como un remolino de viento como si no fuera causado por seres humanos sino como si fuera un elemento extraño Carl sólo se preocupaba mientras intentaba captar correctamente las palabras del señor Pallander de ninguna otra cosa que de su chaleco oscuro sobre el que colgaba tranquilamente una cadena de oro desde las calles donde la gente con gran miedo por retratarse mostrando sin fingimientos se apresuraba todo lo posible en llegar al teatro ya fuese corriendo o en vehículos conducidos a la mayor velocidad posible llegaron a través de barrios de transición a los arrabales donde el automóvil fue una y otra vez desviado por la policía montada por calles laterales ya que las principales estaban ocupadas por las manifestaciones del ramo del metal que se encontraban en huelga y sólo se permitía en los cruces el tráfico más necesario cuando el automóvil viniendo de callejuelas oscuras y resonando sordamente cruzaba entre de esos lugares que parecían plazas y en los que confluían varias calles apareció en perspectiva hacia dos lados que nadie podía seguir hasta el final una acera ocupada por una masa humana en movimiento cuyo canto era más uniforme que el de una sola voz en la calzada que se había dejado libre se podía ver aquí y allá a un policía sobre un caballo inmóvil o porteadores de banderas o pancartas extendidas sobre la calle o a un líder proletario rodeado de colaboradores o asistentes o un vagón de tranvía eléctrico que no había podido retirarse con la suficiente rapidez y ahora permanecía allí oscuro y vacío mientras el conductor y el revisor esperaban sentados en la plataforma pequeños grupos de curiosos se encontraban alejados de los verdaderos manifestantes y no abandonaban sus puestos a pesar de que ignoraban lo que realmente estaba ocurriendo car sin embargo se apoyaba contento en el brazo con que el señor palander le había rodeado la convicción de que pronto sería bienvenido en una casa de campo iluminada rodeado por un muro y vigilada por perros le satisfacía enormemente y aunque debido a su incipiente somnolencia ya no podía captar también o al menos sin interrupciones lo que contaba el señor palander logró hacer un esfuerzo de vez en cuando y frotarse los ojos aunque solo para constatar por un rato si el señor palander notaba su somnolencia pues él quería evitarlo a cualquier precio o o o o o o Capítulo III Una casa de campo en las afueras de Nueva York —Hemos llegado —dijo el señor Pallander precisamente en uno de los momentos perdidos de Carla. El automóvil estaba ante una casa de campo, la cual, según el tipo de las casas de campo de gente rica en los alrededores de Nueva York, era más grande y elevada de lo que resultaba necesario para una casa de campo que sólo tenía que abelgar una familia. Como sólo estaba iluminada la parte inferior de la casa, no se podía apreciar con exactitud cuál era su altura. Delante susurraban los castaños, entre los cuales la verja ya estaba abierta. Conducía un corto camino hacia la escalinata de la casa. Por su cansancio al subir las escaleras, Carl creyó notar que el viaje había durado bastante. En la oscuridad de la rameda de castaño oyó una voz femenina que dijo a su lado, —¡Por fin! ¡Ya tenemos aquí al señor Jacob! —Me llamo Rosman —dijo Carl, y cogió la mano extendida de una joven que ahora reconocía en su contorno. —Es sólo el sobrino de Jacob —dijo el señor Pallander explicándolo—. —Se llama Carl Rosman. —Eso no cambia nada en nuestra alegría por tenerle aquí —dijo la muchacha, a quien no le importaba mucho el nombre. No obstante, Carl, mientras se dirigía hacia la casa entre la joven y el señor Pallander, aún preguntó, —¿Es usted la señorita Clara? —Sí —dijo ella. Y la luz de la casa, que ayudaba a algo, a distinguir las cosas, cayó sobre su rostro, que ella inclinaba hacia él. No quería presentarme aquí en la penumbra. —Entonces, ¿nos ha esperado en la verja? —pensó Carl, que se iba despertando paulatinamente mientras caminaba. —Por lo demás, esta noche tenemos otro huésped —dijo María. —No es posible —exclamó enojado el señor Pallander. —El señor Grimm —dijo Clara. —¿Cuándo ha llegado? —preguntó Carl, como si sospechase algo. —Hace un instante. ¿No habéis oído su automóvil delante del vuestro? Carl miró a Pallander para averiguar cómo enjuiciaba el asunto, pero éste tenía las manos en los bolsillos de los pantalones y se limitó a pisar más fuerte mientras caminaba. —No sirve de nada vivir en las afueras de Nueva York. Uno no se libra de que te molesten. Tendremos que mudarnos más lejos, aunque tenga que viajar toda la noche para llegar a casa. —Se detuvieron en la escalinata. —Pero el señor Grimm hacía mucho tiempo que no venía —dijo Clara—, que era evidente que se mostraba de acuerdo con su padre, pero quería calmarlo. —¿Por qué viene precisamente hoy? —dijo Pallander—, y sus palabras rodaron furiosas sobre el abultado labio inferior que cobró fácilmente movimiento. —Por ser como un trozo de carne flácido y pesado. —Es verdad —dijo Clara. —Quizás se vaya enseguida —intervino Carl, y él mismo se asombró de la complicidad que tenía con esa familia que, aún el día anterior, le era completamente desconocida. —¡Oh, no! —dijo Clara—, tiene algún gran negocio para papá, y, con toda seguridad, las deliberaciones al respecto durarán mucho, pues él ya me ha amenazado, en broma, diciendo que si quiero ser una ama de casa cortés, tendré que escuchar hasta por la mañana. —Así que eso también, entonces se queda a dormir —exclamó Pallander—, como si se hubiese llegado a lo peor. —¿Me dan ganas? —dijo él, y se tomó más amable con el nuevo pensamiento. —Me dan ganas de montarle, señor Rosman, de nuevo en el automóvil y llevarle a casa de su tío. —La noche de hoy ya ha quedado perturbada de antemano, y quién sabe cuándo su tío nos volverá a permitir que le invitemos. Pero si esta misma noche le llevo de vuelta a casa, la próxima vez no se atreverá a negárnoslo. Y ya había tomado a Carl de la mano para ejecutar su plan, pero Carl no se movió. Y María le pidió que se quedase allí, pues al menos el señor Green no les molestaría a ellos dos. Finalmente el señor Pallander también advirtió que su decisión no era muy sólida. Además, y eso quizá fue lo decisivo, se oyó repentinamente como el señor Green gritaba desde la parte superior de la escalera hacia el jardín. —¿Dónde están? —Venid —dijo Pallander, y comenzó a subir la escalinata, detrás del imán Carl y Clara, que se estudiaban ahora mutuamente a la luz. —¿Qué labios más rojos tienes? —se dijo Carl. Y pensó en los labios del señor Pallander y en la hermosa transformación que habían experimentado en su hija. Después de la cena dijo ella, si le parece bien nos retiraremos enseguida a mi habitación, para que si al menos nos libremos de este señor Green, si papá tiene que ocuparse de él. Y entonces será tan amable de tocar el piano para mí, pues papá ya me ha contado lo bien que toca. En lo que a mí respecta carezco por completo de talento musical, y ni siquiera me atrevo a rozar mi piano, tanto amo la música. Carl se mostró conforme con la propuesta de Clara, por más que él también hubiese querido que el señor Pallander se uniera a su compañía. Ante la figura enorme de Green, a la estatura de Pallander ya se había acostumbrado Carl, que se iba alzando lentamente entre ellos mientras subían las escaleras. Carl perdió toda esperanza de poder arrebatarle de alguna manera al señor Pallander esa noche. El señor Green los recibió con muchas prisas, como si hubiese que recobrar el tiempo perdido. Tomó el brazo del señor Pallander y empujó a Carl y Clara hacia el comedor, el cual, especialmente a causa de las flores sobre la mesa que surgían en bandas de fresco follaje, ofrecía un aspecto festivo y hacía lamentar doblemente la presencia del molesto señor Green. Precisamente se alegraba a Carl, que ya esperaba en la mesa que los demás se sentaran, de que las grandes puertas de cristal que daban al jardín permaneciesen abiertas, pues un fuerte aroma se introducía como en un pabellón cuando el señor Green, resoplando, se propuso cerrarlas, se inclinó hacia el pestillo inferior, se estiró hacia el superior y lo hizo todo, con una rapidez tan juvenil que el criado, por más que se apresuró a llegar, ya no encontró nada que hacer. Las primeras palabras del señor Green en la mesa fueron expresiones de sorpresa de que Carl hubiese obtenido permiso del tío para realizar esa visita. Se llevó una y otra vez la cuchara llena de sopa a la boca y explicó a la derecha, hacia Clara, y a la izquierda hacia el señor Pallander, por qué se asombraba tanto, y cómo el tío vigilaba a Carl, y cómo el amor que sentía el tío por su sobrino era demasiado grande, como para denominarlo el amor de un tío. No le basta con entrometerse aquí innecesariamente, sino que además entromete entre mi tío y yo, pensó Carl, y no pudo introducir en su boca ni una sola cucharada de la sopa de color dorado. Pero intentó no dejar traslucir lo molesto que se sentía y comenzó a tragarse la sopa sin decir palabra. La cena transcurrió lentamente como un tormento. Sólo el señor Green y, como mucho Clara, se mostraron vivaces y encontraron la oportunidad para una risa breve. El señor Pallander intervino sólo algunas veces en la conversación cuando el señor Green comenzaba a hablar de negocios, pero pronto se retiraba también de esas conversaciones y el señor Green le sorprendía con el mismo tema, después de un tiempo. Por lo demás, le daba importancia y aquí fue cuando Clara advirtió a Carl, que escuchaba como si se cerniera una amenaza de que el asado se encontraba ante él y de que se encontraba en una cena, a que no había tenido la intención de realizar esa visita inesperada. Pues, si bien el negocio del que quería hablar era de especial urgencia, al menos ese mismo día se podía haber gestionado en la ciudad lo más importante y lo accesorio se podría haber dejado para más tarde o incluso para el día siguiente. Y así había estado mucho antes de la hora de cierre en el despacho del señor Pallander, pero no le había encontrado, por lo que se había visto obligado a telefonear a casa para decir que no iba a regresar por la noche porque tenía que ir a las afueras. —En ese caso tengo que disculparme —dijo Carl en voz alta y antes de que nadie tuviese tiempo de responder—, pues yo soy el culpable del que el señor Pallander tuviese que abandonar hoy su despacho más pronto de lo habitual y por eso lo lamento mucho. El señor Pallander se tapó la mayor parte de su rostro con la servilleta mientras Clara, aunque sonreía a Carl, no mostraba una sonrisa de consentimiento, sino una cola que de alguna manera intentaba influirle. —No necesita de ninguna disculpa —dijo el señor Green, que en ese momento se dedicaba a trocear una paloma con cortes afilados. —Todo lo contrario, estoy contento de pasar esta velada en una compañía tan agradable en vez de cenar solo en casa, donde me sirve mi vieja ama de llaves, que es tan vieja que se le incrusta dificultoso el camino desde la puerta hasta la mesa, pudiendo reclinarme en mi silla durante un buen rato si quiero observar cómo se acerca. Hace poco he logrado que el sirviente lleve la comida hasta la puerta del comedor, pero el camino desde la puerta hasta mi mesa pertenece a ella. —Según lo entiendo. —¡Dios mío! —exclamó Clara. —¡Qué fidelidad! —Sí, aún se encuentra la fidelidad en este mundo —dijo el señor Green, e introdujo una porción en su boca donde la lengua, como Carr pudo observar casualmente, se apoderó con agilidad de la comida. Carr se sintió mal y se levantó. Casi al mismo tiempo el señor Pallander y Clara le cogieron de las manos. —¡Aún debe permanecer sentado! —dijo Clara. Y cuando se hubo sentado le susurró. —Pronto desapareceremos juntos. Tenga paciencia. El señor Green, mientras tanto, se había ocupado tranquilamente de su comida, como si fuese el cometido natural del señor Pallander y de Clara, para tranquilizar a Clara cuando él le provocaba náuseas. La cena se prolongó especialmente debido a la parsimonia con que el señor Green daba cuenta de todos los platos, si bien siempre estaba dispuesto a recibir cada nuevo plato sin muestras de cansancio. Dio la impresión de que quería resarcirse a fondo de su vieja ama de llaves. Una y otra vez alabó el arte de la señorita Clara en la conducción de la casa, lo que a ella agradó visiblemente, mientras que Carl intentaba rechazarle como si la tuviera atacando. Pero el señor Green no se contentó con ella, sino que lamentó con frecuencia la llamativa falta de apetito de Carl. Sin embargo, el señor Pallander justificó esa falta de apetito, a pesar de que, al ser el afición, tendría que haberle animado a comer. Y, ciertamente, Carl se mostró durante la cena tan susceptible debido a la presión que padeció, que, contra su propio conocimiento de causa, interpretó esa expresión del señor Pallander como una grosería. Y, debido a ese estado, ocurrió que una vez comió mucho y rápido de manera muy improcedente, y luego, por mucho tiempo dejó caer, con cansancio el tenedor y cuchillo se convirtió en el más inmóvil de toda la compañía con quien el criado que servía la comida con frecuencia no sabía qué hacer. —Mañana mismo le contaré al señor senador cómo usted, con su falta de apetito, mortificó a la señorita Clara, dijo el señor Green, y se limitó a expresar la intención humorística de sus palabras con la forma en que manejó los cubiertos. —¡Mire lo triste que está la joven! —continuó, y tocó la barbilla de Clara. Ella le dejó hacer y cerró los ojos. —¡Qué preciosa es! —exclamó. Se reclinó en la silla y rió, colorado como un tomate con la fuerza del saciado. En vano intentó explicarse Carl el comportamiento del señor Pallander. Este permanecía sentado con la vista fija en el plato como si allí sucediese lo que de verdad importaba. No atrajo hacia sí la silla de Carl, y cuando hablaba, hablaba para todos, sin tener nada especial que decirle. Fue en cambio, toleraba que Green, ese viejo solteronio yorquino con estómago de avestruz, tócase con intención evidente a Clara que insultase a Carl, el huésped de Pallander, o al menos se tratase como a un niño y que cobrase ánimos para emprender luego quién sabe qué acciones. Después de levantarse de la mesa, cuando Green advirtió el ambiente general, fue el primero que se levantó y, en cierta medida, levantó a los demás con él. Carl se apartó solo y se dirigió a una de las grandes ventanas, divididas por unos delgados listones blancos que conducían a la terraza y que, en realidad, como advirtió al aproximarse, eran puertas de verdad. ¿Qué había quedado de rechazo que el señor Pallander y su hija habían sentido desde el principio hacia Green, y que a Carl le había parecido en aquel entonces algo incomprensible? Ahora estaban juntos con Green y asentían a lo que decía. El humo del cigarro del señor Green, un regalo de Pallander, que era de un grosor como el que parecía en las fantasías del padre como algo que él mismo probablemente jamás había visto, se extendía por la sala y llevó la influencia de Green a los más escondidos rincones en los que él personalmente ni siquiera pondría el pie. Por muy lejos que estuviera Carl, aún notaba un cosquilleo del humo en la nariz y el compartimiento del señor Green en el que se volvió a fijar fugazmente desde el lugar en que se encontraba le pareció infame. Ahora ya no excluía que su tío le había negado el permiso para esa otra visita, sólo porque conocía la debilidad del carácter del señor Pallander, y, por consiguiente, aunque no había previsto esa visita una mortificación de Carl, al menos la consideró una posibilidad. Tampoco le gustaba la joven americana, aunque no se la había imaginado, mucho más bella. Desde que el señor Green tenía trato con ella, se había sorprendido incluso de la belleza de su rostro podía expresar, y especialmente del brillo de sus ojos, indópinamente vivaces. Nunca había visto una falda que se ciñese de aquella manera al cuerpo. Pequeñas arrugas en la tela amarillenta, suave y consistente, mostraban la fuerza de esa tensión, y, sin embargo, a Carl no le importaba nada, y le hubiera encantado renunciar a ser conducido a esa habitación, si en vez de yo hubiese abierto la puerta, en cuyo picaporte él, en todo caso, había apoyado las manos. Hubiese sabido, se hubiera subido al automóvil, o, si el conductor aún dormía, hubiese podido pasear solo hasta Nueva York. La noche era clara. Con aquella luna que se inclinaba hacia él, permanecía libre para cualquiera, y tener miedo fuera al aire libre a Carl le parecía absurdo. Se imaginó, y por primera vez se sintió bien en esa sala. Como por la mañana, más temprano no podía llegar caminando a casa, sorprendería a su tío. Nunca había estado en su dormitorio, ni siquiera sabía dónde se encontraba, pero ya lo averiguaría. Entonces llamaría a la puerta, y cuando sonara el formal entre, correría hacia el interior para sorprender en pijama al querido tío, al que siempre había visto vestido y abotonado hacia arriba, cuando estuviese sentado en la cama con los ojos asombrados dirigidos hacia la puerta. Eso no era mucho considerarlo en sí mismo, pero había que imaginarse las consecuencias de esa acción podía tener. Quizá podría desayunar por primera vez con su tío, el tío en la cama, él en un sillón, el desayuno en una mesita entre ellos. Tal vez ese desayuno conjunto se convirtiese en una costumbre, quizá a partir de entonces, y como consecuencia de ese desayuno, lo que incluso sería inevitable, podrían reunirse con más frecuencia, y no sólo una vez durante el día, y, naturalmente, podrían hablar mutuamente con más sinceridad. A fin de cuentas se debía a esa falta de comunicación que él se hubiese comportado ese día con desobediencia o, mejor, con tozudez. Y aun cuando esa noche tuviese que permanecer allí, por desgracia esa era la impresión, a pesar de que le habían dejado allí en la ventana, para que se entretuviera por su cuenta quizá esa desafortunada visita sirviese de punto de inflexión para mejorar sus relaciones con el tío, quizá su tío tuviese esa noche en el dormitorio pensamientos similares. Un poco consolado se dio la vuelta. Clara estaba ante él y le dijo, —¿No le agrada nuestra compañía? ¿No quiere sentirse un poco como en casa? Venga, quisiera hacer el último intento. Le llevó a través de la sala hasta la puerta, a una mesa lateral. Se sentaban los dos señores, entre bebidas ligeramente espumeantes que llenaban largas copas, bebidas desconocidas para cal, y que habría tenido ganas de probar. El señor Green apoyaba un codo en la mesa y acercaba su rostro en lo posible al señor Pallander. Si no se hubiese conocido al señor Pallander, se podría haber supuesto que allí se estaba tratando, algo delictivo y no un negocio. Mientras el señor Pallander seguía con la mirada amable a cara hasta la puerta, Green. Aunque uno involuntariamente suele unirse a la mirada de su interlocutor, no miró en lo más mínimo a Karl, quien en ese comportamiento creyó descubrir la expresión de una especie de convencimiento de Green. Cada uno para sí mismo tenía que saber manejarse allí según sus capacidades. La conexión social necesitaría entre ellos. Eso resulta con el tiempo de la victoria o de la aniquilación de uno de los dos. Si piensa eso, se dijo Karl, entonces es un loco. No quiero nada de él, y él debería dejarme en paz. Apenas acababa de salir del pasillo, se le ocurrió que probablemente se había comportado de una forma descortés, pues con sus ojos fijos en Green casi se había dejado arrastrar por Clara fuera de la habitación. Tanto más solicito marchó ahora a su lado. En el camino a través de los pasillos, al principio no dio crédito a sus ojos cuando cada veinte pasos vio a un criado con una rica librea sosteniendo un candelabro cuyo grueso manco rodeaban con ambas manos. Hasta ahora solo hay corriente eléctrica en el comedor, explicó María. Hemos comprado esta casa hace poco y la hemos reconstruido por completo en la medida en que se puede reconstruir una casa antigua con su estilo caprichoso. —Así que también en América hay ya casas antiguas —dijo Carl. —Pues claro —dijo Clara sonriendo y siguió avanzando. —Tiene exactas ideas sobre América. —No se ría de mí —dijo el enojado. A fin de cuentas él conocía América y Europa, ella solo América. Mientras caminaban, Clara empujó una puerta con la mano ligeramente extendida y sin detenerse —dijo— —Aquí dormirá usted. Carl naturalmente quiso echarle un vistazo enseguida a la habitación, pero Clara le explicó con impaciencia, casi gritándole, que ya habría tiempo para eso y que antes debía ir con ella. Siguieron andando por el pasillo, tomando una dirección u otra y finalmente Carl pensó que no tenía que regirse exclusivamente por la voluntad de Clara. Así que se desprendió de ella y entró en la habitación. La sorprendente oscuridad ante la ventana encontraba una aclaración en la copa de un árbol que se inclinaba hacia ella en todo su espesor. Se oía el canto de los pájaros. En su habitación, que aún no había sido iluminada por la luz lunar, apenas se podía distinguir algo. Carl lamentó no haber llevado su alinterna que el tío le había regalado. En esa casa, una linterna era indispensable. Si se hubieran tenido unas cuantas de sallinternas, se podía haber enviado a los criados a dormir. Se sentó en el alféizar de la ventana y miró y escuchó hacia el exterior. Un pájaro, quizá perturbado, parecía querer abrirse, pasó por el follaje del viejo árbol. El silbato de un tren de las afueras de Nueva York sonó en algún lugar en medio del campo. Por lo demás, todo estaba en silencio. Pero no por mucho tiempo, pues Clara entró a toda prisa, visiblemente enfadada, exclamó, ¿qué significa esto? Y dio una palmada en la falda. Carl sólo quería responder cuando fuese más amable, pero ella se acercó a él con grandes pasos y le gritó, ¿quieres venir conmigo o no? y le golpeó en el pecho intencionadamente o guiada por su excitación de tal forma que él se habría precipitado por la ventana si, inclinándose, no hubiera logrado tocar el suelo con los pies desde el alféizar en el último momento. He estado a punto de caerme, dijo con un tono de reproche. Es una pena que no haya sucedido así. ¿Por qué a usted, tan descortés, le voy a tirar abajo? Y, ciertamente, le rodeó con los brazos y, con la fuerza de su cuerpo endurecido por el deporte, llevó a Carl, que sorprendido olvidó hacer resistencia casi hasta la ventana, pero allí se recuperó. Se desprendió de ella con un giro de la cabeza y ahora fue él quien la rodeó con los brazos. ¡Ay, me hace daño! Dijo ella enseguida. Pero entonces Carl creyó que ya no debía volver a soltarla. Le dejó algo de libertad, que diese los pasos que quisiera, pero la siguió y no la soltó. También era tan fácil rodearla con los brazos en ese vestido tan ajustado. ¡Déjeme! Susurró ella, su rostro sofocado junto al de Carl. Él tenía que esforzarse por mirarla. Tan cerca estaba de él. ¡Déjeme! ¡Le daré algo bonito! ¿Por qué suspira así? Pensó Carl. No le puede hacer daño, no la aprietó nada. Y siguió sin soltarla. Pero de repente, después de un instante de pasividad silenciosa y de distracción, volvió a sentir la fuerza que se despertaba en su cuerpo y ella ya se le había escapado de las manos. Clara le sujetó por el tronco de una forma muy efectiva y movilizó sus piernas con los pies aplicando una técnica de lucha desconocida y le fue desplazando, tomando aliento con espléndida regularidad hasta la pared. Allí había un canapé sobre el que cayó Carl y le dijo sin indicarle demasiado inclinándose hacia él ¡Ahora muévete si puedes! Gata eres una gata salvaje fue todo lo que pudo decir Carl en la confusión de furia y vergüenza en que se encontraba estás loca gata salvaje cuida tus palabras dijo ella y deslizó una de sus manos hacia su cuello que ella comenzó a apretar con tanta fuerza que cada era incapaz de hacer otra cosa que luchar por algo de aire mientras ella con la otra mano llegaba a su mejilla la tocaba como si fuese de prueba y agitaba la mano en el aire una y otra vez amenazándole con propinarle una bofetada que ocurrirá le preguntó mientras hacía así para castigar tu conducta frente a una dama te enviará a una casa con una soberbia bofetada quizás sería útil para tu vida futura aunque no fuese ningún recuerdo agradable me das pena eres un joven soportablemente apuesto y si hubieras aprendido jiu-jitsu probablemente me hubieras dado una paliza sin embargo me tienta enormemente a bofetearte viéndote yacer ahí de esa forma probablemente lo lamentaré pero si lo hiciera puedes saber ya de antemano que lo que he hecho es en contra de mi voluntad y naturalmente no me conformaré con una sola bofetada sino que golpearé a derecha a izquierda hasta que se te hinchen las mejillas y quizás seas un hombre de honor casi quisiera serlo y no quieras seguir viviendo con las bofetadas despidiéndote de este mundo pero ¿por qué te has puesto contra mí? ¿acaso no te gusto? ¿no merece la pena vivir en mi habitación? atento ahora he estado a punto de sacudirte una bofetada si hoy logras quedar libre compórtate bien en adelante yo no soy tu tío con el que puedes obstinarte para conseguir algo por lo demás quiero advertirte de que en el caso de que no te abofeteé no debes creer que tu situación actual en ser abofeteado de verdad sean estados comparables desde el punto de vista del honor si lo creyese preferiría abofetearte de verdad ¿qué dirá Mac cuando le cuente todo esto? con el recuerdo de Mac ella le soltó en sus confusos pensamientos Mac le pareció a Carl como un libertador aún sintió un poco la mano de Clara en su cuello siguió retorciéndose un poco por ello pero terminó por quedarse quieto ella le invitó a que se levantara pero él no respondió y no se movió ella encendió una vela en algún lado la habitación comenzó a iluminarse en el artesonado apareció un diseño azul encisa pero Carl yacía con la cabeza apoyada en el cojín del sofá como Clara le había colocado y no la movía ni un dedo Clara fue a un lado y al otro de la habitación su falda crujía con el movimiento de sus piernas probablemente permaneció un buen rato ante la ventana ¿ya se te ha pasado el enfado? le preguntó Carl encontraba penoso no poder disfrutar de tranquilidad en esa habitación que el señor Pallander le había destinado para esa noche ahí caminaba de un lado a otro esa muchacha se detenía y hablaba y él estaba indefiniblemente harto de ella dormir lo más rápido posible e irse de allí ese era su único deseo ya no quería acostarse sino permanecer allí en el canapé se limitaba a guardar con impaciencia a que fuera para saltar detrás de ella y cerrar la puerta con cerrojo y luego arrojarse de nuevo en el canapé tenía la necesidad de estirarse y bostezar pero no quería hacerlo en presencia de Clara y así yacía a él mirando fijamente hacia abajo sintió como su rostro se iba tronando cada vez más estático y una mosca revoloteaban de sus ojos sin que él supiera que era realmente Clara se acercó otra vez a él se inclinó en la dirección de su mirada y si él no se hubiera obligado a desviar la mirada habría tenido que verla me voy dijo ella quizá luego tengas ganas de venir a mi habitación la puerta de mi cuarto es la cuarta contada desde esta en esta parte del pasillo así que pases tres puertas y la siguiente a la que llegas es la correcta no bajaré al salón sino que permaneceré en mi habitación me has agotado no te esperaré pero si quieres venir ven recuerda recuerda que has prometido tocarme algo el piano pero tal vez te he extenuado tanto que no puedes moverte entonces quédate y duerme bien a mi padre por ahora no le diré nada de nuestra riña te lo digo sólo para el caso en que eso te cause preocupaciones a continuación y a pesar de su supuesto cansancio abandonó la habitación en dos saltos tal se sentó de inmediato esa forma de estar tendido se le había vuelto insoportable para realizar algo de ejercicio se acercó a la puerta y miró por el pasillo que sombrío estaba todo se quedó contento cuando hubo cerrado la puerta con cerrojo y se volvió a encontrar al lado de su mesa en el resplandor de la vela su decisión era no permanecer por más tiempo en esa casa sino bajar a donde se encontraba el señor Pallander y decirle con toda sinceridad cómo le había tratado Carla no le importaba nada la confesión de su derrota y con ese motivo bien fundamentado pedirle permiso para viajar en coche hasta su casa o simplemente para irse si el señor Pallander tuviese algo que objetar contra esa decisión repentina de regresar a casa Carl querría al menos pedirle que un criado le acompañase al hotel más cercano de la manera planteada por Carl no se trataba por regla generar a los anfitriones amables pero más raro era aunque un huésped fuese tratado como Clara lo había hecho incluso había considerado una amabilidad no informar por el momento al señor Pallander de su riña eso clamaba al cielo acaso había invitado a Carl a un combate de lucha libre de manera que lo hubiese tenido que resultar vergonzoso ser expulsado por una muchacha que probablemente había invertido la mayor parte de su tiempo en aprender técnicas de lucha era muy posible que incluso hubiese recibido clases de Mac podía contárselo todo él era razonable eso lo sabía Carl aunque no había tenido la oportunidad de experimentarlo Carl también sabía que si Mac le diera clases haría progresos más grandes que Clara entonces regresaría allí lo más probable sin ser invitado investigaría cuidadosamente el lugar cuyo conocimiento había supuesto una gran ventaja para Clara la sujetaría y la arrojaría al mismo canapé en el que le había arrojado a él ahora sólo se trataba de encontrar el camino hasta el salón donde él probablemente había puesto su sombrero en un sitio inadecuado por la distracción era evidente que quería llevarse la vela pero incluso con la luz era difícil orientarse ni siquiera sabía por ejemplo si esa habitación estaba en el mismo piso que el salón Clara le había llevado tan deprisa hasta allí que no había tenido tiempo de mirar a su alrededor el señor Green y los criados con los candelabros también habían ocupado sus pensamientos así que no sabía si había subido una o dos escaleras o si no había subido ninguna según la vista desde la habitación parecía estar situada en la zona alta y por tanto intentó imaginarse que había subido por unas escaleras pero ya para entrar en la casa habían tenido que subir escaleras por qué en esa parte de la casa no podía estar tan bien elevada si al menos en alguna parte del pasillo se pudiese ver un rayo de luz a través de la puerta o se pudiese oír una voz desde la lejanía por muy baja que fuese su reloj un regalo de su tío indicaba las once cogió la vela y salió al pasillo dejó la puerta abierta para el caso de su búsqueda fuese infructuosa al menos así podría volver a encontrar su habitación y después en caso de extrema urgencia la de mar por seguridad para que la puerta no se cerrase sola colocó una silla entre ellas el pasillo tuvo la desagradable sorpresa de que contra él soplaba una corriente de aire él fue naturalmente alejándose de la puerta declara hacia la izquierda que aunque era muy ligera podría haber apagado la vela así que Carl tuvo que proteger la llama con la mano y además permanecer varias veces quieto para que la llama se recuperase era un avance lento y el camino parecía por ello doblemente largo Carl ya había pasado por extensos trechos de pared en los que no había ni una puerta uno no podía imaginarse que podía haber detrás de ellos luego se sucedieron una vez más las puertas intentó abrir alguna pero estaban cerradas y las habitaciones al parecer deshabitadas era un desperdicio de espacio sin igual y Carl pensó en las viviendas del este de Nueva York que su tío le había prometido mostrar en donde supuestamente vivían varias familias en una pequeña habitación y donde el hogar de una familia consistía en un rincón en el cual los niños se apiñaban en torno a sus padres y allí había tantas habitaciones vacías y simplemente estaban allí para sonar a hueco cuando alguien llamaba a ellas a Carl le pareció que el señor Palander había sido influido negativamente por falsos amigos y atontado por su hija lo que le había corrompido el tío probablemente le había enjuiciado correctamente y sólo su principio de no influir en el juicio de Carl se formaba de las personas había sido el culpable de esa visita y de esa caminata por los pasillos Carl quería contárselo todo sin más a su tío al día siguiente pues según su principio también le gustaría escuchar tranquilamente el juicio del sobrino sobre él mismo por lo demás ese principio quizá era lo único que a Carl le gustaba de su tío y ni siquiera ese desagrado era importante de repente la pared se interrumpió en uno de los lados del pasillo y una balustrada de frío bármol apareció en su lugar Carl colocó la vela a su lado y se inclinó cuidadosamente hacia abajo un oscuro vacío se abrió ante él si ese era el recibidor principal de la casa es el resplandor de la vela aparecía un fragmento de techo abovedado ¿por qué no habían entrado por ese recibidor? ¿para qué servía ese espacio tan profundo? allí arriba daba la impresión de estar en la galera de una iglesia Carl casi lamentó no poder permanecer en esa casa hasta el día siguiente le hubiera agradado que el señor Pallander le hubiera enseñado todo a plena luz del día y le hubiese informado de los detalles la bala austrada sin embargo no era larga y al poco tiempo Carl fue acogido nuevamente por otro pasillo en un giro repentino del pasillo Carl chocó con toda la fuerza contra un muro y solo el continuo cuidado con que mantenía rígidamente la vela le salvó afortunadamente de la caída y de que se apagara la llama como el pasillo parecía no tener ningún fin ninguna ventana permitía una vista al exterior y como no se movía nada ni arriba ni abajo Carl ya pensó que estaba caminando en círculo y posó sus esperanzas en volver a encontrar la puerta abierta de su habitación pero ni la puerta ni la bala austrada volvieron a aparecer hasta ese momento Carl se había resistido a llamar en voz alta pues no quería hacer ningún ruido tan tarde en una casa ajena pero ahora comprobó que en esa casa sin iluminar eso no constituía ningún delito así que se dispuso a gritar hacia ambos lados del pasillo un hola cuando de la dirección por la que había venido advirtió una pequeña luz que se aproximaba ahora podía apreciar la longitud del pasillo la casa era una fortaleza no una villa la alegría de Carl por esa luz salvadora fue tan grande que olvidó toda precaución y corrió hacia ella apagándose su vela con las primeras zancadas no le importó ya que no lo necesitaba más un criado venía a su encuentro con una linterna que le mostraba el camino correcto ¿quién es usted? preguntó el criado y apuntó a Carl con una lámpara en el rostro con lo que también iluminó el suyo su rostro parecía algo rígido por una gran barba blanca que le cubría hasta el pecho con rizos sedosos debe ser un criado fiel puesto que le permiten llevar semejante barba pensó Carl y contempló fijamente la barba a lo largo y a lo ancho sin sentirse cohibido por ser observado por lo demás respondió enseguida que era el huésped del señor palander que quería ir de su habitación al comedor y que no podía encontrarlo ah ya dijo el criado aún no hemos instalado la luz eléctrica ya sé dijo Carl no quiere encender su vela con mi lámpara dijo el criado por favor dijo Carl y así lo hizo por los pasillos corre aire dijo el criado y las velas se apagan fácilmente por eso lleva una lámpara si es mucho más práctica dijo Carl además la vela le ha manchado la ropa dijo el criado e iluminó con la lámpara el traje de Carl no lo he notado exclamó Carl y lo sintió mucho pues se trataba de un traje negro del que su tío había hecho que era el mejor que le quedaba de todos la pelea con Mara tampoco le tenía que haber sentado muy bien recordó ahora el criado fue tan abable como para limpiarle el traje lo mejor que pudo debido a las prisas una y otra vez Carl se daba la vuelta ante él y le señalaba aquí y allá una mancha que el criado quitaba solicito ¿por qué correa aquí el aire de esa manera? preguntó Carl cuando emprendieron el camino aún queda aquí mucho por construir dijo el criado aunque ya se ha comenzado con la reconstrucción se avanza muy despacio ahora también hacen huelga a los obreros como quizás sepa una obra así es muy enojosa ahora se han hecho aquí un par de oberturas de muros que nadie ha tapado y la corriente de aire atraviesa toda la casa si no tuviera los oídos llenos de algodón no podría soportarlo entonces tengo que hablar en voz alta preguntó Carl no usted tiene una voz muy clara dijo el criado pero para volver a la obra especialmente aquí cerca de la capilla que más tarde será aislada completamente de la casa la corriente de aire es insoportable la balaustrada por la que se pasa por este vasillo conduce entonces a una capilla sí lo había sospechado dijo Carl es digna de verse dijo el criado si no hubiera estado el señor Mac no habría comprado la casa el señor Mac preguntó Carl creía que la casa pertenecía al señor Pallander cierto dijo el criado pero el señor Mac fue quien decidió la compra usted conoce al señor Mac ¿no? oh sí dijo Carl pero ¿qué relación tiene con el señor Pallander? es el promedio de la señorita dijo es el prometido de la señorita dijo el criado eso sí que lo sabía dijo Carl y se detuvo le sorprendí mucho preguntó el criado solo quiero ponerme al corriente cuando no se conocen esas relaciones se pueden cometer los más grandes errores replicó Carl solo me asombra que no le hayan dicho nada dijo el criado si es verdad dijo Carl avergonzado quizá pensarán que ya lo sabía dijo el criado no es ninguna novedad por lo demás ya hemos llegado y abrió una puerta detrás de la cual se mostró una escalera que conducía verticalmente hacia la puerta trasera del comedor que estaba iluminado como cuando Carl llegó antes de que Carl entrase en el comedor desde el que se oían las voces inalterables del señor Palander y del señor Green como hacía dos horas el criado dijo si lo desea le esperaré aquí y le conduciré a su habitación siempre resulta difícil orientarse en esta casa el primer día no no regresaré a mi habitación dijo Carl y no supo por qué se puso triste al suministrar esa información no puede ser tan malo dijo el criado sonriendo un poco con superioridad y le dio una palmada en el brazo probablemente había entendido las palabras de Carl como la intención de este pasar toda la noche en el comedor conversar con los señores y beber con ellos Carl no quería hacer en ese momento ninguna confesión además pensó que el criado que le caía mejor que el resto de los criados le podía mostrar la dirección hacia Nueva York así que dijo si quiere esperar aquí se tratará sin duda de una amabilidad de su parte y la acepto agradecido en todo caso saldré en un momento y entonces le diré lo que haré a continuación me parece que su ayuda me será necesaria bien dijo el criado colocó la linterna la linterna en el suelo y se sentó en un zócalo de escasa altura y vacío quizá debido a la reconstrucción de la casa entonces esperaré aquí la vela la puede dejar conmigo dijo aún el criado cuando Carl se disponía a entrar en el salón con la vela encendida soy muy distraído dijo Carl y le dio la vela al criado quien se limitó a sentir sin que se pusiera lo hizo con intención o fue una consecuencia de que se acariciase la barba con la mano Carl abrió la puerta que chirrió sin que fuese culpa suya pues consistía en un único papel de cristal que casi se inclinaba cuando la puerta se abría rápidamente y solo se hacía por el picaporte Carl soltó la puerta aterrorizado pues había querido entrar en silencio sin darse la vuelta advirtió como el criado detrás de él que al parecer se había levantado del zócalo cerró cuidadosamente la puerta y sin hacer ningún ruido disculpen si les molesto dijo a los dos señores que le contemplaron con gran asombro al mismo tiempo recorrió la estancia de un vistazo por si podía encontrar rápidamente su sombrero pero no lo vio por ninguna parte la mesa donde había comido ya estaba en su estado original tal vez el sombrero de forma desagradable había acabado de alguna manera en la cocina ¿dónde ha dejado a Clara? preguntó el señor Palander ¿a quién por lo demás? la molestia no pareció sentarle mal pues se sentó enseguida de otra forma en su sillón y se puso frente a Clara el señor Green se hizo el desinteresado sacó su cartera que resultaba enorme por sus dimensiones y grosor pareció buscar algo en los numerosos bolsillos y mientras buscaba leyó unos papeles que casualmente caían en sus manos tengo una petición tengo una petición que no comprenderá dijo Clara se acercó apresudadamente al señor Palander y puso su mano en el brazo del sillón para estar lo más cerca posible de él ¿de qué petición se trata? preguntó el señor Palander y miró a Carl con una mirada sincera y franca ya está concedida y él rodeó a Carl con su brazo y le situó entre sus piernas Carl lo toleró encantado aunque se sentía en general demasiado adulto para ese tipo de tratamiento pero la formulación de su petición se hizo naturalmente más difícil ¿se siente bien entre nosotros? preguntó el señor Palander ¿no le parece que en el campo por decirlo así uno parece liberado cuando se viene de la ciudad? en general y una mirada de soslayo inequívoca algo tapada por Carl se dirigió al señor Green en general tengo una y otra vez ese sentimiento todas las noches habla pensó Carl como si no supiera nada de la casa enorme de unos pasillos infinitos de la capilla de las habitaciones vacías de la omniprocentia de oscuridad y bien dijo el señor Palander la petición y sacudió amistosamente a Carl que permanecía allí de pie sin decir palabra le pido dijo Carl y por mucho que bajara la voz no se podía evitar que Green sentado al lado y ante quien le hubiera gustado no decir nada escuchara todo lo que podía interpretar como una ofensa al señor Palander le pido que me deje ir a casa esta misma noche y como lo más enojoso ya se había dicho todo lo demás surgió con más rapidez dijo cosas sin emplear ninguna mentira en las que antes ni siquiera había pensado quisiera irme a casa antes de que ninguna otra cosa me encantaría regresar en otra ocasión pero donde usted está señor Palander también a mí me gusta estar pero esta noche no puedo permanecer aquí ya sabe a mi tío no le ha gustado darme el permiso para esta visita seguro que tenían sus buenos motivos como para todo lo que hace y yo he forzado que me otorgase su beneplácito he abusado de su amor por mí los inconvenientes que pudiera tener contra esta visita son ya indiferentes sé que con toda seguridad que en estos inconvenientes no había nada que pudiese molestar al señor Palander pues usted es el mejor amigo de mi tío el mejor de todos ningún otro se puede comparar a usted ni en lo más mínimo en su relación amistosa con mi tío esta es mi única disculpa por mi desobediencia aunque no sea suficiente tal vez usted no tenga una visión exacta de la relación entre mi tío y yo solo quiero hablarle de lo más evidente mientras no haya terminado mis estudios de inglés y no me haya hecho una idea suficiente de los aspectos prácticos comerciales dependo completamente de la bondad de mi tío de la cual bien es verdad puedo disfrutar como pariente sanguíneo no debe creer y dios no lo consienta que ya podría ganarme honradamente el pan de alguna manera para eso mi educación ha sido muy poco práctica he realizado cuatro cursos en un instituto europeo como un estudiante mediocre y eso para ganar dinero significa menos que nada pero nuestros institutos están muy atrasados en sus planes de estudio se reiría si le contara las cosas que ha aprendido cuando se sigue estudiando se termina el instituto y se va a la universidad entonces todo se compensa al final se ha adquirido una formación ordenada con la que se puede comenzar algo y que otorga la habilidad para ganar dinero por desgracia a mí se me ha arrebatado esa posibilidad a veces creo que no sé nada y que finalmente todo lo que podría saber para América siempre sería demasiado poco ahora se fundan aquí y allá en mi país de origen institutos reformados donde se pueden aprender lenguas modernas y también tal vez comercio cuando yo salí del instituto aún no había nada de eso mi padre quería que me dieran clases de inglés pero en primer lugar en aquel entonces no podía ni sospechar la desgracia que se cernería sobre mí y cómo necesitaría el inglés y en segundo lugar tenía que estudiar mucho para el instituto así que no me quedaba mucho tiempo para otras ocupaciones le menciono todo esto para mostrarle lo dependiente que soy de mi tío y lo obligado que me siento frente a él usted reconocerá seguramente que en esta situación no me puedo permitir hacer nada por mínimo que sea contra su voluntad aunque ésta no haya sido manifestada con caridad y por esta razón para reparar a medias el error cometido tengo que regresar enseguida a casa durante todo ese monólogo de carl el señor palander se había escuchado con atención con frecuencia especialmente cuando mencionó a su tío apretó aunque imperceptiblemente a carl hacia sí y había mirado algunas veces hacia green quien seguía ocupado con su cartera con seriedad y como lleno de esperanza carl en cambio conforme a lo largo de su discurso le fue resultando consciente su posición frente a su tío se fue poniendo cada vez más intranquilo había intentado instintivamente liberarse del brazo del señor palander todo lo que lo oprimía el camino hacia el tío a través de la puerta de cristal por la escalera por la alameda por la carretera comarcal por los arrabales hasta las grandes arterias de tráfico desembocando en la casa del tío todo eso le parecía algo compacto e interdependiente que permanecía ante él vacío y dispuesto y que le llamaba con una voz poderosa la bondad del señor palander y la repugnancia del señor green se desvanecieron y él no quería nada para así de esa habitación llena de humo salvo el permiso para despedirse aunque frente al señor palander se sentía aislado y frente al señor green se sentía dispuesto a la lucha un miedo indeterminado le invadía desde fuera y sus empellones tolmaban su mirada retrocedió un paso y permaneció a la misma distancia del señor palander y del señor green ¿no quiere decirle algo? preguntó al señor palander al señor green y cogió con actitud suplicante la mano de este último no se me ocurre que podría decirle dijo el señor green que finalmente había sacado una carta de su cartera y la había puesto ante él en la mesa es admirable que quiera regresar con su tío y es de prever que le dé una gran alegría al hacerlo es posible que debido a su desobediencia haya ya enojado demasiado a su tío en ese caso sería mejor que permaneciese aquí es difícil decir algo cierto los dos somos amigos del tío y costaría un gran esfuerzo distinguir diferencias de rango entre mi amistad y la del señor palander pero no podemos saber cómo piensa su tío y ante todo eso resulta imposible a tantos kilómetros como son los que nos separan de nueva york por favor señor green dijo cal y se acercó al señor green superando su aversión de sus palabras deduzco que usted también considera lo mejor que regrese enseguida eso no es lo que he dicho opinó el señor green y se quedó sumido en la contemplación de la carta por cuyos bordes pasaba una y otra vez sus dedos parecía querer indicar que le había preguntado el señor palander y que él había contestado pero que él no tenía nada que ver con carla mientras tanto el señor palander se había acercado a carla y le había apartado suavemente del señor green hacia uno de las ventanales querido señor rosman le dijo inclinándose hacia su oído se pasó como un preparativo el pañuelo por su rostro y cuando llegó a la nariz se sonó no creerá que quiero retenerle aquí en contra de su voluntad nada de eso si bien es cierto no puedo poner a su disposición el automóvil pues se encuentra lejos en un garaje público ya que no tengo tiempo aquí donde todo está en obras de construir un garaje propio el chofer tampoco duerme aquí en la casa sino cerca del garaje ni siquiera sé exactamente dónde además no forma parte de sus deberes estar ahora en casa su deber consiste exclusivamente en traerme aquí a la hora convenida pero todo eso no sería ningún impedimento para su inmediato regreso a casa pues insiste en ello le acompañaré yo mismo hasta la parada de tranvía más cercana que sin embargo está tan lejos que no podría llegar mucho antes a casa que si sale de aquí por la mañana temprano solemos salir a las 7 en mi automóvil entonces señor parander preferiría regresar con el tranvía dijo carl no había pensado en el tranvía usted mismo dice que con el tranvía llegaría antes que con el automóvil pero se trata de una diferencia de tiempo muy pequeña sí claro pero hay una diferencia señor parander dijo carl siempre me encantará volver en recuerdo de su amabilidad suponiendo que desea invitarme de nuevo después de mi comportamiento de hoy y quizá la próxima vez pueda expresar mejor por qué hoy cada minuto que pueda ver antes a mi tío es para mí tan importante y como si hubiera recibido ya el permiso para ir se añadió pero en ningún caso debe acompañarme es completamente innecesario afuera hay un criado que me acompañará hasta la parada ahora solo tengo que encontrar mi sombrero y mientras decía las últimas palabras recorría ya la habitación para realizar a toda prisa el último intento de encontrar allí el sombrero no podría ayudarme con un gorro dijo el señor green y sacó uno de su bolsillo quizá le esté bien por casualidad carl se detuvo asombrado y dijo no le privaré le de su gorro puedo ir sin problemas con la cabeza descubierta no necesito nada no es mi gorro lléveselo se lo agradezco dijo carl para no retrasarse y cogió el gorro se lo puso y se rió pues le quedaba bien lo volvió a coger con la mano y lo contempló pero no pudo encontrar lo peculiar que veía en él era un gorro completamente nuevo me está muy bien dijo así que le está bien exclamó el señor green y dio una palmada en la mesa carl se dirigió hacia la puerta para recoger al criado entonces se levantó el señor green se estiró después de la copiosa comida y de la larga inmovilidad se golpeó el pecho y dijo en un tono entre consejo y orden antes de que se vaya tiene que despedirse de la señorita clara sí debe hacerlo dijo el señor palander que también se había levantado se le escuchó que estas palabras no provenían del corazón golpeó del biblente con las manos la costura del pantalón y abotonó y desabotonó una y otra vez de su chaqueta que para la moda era corta y apenas llegaba a las caderas lo que sentaba mal a personas tan obesas como el señor palander por lo demás cuando se le veía al lado del señor green se tenía la clara sensación de que en el caso del señor palander no se trataba de un gordo sano la espalda estaba inclinada por su gran masa el estómago parecía blando e insostenible una verdadera carga y el rostro aparecía pálido y atormentado el señor green en cambio quizá más gordo que el señor palander tenía una gordura más homogénea y compacta los pies permanecían en posición militar llevaba la cabeza recta y algo oscilante parecía un gran deportista un profesor de gimnasia vaya entonces antes de despedirse de la señorita clara continuó el señor green eso le causará seguramente un placer y se adapta perfectamente a mi horario antes de que se vaya tengo algo interesante que decirle algo que puede ser decisivo para su regreso por desgracia tengo que cumplir una orden superior y no le puedo revelar nada antes de la medianoche puede imaginarse que lo lamento pues esto perturba mi descanso nocturno pero me atengo a mi encargo ahora mismo son las once y cuarto así que puedo terminar mi conversación de negocios con el señor palander en lo que su presencia solo estorbaría y usted puede pasar un rato agradable con la señorita car a las doce en punto preséntese aquí donde conocerá lo que tengo que comunicarle podría rechazar car esa invitación que reclamaba de él solo el mínimo de cortesía y agradecimiento hacia el señor palander y que además había sido pronunciada por un hombre rudo e indiferente mientras que el señor palander a quien le afectaba se mantenía en lo posible al margen y que era eso tan interesante de lo que podía interesarse a medianoche si no emprendía su regreso a casa al menos en tres cuartos de hora le interesaba poco pero su gran duda consistía en si realmente podía ir a la habitación de Carla que ahora se había convertido en su enemiga si al menos hubiese tenido consigo la punterola de su tío que le había regalado como pisapapeles la habitación de Carla podía ser una madriguera peligrosa pero ya era imposible decir algo contra Clara pues era la hija de palander y la prometida de Mac si se hubiera comportado con él un poco de forma distinta la habría admirado sinceramente por sus relaciones ahora lo sopesaba todo pero pronto advirtió que nadie esperaba de ninguna reflexión pues Green abrió la puerta y le dijo al criado quien saltó del zócalo acompaña a ese joven a la habitación de la señorita Clara así se cumplen órdenes pensó Karl cuando el criado casi corriendo y jadeando por la edad le llevó hasta la habitación de Clara por un camino especialmente corto cuando Karl pasó por su habitación cuya puerta permanecía abierta quiso entrar un instante quizá para tranquilizarse el criado sin embargo no se lo permitió no dijo tiene que ir a la habitación de la señorita ya lo ha oído solo permaneceré aquí un instante dijo Karl y pensó en echarse un rato en el canapé por variar para que el tiempo hasta la medianoche pasase más rápido no dificulte el cumplimiento de mi encargo dijo el criado parece como si considerase un castigo que tenga ir a la habitación de Clara pensó Karl y dio unos pasos pero volvió a detenerse por obstinación pero venga conmigo dijo el criado ya que está aquí ya se quería ir aunque fuese de noche no todo sale como uno quiere ya le dije que eso no era posible si quiero irme y me iré dijo Karl y ahora quiero despedirme de la señorita Clara ah dijo el criado y Karl supo que no creía ni una palabra entonces ¿por qué duda tanto en despedirse? venga conmigo ¿quién está en el pasillo? resonó la voz de Clara y se la pudo ver inclinándose desde una puerta cercana y sosteniendo en la mano una lámpara de mesa con una pantalla roja el criado acudió presuroso hacia donde estaba y le comunicó algo a Karl le dijo lentamente llega tarde dijo Clara sin contestarle por el momento Karl le dijo al criado en voz baja pero como conocía su carácter con el tono de una orden severa espéreme ante la puerta ya quería acostarme dijo Clara y puso la lámpara en la mesa como abajo en el comedor el criado volvió a cerrar cuidadosamente la puerta desde afuera ya pasan de las once y media más de las once y media replicó Karl con tono indagador como asustado por esos números entonces tengo que despedirme enseguida dijo Karl pues a las doce en punto tengo que estar en el comedor qué negocios tan urgentes tiene dijo Clara y alisó distraída las arrugas de su bata suelta su rostro estaba encendido y sonreía Karl creyó reconocer que no había ningún peligro de volver a reñir con Clara no es ya muy tarde para eso preguntó Karl no podía al menos tocar el piano como ayer me prometió mi papá y hoy usted le habría gustado ser complaciente pues se comportaba de manera muy diferente a la anterior como si hubiese subido al círculo de Palander y seguido hasta el de Mac sí sí es tarde dijo ella y pareció que había perdido las ganas de escuchar música todo sonido aquí resuena en toda la casa estoy convencida de que si toca se despertará toda la servidumbre que duerme en la cuardilla entonces renunciaré a tocar espero que podré regresar por los demás y si no le causa ninguna molestia visite a mi tío alguna vez y pase por mi habitación tengo un piano espléndido me lo ha regalado mi tío en ese caso le tocaré si le parece todo mi repertorio no consta de muchas piezas y muchas de ellas no se adaptan a un instrumento tan bueno en el que solo deberían tocar virtuosos pero también podrá tener ese placer si me anuncia con tiempo su visita pues mi tío quiere contratar para mí un célebre profesor de piano ya puede imaginarse lo que me alegra y podrá oírle tocar si me visita durante la clase si quiere que le sea sincero estoy contento de que sea demasiado tarde para tocar pues apenas sé tocar algo se quedaría asombrada de lo poco que sé y ahora permítame que me despida además ya es hora de dormir y como clara le miraba con bondad y no parecía guardarle ningún rencor por la riña añadió sonriendo mientras le extendió la mano en mi patria se suele decir que duermas bien y sueñes con los ángeles espere dijo ella sin tomar su mano quizá debería tocar y desapareció por una puerta lateral cintuada al lado del piano ¿qué ocurre aquí? no puedo esperar mucho tiempo por muy amable que sea alguien llamó a la puerta quedaba al pasillo y el criado que no se atrevía a abrir la puerta del todo susurró a través de una ranija disculpe me acaban de llamar y no puedo esperar más váyase dijo Carl que ahora confiaba en encontrar solo el camino hasta el comedor déjenme ir a lámpara ante la puerta por los demás ¿qué hora es? casi las doce menos cuarto dijo el criado que lento transcurre el tiempo dijo Carl el criado ya quería cerrar la puerta cuando Carl recordó que no le había dado ninguna propina sacó un chelín del bolsillo del pantalón siempre llevaba dinero suelto en el bolsillo del pantalón según la costumbre americana billetes en cambio solo en el bolsillo del chaleco y se lo dio al criado con las palabras por sus buenos servicios clara acababa de regresar las manos en su firme peinado cuando a Carl se le ocurrió que no tendría que haberle dado permiso al criado para irse pues ¿quién le conduciría ahora hasta la parada del tranvía? bueno ya encontraría al señor palander o algún criado tal vez había llamado al comedor a ese mismo criado y lo pondrían a su disposición así pues le pidió que toque alto aquí escucho tampoco la música que no se puede desperdiciar la ocasión entonces adelante dijo Carl sin más reflexiones y se sentó ante el piano ¿quiere alguna partitura? preguntó clara gracias pero aún no puedo leer bien las notas contestó Carl y se puso a tocar era una canción breve que como Carl sabía muy bien tendría que haberla tocado muy despacio para que fuese comprensible para los oyentes pero él se limitó a farrullarla hasta el final en el ritmo del marcha más enojoso en cuanto finalizó el silencio de la casa se volvió a imponer como si se hubiese producido una gran congestión se quedaron sentados y confusos sin moverse muy bonito dijo clara pero no había ninguna fórmula de cortesía que en ese momento después de tocar hubiese podido lisonjear a Carl ¿qué hora es? preguntó las doce menos cuarto entonces aún tengo un poco de tiempo dijo y pensó para sí mismo o una cosa o una cosa u otra no tengo que tocar las diez canciones que sé pero hay una que puedo tocar bien comenzó a tocar su querida canción militar con tal lentitud que el angelo perturbado del oyente se extendía hacia la nota siguiente que Carl se demoraba en tocar y difícilmente concedía como con cualquier otra canción tenía que buscar con la mirada las teclas necesarias pero además sintió como si se originaba en su interior una tristeza que buscaba otro final diferente más allá de la canción y no lo podía encontrar no sé tocar dijo Carl cuando terminó y miró a Clara con lágrimas en los ojos en ese momento resonaron fuertes palmadas en la habitación contigua hay alguien más que ha escuchado dijo Carl agitado Mac dijo Clara en voz baja y ya se oyó a Mac exclamar Carl Rosman Carl Rosman Carl saltó sobre el taburete del piano y abrió la puerta allí vio a Mac sentado en una gran cama con dosel con la colcha cubriéndole los pies el dosel de seda azul era el único lujo un poco femenino de una cama por lo demás simple y de manera tosca en la mesilla de noche ardía solo una vela pero la ropa de cama y la camisa de Mac eran tan blancas que la luz de la vela que se reflejaba en ella se irradiaba con una fuerza casi deslumbrante también el dosel brillaba al menos en los bordes con su seda ligeramente ondulada y no tensa del todo pero detrás de Mac la cama y todo lo demás quedaba sumido en la oscuridad Carla se apoyó en los postes de la cama y solo tenía ojos para Mac Hola dijo Mac y ofreció su mano a Carl toca muy bien hasta ahora solo había conocido su pericia montando a caballo lo uno lo hago tan mal como lo otro dijo Carl si hubiera sabido que usted estaba escuchando no habría tocado pero su señorita entonces se interrumpió y dudó es decir su prometida ya que era evidente que Mac y Clara ya dormían juntos ya lo sospechaba dijo Mac por eso Clara tuvo que atraerle aquí desde Nueva York en otro caso jamás habría podido escuchar como toca lo hace como un principiante e incluso en esas canciones que ya ha ensayado y que son bastante primitivas en su composición ha competido algunos errores pero en todo caso me ha encantado escucharle aparte de que nunca desprende la forma de tocar de ninguna persona pero ¿no quiere sentarse aquí un rato con nosotros? Clara acércale a una silla se lo agradezco dijo Carl tartamudeando no puedo quedarme por mucho que me gustara hacerlo me he dado cuenta demasiado tarde de que en esta casa hay habitaciones habitables estoy reconstruyendo esta casa dijo Mac en ese momento sonaron las doce campanadas con gran rapidez una detrás de otra la primera invadiendo el sonido de la segunda Carl sintió en sus mejillas el gran movimiento de esas campanas ¿qué pueblo ¿qué pueblo era ese que tenía que tenía semejantes campanas? ya es hora dijo Carl extendió las manos hacia Mac y Mara sin tocarlos y corrió hacia el pasillo allí no encontró la lámpara y lamentó haberle dado tan pronto una propina al criado quiso palpar las paredes hasta llegar a la puerta abierta de su habitación pero apenas había recorrido la mitad del camino cuando vio señor Green con una vela acercándose apresuradamente en la mano con que sostenía la vela llevaba también una carta Rosman ¿por qué no viene? ¿por qué me hace esperar? ¿qué ha estado haciendo en la habitación de Clara? muchas preguntas pensó Carl y ahora incluso me aprieta contra la pared pues ciertamente se hallaba precisamente delante de Carl quien se apoyaba con la espalda en la pared Green adoptaba en ese pasillo unas dimensiones ridículas por lo desproporcionadas y Carl se hizo de broma la pregunta de si no se habría comido al buen señor Palander no es un hombre de palabra promete bajar a las doce y en vez de eso se dedica a rondar la puerta de la señorita Clara yo en cambio le había prometido algo interesante para medianoche y aquí estoy con ello y con esto le dio a Carl una carta en el sobre estaba escrito para Carl Rosman para entregársela personalmente a medianoche donde quiera que se encuentre por otra parte dijo el señor Green mientras Carl abría la carta creo que es digno de reconocimiento que por su causa haya tenido desde Nueva York he venido desde Nueva York y no he merecido que me haya hecho correr por los pasillos detrás de usted de mi tío dijo Carl en cuanto echó un vistazo al contenido lo había esperado dijo volviéndose hacia el señor Green si lo esperaba o no me resulta completamente indiferente lealá y le acercó la vela a su luz Carl leyó querido sobrino como habrás reconocido durante nuestra por desgracia demasiado corta convivencia soy un hombre de principios eso no sólo es lo desagradable y triste para los que me rodean sino que para mí mismo pero agradezco a mis principios todo lo que soy y nadie puede reclamar que abjure de ellos nadie tampoco tú mi querido sobrino si bien tú serías el primero si me ocurriese permitir este ataque general contra mi carácter entonces sería precisamente a ti a quien tomaría y elevaría con estas dos manos con las que mantengo este papel y escribo pero como ahora nada indica que eso pueda suceder después del suceso de hoy me veo obligado a apartarte de mí y te pido encarecidamente que ni me busques personalmente ni intentes mantener una correspondencia conmigo o comunicarte a través de intermediarios hoy has decidido en contra de mi voluntad apartarte de mí así que permanece el resto de tu vida con esa decisión sólo de esa manera sería una decisión viril elegí como el portador de este mensaje al señor Green a mi mejor amigo que seguramente encontrará para ti las palabras consoladoras que ahora no encuentro es un hombre influyente y en aras de nuestra amistad te ayudará con sus consejos y su apoyo en tus primeros pasos para comprender nuestra separación que ahora cuando finalizo esta carta me vuelve a parecer inconcebible debo decirme una y otra vez de tu familia Carl no viene nada bueno si el señor Green llegase a olvidar entregarte tu maleta y tu paraguas recuérdalo con los mejores deseos para tu futuro tu leal tío Jacob ¿ha terminado? dijo Green sí respondió Carl ¿me ha traído la maleta y mi paraguas? aquí están dijo Green y puso su vieja maleta que hasta ese momento había escondido con la mano izquierda detrás de su espalda en el suelo al lado de Carl y el paraguas preguntó Carl todo está aquí dijo Green y sacó también el paraguas que había colgado de su bolsillo del pantalón sus pertenencias las trajo un tal Chubal un maquinista de primera clase de la Hamburg American Line afirmó haberlas encontrado en el barco se lo puede agradecer si surge la oportunidad bueno al menos tengo mis viejas cosas dijo Carl y puso el paraguas sobre la maleta pero en el futuro debería cuidar mejor de ella se lo digo de parte del senador comentó el señor Green quien a continuación preguntó por pura curiosidad ¿de dónde ha sacado esa maleta tan extraña? es la maleta que utilizan los soldados en mi país cuando son llamados a filas respondió Carl es la maleta militar de mi padre por lo demás resulta muy práctica sonriendo añadió presuponiendo que uno no la pierda por ahí a fin de cuenta ya habrá escarpentado lo suficiente dijo el señor Green y ya no tiene ningún otro tío en América aquí le doy un billete de tren en tercera clase a San Francisco he decidido ese destino para usted porque en primer lugar las posibilidades de ganar dinero en el este son mejores y en segundo lugar porque aquí todos los sitios en que podría emprender algo tienen algo que ver con su tío y ante todo se tiene que evitar un encuentro entre ustedes dos en Frisco podrá trabajar sin ser molestado comience tranquilamente desde abajo e intente ir subiendo poco a poco Carl no pudo deducir ninguna maldad de esas palabras la mala noticia en el interior de Green toda la noche ya había sido transmitida y desde ese momento Green parecía una persona inofensiva con la que quizás se pudiera hablar más francamente que con cualquier otra el mejor de los hombres que sin culpa suya haya sido elegido como mensajero de una decisión tan secreta y atormentadora parecerá sospechoso por fuerza mientras la guarde para él mismo abandonaré de inmediato esa casa dijo Carl esperando la confirmación de un hombre experimentado pues he sido acogido como el sobrino de mi tío mientras que aquí como extraño no se me ha perdido nada sería tan amable demostrarme la salida y señalarme el camino por el que puedo llegar al hostal más próximo pero volando dijo Green anda que no me está causando molestias al contemplar la gran zancada que acababa de dar el señor Green Carl se detuvo esa era una brisa sospechosa y agarró a Green por la falda de la chaqueta y después de captar repentinamente el verdadero estado de las cosas dijo en el sobre de la carta que usted me ha entregado simplemente dice que yo tenía que recibir a medianoche en cualquiera que fuera el sitio en que me encontrase porque entonces me ha retenido aquí con la excusa de la carta cuando quería irme a las once y cuarto en eso se excedió en el encargo Green introdujo su respuesta con un movimiento de la mano con el que pretendió mostrar la futuridad del comentario de Carl y a continuación dijo acaso está en el sobre que por su causa tenga que matarme comiendo o que quizá del contenido de la carta se pueda deducir que el encabezamiento se deba interpretar así si no le hubiese retenido habría tenido que entregarle la carta a medianoche en la carretera no dijo Carl hiperterrito no es del todo así en el sobre está para entregarse después de medianoche si estaba tan cansado es posible que no me hubiese podido seguir o ya habría llegado a eso de la medianoche a casa de mi tío lo que ciertamente el señor Pallander ha negado o finalmente hubiese sido su deber llevarme con su automóvil que repentinamente ya nadie mencionó a casa de mi tío ya que yo insistía tanto en regresar acaso no dice claramente el encabezamiento que la medianoche era para mí el último plazo y usted es el culpable de que yo no haya cumplido ese plazo Carl miró a Green con ojos penetrantes y reconoció como en Green luchaba la vergüenza por ese desescaramiento con la alegría del triunfo de sus intenciones finalmente se calmó y en un tono que parecía como si interrumpiera las palabras de Carl quien ya hacía tiempo que permanecía en silencio dijo ni una palabra más y empujó a Carl quien había vuelto a coger su maleta y su paraguas por una pequeña puerta situada entre él que abrió de golpe Carl quedó asombrado ya al aire libre una escalera sin barandilla dosada la casa conducía ante él abajo solo tenía que bajar y luego torcer un poco hacia la derecha hacia donde se encontraba la alameda que conducía la carretera a la luz de la luna era imposible perderse abajo en el jardín oyó el ladrido de los perros que corrían sueltos a su alrededor en la oscuridad de los árboles se oía muy bien en el silencio como caían en la hierba después de dar grandes saltos sin ser molestado por esos perros Carl salió feliz del jardín no sabía decir con certeza en qué dirección se encontraba Nueva York en el viaje de venida apenas se había fijado en los detalles que ahora le podrían haber sido útiles finalmente se dijo que no tenía por qué ir necesariamente a Nueva York donde nadie le esperaba y uno incluso no le esperaba con toda seguridad así que eligió una dirección al azar y se puso en camino fin sin la Capítulo 4 Camino a Ramsés En el pequeño hostal, a que Carl llegó después de una breve marcha, y que en realidad no era más que la estación terminal de los medios de transportes públicos teoyorquinos, Carl pidió la habitación más barata que había, pues creyó que tenía que comenzar a ahorrar lo más pronto posible. De acuerdo con su petición, el hostelero le hizo una señal como si fuera un empleado hacia la escalera, donde le recibió una criada desgreñada, enojada por el sueño perturbado, y que sin apenas escucharle y con interrumpidas advertencias de que no hiciese ruido, al caminar, le condujo a una habitación, cuya puerta cerró no sin antes haberle susurrado un... Al principio, Carl lo supo muy bien, si es que habían corrido las cortinas o era que la habitación carecía de ventanas. Tan oscuro estaba. Finalmente descubrió una claraboya pequeña cubierta con un paño que Carl quitó y a través de la cual entró algo de luz. La habitación tenía dos camas, pero las dos estaban ya ocupadas. Carl vio a dos jóvenes que yacían sumidos en un sueño profundo y que parecían poco dignos de confianza, ya que dormían vestidos sin que para ello hubiese un motivo razonable. Uno de ellos incluso dormía con las botas puestas. En el instante en que Carl destapó la claraboya a uno de los durmientes, alzó un poco los brazos y las piernas, lo que ofreció una imagen que obligó a Carl a reír para sí a pesar de sus preocupaciones. Pronto comprobó que, aparte de que tampoco había ninguna posibilidad para acostarse ni siquiera un canapé o un sofá, no lograría conciliar el sueño, pues no podía exponer al peligro su recién recobrada maleta y el dinero que llevaba consigo. Pero tampoco quería irse. No se atrevía a pasar delante de la criada y del hostelero y abandonar enseguida la casa. Al fin y al cabo, quizá allí no se encontraba más inseguro que en la carretera. Por lo demás, resultaba llamativo que en toda la habitación no se hallase ningún equipaje, aunque quizá, y eso era lo más probable, los dos jóvenes eran criados que a causa de los huéspedes tendrían que levantarse temprano y por eso dormían vestidos. En ese caso, no era muy honroso dormir con ellos, por menos peligroso. No obstante, tenía que evitar por todos los medios quedase dormido mientras no obtuviera seguridad cerca de ellos. Debajo de una cama había una vela con cerillas que Carl recogió con pasos cuidadosos. No tenía ningún reparo en encender una luz, pues la habitación, según el hostelero, le pertenecía tanto a él como a los demás, quienes, por otra parte, ya habían disfrutado medianoche de sueño y, mediante la posesión de las camas, se encontraban frente a él con una ventaja incomparable. En el resto, naturalmente, se esforzó por andar y tantear con cuidado para no despertarles. Primero quería comprobar el interior de su maleta para hacerse una idea de sus cosas, de las cuales sólo se acordaba con imprecisión y de las que con toda seguridad habría desaparecido lo más valioso, pues cuando Chupal ponía su mano en algo, entonces había poca esperanza de recobrarlo en colume. Ciertamente, podía haber esperado del tío una buena propina, mientras que, por otro lado, en el caso de que faltaran objetos, siempre podía echarle la culpa al verdadero vigilante de la maleta, al señor Buterbaum. Después de abrir la maleta y echar un primer vistazo, Carl se quedó horrorizado. ¿Cuántas horas había empleado durante el viaje en ordenar la maleta y volverla a ordenar? Y ahora todo estaba tan desordenado y había, embutido con tal presión que la tapa, saltó con sólo abrir ese rojo. Pero pronto se dio cuenta, Carl, para su alegría, de que ese desorden tenía un motivo. Habían guardado con posterioridad el traje que él había llevado durante el viaje y para que no había espacio en la maleta no faltaba nada. En el bolsillo secreto de la chaquella no sólo se encontraba el pasaporte, sino también el traído dinero de la casa, de tal forma que Carl, añadiéndolo al que tenía, disponía por el momento de una cantidad suficiente. También encontró la ropa interior que había llevado a su llegada, lavada y planchada. Puso enseguida su reloj y el dinero en el bolsillo secreto. Lo único lamentable era que el salchichón veronés que tampoco faltaba había contagiado su olor al resto de las cosas. Si ese olor no se podía eliminar de algún modo, Carl tenía la perspectiva de tener que andar durante meses cubierto con él. Al buscar algunos objetos que se encontraban en la parte del fondo, una biblia de bolsillo, papel de carta y la fotografía de sus padres, se le cayó la gorra de la cabeza en la maleta. En su antiguo ámbito le reconoció enseguida, era su gorra, la gorra que le había dado la madre para el viaje. Sin embargo, y por precaución, no la había llevado puesta, pues, sabía que en América en general se llevan gorras y no sombreros, por lo que no había querido gastarla antes de llegar. Pero el señor Green la había empleado para mofarse de cal. ¿Le habría dado su tío el encargo para hacerlo? Y en un movimiento involuntario de furia golpeó la tapa de la maleta, que se cerró con ruido. Ya no se podía evitar. Los dos durmientes se habían despertado. Primero se estiró y bostezó uno de ellos. Ahí le siguió el segundo. Casi todo el contenido de la maleta estaba esparcido encima de la mesa. Si eran ladrones, sólo necesitaban acercarse a elegir. No sólo para anticipar a esa posibilidad, sino también para clarificar las cosas. Carl se acercó a las camas con la vela en la mano y les aclaró con qué derecho se encontraba allí. Ellos no parecieron haber esperado una aclaración semejante, pues, aún demasiado soñolientos para poder hablar. Se limitaban a mirarse mutuamente con asombro. Los dos eran muy jóvenes. Pero un trabajo duro o la necesidad había marcado los huesos en sus rostros. Barbas descuidadas pendían alrededor de sus barbillas. Su pelo largo, sin contar desde hacía tiempo, se acumulaba desordenado sobre sus cabezas y, debido al sueño, se restregaban con los nudillos sus ojos hundidos. Carl quiso aprovecharse de su instantáneo estado de debilidad y dijo, por esa razón, me llamo Carl Rosman y soy alemán. Por favor, ya que compartimos una habitación, díganme su nombre sin nacionalidad. Les aclaro desde el principio que no pretendo ocupar ninguna cama, ya que he venido tan tarde y tampoco tengo ninguna intención de dormir. Por lo demás, no reparen en mi traje de calidad. Soy completamente pobre y no tengo perspectivas. El más pequeño de los dos, el que tenía puestas las botas, indicó con los brazos, las piernas y con gestos que nada de eso le interesaba y que ese momento no era el adecuado para ese tipo de discursos. Así que volvió a echarse y se quedó dormido enseguida. El otro, un hombre de piel oscura, también se volvió a echar, pero antes de dormir se dijo con la mano extendida, con indolencia. Ese se llama Robinson y es irlandés, y yo me llamo Delamarche y soy francés, y le pido silencio. Apenas había terminado de hablar, apagó de un gran soplido la vela de Carl y cayó sobre la almohada. Por ahora ha evitado ese peligro, se dijo Carl, y regresó a la mesa. Si su sueño no era fingido, todo estaba bien. Solo resultaba desagradable que uno de ellos fuera irlandés. Carl ya no sabía con certeza en qué libro había leído en su casa que en América había que guardarse de los irlandeses. Después, su estancia en la casa del tío había tenido la excelente oportunidad de profundizar en la cuestión de la peligrosidad de los irlandeses, pero lo había descuidado por completo, ya que se creía en buenas manos para siempre. Ahora quería al menos contemplar con más precisión al irlandés con la vela que había vuelto a encender, y encontró que su aspecto era más soportable que el del francés. Incluso tenía una huella de redondes en las mejillas y sonreía amablemente durante el sueño, al menos en lo que Carl pudo constatar desde cierta distancia y contemplando la escena de puntillas. A pesar de todo, decidió no dormir. Carl se sentó en la única silla de la habitación. Aplazó provisionalmente a ser la maleta, pues para eso tenía aún toda la noche, y ojeó un poco la Biblia sin leer nada. Luego tomó la fotografía de los padres en la que su padre, pequeño de estatura, aparecía muy erguido, mientras que la madre, sentada ante él en un sillón, daba la sensación de estar hundida. El padre posaba una de sus manos en el brazo del sillón, la otra, cerrada en un puño, en un libro ilustrado que, abierto estaba situado en una débil mesa de adorno a su lado. También había una fotografía en la que Carl aparecía con sus padres. Su padre y su madre le miraban fijamente, mientras que él, siguiendo las instrucciones del fotógrafo, había tenido que mirar hacia la cámara. Esa fotografía, sin embargo, no la había llevado con él en el viaje. Mas se fijó, por tanto, en la que tenía ante él e intentó captar la mirada del padre desde distintas perspectivas. Pero el padre, por más que cambiase la escena, variando de posición varias veces la vela, no quería tornarse más vivo. Su barba puntiaguda y rectilínea no se asemejaba la que tenía en la realidad. No era una buena foto. La madre, en cambio, había salido mucho mejor. Su boca estaba tan torcida como si le hubiesen hecho daño o se la obligase a reír. A Carl le pareció que ese rasgo por fuera debía resultarle tan llamativo a todo aquel que la contemplase la fotografía, que al instante le pareció de nuevo, que la claridad de esa impresión era demasiado fuerte, casi absurda. ¿Cómo se podría recibir de una imagen el convencimiento tan irrefutable de un sentimiento oculto en el retratado? Y durante un rato apartó la mirada, du la fotografía, cuando volvió a dirigir la mirada hacia ella. Le llamó la atención la mano de la madre que colgaba en la parte delantera en el espaldo del sillón, tan cerca como para besarla. Pensó, si quizá no sería conveniente escribir a los padres, como los dos le habían insistido que hiciese, y ante todo el padre con gran severidad en Hamburgo. Aunque en el momento en que la madre, en la ventana, en aquella horrible tarde, le había anunciado el viaje a América, él había jurado irrevocablemente no escribir nunca. ¿Qué significa el juramento de un joven inexperto allí, en las nuevas circunstancias que le rodeaban? Del mismo modo, también habría podido jurar entonces que, transcurrido dos meses de estancia, sería general de las milicias americanas, mientras que ahora se encontraba en una buardilla con dos vagabundos en un hostal, en las afueras de Nueva York, y además tenía que reconocer que allí se encontraba en su lugar. Y sonriendo examinó los rostros de los padres, como si pudiera reconocer en ellos si aún tenía el deseo de recibir una noticia de su hijo. En esa contemplación advirtió pronto que estaba muy cansado y que apenas podría permanecer se despierto toda la noche. La foto se cayó de sus manos, y luego posó el rostro en la foto cuyo frescor suscitó una sensación de agrado en su mejilla, y con esa agradable sensación, se durmió. Se despertó muy temprano, cuando sintió unas cosquillas en las axilas. Fue el francés quien se permitió esa impertinencia. Pero también el irlandés permanecía ante la mesa de Carl, y los dos le miraban con el mismo interés con que Carl les había mirado aquella noche. Carl no se sorprendió de que no le hubiesen despertado al levantarse. No debió ser necesario que ellos por mala intención hiciesen ruido, pues él había dormido profundamente, y además, por el aspecto, no habían invertido mucho esfuerzo en vestirse y elevarse. Entonces se saludaron puntuamente y con cierta formalidad, y Carl se enteró de que eran dos montadores mecánicos que, desde hacía tiempo, no habían encontrado ningún trabajo en Nueva York y, en consecuencia, se habían empobrecido bastante. Robinson, como prueba, se abrió la chaqueta y se pudo ver que no tenía camisa, lo que por lo demás se podía haber averiguado claramente debido al cuello suelto que había fijado en la chaqueta. Tenían la intención de alcanzar a pie el pueblo de Butterford, a dos días de camino de Nueva York, donde al parecer había trabajo. No tuvieron nada que objetara que Carl les acompañase y le prometieron en primer lugar que tornarían para llevar la maneta y, en segundo, que si se encontraban trabajo, le darían un puesto de aprendiz, lo cual, si había trabajo en abundancia, sería algo muy fácil. Carl apenas había aceptado cuando ellos le aconsejaron amablemente que se quitase ese traje tan bonito, pues le resultaría perjudicial en la búsqueda de trabajo. Precisamente, en esa casa había una buena oportunidad para deshacerse del vestido, pues la criada comerciaba con trajes. Ayudaron a Carl, quien aún no estaba del todo decidido respecto al traje, a quitárselo y se lo llevaron. Cuando Carl, al quedarse solo y estando todavía un poco soñoliento, comenzó a ponerse su viejo traje del viaje, se reprochó haber vendido el traje que quizá le habría perjudicado al buscar trabajo de aprendiz, pero que para un puesto mejor le podía haber sido útil, así que abrió la puerta para llamar a los dos, pero se tropezó con ellos. Estos entraron y arrojaron a la mesa medio dólar como producto de la venta, y al hacerlo pusieron unos rostros tan alegres que era imposible no convencerse de que en la ventana también ellos habían sacado una ganancia y, además, una enojosamente grande. Pero no había tiempo para hablar sobre el asunto, pues la criada entró tan soñolienta como por la noche y quiso expulsar a todos al pasillo con la explicación de que tenía que arreglar la habitación para nuevos huéspedes. Naturalmente, que eso era mentira. Solo lo hacía por maldad. Karl, que precisamente había querido comenzar a hacer su maleta, tuvo que ver cómo la mujer agarraba todas sus cosas con ambas manos y las arrojaba en la maleta con tal fuerza, como si fueran animales que fuese necesario someter. Los dos montadores se acercaron a ella, tiraron de su falda, le dieron golpecitos en la espalda, pero si así tenían la intención de ayudar a Karl, estaban equivocados. Cuando la mujer hubo entrado la maleta, puso el asa en la mano de Karl, empujó a los montadores y sacó a los tres de la habitación con la amenaza de que si no obedecían no podrían tomar café. La mujer parecía haber olvidado que Karl no pertenecía desde el principio a los montadores, pues lo trataba como si fuese de la misma banda, aunque era cierto que los montadores le habían vendido el traje de Karl y con eso habían demostrado que tenían algo en común. En el pasillo tuvieron que ir de un lado a otro durante un buen trato, especialmente el francés, que no se separaba de Karl. Insultaba ininterrumpidamente, amenazaba al hosteleros si se aventuraba a ir con derribarle puñenazos y parecía prepararse para ello frotándose los puños con furia. Finalmente llegó un niño inocente que tuvo que estirarse cuando le ofreció al francés la cafetera. Por desgracia, sólo había una cafetera y no había modo de hacer entender al niño que serían deseables unas tazas. Así, sólo podía beber uno y los demás permanecían de pie ante él y esperaban. Karl no tenía ganas de beber, pero tampoco quería ofender a los demás, así que cuando llegaba su turno se llevaba la cafetera a los labios, pero sin tomar nada. En señal de despedida, Lillan desarrojó la cafetera a suelo en losado. Abandonaron la casa sin ser vistos y salieron a la espera de niebla maturina. Caminaron por regla general en silencio, uno al lado del otro por el borde de la carretera. Karl tuvo que llevar la maleta. Los demás quizá le hubieran relevado si se lo hubiera pedido. De vez en cuando surgía un automóvil de la niebla y los dos giraban las cabezas hacia él. La mayoría eran coches enormes, llamativos en su carrocería y de una aparición tan breve que no se tenía tiempo ni siquiera de advertir la presencia de ocupantes. Más tarde comenzaron a pasar caravanas de vehículos que llevaban productos alimenticios a Nueva York y que circulaban tan seguidos en cinco hileras que ocupaban toda la carretera, que nadie hubiera podido atravesarla. De vez en cuando, la carretera se ampliaba formando una plazoleta, en cuyo centro se elevaba una construcción en forma de torre, por la que se paseaba un policía para poder supervisarlo todo y dirigir el tráfico que confluía allí, provenientes de las carreteras laterales y de la carretera principal, y que después permanecía sin supervisar hasta la próxima plazoleta y el próximo policía, pero que avanzaba en el orden mantenido por los silenciosos y atentos conductores y cocheros. Carl se asombró sobre todo de la tranquilidad general. Si no hubiese sido por los mugidos de las despreocupadas reses que eran llevadas al matadero, tal vez solo se habría podido oír el tableteo de los cascos y el roce de las llantas. Naturalmente, que en la carretera la velocidad de tránsito no era la misma, cuando en algunas plazoletas, a causa de la gran afluencia procedente de las carreteras laterales, se tenían que producir grandes aglomeraciones, las caravanas se detenían y avanzaban poco a poco, pero luego volvía a ocurrir que por un rato todas circulaban rápidas como el trallo hasta que, como regidas, por un único freno volvían a calmarse. De la carretera no se levantaba nada de polvo, todo se movía en una atmósfera limpia, no había ningún peatón, por allí no caminaba ninguna mujer del mercado hacia la ciudad, como en la patria de Carl, pero de vez en cuando aparecían grandes vehículos planos en los que había veinte mujeres con cestas a la espalda, esto es, tal vez mujeres de mercado que estiraban los cuellos para ver el tráfico y así alimentar esperanzas de que el viaje fuese más rápido. También se veían automóviles similares en los que paseaban algunos hombres con las manos en los bolsillos. En uno de esos automóviles que llevaban distintos rótulos, Carl leyó, sin que pudieran evitar proferir un ligero grito, se buscan trabajadores portuarios para la empresa de expedición Jacob. En ese mismo momento el vehículo avanzaba con lentitud y un hombre pequeño vivaz algo jorobado que estaba en el estribo, invitó a los tres caminantes a subir. Carl se ocultó detrás de los montadores como si el tío pudiese encontrarse en el camión verde. Estuvo contento de que también los otros dos rechazasen la invitación, aunque también en cierto modo les molestó la expresión arrogante de sus rostros al hacerlo. No debían de creer en absoluto que fueran demasiado buenos para entrar al servicio del tío. Se lo dio a entender enseguida, aunque no expresamente. Delamarch le pidió que fuese tan amable de no ingerirse en cosas que no entendía. Contratar a esa gente era una estafa vergonzosa y la empresa Jacob tenía una mala fama en todos los Estados Unidos. Carl no respondió. Pero a partir de ese momento trató más al islandés a quien también le pidió si le podía llevar un rato la maleta a lo que éste se prestó, después de que Carl repitiera varias veces su petición. Pero entonces comenzó a quejarse continuamente del peso de la maleta hasta que quedó clara su intención. Sólo quería aligerar la maleta del salchichón veronés que ya le había llamado agradablemente la atención en el hotel. Carl tuvo que sacarlo. El francés lo tomó para sí para cortarlo con un cuchillo que más parecía una daga y comérselo casi todo él solo. Robinson recibió tal vez, en cuanto, un trozo. Carl, en cambio, que de nuevo tuvo que llevar la maleta así y no quería dejarla abandonada en plena carretera, no recibió nada, como si ya hubiese recibido su parte de antemano. Le pareció demasiado humillante pedir un trozo, pero en su interior se revolvió la bilis. Se había desvanecido toda la niebla. En la lejanía resplandecía una alta cordillera cuya cresta ondulada se alzaba hacia las distantes nubes atravesadas por la luz solar. A los lados de la carretera había tierras mal labradas que se extendían alrededor de grandes fábricas ennegrecidas por el húmedo y situadas en medio del campo. En los grandes edificios de alquiler que se levantaban aislados y sin orden ni concierto, las numerosas ventanas vibraban debido al variado movimiento y a la iluminación. En sus pequeños y débiles balcones los niños y las mujeres parecían muy ocupados, mientras que a su alrededor, ocultándolos y descubriéndolos, se agitaban por el viento matutino las ropas y sábanas colgadas, hinchándose poderosamente. Si se apartaba la mirada de las casas se veían alondras en el cielo, y más abajo, golondrinas, no muy lejos de las cabezas de los viajeros. Mucho de lo que veía a Carles recordaba a su patria y no sabía si hacía bien en abandonar Nueva York y dirigirse al interior del país. En Nueva York estaba el mar y todo momento la posibilidad de regresar a su patria. Se detuvo y les dijo a sus acompañantes que tenía ganas de quedarse en Nueva York, y cuando de la marcha intentó que siguiera su camino empujándole, no se dejó empujar y dijo que tenía derecho a decidir sobre lo que quería hacer. El irlandés tuvo que intervenir y explicar que Butterford era mucho más bonito que Nueva York, y aún tuvieron que convencerle durante un buen rato para que prosiguiera su camino. Y ni siquiera entonces habría seguido si no se hubiese dicho que, para él quizá, fuese mejor llegar a un lugar donde la posibilidad de regresar a su patria no fuera tan fácil. Con toda seguridad allí trabajaría mejor y saldría adelante, ya que no le molestarían pensamientos inútiles. Y entonces fue él quien alentó a los otros, y ellos se alegraron tanto sobre su afán que, sin ni siquiera esperar a que se lo pidieran, se alternaron la maleta, y Carl no pudo comprender por qué había causado esa alegría. Llegaron a una zona que ascendía, y cuando se detenían de vez en cuando, podían contemplar, al mirar atrás, cómo se iba extendiendo más y más el panorama de Nueva York y de su puerto. El puerto que una Nueva York con Boston pendía frágil sobre Hudson, y temblaba cuando se entornaban los ojos. Parecía como si estuviese libre de tráfico y bajo él se extendía la lisa e inmóvil cinta del agua. En las dos ciudades enormes todo parecía absurdamente dispuesto y sin utilidad ninguna. Entre las casas apenas había diferencias, ya fuesen grandes o pequeñas. En la profundidad invisible de las calles continuaba probablemente la vida a su modo, pero sobre ella no se veía nada que no fuera una ligera neblina que, aunque no se movía, parecía disiparse sin esfuerzo. Incluso en el puerto el más grande del mundo había regresado la tranquilidad y sólo se creía ver aquí y allá, probablemente debido a la influencia del recuerdo de una visión anterior más próxima, a un barco que se desplazaba un corto trecho, pero tampoco se le podía seguir mucho tiempo, se perdía de vista y ya no se podía volver a encontrar. De la Marcha y Robinson, en cambio, parecían ver mucho más. Señalaban hacia la izquierda a la derecha y dibujaban en el aire con las manos extendidas plazas y jardines, llamándolos por sus nombres. No podían comprender que Carl hubiera estado más de dos meses en Nueva York y que hubiese visto de la ciudad poco más que una calle, y le prometieron que si llegaban a ganar suficiente dinero en Butterfly, irían con él a Nueva York para mostrarle todo lo que fuese signo de verse y sobre todo, naturalmente, aquellos otros lugares donde se podían divertir hasta alcanzar la felicidad suprema. Y Robinson comenzó a cantar una canción que de la Marcha acompañó con palmas y que Carl reconoció como una melodía de opereta de su patria que allí, con el texto inglés, aún le gustó más de lo que le había gustado en casa. Y así se produjo una pequeña representación al aire libre en la que todos participaron, sólo la ciudad allá abajo, que al parecer se divertía tanto con esa melodía, no parecía saber nada de ella. Una vez, preguntó Carl, dónde se encontraba el negocio de la expedición Jacob y enseguida vio los dedos índices de de la Marcha y Robinson dirigidos hacia el mismo punto, quizá a punto distante, varias millas entre sí. Cuando siguieron camino, Carl preguntó cuándo podían regresar a Nueva York si ganaban el suficiente dinero. De la Marcha dijo que si podía ser en un mes, pues en Butterfly había carencia de trabajadores y los sueldos eran altos. Entonces, naturalmente que podrían todo su dinero en una caja común para que diferencias casuales en las ganancias entre ellos que eran camaradas se pudieran compensar. Eso de la caja común no le gustó a Carl. Aunque como aprendiz era evidente que ganaría menos que un trabajador especializado. Además, Robinson mencionó que si en Butterfly no encontraban ningún trabajo, seguirían camino, ya que fuese para trabajar y encontrará cómodo con jornaleros o quizá tal vez hacia California los lavaderos de oro, lo que, según las narraciones detalladas de Robinson, era un plan preferido. —¿Por qué se ha hecho entonces montador mecánico si ahora quiere trabajar en los lavaderos de oro? —preguntó Carl, a lo que no le gustaba nada oír hablar de la necesidad de esos viajes inseguros. —¿Por qué me he hecho montador? —dijo Robinson. —Bueno, seguro que no para que el hijo de mi madre se muera de hambre. En los lavaderos de oro se pueden obtener buenas ganancias. —Se podían —dijo de la marcha. —Aún se puede —dijo Robinson. —Y contó de muchos de sus conocidos que se habían enriquecido, que seguían allí naturalmente sin mover ya un dedo, y que le ayudarían por su vieja amistad y, por supuesto, también a sus camaradas a hacerse ricos. —Por fuerza encontraremos trabajo en Butterfly, dijo de la marcha, expresando el pensamiento más íntimo de Carl, pero no era una forma de expresarse de mucha confianza. —Durante el día solo hicieron una pausa en un hostal y comieron al aire libre en, lo que así al menos le pareció a Carl, una mesa de hierro. Comieron carne casi cruda que, con cuchillo y tenedor, no se podía cortar, solo descarrar. El plan tenía forma cilíndrica y de cada uno de los panes surgía un cuchillo. Con esa comida bebieron un líquido negruzco que raspaba la garganta, a Delamarche y a Robinson. En cambio, les gustaba. Levantaron frecuentemente y con cualquier pretexto los vasos y brindaron, manteniendo un instante los vasos levantados. En las mesas contiguas se sentaban trabajadores con camisas salpicadas de cal y todos bebían el mismo líquido. Los automóviles que pasaban en gran número arrojaban nubes de polvo sobre las mesas. Se pasaban grandes periódicos. Se hablaba con excitación de la huelga de los obreros de la construcción. El nombre de Mac resonó varias veces. Carl intentó averiguar a la brosobel y se enteró de que se trataba del padre de Mac, que él conocía y que era el empresario de la construcción más importante de Nueva York. La huelga le estaba costando millones y quizá amenazaba su posición en los negocios. Carl no creyó una sola palabra de todas esas habladurías de gente mal informada y mal intencionada. A Carl también le amargó la sobremesa el hecho de que era muy cuestionable cómo se debía pagar la comida. Lo natural habría sido que cada uno pagase su parte, pero de la March y Robinson habían indicado esporádicamente que se habían gastado el último dinero que les quedaba en el alojamiento nocturno. No les veían relojes, anillos o cualquier otro objeto enajenable y Carl no podía reprocharles que hubieran ganado algo de dinero en la venta de su traje. Eso habría supuesto una ofensa y una despedida para siempre. Pero lo sorprendente era que ni de la March ni Robinson tenían la mínima preocupación acerca del pago. Era más, tenían el buen humor suficiente como para intentar entablar relaciones con la camarera que, orgullosa, iba paseándose de un lado a otro entre las mesas. Su pelo caía suelto en la frente y en los pómulos y ella se lo volvía a llevar hacia atrás con las manos. Finalmente, cuando quizás esperaba alguna palabra amable de ella, puso ambas manos en la mesa y preguntó, —¿Quién paga? Nunca reaccionaron mano más deprisa que las de de la March y Robinson que ya señalaban a Carl. Él no se asustó, pues ya lo había previsto y como no veía nada malo en que los camaradas, de los que esperaba alguna ventaja, se dejaran pagar por él alguna pequeñez, aunque habría sido más decente dejar claro el asunto antes de que llegase el momento decisivo. Lo desagradable era que tenía que sacar el dinero del bolsillo secreto. Su primera intención había sido reservar el dinero para una situación de gran necesidad y así, provisionalmente, haberse puesto en el mismo nivel que sus camaradas. La ventaja que él lograba con ese dinero y, ante todo, con el silencio de su posesión frente a los camaradas que daba para éstos más que compensado con el hecho de que ellos estaban en América desde su infancia. Que tenían suficientes conocimientos y experiencias para ganar dinero y que, finalmente, no estaban acostumbrados a un nivel de vida del que tenían en el momento presente. Esas intenciones que Carl tenía respecto a su dinero no podían ser perturbadas por el pago, pues podía prescindir de un cuarto de dólar y, por tanto, poner sobre la mesa un cuarto de dólar y explicar que este era todo el dinero que poseía y que estaba dispuesto a sacrificarlo en el viaje común a Butterford. Para un viaje a pie esa cantidad bastaba. Sin embargo, no sabía si tenía suficiente dinero suelto, y ese dinero se encontraba con los billetes en los más profundos de bolsillo secreto, donde era más fácil encontrar las cosas si se vaciaba todo el contenido sobre la mesa. Además, era completamente innecesario que los camaradas supieran algo de ese bolsillo secreto. Por suerte, pareció que los camaradas se interesaban más por la camarera que por el modo en que Carl sacaba el dinero para el pago. De la marcha atrajo a la camarera con la petición de que escribiese la factura entre él y Robinson y ella sólo pudo defenderse de la impertinencia de los dos poniendo toda su mano en el rostro de uno y de otro y apartándolos. Mientras tanto Carl bajó la mesa, rojó por el esfuerzo, reunía en una mano el dinero y sacaba con la otra mano del bolsillo secreto moneda tras moneda. Finalmente creyó, a pesar de que no conocía muy bien el dinero americano, que ya tenía una cantidad suficiente y la puso encima de la mesa. El sonido del dinero interrumpió enseguida las bromas. Para enojo de Carl y para el asombro general resultó que había puesto casi un dólar. No obstante, ninguno preguntó por qué Carl no había dicho nada antes del dinero que habría bastado para un cómodo billete en tren a Butterford, pero Carl se quedó muy confuso. Lentamente, después de que la comida se hubiese pagado, retiró el dinero sobrante, pero, aún, de su mano, tomó de la marcha una moneda que necesitaba como propina para la camarera a la que abrazó y presionó para darle por el otro lado el dinero. Carl también les quedó agradecido de que en el camino no le hiciesen ningún comentario cerca del dinero y durante un tiempo incluso pensó en confortarles el capital que portaba. Pero lo dejó porque no encontró la oportunidad adecuada. Por la tarde llegaron a una zona rural más fértil. A su alrededor se veían tierras sin cercar que, con su tierno verdor, se extendían sobre suaves colinas. Dicas propiedades daban a la carretera y durante horas marcharon entre las verjas doradas de los jardines. Varias veces cruzaron, el mismo río que fluía lentamente y muchas veces, por encima de sus cabezas. Oyeron el estruendo de los treres que pasaban por los estremecidos viaductos. Precisamente cuando el sol se estaba poniendo sobre los bordes rectos de lejanos bosques, se escucharon en la hierba en medio de un grupo de árboles para recuperarse del esfuerzo. Delamarch y Robinson se estiraron todo lo que pudieron. Carl se sentó erguido mirando hacia la carretera que se extendía unos metros hacia abajo y por la que seguían circulando automóviles, como durante todo el día, uno al lado de otros como si fuesen enviados desde la lejanía en el mismo número y fuesen esperados en otra lejanía en el mismo número. Durante todo el día, desde las primeras horas de la mañana, Carl no había visto detenerse a ningún auto ni que bajase ningún pasajero. Robinson propuso pasar allí la noche, ya que todos estaban cansados. Además, así podrían emprender camino más temprano. También era cierto que le resultaría imposible encontrar un alojamiento más barato y mejor situado antes de que anocheciera. Delamarch estaba de acuerdo y solo Carl se creyó obligado a declarar que tenía suficiente dinero para pagar el alojamiento nocturno para todos, incluso en un hotel. Delamarch dijo que aún necesitarían el dinero, que debía conservarlo bien. Delamarch no ocultó en lo más mínimo que ya contaban con ese dinero de Carl. Como su primera propuesta había sido aceptada, Robinson añadió que antes de dormir y con el fin de fortalecerse para el día siguiente, tendrían que comer algo sólido y que uno de ellos debería traer comida para los demás del hotel situado cerca de la carretera con el letrero luminoso Hotel Occidental. Como era el más joven y como ninguno de los otros dos se mostró dispuesto, Carl no dudó en ofrecerse para ese cometido y se fue al hotel después de haber recibido el pedido de jamón, pan y cerveza. Debía de haber una gran ciudad en las cercanías pues la primera sala del hotel en la que Carl encontró estaba llena de gente ruidosa y a lo largo del mostrador donde se encontraba el buffet que se prolongaba por la pared principal y dos paredes laterales corrían continuamente muchos camareros con delantales blancos hasta el pecho que no podían satisfacer a los impacientes huéspedes puesto que siempre se oían una y otra vez en distintos lugares maldiciones y puños que golpeaban las mesas. Carl no llamó la atención de nadie. En la misma sala tampoco había servicio. Los huéspedes que se sentaban a mesas minúsculas que desaparecían con tres comensales cogían todo lo que deseaban en el buffet. En todas las mesitas había un gran frasco de aceite, vinagre o algo parecido y todos los alimentos que se recogían se rociaban con el contenido de esos frascos. Si Carl quería llegar al buffet donde con toda probabilidad especialmente en los lugares de los grandes pedidos comenzarían las dificultades tenía que serpentear entre las numerosas filas lo que evidentemente por mucha precaución que aplicase sorprendía una grosera molestia a los huéspedes quienes sin embargo lo aceptaron todo imperterritos incluso cuando Carl fue empujado por un huésped contra una de las mesitas que él casi volcó. Aunque se disculpó al parecer no le entendieron por lo demás tampoco entendía en nada de lo que gritaban. En el buffet encontró con esfuerzo un pequeño sitio libre en el que durante un rato le impidieron la visita todos levantados con los codos de sus vecinos. Parecía ser allí una costumbre acodarse en los mostradores y presionar el puño contra la sien. Carl recordó como el profesor de latín el doctor Krumpal precisamente había odiado esa postura y como siempre se había acercado en silencio y de improvisto había retirado el codo de la mesa con el golpe repentino y doloroso de una regla. Carl estaba apretado contra el mostrador pues apenas había logrado ocupar su puesto colocaron una mesa detrás de él y uno de los huéspedes que se había sentado en ella cuando se reclinaba un poco al hablar rozaba con su enorme sombre su espalda de Carl. Allí había muy poca esperanza de recibir algo del camarero aun cuando los dostos con vecinos se habían ido ya satisfechos. Algunas veces Carl agarró sobre la mesa a algún camarero por el delantal pero siempre lograron zafarse con el rostro desencajado. No se podían detener se limitaban a correr y correr. Si al menos cerca de Carl se hubiese encontrado algo adecuado para comer y beber lo habría acogido habría preguntado por el precio habría puesto el dinero y se habría ido contento pero precisamente ante él sólo había fuentes con pescados parecidos a los arenques cuyas escamas negras relucían andropordes como el oro. Esos pescados podían ser muy caros y probablemente no saciarían a nadie. además de eso a su alcance había pequeños barriles de ron pero no quería llevarle ron a sus camaradas en toda oportunidad y que por sí parecían siempre atraídos por el alcohol más concentrado y en eso no quería encima estimularles. Así que a Carl no le quedó otra opción que buscarse otro sitio y comenzar de nuevo con sus esfuerzos pero entonces se dio cuenta de que se había hecho tarde el reloj en el otro extremo de la sala cuyas manecillas aún se podían reconocer fijando la mirada a través del humo ya señalaba pasada a las nueve. En las otras partes del buffet la multitud era aún mayor que en el sitio apartado donde había estado al principio además cuanto más tarde se hacía más se llenaba la sala. Una y otra vez entraban nuevos huéspedes por la puerta principal profiriendo un fuerte hola. En algunos lugares los nuevos huéspedes limpiaban el mostrador con actitudes bóticas se sentaban en él y bebían eran los mejores sitios del de ellos se podía ver toda la sala. Karl intentó penetrar aún más pero ya no tenía ninguna esperanza de alcanzar algo. Él se reprochaba que sin reconocer las costumbres allí se había ofrecido cumplir el encargo. Sus camaradas le amonestarían con toda razón y pensarían que no había traído nada solo por ahorrar. ahora se encontraba alrededor de unas mesas donde se comían platos calientes de carne con hermosas patatas doradas. Le resultaba incomprensible cómo los habían conseguido. Entonces vio pasar delante de él a una mujer mayor al parecer del personal del hotel que conservaba sonriendo con un huésped. Mientras hablaba jugaba con un pasador en su pelo Carl decidió enseguida realizar su pedido a esa señora sobre todo porque al ser la única mujer en la sala le parecía una excepción en el ruido y las prisas generales y también por el simple motivo de que era la única empleada del hotel que se encontraba a su alcance presuponiéndolo que al dirigirle la palabra no se es capaz para continuar su trabajo pero se produjo exactamente lo contrario Carl aunque no se había dirigido a ella solo la había espiado cuando ella como cuando alguien en medio de una conversación desvía la mirada se fijó en Carl interrumpió sus palabras y preguntó amablemente en un inglés tan claro como el de una gramática si buscaba algo pues sí dijo Carl aquí no logro que me sirvan entonces venga conmigo pequeño dijo ella despidiéndose de su conocido que se quitó el sombrero lo que allí pareció de una increíble cortesía cogió a Carl de la mano se fue al bufé apartó a uno de los huéspedes abrió una puerta plegable en el mostrador cruzó con Carl el pasillo que había detrás del mostrador donde había que tener cuidado con los camareros que corrían incansables abrió una puerta doble acolchada y se encontraron en una gran y fresca despensa hay que conocer el mecanismo se dijo Carl bien que desea dijo ella y se inclinó hacia él solicita estaba muy gorda su cuerpo se balanceaba pero su rostro naturalmente en proporción poseía rasgos delicados Carl ante la visión de la gran cantidad de cosas comestibles que allí se acumulaban cuidadosamente en los estantes y sobre la mesa tuvo la tentación de pensar en una cena más fina especialmente porque esperaba que esa mujer le serviría de buena gana finalmente sin embargo y como no se le ocurría nada volvió a nombrar solo jamón pan y cerveza nada más preguntó la mujer no gracias dijo Carl pero para tres personas a la pregunta de la mujer por los dos restantes Carl le habló en pocas palabras que sus camaradas le causaba alegría que le preguntaran algo pero eso es comida de presidiarios dijo la mujer y pareció esperar otro deseo de Carl este sin embargo temió que le regalaría algo y no aceptaría ningún dinero así que permaneció callado lo arreglaremos enseguida dijo la mujer que se acercó a una mesa con una agilidad digna de admiración por su cordura cortó un buen trozo de tocino con mucha carne con un cuchillo largo delgado y en forma de sierra tomó un pan del estante levantó del suelo tres botellas de cerveza y lo puso todo en un cesto que entregó a Carl mientras contó a Carl que le había llevado allí porque los alimentos en el exterior en el buffet por el humo y los vapores perdían su frescura a pesar del rápido consumo la gente de fuera se conformaba con cualquier cosa Carl ya no dijo nada más pues no sabía a qué debía ese tratamiento privilegiado pensó en sus camaradas que quizá por muy buenos conocedores de América que fueran no habrían podido penetrar en esa despensa y habrían tenido que contentarse con los alimentos podridos del buffet allí no se oía ninguna voz de la sala las paredes tenían que ser muy gruesas para mantener una estancia tan fresca Carl ya tenía desde hace un rato el cesto en la mano pero no pensaba en precios y tampoco se movía sólo cuando la mujer quiso añadir al cesto una botella similar a las que estaban fuera en las mesas pensó en ello con un estremecimiento tiene aún mucho camino por delante preguntó la mujer hasta Waterford respondió Carl eso aún está muy lejos dijo la mujer a un día de viaje dijo Carl nada más dijo la mujer oh no dijo Carl la mujer ordenó algunas cosas sobre la mesa un camarero entró buscó con la mirada a su alrededor la mujer le indicó una fuente en la que había un montón de sardinas cubiertas con un poco de perejil y se llevó la fuente a la sala ¿por qué quiere dormir al aire libre? preguntó la mujer aquí tenemos espacio de sobra duerma con nosotros en el hotel eso fue muy tentador para Carl especialmente porque la noche anterior había dormido mal tengo mi equipaje fuera dijo el dubitativo y no sin vanidad tráigalo aquí dijo la mujer eso no es ningún impedimento pero mis camaradas dijo Carl y notó enseguida que ellos sí que eran impedimento naturalmente que también pueden dormir aquí dijo la mujer anímese no se haga tanto de rogar mis camaradas son gente honrada dijo Carl pero no están muy limpios ¿acaso no ha visto la suciedad en la sala? preguntó la mujer y frunció el rostro aquí puede venir de lo peor entonces haré que preparen tres camas aunque eso sí en la buhardilla pues el hotel está lleno yo también yo también me he trasladado a la buhardilla en todo caso será mejor que al aire libre no puedo traer a mis camaradas dijo Carl se imaginó se imaginó el ruido que harían los dos en los pasillos en ese elegante hotel y Robinson lo ensuciaría todo y de la más mostraría sin duda esa mujer no entiendo por qué debería ser imposible dijo la mujer pero si así lo quiere deje sus camaradas fuera y venga solo con nosotros no puede ser no puede ser dijo Carl son mis camaradas y tengo que permanecer con ellos usted es dozudo dijo la mujer y apartó la mirada de él una tiene buenas intenciones pertenecerle de alguna ayuda y usted se defiende con todas sus fuerzas Carl así lo entendió pero no encontraba ninguna salida así que se limitó a decir le agradezco mucho su amabilidad entonces recordó que aún no lo había pagado por lo que preguntó cuánto debía págueme cuando me devuelva este esto dijo ella lo tiene que devolver a más tardar mañana a primera hora gracias dijo Carl ella abrió la puerta que conducía directamente al exterior y mientras él salía con una inquilinación aún le dijo buenas noches pero no actúa correctamente él ya se había alejado unos pocos pasos cuando ella exclamó hasta mañana entonces apenas había salido oyó de nuevo el ruido sin amortiguar de la sala con el que se mezclaba ahora los sones de una orquesta se alegró de no haber tenido que atravesar la sala el hotel estaba ahora iluminado en sus cinco pisos y alumbraba la carretera en toda su anchura aún seguían circulando automóviles aunque ya de forma ininterrumpida surgían de la lejanía con más rapidez que por el día palpando el suelo de la carretera con los blancos rayos de luz de sus faros y cruzaban con luces empalidecidas la zona alumbrada por el hotel continuando a toda velocidad e iluminando la oscuridad que se extendía ante ellos Carl encontró a sus camaradas profundamente dormidos había tardado mucho precisamente quería extender en los papeles los alimentos que encontró en el cesto para darles un aspecto apetitoso y al terminar despertar a sus camaradas cuando comprobó con un gran susto que su maleta que él había dejado cerrada y cuya llave llevaba en su bolsillo estaba completamente abierta y la mitad de su contenido yacía desperdigado por la hierba levántense escamo mientras dormía han venido ladrones falta algo preguntó de la marcha Robinson aún no se había despertado del todo y ya había cogido una cerveza no lo sé dijo car pero la maleta está abierta es una imprudencia quedarse dormido y dejar aquí la maleta sin vigilar de la marcha y Robinson se rieron y el primero dijo la próxima vez no debería tardar tanto el hotel solo está a unos pasos y usted necesita tres horas para ir y volver hemos tenido hambre hemos pensado que quizá tuviera algo de comer en la maleta y hemos jurgado en la cerradura hasta que la hemos abierto por lo demás no había nada dentro y pude volver a hacer la maleta con toda tranquilidad bien dijo cal miró fijamente el cesto que se quedaba vacío a gran velocidad y escuchó el ruido peculiar que Robinson hacía al beber ya que el líquido penetraba hasta la garganta pero luego era regujitado con una especie de virido como una efusión de lava para ser acogido de nuevo en el interior del organismo han terminado de comer preguntó cuando los dos se tomaban un respiro instantáneo no ha comido ya en el hotel preguntó de la mars creyendo que cal exigía su parte si quieren seguir comiendo de sembrisa dijo cal y fue hacia su maleta parece veleidoso dijo de la marcha Robinson no soy veleidoso dijo car pero quizá crean que es correcto abrir mi maleta durante mi ausencia y arrojar mis cosas alrededor ya sé que entre camaradas hay que ser tolerante y me he preparado para ello pero eso es demasiado dormiré en el hotel y no iré a Butterford coman deprisa tengo que devolver el cesto ves Robinson así se habla dijo de la marcha esa es la forma cortez de expresarse se nota que es alemán ya me habías avisado acerca de él pero he sido tonto y le he traído con nosotros le hemos otorgado nuestra confianza le hemos remolcado con nosotros todo el día por ello hemos perdido casi medio día y ahora porque alguien le ha traído con halagos en el hotel se despide simplemente se despide pero como es un alemán falso no le hace abiertamente sino que se busca el pretexto de la maleta y como es un alemán grosero no se puede ir sin insultar nuestro honor y llamando ladrones por el único motivo de haberle gastado una broma con la maleta cal que guardaba sus pertenencias dijo sin volverse siga hablando así y facilitándome la despedida sé muy bien que es la camaradería también he tenido amigos en Europa y ninguno puede reprocharme que me hubiese comportado mal o indecorosamente con él ahora naturalmente no tenemos ningún vínculo pero si tuviese que regresar a Europa todos me acogerían muy bien y me considerarían un amigo y ¿cómo le iba a traicionar a usted de la marcha o a usted Robinson precisamente a ustedes dos que lo que nunca ocultaré fueron tan amables de aceptarme en su compañía y ofrecerme un posible puesto de aprendiz en Butterfarth pero eso es muy diferente ustedes no tienen nada y eso no les rebaja ante mis ojos pero envician mis escasas posesiones y por ello intentan humillarme eso no lo puedo soportar y después de haber forzado mi maleta no se disculpan con ninguna palabra sino que me insultan y encima insultan mi pueblo con eso impiden cualquier posibilidad de quedarme a su lado por lo demás no todo esto se lo reprocha a usted Robinson contra su carácter solo puedo objetar que depende demasiado de la marcha ya lo comprendemos todo dijo de la marcha acercándose a car y dándole un pequeño empellón como para llamar su atención ya vemos como se quita la careta todo el día ha estado detrás de mí me ha seguido recogiéndose de mi chaqueta ha imitado todos mis movimientos y permaneció tan quieto como un ratoncito ahora sin embargo que ha encontrado algún apoyo en el hotel comienza a pronunciar grandes discursos usted es un pequeño listillo y aún no sé lo vamos a tomar con tanta tranquilidad si no le vamos a exigir dinero por lo que ha aprendido de nosotros Robinson dice que le envidiamos también sus pertenencias un día de trabajo en Butterford por no hablar de California y tenemos diez veces más de los que nos ha mostrado y de lo que ha podido esconder en el interior de la chaqueta así que más cuidado con lo que dice Carl se acababa de levantar junto a la maleta y vio cómo se acercaba Robinson aún algo dormido pero animado por la cerveza sí sigo aquí dijo él seguro que seré testigo de más sorpresas parecen tener ganas de darme una paliza toda paciencia tiene un fin dijo Robinson mejor es que se calle Robinson dijo Carl sin perder de vista de la marcha en su interior me da la razón pero exteriormente tiene que seguir a de la marcha ¿acaso quieres sobornarle? preguntó de la marcha no se me ocurre tal cosa dijo Carl estoy contento de irme y no quiero saber nada más de ustedes solo quiero decir una cosa más me han reprochado que poseo dinero y que lo he ocultado aceptando que fuese verdad no fue correcto actuar así ante personas a las que conocía solo desde hace unas horas y en segundo lugar no confirman con su actual comportamiento la corrección de mi forma de actuar quédate quieto dijo de la marcha Robinson a pesar de que éste no se movía entonces preguntó a Carl como usted es tan descaradamente sincero ya que estamos aquí juntos siga con esa sinceridad y reconozca por qué quiere ir al hotel Carl tuvo que retroceder un paso por encima de la maleta tanto se había acercado a él de la marcha pero de la marcha no se alejó de desconcertar por eso echó la maleta a un lado dio un paso hacia adelante para lo que tuvo que poner el pie sobre una camiseta blanca que había quedado sobre la hierba y repitió la pregunta como una respuesta subió desde la carretera hacia el grupo un hombre con una potente linterna era un camarero del hotel apenas hubo divisado a Carl le dijo le busco desde hace una media hora ya he registrado todos los matorrales a ambos lados de la carretera la señora cocinera mayor dice que necesita urgentemente el cesto que le ha dejado aquí está dijo Carl con una voz insegura por la excitación de la marcha y Robinson se habían apartado con aparente modestia como siempre hacían con gente desconocida con buenas intenciones el camarero tomó el cesto y dijo la señora cocinera mayor me ha encargado que le pregunte si tal vez no lo ha pensado mejor y desea dormir en el hotel también los otros dos señores serían bienvenidos si los quisiera traer las camas ya están preparadas aunque la noche de hoy es templada dormir aquí en la cuneta no parece carece de peligro con frecuencia se encuentran serpientes como la señora cocinera mayor es tan amable creo que aceptaré su invitación dijo y espero que se manifestase a sus camaradas pero Robinson permaneció mudo y de la mar se limitaba a mirar a las estrellas con las manos en los bolsillos de los pantalones al parecer los dos contaban con que Carl le llevaría consigo sin más en ese caso dijo el camarero tengo el encargo de conducirle al hotel y llevarle su equipaje entonces espere un momento por favor dijo Carl y se inclinó para meter algunas cosas que aún estaban por allí diseminadas en la maleta de repente se levantó faltaba la fotografía la había puesto en la parte de arriba y no la encontraba en ninguna parte todo estaba completo solo faltaba la fotografía no puedo encontrar la fotografía dijo él suplicante hacia de la marcha ¿qué fotografía? preguntó este la de mis padres dijo Carl no hemos visto ninguna fotografía dijo de la marcha no había ninguna fotografía dentro dijo Rosman confirmo también que Robinson por su parte pero eso es imposible dijo Carl y sus miradas en busca de ayuda trajeron al camarero estaba arriba del todo y ahora ya no está si no me hubiera gastado la broma con la maleta queda excluido cualquier error dijo de la marcha en la maleta no había ninguna fotografía para mí era más importante que todo lo que tengo dentro de la maleta dijo Carl al camarero que iba de un lado a otro buscando en la hierba es insustituible no hay otra y cuando el camarero abondó la infructuosa subida Carl añadió era la única fotografía que tenía de mis padres a continuación el camarero dijo en voz alta y sin ningún disimulo tal vez podamos aún registrar los bolsillos de los señores sí dijo enseguida Carl tengo que encontrar la fotografía pero antes de que registre los bolsillos digo que quien me entregue voluntariamente la fotografía puede quedarse con toda la maleta después de un instante de silencio general dijo Carl al camarero mis camarero mis camaradas parecen preferir el registro de los bolsillos pero ahora le prometo incluso a aquel en cuyo bolsillo se encuentre la fotografía toda la maleta más no puedo hacer el camarero se preparó enseguida para registrarse de la marcha que le parecía más difícil de tratar que Robinson dejando este último a Carl advirtió a Carl que habría que registrarlos al mismo tiempo pues en otro caso uno de ellos se podía desembarazar de la fotografía sin ser visto nada más comenzar el registro Carl encontró en su bolsillo una de sus corbatas pero no la tomó y exclamó hacia el camarero cualquier cosa que encuentren de la marcha déjeselo no quiero nada más que la fotografía solo la fotografía mientras registraba el bolsillo de la chaqueta Carl llegó a tocar con la mano el pecho caliente y grasiento de Robinson y tuvo conciencia de que quizá estaba cometiendo una gran injusticia con sus camaradas terminó todo con lo rápido que fuese además fue inútil no se pudo encontrar la fotografía ni en Robinson ni en Delamarche no hay nada que hacer dijo el camarero probablemente han roto la fotografía y han tirado los trozos dijo Carl pensé que eran mis amigos pero en secreto solo querían dañarme no Robinson a quien jamás se le hubiera ocurrido que la fotografía pudiera tener tanto valor para mí pero sí Delamarche Carl solo veía al camarero ante sí cuya linterna iluminaba un pequeño círculo mientras que todo lo demás también Delamarche y Robinson se encontraban se encontraban en la oscuridad por supuesto que ya no se habló de la posibilidad de que pudiesen acompañarle al hotel el camarero se puso la maleta debajo del brazo Carl tomó el cesto y se fueron Carl acababa de llegar a la carretera cuando se detuvo reflexionando y gritó hacia la oscuridad escúcheme si uno de ustedes aún tiene la fotografía y me la quiere llevar al hotel recibirá la maleta y lo juro no le denunciaré de arriba no llegó ninguna respuesta propiamente dicha solo se pudo oír una palabra sofocada el comienzo de una llamada de Robinson a quien Delamarche al parecido tapó la boca Carl aún esperó un rato por si se decidían por otra solución gritó dos veces espaciadas todavía estoy aquí pero nadie respondió ni una sílaba solo una vez rodó hacia abajo una piedra quizá por casualidad quizá fue un lanzamiento fallido capítulo 5 en el hotel occidental en el hotel Carl fue conducido enseguida a una especie de despacho en el que la cocinera mayor con un cuaderno de notas en la mano dictaba una carta a una joven mecanógrafa sentada ante su máquina el extremadamente preciso dictado las elásticas y es hasta pulsaciones adelantaban con el tic tac del reloj de pared sólo perceptible de vez en cuando el reloj ya marcaba las once y media está bien dijo la cocinera cerró el cuaderno y la mecanógrafa se levantó cubrió la máquina con la cubierta de madera sin apartar la mirada de Carl durante esa labor mecánica tenía el aspecto de una colegiada su delantal estaba cuidadosamente planchado con ondulaciones en los hombros llevaba un peinado muy alto y uno se asombraba un poco cuando después de esos detalles se veía su rostro serio tras inclinarse primero ante la cocinera mayor y después ante Carl se alejó y Carl miró involuntariamente a la cocinera mayor con un gesto interrogativo me alegro de que finalmente haya venido dijo la cocinera mayor y sus camaradas no los he traído dijo Carl saldrán muy pronto por la mañana dijo la cocinera como para encontrar un motivo que lo aclarase no debería pensar que yo también viajó con ellos se preguntó Carl y por eso para excluir cualquier duda dijo nos hemos separado disgustados la cocinera mayor pareció tomarlo como una noticia agradable entonces es usted libre preguntó sí soy libre dijo Carl y nada le pareció más fútil escúcheme no querría aceptar un puesto aquí en el hotel preguntó la cocinera mayor encantado dijo Carl pero soy terriblemente ignorante ni siquiera puedo por ejemplo escribir en una máquina eso no es lo más importante dijo la cocinera por el momento ocupará un puesto insignificante y deberá ver cómo puede ir ascendiendo con diligencia y atención en todo caso creo que para usted será más adecuado y mejor quedarse en algún lugar y no vagabundear por el mundo para eso me parece que no está hecho eso lo habría afirmado mi tío se dijo Carl y asintió con la cabeza al mismo tiempo recordó que él por quien estaba tan preocupados aún no se había presentado disculpe por favor dijo él que aún no me haya presentado me llamó Carl Rosman usted es alemán ¿verdad? sí dijo Carl no hace mucho que estoy en América ¿de dónde es usted? de Praga en Bohemia dijo Carl qué casualidad exclamó la cocinera en un alemán con un fuerte acento inglés y casi levantó los brazos entonces somos compatriotas me llamo Grete Mitzbach y soy de Viena y conozco muy bien Praga estuve un año entero trabajando en el ganso de oro en la plaza Wenzel pues sí qué casualidad ¿cuándo fue eso? preguntó Carl oh ya hace mucho tiempo el viejo ganso de oro dijo Carl fue derruido hace dos años ¿sí? dijo la cocinera sumida en pensamiento sobre los viejos tiempos pero poniéndose vivaz de repente tomó a Carl de las manos y exclamó ahora que ha resultado que somos compatriotas no puede abandonarnos de ninguna manera eso no me lo puede hacer ¿le apetece ser por ejemplo ascensorista? diga sólo que sí y ya lo es si conoce un poco este mundo sabrá que no es fácil conseguir esos empleos pues son el mejor inicio que se puede pensar tener contacto con todos los huéspedes siempre le verán darán pequeños encargos en suma todos los días tendrá la oportunidad de lograr algo mejor y deje que yo me encargue del resto me encantaría ser ascensorista dijo Carl después de una pequeña pausa habría sido absurdo poner objeciones al puesto en consideración a sus estudios en el instituto más bien en América sus años de instituto habrían sido un motivo para avergonzarse por lo demás los ascensoristas siempre le habían caído bien le habían parecido como un adorno del hotel ¿no son necesarios conocimientos de idiomas? preguntó habla alemán y un buen inglés eso basta y sobra inglés he aprendido en América en dos meses y medio dijo Carl no queriendo silenciar su único mérito eso habla mucho en su favor dijo la cocinera mayor cuando pienso en las dificultades que me ha creado el inglés aunque eso fue hace treinta años precisamente ayer hablé de ello por cierto ayer fue mi cumpleaños cumplí cincuenta años y sonriendo intentó leer en el gesto de Mark la impresión que le hacía la dignidad de esa edad en ese caso le deseo muchas felicidades y mucha suerte en el futuro eso siempre se puede necesitar dijo ella estrechó la mano de Carl y volvió a entristecerse algo por ese giro de su tierra natal del que había sido consciente alabrar el alemán pero le estoy entreteniendo aquí exclamó ella y seguramente estará muy cansado de todo esto podremos hablar mejor mañana la alegría de haber encontrado a un compatriota me ha dejado aturdida venga le conduciré a su habitación aún quisiera pedirle un favor señora cocinera mayor dijo Carl al ver un teléfono encima de la mesa es posible que mañana quizá muy temprano mis antiguos camaradas puedan traerme una fotografía que necesito urgentemente sería tan amable de telefonear al portero para que me envíe a esas personas o para que vengan a buscar claro dijo la cocinera jefe pero no bastaría si él se hace cargo de la fotografía por cierto de qué fotografía se trata si se puede preguntar es la fotografía es la fotografía de mis padres dijo Carl pero no tengo que hablar personalmente con ellos la cocinera mayor no dijo nada más y dio por teléfono a la portería el correspondiente encargo y al hacerlo nombró el número 536 para designar la habitación de Carl a continuación atravesaron la puerta situada en la parte opuesta a la puerta de entrada y salieron a un pequeño pasillo donde un ascensorista dormía apoyado en la barandilla del ascensor podemos servirnos nosotros mismos dijo la cocinera mayor en voz baja e invitó a Carl a que entrase en el ascensor un horario laboral de 10 a 12 horas es demasiado para un joven de esa edad dijo ella mientras subían pero es algo peculiar de América ahí está por ejemplo ese joven hace solo medio año que ha llegado con sus padres es italiano ahora ofrece un aspecto que parece imposible que pueda soportar el trabajo ya no le queda nada de carne en el rostro se duerme en horas de servicio a pesar de que es por naturaleza diligente pero aún tiene que trabajar medio año aquí o en cualquier otro sitio en América y si lo soporta todo con ligereza en 5 años será un hombre fuerte le podría mencionar durante horas ejemplos similares en ello no pienso en usted pues usted es un joven fuerte usted tiene 17 años no el próximo mes cumpliré 16 respondió Carl arriba condujo a Carl a una habitación que si bien por ser una bordilla tenía una pared oblicua por lo demás y con la iluminación de dos bombillas parecía muy habitable no se asuste por el mobiliario dijo la cocinera jefe no es ninguna habitación de hotel sino una habitación de mi vivienda que consta de tres habitaciones de tal modo que no me molestará en absoluto cerraré las puertas de comunicación para que pueda sentirse a sus anchas mañana como nuevo empleado del hotel recibirá su propia habitación si hubiese venido con sus camaradas tendría que haberse ofrecido las camas en el dormitorio colectivo de los criados pero como está solo pienso que aquí estará mejor aunque tenga que dormir en un sofá y ahora duerma bien con el fin de fortalecerse para el trabajo mañana no será muy duro le agradezco mucho su amabilidad espere dijo ella deteniéndose en la salida aquí le despertarán temprano y se acercó a una de las puertas laterales de la habitación llamó y exclamó ¿Teres? sí señora cocinera mayor se anunció la voz de la pequeña mecanógrafa cuando me vayas a despertar por la mañana temprano tienes que ir por el pasillo aquí en esta habitación duerme un huésped está muy cansado ella sonrió a Carl mientras dijo esto último ¿lo has entendido? sí señora cocinera mayor entonces buenas noches buenas noches desde hace algunos años dijo la cocinera como aclaración duermo muy mal ahora con mi posición puedo estar satisfecha y no necesito de tener más preocupaciones pero debieron de ser las consecuencias de mis viejas preocupaciones las que me causaron con ese impsonio si puedo dormirme a las tres de la madrugada puedo estar contenta pero como tengo que estar en mi puesto ya a las cinco o a más tardar a las cinco y media tengo que encargar que me despierten y con especial cuidado para que no me ponga más nerviosa de lo que estoy y entonces me despierta precisamente tres pero ahora ya lo sabe realmente todo y yo nunca termino de irme buenas noches y a pesar de su corpulencia se desplazó con gran rapidez por la habitación y salió Carl se alegró de poder dormir pues los acontecimientos del día le habían fatigado mucho no podía pensar en un entorno más confortable para un tranquilo y prolongado sueño aunque la habitación no había sido concebida como dormitorio más bien se trataba de un salón o más bien de una sala de recepción de la cocinera mayor le habían traído un lavabo solo por él y para esa noche con todo Carl no se sintió un intruso sino muy bien tratado habían dejado allí su maleta bien ordenada desde hacía tiempo no se encontraba tan segura en un armario bajo dos cajones sobre el que había extendido un paño de punto de lana había varias fotografías enmarcadas bajo un cristal al inspeccionar la habitación Carl se detuvo allí y las contempló la mayoría de ellas eran fotografías antiguas y en ellas se veían muchachas con vestidos pasados de moda e incómodos y sombreros holgados pequeños pero altos apoyaban la mano derecha en un paraguas permaneciendo vueltas hacia el observador aunque desviando la mirada entre las fotografías masculinas a Carl le llamó especialmente la atención el retrato de un joven soldado que había dejado el clip sobre una pequeña mesa permanecía vigoroso con su despeinado pelo negro y su rostro mostraba una sonrisa orgullosa y reprimida los botones de su uniforme en la fotografía habían sido dorados con posterioridad todas esas fotografías procedían de Europa probablemente se podría haber comprobado en su rostro pero Carl no quería cogerlas con la mano de la misma forma que estaban esas fotografías así quería él colocar la fotografía de sus padres en su futura habitación después de lavar a conciencia todo su cuerpo lo que se esforzó en hacer con el menor ruido posible en atención a su vecina que estaba estirando en el canapé disfrutando con antelación de sueño cuando creyó oír que llamaban suavemente a la puerta no se podía conformar en qué puerta era también se podía tratar de un ruido casual no se repitió inmediatamente y Carl ya casi se había quedado dormido cuando volvió a oír ya no había ninguna duda de que se trataba de golpes y procedían de la puerta de la mecanógrafa Carl se acercó de puntillas hasta la puerta y preguntó en voz baja si alguien durmiera al lado no le habría despertado ¿deseas algo? la respuesta llegó enseguida y así mismo en voz baja no quisiera abrir la puerta la llave está a su lado espere por favor dijo Carl antes tengo que vestirme se produjo una corta pausa luego se oyó no es necesario abra y acuéstese yo esperaré un poco bien dijo Carl y así lo hizo no sin antes encender la luz ya estoy en la cama dijo él en un tono algo más elevado entonces entró desde su oscura habitación la pequeña mecanógrafa vestida exactamente de la misma manera que abajo en el despacho durante todo ese tiempo no había pensado en irse a dormir le ruego que me disculpe dijo ella y permaneció algo inclinada ante el lecho de Carl y por favor no me traicione tampoco le molestaré mucho tiempo ya sé que está cansado no es tanta molestia dijo Carl aunque quizá habría sido perfecto libre que me hubiese vestido tenía que estar completamente estirado para quedar tapado hasta el cuello pues no tenía ninguna camisa del pijama solo estaré un instante dijo ella y cogió una silla ¿puedo sentarme al lado del canapé? Carl asintió y ella se sentó al lado del canapé tan cerca de él que Carl tuvo que retroceder hacia la pared para poder mirar hacia ella tenía un rostro redondo y bien proporcionado solo la frente era anormalmente elevada pero eso podía deber ser peinado que no le quedaba muy bien su vestido estaba muy limpio y cuidado en su mano izquierda apretaba un pañuelo ¿se quedará aquí mucho tiempo? preguntó ella aún no lo sé respondió Carl pero creo que por ahora me quedaré eso estaría muy bien dijo ella y se pasó el pañuelo por el rostro aquí estoy tan sola eso me sorprende dijo Carl la señora cocinera mayor es muy amable con usted no le trata como una vulgar empleada pensé que estaban emparentadas oh no dijo ella yo me llamo Therese Bercholzoy de Pomerania también Carl se presentó después ella le miró por primera vez francamente a la cara como si al mencionar su nombre se hubiese vuelto más extraño callaron durante un rato entonces ella dijo no debe creer que soy desagradecida si la cocinera mayor me iría mucho peor antes antes era pinche de cocina aquí en el hotel y con gran peligro de ser despedida pues no podía realizar un trabajo tan duro aquí se exige mucho hace un mes una pinche de cocina se desmayó por el esfuerzo continuado y tuvo que permanecer catorce días en el hospital y yo no soy muy fuerte con anterioridad padecí mucho y por eso no me he desarrollado con normalidad seguro que no diría que ya tengo 18 años pero ahora me estoy fortaleciendo el servicio aquí tiene que ser realmente agotador dijo Carl abajo he visto a un joven ascensorista dormido de pie pues los ascensoristas son los que mejor están dijo ella ganan bastante dinero con las propinas y no están sometidos a los esfuerzos de la gente que trabaja en la cocina pero yo tuve suerte la señora cocinera mayor necesitó una muchacha para preparar las servilletas para un banquete y buscó entre las mozas de cocina de las de aquí hay unas cincuenta yo estaba en ese momento a mano y la dejé satisfecha pues siempre se me ha dado muy bien eso de doblar servilletas y así desde aquella vez siempre me tuvo a su lado y me educó poco a poco para ser su secretaria gracias a ella he aprendido mucho ¿tanto hay aquí para escribir? preguntó Karl mucho respondió ella ni siquiera se lo puede imaginar ya ha visto que yo he trabajado hoy hasta las once y media y hoy no es ningún día especial no obstante no me dedico a escribir continuamente también realizo encargos en la ciudad ¿cómo se llama la ciudad? preguntó Karl no lo sabe dijo ella se llama Ramsés es una gran ciudad preguntó Karl muy grande respondió ella no me gusta ir pero ¿no quiere dormirse ya? no no dijo Karl ni siquiera sé todavía para qué ha venido a visitarme porque no puedo hablar con nadie no me gusta quejarme pero cuando no tienes a nadie una es feliz de encontrar a alguien que te escuche lo he visto abajo en la sala precisamente iba a recoger a la cocinera mayor cuando ella le conducía a la despensa es una sala horrible dijo Karl yo ya no lo noto respondió ella pero sólo quería decir que la señora cocinera mayor es tan amable conmigo como sólo lo fue mi bendita madre pero la diferencia entre nuestros puestos es demasiado grande como para que pueda hablar libremente con ella entre las mozas de cocina tuve antes buenas amigas pero ya hace tiempo que no están aquí y a las nuevas apenas las conozco a veces me parece como si mi trabajo actual fuese más agotador que el anterior que no lo realizo también y que la cocinera mayor sólo me mantiene en el puesto por compasión al fin y al cabo tendría que haber recibido una mejor educación escolar para ser secretaria es un pecado decirlo pero con frecuencia temo volverle loca pero por amor de Dios dijo repentinamente y mucho más rápido tocando fugazmente el hombro de Karl ya que este tenía las manos bajo la manta no debe decirle nada de esto la señora cocinera mayor si no estaría perdida sería el colmo que los demás de los problemas que le causó por mi trabajo le provocase otros sufrimientos es evidente que no le contaré nada respondió Karl entonces está bien dijo ella y quédese aquí me alegraría de que permaneciese aquí y pudiésemos si le parece bien apoyarnos mutuamente desde la primera vez que le he visto le he cobrado confianza y sin embargo a pesar de ello fíjese lo mala que soy creí que la cocinera mayor podría nombrarle secretario y despedirme después todo el tiempo en que permanecía aquí sentada mientras ustedes estaban en el despacho me lo he imaginado así pensé que incluso sería bueno que usted asumiese mi trabajo pues sin duda lo haría mejor si usted no quisiera hacer los encargos en la ciudad yo podría seguir realizando ese trabajo en otro caso en la cocina podría ser mucho más útil sobre todo porque ya soy más fuerte el asunto ya está arreglado dijo Carl seré ascensorista y usted seguirá siendo secretaria pero si usted hace la menor indicación de mis planes a la señora cocinera mayor yo traicionaré el resto de lo que me ha contado hoy por mucho que me duela ese tono excitó tanto a Teres que se arrojó al lado de la cama y gimiendo presionó el rostro contra la ropa de la cama no traicionaré nada dijo Carl pero usted tampoco debe decir nada entonces ya no pudo mantenerse oculto por la manta acarició un poco su brazo no encontró nada adecuado para decirle y solo pensó que esa era una vida amarga finalmente ella se calmó al menos lo necesario como para avergonzarse de sus lloros miró agradecida a Carl le dijo que durmiera el día siguiente hasta tarde y le prometió que si encontraba tiempo subiría a despertarle a eso de las ocho ya sé que sabe despertar con gran habilidad sí hay cosas que sé hacer muy bien dijo ella pasó suavemente la mano sobre su manta como despedida y corrió hacia su habitación al día siguiente Carl insistió en ocupar enseguida su puesto a pesar de que la cocina era mayor quería dejarle el día libre para visitar Ramsés pero Carl repitió que para eso ya habría oportunidad que para él lo más importante era comenzar con su trabajo pues ya había interrumpido inútilmente en Europa otro trabajo aunque con otra finalidad y comenzaba como ascensorista una edad en la que al menos los jóvenes más diligentes estaban a punto de ascender como una promoción natural era cierto que comenzaba como ascensorista pero también era cierto que debía darse prisa en las circunstancias la visita de la ciudad no le causaría ningún placer ni siquiera le convenció una visita breve como le propuso Teres siempre tenía en mente que finalmente si no era diligente podría llegar a la situación de Delamarche y Robinson en el sastre del hotel le probaron el uniforme de ascensorista que en el exterior era muy lujoso con botones y cordones dorados pero que al ponérselo le causó un estremecimiento pues especialmente en las axilas la chaquetilla estaba fría y dura además de húmeda debido a sudor de los ascensoristas que la habían llevado antes que él el uniforme se tuvo que agrandar especialmente para calde en la zona del pecho pues ninguno de los diez que tenían disponibles le valía a pesar de ese trabajo de costura necesario y de que el sastre parecía muy puntilloso dos veces devolvió el uniforme ya entregado al taller todo estuvo listo apenas en cinco minutos y Carl abandonó la sastrería convertido ya en ascensorista con los pantalones ajustados y una chaquetilla pese a las contrarias aseveraciones del sastre demasiado estrecha tanto que inducía a realizar ejercicios respiratorios para comprobar si aún era posible respirar después se presentó el camarero mayor a cuyas órdenes iba a estar un hombre apuesto y delgado con una gran nariz que muy bien podía encontrarse ya en la cuarentena no tuvo tiempo ni de iniciar una conversación y se limitó a llamar a un ascensorista casualmente a aquel quien Carl había visto el día anterior el camarero mayor le llamó solo por su nombre de pila Jan como como más tarde su vocal pues en la pronunciación inglesa quedaba irreconocible ese joven recibió el encargo de mostrarle a Carl todo lo necesario para el ejercicio de sus funciones pero era tan tímido y presuroso que Carl por más que fuese muy poco lo que le tenía que enseñar ni siquiera eso pudo aprender con toda seguridad de Jan como se había enfadado porque había tenido que abandonar el servicio de ascensorista a causa de Carl y tenía que ocupar un puesto propio de sirvientas lo cual según determinadas experiencias que el silencio le parecía deshonroso ante todo Carl quedó decepcionado por el hecho de que un ascensorista solo tuviera algo que ver con la maquinaria del ascensor por cuanto que él se limitaba a ponerlo en movimiento con la simple presión de un botón mientras que para las reparaciones en el mecanismo del accionamiento se empleaba exclusivamente a los mecánicos del hotel así por ejemplo Giacomo a pesar de su servicio de medio año en el ascensor no había visto con sus propios ojos ni el mecanismo de accionamiento en el sótano ni la maquinaria en el interior del ascensor aunque según sus testimonios le hubiese gustado mucho hacerlo era un trabajo tremendamente monótono y a causa del horario de doce horas turnándose noche y día tan fatigoso que según Giacomo no se podía resistir a no ser que se lograse dormir algunos minutos de pie Carl no dijo nada pero comprendió que precisamente ese arte le había costado el puesto a Giacomo a Carl le agradó que el ascensor que él tenía que manejar sólo iba a los últimos pisos por lo que no tendría que tratar a la pertenciosa gente rica sin embargo allí no se aprendería tanto como en el otro lado y sólo era bueno para empezar transcurrida la primera semana Carl se dio cuenta de que estaba a la altura del trabajo los bronces de su ascensor eran los que más brillaban ninguno de los otros treinta ascensores se podía comparar con el suyo y habría brillado aún más si el joven que servía en el mismo ascensor hubiese sido tan diligente y no se hubiese sentido afirmado en su desidia por el esmero de Carl era norteamericano de nacimiento de nombre Renel un joven vanidoso con ojos oscuros y mejillas lisas y algo hundidas tenía un elegante traje particular con el que ligeramente perfumado se apresuraba a visitar la ciudad en las tardes libres de vez en cuando también le pedía a Carl que le sustituyera por la tarde ya que tenía que irse por asuntos familiares y no le importaba nada que su aspecto contradijera esos pretextos aún así Carl le torrelaba y le gustaba cuanto Renel en esas tardes antes de salir se detenían de él con su traje abajo ante el ascensor y se disculpaba mientras se ponía los guantes y se disponía a alejarse por el pasillo por lo demás Carl con esas sustitución sólo quería hacerle un favor como en un principio le parecía evidente tratándose de un colega que llevaba allí mucho más tiempo pero no debía convertirse en una costumbre pues ese eterno bajar y subir en ascensor era lo suficientemente fatigoso sobre todo en las últimas horas de la tarde cuando apenas se producía una interrupción pronto aprendió Carl a hacer las leves y profundas reverencias que se reclamaban de los accesoristas y las propinas las cazaba al vuelo desaparecían en el bolsillo de su chaleco y nadie podía haber dicho por su gesto si había sido grande o pequeña ante las damas abría la puerta con un pequeño aditamiento de galantería y se introducía más lentamente en el ascensor detrás de ellas que preocupadas por sus faldas sombreros y adornos colgantes solían entrar demorándose más que los hombres durante el viaje por ser el sitio más discreto se situaba al lado de la puerta dando la espalda a sus pasajeros y mantenía el asidero de la puerta del ascensor para en el instante en que llegaban empujarla repentinamente hacia uno de los lados aunque no con tanta brusquedad como para asustarlos dar a veces le tocaba a alguien por detrás en el hombro durante el viaje para pedirle cualquier información pero cuando se daba ese caso se volvía diligente como si lo hubiese esperado y respondía en voz alta y clara con frecuencia y a pesar de los numerosos ascensores sobre todo después de las funciones del teatro o de la llegada de determinados trenes expresos se acumulaba tal multitud de gente que apenas había dejado a los huéspedes arriba tenía que bajar a toda velocidad para acoger a los que allí esperaban también tenía la posibilidad tirando de un cable que atravesaba la caja de ascensor de aumentar la velocidad acostumbrada si bien es cierto que estaba prohibido por las ordenanzas y además podía resultar peligroso Carl no lo hacía nunca cuando llevaba pasajeros pero en cuanto los había dejado arriba y esperaban otros abajo no conocía consideración alguna y tiraba del cable con el vigoroso ritmo de un marinero por lo demás sabía que los demás colegas también lo hacían y él no quería que le quitaran a sus pasajeros algunos huéspedes que vivían largo tiempo en el hotel lo que allí era bastante usual mostraban de vez en cuando con una sonrisa que Carl era su ascensorista favorito Carl aceptaba encantado esa amabilidad con un rostro serio a veces cuando el tráfico no era muy intenso también podía aceptar pequeños encargos por ejemplo recoger en la habitación de un huésped alguna pequeñez que ésta había olvidado ya que no quería realizar el esfuerzo de ir a buscarla entonces salía volando solo en su ascensor tan de confianza en esas situaciones entraba en la habitación ajena donde la mayoría de las veces encontraba cosas extrañas que nunca había visto desperdigadas sobre los muebles o colgadas percibía el aroma peculiar de un jabón de un perfume de una pasta electrífica y se apresuraba a regresar sin detenerse ni un instante con el objeto hallado a pesar de las imprecisas indicaciones con frecuencia lamentaba no poder ejecutar encargos más importantes pues para ello había mensajeros y sirvientes que recorrían su camino en bicicletas o incluso en motos solo surgían oportunidades favorables para transmitir mensajes desde las habitaciones a la sala del restaurante o a la sala de juego cuando después de la jornada laboral de doce horas regresaba del trabajo durante tres días a las seis de la tarde los siguientes tres días a las seis de la mañana estaba tan cansado que se iba directamente a la cama sin preocuparse de nadie más dormía en la habitación común de los ascensoristas la señora cocinera mayor cuya influencia quizá no era tan grande como él había creído la primera noche se había esforzado en conseguirle una habitación pequeña y al final lo había conseguido pero como Carl vio las dificultades que causaba y como la cocinera telefoneaba con frecuencia al camarero mayor su superior con ese motivo denunció a ello y convenció a la cocinera mayor de la seriedad de su renuncia aduciendo que no quería que los demás compañeros le envidiaran por un privilegio que no se había ganado esa habitación no era un dormitorio tranquilo pues como cada uno dividía su tiempo libre de doce horas de manera distinta comiendo durmiendo entreteniéndose o ganando algo de dinero adicional en el cuarto siempre había un gran barullo algunos dormían y se tapaban con la manta hasta las orejas para no oír nada si despertaban a uno de ellos gritaba tan furioso contra el griterío de los otros que ni siquiera los buenos dorminoles podrían soportarlo casi todos los ascensoristas tenían su pipa y se fumaba como una suerte de lujo también Carl había conseguido una y pronto le cogió el gusto de servicio sin embargo no se podía fumar la consecuencia de eso era que en el dormitorio mientras no se dormía se fumaba el resultado de esa actividad era que cada cama estaba cubierta por su propia nube de humo y toda la atmósfera quedaba impregnada por una especie de vapor general era imposible aunque la mayoría lo aprobaba que durante la noche solo se encendiera una luz en el extremo del dormitorio si esa proposición hubiese tenido éxito todos aquellos que hubiesen querido dormir lo podrían haber hecho tranquilamente en la oscuridad de una parte del dormitorio pues era una sala grande con cuarenta camas mientras que los demás en la parte iluminada podrían haber jugado a las cartas a los dados o haber realizado sus actividades cotidianas para las cuales la luz resulta necesaria si alguno de los que estaban en la parte iluminada hubiese querido acostarse se podía haber metido en una de las camas libres de la parte oscura ya que siempre quedaban camas libres y nadie pondría objeciones a una utilización provisional de su cama por un compañero pero no había ninguna noche en que pudiera haber realizado esa división una y otra vez por ejemplo se encontraban dos que después de haber aprovechado la oscuridad para dormir tenían ganas en sus camas de jugar a las cartas en un tablero situado entre ellos y naturalmente movían una lámpara con ese fin cuya luz penetrante deslumbraba los durmientes si se encontraban en esa dirección uno se daba la vuelta pero finalmente no se podía hacer nada mejor que emprender un nuevo juego con el vecino también despierto añadiendo una nueva luz y otra vez humeaban todas las pipas no obstante había algunos que querían dormir a toda costa Carl pertenecía la mayoría de las veces a ellos pero ¿cómo se podía seguir durmiendo cuando el vecino más próximo se levantaba en plena noche para antes de entrar de servicio divertirse algo en la ciudad y se lavaba en el lavabo situado en la cabecera de las camas haciendo ruido y salpicando y por si eso no bastara no solo se ponía las botas con esfuerzo sino que encima daba pisotones para ajustarlas mejor casi todos calzaban botas demasiado estrechas a pesar de ser de una horma americana para luego finalmente como le faltaba alguna pequeñez en sus habitamientos levantar la almohada del durmiente debajo de la cual éste por supuesto ya despierto esperaba la oportunidad para arrojarse sobre el otro por añadidura todos los jóvenes eran tipos fuertes y deportistas que no desaprovechaban ninguna oportunidad para realizar sus ejercicios gimnásticos y se podía estar seguro de que cuando uno se despertaba bruscamente en el medio del sueño por un gran ruido en el suelo al lado de su cama encontraría dos luchadores y bajo una luz deslumbrante a expertos de pie en todas las camas de alrededor en camisetas y calzoncillos una vez y con motivo de uno de esos combates de boxeo nocturnos uno de los luchadores cayó encima de Carl mientras dormía y lo primero que Carl vio al abrir los ojos fue la sangre que caía de la nariz del joven y antes de que nadie pudiese emprender algo ensució toda la ropa de la cama con frecuencia Carl empleaba las doce horas intentando conseguir algunas horas de sueño por más que también le tentase participar en las diversiones de los demás pero una y otra vez le parecía que todos los demás le llevaban algo de ventaja en la vida y que él tenía que compensarla con diligencia y renuncias no obstante y a pesar de que le daba mucha importancia al sueño a causa de su trabajo no se quejó ni frente a la cocinera mayor ni frente a Terés sobre la situación en el dormitorio común pues en primer lugar todos los jóvenes lo tenían igual de difícil en general sin quejarse seriamente y en segundo lugar el fastidio en el dormitorio era una parte necesaria de su actividad como ascensorista que él había asumido agradecido de las manos de la cocinera mayor una vez a la semana con motivo del cambio de turno tenía veinticuatro horas libres que en parte utilizaba en realizar alguna visita a la cocinera jefe o adaptándose al escaso tiempo libre de Terés para intercambiar fugazmente con ella algunas palabras en algún rincón en el pasillo o raramente en su habitación algunas veces la acompañaba a sus encargos en la ciudad todos los cuales se retenían que ejecutar con gran urgencia entonces corrían Carl le llevaba el bolso en la mano hacia la próxima estación de suburbano el viaje transcurría en un instante como si el tren se hubiese deslizado sin ningún impedimento y ya se habían bajado cuando en vez de esperar al ascensor que le parecía demasiado lento subían las escaleras entonces aparecían las grandes plazas de las cuales surgían las calles como los brazos de una estrella y en las plazas se formaban aglomeraciones en el tráfico que circulaba rectilinio hacia todas direcciones pero Carl y Terés se apresuraban muy juntos a visitar las distintas oficinas lavanderías los depósitos de negocios en los cuales había que hacer pedidos o presentar quejas que a pesar de no ser muy importantes no eran fáciles de negociar por teléfono Terés comprendió pronto que la ayuda de Carl en esa tarea no era despreciable que más bien conseguía acelerar todas las diligencias en su compañía nunca tenía que esperar como era frecuente a que los empleados atareado la escucharan él se acercó a la mesa y golpeaba con los nudillos hasta que le atendían gritaba sobre muros humanos su inglés algo exagerado fácilmente reconocible entre cien voces se dirigía a la gente sin vacilaciones por más que se recluyeran con arrogancia en la profundidad de las largas oficinas no lo hacía por altivez y apreciaba toda resistencia pero él se sentía en una posición segura que le otorgaba derechos el hotel occidental era un cliente del que nadie se podía burlar y además Terés a pesar de su experiencia laboral estaba falta de recursos debería acompañarme siempre decía ella a veces sonriendo feliz cuando regresaban de una expedición que había salido especialmente bien sólo tres veces durante el mes y medio que carpe permaneció en Ramses estuvo más de un par de horas en el pequeño cuarto de Terés era naturalmente más pequeño que cualquiera de las habitaciones de la señora cocinera mayor las pocas cosas que habían estado colocadas ante la ventana pero Carl ya comprendía después de sus experiencias en el dormitorio común el valor de una habitación propia y relativamente tranquila y aunque no lo decía expresamente Terés notaba lo que le gustaba su habitación ella no tenía ningún secreto ante él y tampoco hubiese sido posible guardar secretos después de su visita aquella primera noche era una hija ilegítima su padre era capataz de la construcción y había hecho venir a la madre y a la hija desde Poncrania pero como si hubiese cumplido con su deber o como si hubiese esperado a otras personas poco después de recoger en el bueye a la mujer marcada por el duro trabajo y a la débil niña emigró a Canadá sin ninguna explicación y las dos abandonadas no recibieron ni una carta ni cualquier otra noticia de él lo que en parte tampoco podía asombrar pues ellas se encontraban alojadas en los barrios masificados del este de Nueva York y allí era imposible hallarlas una vez le contó Teres Carl estaba a su lado en la ventana y contemplaba la calle la muerte de su madre como la madre y ella en una noche de infierno ella tendría entonces unos cinco años caminaban por la calle con sus atillos con la intención de buscar algún lugar para dormir como la madre la condujo al principio de la mano había una tormenta de nieve y resultaba difícil avanzar hasta que la mano se debilitó y soltó a Teres quien sin que la madre ni siquiera se volviese tuvo que esforzarse por agarrarse a su falda Teres tropezó con frecuencia e incluso llegó a caerse pero la madre parecía ida y no se detenía y aquella tormenta de nieve en las largas y restas calles de Nueva York Carl no había pasado ningún invierno en Nueva York si se ofrecía resistencia al viento no se podían abrir los ojos ni un instante el viento lanzaba continuamente la nieve hacia el rostro si se corría no se avanzaba apenas era para desesperarse un niño naturalmente posee cierta ventaja respecto a los adultos puede correr bajo el viento y puede disfrutar algo de esa situación así aquella vez Teres no había podido comprender del todo a su madre y estaba completamente convencida de que si ella pues todavía era una niña aquella noche se hubiese comportado de un modo más inteligente con su madre no hubiese tenido que sufrir una muerte tan miserable la madre llevaba ya dos días sin trabajar ya no les quedaba ni una moneda habían pasado el día en la calle sin tomar un bocado y en sus atillos arrastraban solo algunos harapos inservibles que quizá no se atrevían a tirar por pura superstición el día siguiente la madre tenía la posibilidad de trabajar en una obra pero temía como le intentó explicar durante todo el día a Teres que no podría aprovechar esa oportunidad tan ventajosa pues se sentía presa de un agotamiento mortal había tosido y expulsado mucha sangre ya por la mañana en la calle para horror de los paseantes y su único anhelo consistía en calentarse en cualquier sitio y descansar y precisamente aquella noche era imposible encontrar plaza en ningún lado cuando no eran rechazadas por el portero en el mismo portal en el que al menos se podrían haber resguardado algo de tiempo recorrían los gélidos pasillos subían a los numerosos pisos rodeaban las escaleras terrazas de los patios y llamaban al azar a las puertas había momentos en que ni siquiera osaba dirigirse a alguien y otros en que suplicaba a cada uno de los que le salían al encuentro y una vez la madre tuvo que sentarse sin respiración en uno de los peldaños de una silenciosa escalera allí atrajo hacia sí a terés quien casi se defendió y la besó con dolorosa presión de los labios ahora que sabía que aquellos fueron los últimos pesos no podía comprender por más que entonces sólo fuera un pequeño gusano cómo pudo ser tan ciega en algunas de las habitaciones por las que pasaron las puertas estaban abiertas para dejar salir un aire pestilente y desatmosfera humeante que llenaba la habitación como si brotase de un incendio aparecía la figura de alguien que permanecía en el umbral de la puerta y que demostraba la imposibilidad de alojarse allí ya fuese por su muda presencia o mediante una breve palabra a teres le parecía ahora mirando hacia atrás que la madre sólo buscó seriamente un alojamiento durante las primeras horas pues en cuanto pasó de la medianoche ya no se dirigió a nadie a pesar de que no cesó de caminar con pequeñas pausas hasta el amanecer y pese a que en esas casas en las que no los portales ni las puertas de las viviendas estaban cerradas siempre había vida y se encontraba con frecuencia alguna persona naturalmente que no caminaban deprisa la rapidez del avance se medía de otra forma ya que era fruto del esfuerzo más extremo del que eran capaces y en realidad bien podía haber sido un mero arrastrarse terés tampoco supo si desde la medianoche hasta las cinco de la mañana habían estado en veinte casas o incluso en ninguna los pasillos de esos edificios se han diseñado según los planes más astutos para el mejor aprovechamiento del espacio pero son desconsiderados respecto a la facilitación de la orientación cuántas veces pasaron por los mismos pasillos terés recordaba oscuramente que volvieron a abandonar la puerta de una casa que habían buscado una eternidad pero también le parecía que en la calle regresaron y penetraron varias veces en esa misma casa para la niña por supuesto supuso un sufrimiento incomprensible a veces cogida por la madre otras aferrándose a ella sin una palabra de consuelo y para su falta de razón todo parecía tener como única explicación que su madre quería huir de ella por eso Teres se sujetaba a la madre aún con más fuerza incluso cuando ella la tomaba de la mano para más seguridad también se aferraba con la otra mano a la falta de la madre y lloraba a cada momento no quería que la dejasen allí entre aquella gente que subía con vigor las escaleras delante de ellas y con los que además aún invisibles llegaban tras uno de los recodos de la escalera ni con los que reñían en los pasillos ante una puerta y se empujaban mutuamente hacia el interior de una habitación unos borrachos vagaban por la casa con cantos rongos y afortunadamente la madre lograba deslizarse con Teres entre esos grupos que se cerraban a su paso con toda seguridad ya tarde por la noche cuando ya no se presentaba tanta atención y nadie afirmaba su derecho incondicionalmente al menos podrían haber entrado en uno de esos dormitorios colectivos alquilados por los que pasaron pero Teres no comprendía nada y la madre ya no quería ningún descanso por la mañana en el inicio de un hermoso día de invierno las dos se apoyaron en el muro de una casa y tal vez lograron dormir algo o simplemente permanecieron allí con la mirada fija comprobaron que Teres había perdido su atillo y la madre comenzó a pegarle como castigo por su descuido pero Teres no oyó ningún golpe ni tampoco lo sintió luego volvieron a caminar por las calles que comenzaban a cobrar vida la madre apoyándose en el muro llegaron a un puente donde la madre fue quitando con la mano la escarcha del pretil y finalmente llegaron aquella vez Teres lo aceptó sin sorpresa hoy no lo entendía precisamente a la obra donde la madre había encontrado trabajo para ese día no le dijo a Teres si debía esperar o irse y Teres lo consideró como una orden para esperar pues eso era lo que mejor correspondía a sus deseos así pues ella se sentó sobre una pila de ladrillos y miró como la madre buscaba en el atillo sacaba un harapo multicolor y con él rodeaba el pañuelo de cabeza que había llevado durante toda la noche Teres estaba demasiado cansada como para que se le hubiese ocurrido ayudar a la madre sin presentarse en la oficina de la obra como era natural y sin preguntarle a nadie la madre subió por una escalera como si ya supiese el trabajo que se le había encargado Teres se sorprendió ya que las que trabajaban como peones de albañil solían ocuparse solo abajo con el apagamiento de la cal llevando ladrillos y con otros trabajos simples ella pensó por tanto que la madre quería realizar ese día un trabajo mejor pagado y miró hacia ella sonriendo y medio dormida la construcción aún no había alcanzado mucha altura apenas habían concluido la planta baja pero ya las vigas para la futura construcción aunque aún sin los tirantes de comunicación se elevaban hacia el cielo azul arriba la madre rodeó con habilidad a los albañiles que ponían ladrillos sobre ladrillo y que incomprensiblemente no le dirigieron la palabra ella se sujetó cuidadosamente y con suavidad a un tabique de madera que servía como posamanos y abajo Teres se asombró en su somnolencia de su habilidad y aún creyó haber recibido una sonrisa amistosa de su madre pero entonces su madre llegó en su recorrido a un pequeño montón de ladrillos ante el cual cesaba el tabique y probablemente también el camino pero ella no se detuvo se dirigió directamente hacia el montón de ladrillos y cayó sobre él en el vacío muchos ladrillos cayeron detrás de ella durante un rato y finalmente se desprendió de alguna parte una pesada tabla que la golpeó el último recuerdo de Teres acerca de su madre era como yacía con las piernas estiradas y abiertas en la falda a cuadros que aún procedía de pomecrania como la vasta tabla que tenía encima casi cubría como corría la gente desde todas partes y como algún hombre arriba desde la obra gritó furioso hacia abajo ya se había hecho tarde cuando Teres terminó de contar su historia la había contado minuciosamente lo que no era habitual en ella y precisamente en los pasajes más indiferentes como en la descripción de las vigas cada una de las cuales se elevaba por sí misma en yesta hacia el cielo tuvo que detenerse con lágrimas en los ojos conocía con exactitud después de 10 años todos los detalles de lo que aconteció aquella vez y como la visión de la madre arriba en la planta baja aún no concluida era el último recuerdo de la vida de su madre y no lograba transmitírselo con la suficiente claridad a su amigo después de finalizar su narración quiso regresar a ese episodio pero tartamudeó cubrió el rostro con sus manos y ya no dijo una palabra más sin embargo también había ratos alegres en el cuarto de Teres en su primera visita a Karl había encontrado allí un libro de texto de correspondencia comercial y ella se lo había prestado convivieron al mismo tiempo que Karl realizara los ejercicios contenidos en el libro y los entregaría a Teres para su corrección quien ya había estudiado el libro al menos en lo que era necesario para sus pequeñas tareas a partir de entonces Karl yacía en su cama del dormitorio común noches enteras con algodón en los oídos alternando distintas posiciones y leía el libro y escribía los ejercicios en un cuaderno con una pluma estilográfica que la cocinera mayor le había regalado como recompensa por haberle confeccionado un inventario muy práctico ejecutado con gran esmero logró evitar la mayoría de las molestias de sus compañeros al dejarse dar por ellos pequeños consejos en lengua inglesa hasta que se cansaron y le dejaron en paz con frecuencia se asombraba de cómo los demás se habían reconciliado del todo con su situación presente no sentían su carácter provisional no se toleraba un ascensorista de más de 20 años no comprendían la necesidad de una decisión sobre su futura profesión y a pesar del ejemplo de Karl no leía nada más que historias de detectives que pasaban de cama en cama en sucios jirones en sus encuentros Teres corregía con excesiva y rigurosidad y surgían distintos puntos de vista Karl citaba como testigo a un gran profesor de Nueva York pero en Teres causaba tan poco efecto como las opiniones gramaticales de los ascensoristas le cogía la pluma de la mano y tachaba el pasaje de cuya incorrección estaba convencida Karl sin embargo por afán de esa actitud tachaba a su vez en esos casos dudosos a pesar de que en general ninguna autoridad superior a Teres lo iba a ver las tachaduras de su amiga a veces ciertamente venía la cocinera mayor y decidía siempre el favor de Teres pues era su secretaria al mismo tiempo sin embargo lograba una reconciliación general ya que preparaba té traía galletas y Karl tenía que contar cosas de Europa aunque con muchas interrupciones por parte de la cocinera mayor que preguntaba una y otra vez y no dejaba de asombrarse con lo cual Karl fue consciente de los cambios radicales que se habían producido en relativo poco tiempo de cuántos cambios se habrían producido desde su ausencia y de los que se producirían en el futuro podría llevar Karl un mes en Ramsés cuando una tarde Renel al pasar a su lado le dijo que un hombre llamado de la Marché se había dirigido a él ante el hotel y le había preguntado sobre Karl Renel no había tenido ningún motivo para silenciar algo así que le había contado conforme a la verdad que Karl era censorista pero que por la protección de la cocinera mayor tenía perspectiva de conseguir otros puestos Karl notó con cuánta precaución había tratado Renel a Delamarche a quien incluso había invitado esa noche a cenar ya no tengo nada que ver con Delamarche dijo Karl cuídate tú también de él yo dijo Renel se estiró y se alejó rápidamente era el joven más apuesto en el hotel y entre los demás compañeros circulaba el rumor sin que se supiera su procedencia de que al menos había sido besuqueado en el ascensor por una rica dama que vivía en el hotel desde hacía ya tiempo para quien conocía el rumor le resultaba excitante ver pasar a su lado a esa dama consciente de sí misma cuyo aspecto exterior no delataba ninguna posibilidad de un comportamiento semejante con sus pasos tranquilos y ligeros sus suaves velos y su talle muy ceñido vivía en el primer piso y el ascensor de Renel no era el suyo pero naturalmente cuando los demás ascensores estaban ocupados momentáneamente no se podía impedir la entrada de esos huéspedes en otro ascensor así ocurría que esa dama de vez en cuando iba en el ascensor de Carl y de Renel y efectivamente sólo cuando Renel estaba de servicio podía ser casualidad pero nadie creía en ello y cuando el ascensor partía con los dos en toda la hilera de ascensoristas se advertía una intranquilidad difícilmente controlable ya que había concluido incluso a la intervención del camarero mayor ya fuese por la dama o por el rumor en todo caso Renel había cambiado se había vuelto aún más consciente de sí mismo dejaba la limpieza por completo en las manos de Carl quien ya esperaba la oportunidad para una conversación a fondo sobre el tema y ya no se le veía en el dormitorio común ningún otro había abandonado de forma tan completa la comunidad de los ascensoristas pues en general al menos en cuestiones de servicio se apoyaban mutuamente y tenían una organización reconocida por el hotel todo esto pasó por la cabeza de Carl también pensó en de la marcha y cumplió con el servicio como siempre a eso de la medianoche tuvo un pequeño respiro en la rutina pues Teres que solía sorprenderle con pequeños regalos le trajo una gran manzana y una tableta de chocolate conversaron un poco apenas interrumpidos por los viajes con el ascensor también hablaron sobre de la marcha y Carl notó que en realidad se había dejado influir por Teres cuando él desde hacía algún tiempo le había considerado un hombre peligroso pues se opinaba Teres de él según las narraciones de Carl él sin embargo sólo le tenía por un vagabundo que se había dejado corromper por la desgracia con el que uno podía entenderse Teres por su parte le contradecía vivamente y reclamaba de Carl en largos discursos la promesa de no hablar ninguna palabra más con de la marche en vez de hacer una promesa él la combinó a que se fuera a la cama ya que pasaba de la medianoche y cuando ella se negó amenazó él con abandonar su puesto y conducirla a su cuarto cuando se mostró dispuesta a irse dijo él ¿por qué te preocupas si necesariamente Teres? para el caso de que así duermas mejor te prometo que sólo hablaré con de la marche si resulta inevitable entonces se produjeron muchos viajes pues mandaron al ascensorista contigo a realizar un encargo y Carl tuvo que emplear las dos ascensores hubo huéspedes que hablaron de desorden y un señor que acompañaba a una dama incluso tocó ligeramente a Carl con un bastón para acuciarle una advertencia completamente innecesaria si al menos si al menos los huéspedes al ver que ese otro ascensor no había nadie entrarán en el ascensor de Carl pero no lo hacían sino que iban al ascensor contigo y esperaban allí con la mano en el picaporte o entraban solos en el ascensor lo que los ascensoristas tenían que evitar a toda costa según los más severos párrafos de las ordenanzas así Carl se vio sometido a un agotador ir y venir si por ello tener la conciencia de estar cumpliendo su deber con exactitud a eso de las tres de la madrugada un mozo de cuerda un hombre anciano con el que tenía algo de amistad quiso que le ayudara en algo pero no se lo podía permitir bajo ninguna circunstancia pues en ese momento había huéspedes ante sus dos ascensores y requería presencia de ánimo decidirse enseguida y a grandes pasos por un grupo por esta razón se puso contento cuando el otro joven ocupó su puesto y le gritó unas palabras de reproche por su larga ausencia a pesar de que probablemente no tendría ninguna culpa a partir de las cuatro de la madrugada se produjo algo de tranquilidad y Carl la necesitaba urgentemente se apoyaba con pesadez en la barandilla al lado de su ascensor comía lentamente la manzana de la cual surgió un fuerte aroma con el primer bocado y miró hacia abajo por una clara boya rodeada por las grandes ventanas de las despensas tras las cuales se llegaba a vislumbrar en la oscuridad masas colgantes de plátanos y ¡Gracias! Capítulo VI. El caso Robinson. En ese instante alguien le tocó en el hombro. Carl, que naturalmente pensó que se trataba de un huésped, guardó rápidamente la manzana en el bolsillo y, apenas vio al hombre, se apresuró a llegar al ascensor. —¡Buenas noches, señor Rosman! —dijo entonces el hombre. —¿Soy yo? —Robinson. —¿Cuánto ha cambiado usted? —dijo Carl, y sacudió la cabeza. —Sí, me va bien —dijo Robinson, y miró su traje que quizá consistía en piezas de tela fina pero puesta de tal manera que parecían andrajos. Lo más llamativo era un chaleco al parecer estrenado en esa ocasión con cuatro pequeños bolsillos orlados de negro sobre los que Robinson intentaba llamar la atención hinchando el pecho. —Lleva prendas caras —dijo Carl, y pensó fugazmente en su traje sencillo y bonito que incluso podría haber lucido al lado del repelí que los dos falsos amigos habían vendido. —Sí —dijo Robinson—, casi todos los días me compro algo. ¿Qué le parece mi chaleco? —me gusta mucho —dijo Carl. —Pero no son bolsillos de verdad, solo lo aparentan —dijo Robinson, y cogió la mano de Carl para que se convenciese por sí mismo, pero Carl le evitó, pues de la boca de Robinson salía un insoportable olor aguardiente. —Vuelve a beber mucho —dijo Carl, y se situó de nuevo en la barandilla. —No —dijo Robinson—, no mucho. Y en contradicción con su anterior satisfacción añadió, ¿qué otra cosa le queda al hombre en este mundo? Un viaje interrumpió la conversación y apenas habían regresado Carl, recibieron una llamada telefónica por la cual Carl tenía que ir a buscar al médico del hotel, ya que una dama en el séptimo viso había padecido un desmayo. Mientras recorría el camino, Carl alentó la esperanza de que Robinson se hubiera marchado, pues no quería que le viesen con él, y, pensando en las advertencias de Cheritz, tampoco quería saber nada desde la marcha. Pero Robinson seguía esperando en la misma actitud rígida del borracho y, precisamente en ese momento, pasaba un alto empleado del hotel en levita negra y con chistera, sin al parecer prestar atención, afortunadamente, a Robinson. —¿No quiere venir a nuestra casa, Rosman? —Ahora estamos muy bien —dijo Robinson—, y miró a Carl con un gesto seductor. —¿Me invita a usted o de la marcha? —preguntó Carl. —¿Yo y de la marcha? —en eso estamos de acuerdo —dijo Robinson—, entonces le digo a usted y le ruego que le repita lo mismo a de la marcha, que nuestra despedida fue, si no quedó lo suficientemente claro, sin necesidad de más explicaciones, definitiva. —Ustedes dos me han causado más sufrimientos que nadie. ¿Acaso se les ha metido en la cabeza no dejarme en paz en el futuro? —Pero nosotros somos sus camaradas —dijo Robinson—, y a sus ojos asomaron lágrimas repugnantes debidas a la embriaguez de la marcha. —Me manda decirle que desea indemnizarle por todo lo ocurrido. Ahora vivimos con Brunelda, una cantante maravillosa. Y arreglón seguido quiso cantar una canción a pleno pulmón. Si Carl no lo hubiese evitado, sí se andó a tiempo. —Cállese de inmediato. ¿Acaso no sabe dónde está? —Rossman —dijo Robinson—, solo intimidado respecto a la canción. —Sigo siendo su camarada. Diga usted lo que quiera. Y ahora tiene aquí un empleo tan bueno. Podría dejarme algo de dinero. —Se lo volvería a beber —dijo Carl. Incluso veo en su bolsillo una botella de aguardiente de la que con toda seguridad ha bebido cuando yo estaba ausente, pues al principio aún estaba en sus cinco sentidos. —Eso es solo para entonarme cuando estoy en camino —dijo Robinson—, disculpándose. —Ya no quiero mejorarle en nada —dijo Carl. —Pero el dinero —dijo Robinson con los ojos muy abiertos—. —Ha recibido el encargo de Delamarche de llevar dinero. —Bien, le daré dinero. Pero solo bajo la condición de que se vaya inmediatamente de aquí no vuelva más. —Si quieres decirme algo, escríbame. —Carl Rossman, ascensorista, hotel occidental. —Eso basta como dirección. Pero aquí, se lo repito, no puede volver a visitarme. Aquí estoy de servicio y no tengo tiempo para visitas. —¿Quiere entonces el dinero bajo esas condiciones? —preguntó Carl. Y se llevó la mano al bolsillo del chaleco, pues estaba decidido a sacrificar las propinas de esa noche. Robinson se limitó a sentir con la cabeza a la pregunta y respiró con dificultad. Carl lo interpretó erróneamente y preguntó una vez más. —¿Sí o no? —Robinson hizo una señal para que se acercara y le susurró entre movimientos de deglución que, ya eran notorios, —Rossman, me encuentro mal. —Por todos los demonios, se le escapó en Funtal Amcar y le arrastró con las dos manos hasta la barandilla. Y de la boca de Robinson salió expulsado un chorro hacia las profundidades. Desesperado en las pausas que le dejaban las náuseas y las arcadas, intentaba aferrarse ciegamente a Carl. —Usted es un buen muchacho, decía entonces, o bien, ya va a pasar, lo que no era cierto, o, ¿qué me habrán echado esos perros? Carl no podía soportar estar a su lado, por la excitación y el asco, y comenzó a ir de un lado a otro. —Allí, en el rincón, al lado del ascensor Robinson, quedaba algo oculto, pero, ¿qué ocurriría si alguien se fijaba en él, uno de esos huéspedes ricos y nerviosos que sólo esperaban la ocasión para presentar una queja al funcionario del hotel, por la cual éste se vengaría furioso en toda la casa? —¿O qué ocurriría si pasaba por allí uno de esos detectives del hotel que alternaban continuamente, que nadie conocía salvo la dirección y a los que se reconocía en todos los hombres que lanzaban miradas inquisitivas, quizás simplemente por ser cortos de vista? —¿Y abajo sólo se necesitaba que alguien de los que trabajaba en el restaurante que permaneciera abierto toda la noche fuese a la despensa, se quedase asombrado al notar la repugnación y la claraboya y le preguntase por teléfono a Carl qué demonios estaba ocurriendo allá arriba? —¿Podría negar Carl que conocía a Robinson? —¿Y si lo hiciese así, en vez de disculparse, no se remitiría a Robinson precisamente a él en su necedad y desesperación? —¿Y no despedirían entonces de inmediato a Carl? —¿No se habría producido lo inaudito que un ascensorista, el empleado más bajo y prescindible en la enorme jerarquía de servicios de ese establecimiento, había ensuciado el hotel a través de su amigo, había asustado o incluso allentado a los huéspedes, se podía seguir tolerando? —¿A un ascensorista que tenía semejantes amigos por los que, por añadidura, se dejaba visitar en las horas de servicio? —¿No parecía como si un ascensorista así fuese él mismo un borracho o algo peor? —¿Pues qué suposición podía ser más lógica que la de que él había estado atiborrándose con las reservas del hotel, hasta que, en un lugar de ese hotel mantenido minuciosamente limpio, ocurrieron semejantes cosas como la de Robinson? —¿Y por qué un joven como ese iba a limitar al robo de alimentos y las posibilidades de robar, debido al conocido descuido de los huéspedes, a los armarios abiertos por todas partes, a los objetos de valor en las mesas, a los estuches abiertos, a las llaves arrojadas en cualquier sitio, eran innumerables? —Precisamente en ese momento, Carl vio subir a huéspedes que venían de un local en el sótano en el que acababa de conducir un espectáculo de variedades. Carl se situó delante de su ascensor y ni siquiera osó volverse hacia Robinson por miedo al espectáculo que podía ofrecer a su vista. Le tranquilizó poco que no produjera ningún ruido, ni siquiera un suspiro. Cumplió con sus huéspedes y se los llevó arriba y abajo. Pero no podía ocultar del todo su distracción. En cada viaje descendente, estaba preparado para experimentar una desagradable sorpresa. Por fin encontró tiempo para mirar hacia Robinson, quien estaba acurrucado en su rincón y presionaba el rostro contra sus rodillas. Tenía echado hacia atrás su sombrero redondo y duro. —Váyase ya —dijo Carl en voz baja— y decida. Aquí tiene el dinero. Si se apresura, aún podré mostrarle el camino más corto. —No podré irme —dijo Robinson— y se secó la frente con un pañuelo minúsculo. Moriré aquí. No puede imaginarse lo mal que me siento. De la Marche me lleva a todos los locales de lujo, pero yo no soporto esos brebajes afeminados. Se lo digo todos los días a De la Marche. Aquí no puede quedarse —dijo Carl—. Considere bien dónde está. Si le encuentra a alguien aquí, le castigarán y yo perderé mi empleo. ¿Quiere que eso suceda? —No puedo irme —dijo Robinson—. Antes me tiro por la barandilla y señalo hacia la claraboya entre los balaústeres. Si permanezco aquí, sentado de esta manera, lo puede soportar, pero no puedo levantarme. Ya lo he intentado cuando usted no estaba. —Entonces llamaré a un taxi para que le lleve al hospital —dijo Carl—. Y sacudió un poco las piernas de Robinson, que amenazaba a cada momento de sumirse en una completa apadía. Pero apenas había escuchado Robinson la palabra hospital, la cual pareció despertar en él ideas terribles, cuando comenzó a llorar en voz alta y extendió las manos hacia Carl, suplicándole que tuviera compasión de él. —¡Silencio! —dijo Carl—. Le bajó las manos con una palmada. Corrió hacia el ascensorista al que había sustituido una noche. Le pidió el mismo favor por un momento. Regresó a donde estaba Robinson, levantó con todas sus fuerzas al que aún seguía sollozando y le susurró. —Robinson, si quiere que me haga cargo de usted, esfuércese por caminar derecho durante un trecho muy corto. Le voy a llevar hasta mi cama, donde podrá permanecer todo el tiempo que quiera. Se sorprenderá de lo pronto que se va a recuperar, pero ahora compórtese razonablemente, pues en los pasillos hay gente por todas partes y también mi cama está en un dormitorio común. Si alguien llama la atención sobre usted, entonces ya no podré hacer nada para ayudarle. —¿Y debe mantener los ojos abiertos? Tampoco le puedo llevar como si fuese un agonizante. —Quiero hacer todo lo que usted considere aceptado —dijo Robinson—, pero usted solo no podrá llevarme. ¿No podría traer a Renel? —Renel no está aquí —dijo Carl—. —Ah, sí —dijo Robinson—, Renel está con Delamarche. Los dos me han enviado a buscarle. Lo confundo todo. Carl aprovechó esos y otros incomprensibles monólogos para avanzar con él y pudo llegar felizmente hasta una esquina desde donde un pasillo mal iluminado conducía hacia el dormitorio de los ascensoristas. Precisamente en ese momento uno de ellos pasó a su lado corriendo a toda prisa. Por lo demás, hasta ese momento solo habían tenido encuentros carentes de peligro. Entre las cuatro y las cinco de la mañana era la hora más silenciosa, y Carl sabía muy bien que si no lograba sacar Daya Robinson durante el amanecer y con el inicio del tráfico diario sería impensable. En el dormitorio, en el otro extremo de la sala, había en ese preciso momento una gran pelea o cualquier otro acontecimiento parecido. Se oían palmadas, rítmicas, pataleos de excitación y exclamaciones deportivas. En la mitad de la sala más cercana a la puerta se veía a poco durmientes imperturbables. La mayoría estaban echados boca arriba y fijaban la mirada en el techo, mientras que aquí y allá, vestido o desnudo, como estuviese en ese momento, había alguno que saltaba de la cama para mirar cómo estaban las cosas en el otro extremo de la sala. Así pudo Carl llevar a Robinson, quien se había acostumbrado ya un poco a caminar, hasta la cama de Renel, y que ya estaba muy cerca y afortunadamente no estaba ocupada, mientras que en la suya propia, como vio desde lejos, había un joven a quien no conocía y que dormía placidamente. En cuanto Robinson sintió la cama debajo de él, se durmió enseguida, aun cuando una de las piernas seguía fuera de la cama. Carl le tapó el rostro con la manta y creyó que por el momento podría dejar de preocuparse, ya que Robinson con toda seguridad no se despertaría antes de las seis y para esa hora ya estaría allí y podría encontrar quizá con Renel un medio para sacar a Robinson. Una inspección del dormitorio por algún órgano superior solo se producía en casos extraordinarios. Los ascensoristas ya habían logrado, hacía años, imponer la supresión de la habitual inspección general. Así, pues, por esa parte no había nada que temer. Cuando Carl llegó a su ascensor comprobó que tanto su ascensor como el de su vecino estaban subiendo. Esperó con inquietud para averiguar cómo se podía explicar eso. Su ascensor fue el primero en llegar y de él salió aquel joven que hacía un rato había pasado a su lado por el pasillo. —¿Dónde te habías metido, Rosman? —preguntó éste. —¿Por qué te has ido? ¿Por qué no lo has avisado? —Pero le dije que me sustituyera un instante —respondió Carl y señaló hacia el ascensorista del ascensor vecino que salía en ese momento. Yo también le sustituí dos horas cuando había más tráfico. —Eso está muy bien —dejó el aludido—, pero no es suficiente. —¿Acaso no sabes que la ausencia más breve durante el servicio se tiene que comunicar en el despacho del camarero mayor? —Para eso tienes el teléfono ahí. —Habría estado dispuesto a sustituirte, pero ya sabes que eso no es tan fácil. Precisamente entre los dos ascensores se aglomeraron huéspedes del tren expreso de las cuatro y media. No podía correr primero a tu ascensor y hacer esperar a mis huéspedes, así que primero subí mi ascensor. —¿Y bien? —preguntó Carl tenso, ya que los dos ascensoristas guardaban silencio. —Bien —dijo el joven del ascensor vecino. Entonces pasó el camarero mayor. Vio a la gente ante su ascensor sin que la atendieran. Se puso de mal humor. Me preguntó, ya que me había acercado a él corriendo, ¿dónde te habías metido? Ya no tenía ni idea, pues no me había dicho nada a dónde había sido. Y así telefoneó al dormitorio para que otro ascensorista se presentara aquí de inmediato. —¡Me encontré contigo en el pasillo! —dijo el sustituto de Carl. Carl asintió. —Naturalmente, afirmo solemnemente el otro ascensorista, que le dije inmediatamente que me habías pedido que te sustituyera, pero ¿acaso escucha esas disculpas? —Probablemente aún no le conoces, y hemos recibido el encargo de decirte que tienes que presentarte enseguida en la oficina. Así que no te detengas y corre. Es posible que aún te perdone. En realidad solo has estado dos minutos fuera. Aduces tranquilamente que me pediste que te sustituyera. De que tú me sustituiste es preferible que no digas nada. Deja que te aconseje. A mí ya no puede ocurrirme nada. Yo tenía permiso, pero no es bueno hablar de esas cosas y mezclarlas con este asunto, con el que no tienen nada que ver. —Es la primera vez que he dejado mi puesto —dijo Carl. —Así ocurre siempre, solo que resulta difícil de creer —dijo el joven, y corrió hacia su ascensor, pues llegaba gente. El sustituto de Carl, un niño de unos catorce años, que parecía sentir compasión por Carl, dijo— Ya han sucedido muchos casos como el tuyo, que se ha perdonado. Normalmente trasladan a la gente a otro trabajo. Creo que por una cosa así solo ha sido despedido uno. —No. Únicamente tienes que pensar en una buena disculpa. No digas de ningún modo que te has encontrado mal. Entonces se reirán de ti. Es mejor que digas que un huésped te ha encargado algo urgentemente para otro huésped, y ya no has sido quien era el primero huésped, y al segundo no lo has podido encontrar. Bueno, Carl, no será tan malo. Después de todo lo que había oído, ya no creía en ninguna salida, y en el caso de que esa negligencia en el servicio se disculpase, aún quedaba Robinson en el dormitorio como un testimonio de culpa viviente. Por el carácter malhumorado del camarero mayor, era muy probable que no se contentarían con una investigación superficial, y finalmente Robinson saldría a la luz. No existía ninguna prohibición expresa por la que extraños no pudiesen ser llevados al dormitorio común, pero no tenía simplemente porque no se pueden prohibir cosas impensables. Cuando Carl entró en la oficina del camarero mayor, éste estaba sentado en ese preciso momento tomando un sorbo de su café matutino. Luego siguió mirando en un inventario que al parecer le había llevado el portero del hotel, a sí mismo presente para su examen. Éste era un hombre alto a quien su uniforme, ricamente adornado, por los brazos serpenteaban cadenas doradas y bandas, que hacía aún más ancho de hombros lo que ya era por naturaleza. Un bigote negro y brillante afilado en las puntas, como lo llevan los húngaros, ni siquiera oscilaba con los giros repentinos de la cabeza. Por lo demás, el hombre, como consecuencia de la larga que suponía su traje, sólo podía moverse con dificultad y tenía que permanecer con las piernas rígidas y abiertas para distribuir correctamente su peso. Karl había entrado deprisa y sin vacilar como se había acostumbrado a hacer en el hotel, pues la lentitud y la precaución que en personas privadas significa cortesía en los ascensoristas se consideraba pereza. Además, nada más entrar, no tenía que percibirse en él el sentimiento de culpa. El camarero mayor ciertamente miró fugazmente a la puerta que se abría, pero volvió enseguida a su café y a su lectura sin preocuparse más de Karl. El portero, sin embargo, se sintió que se amolestó por la presencia de Karl. Karl, tal vez tenía también que transmitir una noticia confidencial o una petición. En todo caso, siempre miraba con enojo y con la cabeza rígidamente inquinada hacia Karl, para cuando, como parecía ser su intención, se cruzaban sus miradas, volver a desviar la suya hacia el camarero mayor. Karl creyó que no causaría un buen efecto si él ahora, una vez que había entrado, abandonase de nuevo el despacho sin haber recibido la orden del camarero mayor para ello. Este, sin embargo, seguía estudiando el inventario y comía de vez en cuando un trozo de pastel del que, sin interrumpir la lectura, quitaba el azúcar. Una vez cayó una página del inventario al suelo, el portero no hizo ni siquiera el amago de recogerla. Sabía que no lo lograría, pero tampoco fue necesario, pues Karl ya se encontraba allí y alcanzó la página al camarero mayor, quien lo cogió con un movimiento de la mano como si hubiese subido volando por sí mismo. Ese pequeño servicio no sirvió para nada, pues el portero no cesó de dirigirle miradas enojadas. No obstante, Karl estaba más sereno que antes. Que su asunto tuviese tan poca importancia para el camarero mayor podía ser una buena señal. Además, también era comprensible. Era evidente que un ascensorista no significaba nada y, por tanto, no podía permitirse nada. Pero precisamente porque no significaba nada, tampoco podía causar nada extraordinario. A fin de cuentas, el camarero mayor había sido ascensorista en su juventud, lo que era el orgullo de esa generación de ascensoristas. Él fue quien organizó por primera vez a los ascensoristas, y seguramente que él también habría abandonado alguna vez su puesto sin permiso, aunque nadie pudiera obligarle ahora a recordarlo, y tampoco se podía dejar de lado que precisamente él, como antiguo ascensorista consideraba su deber mantener el orden al servicio mediante una severidad a veces premeditada. Karl ponía sus esperanzas en el transcurso del tiempo. Según el reloj del despacho, ya eran las seis y cuarto, René podía regresar en cualquier momento, tal vez ya estaba allí, pues tenía que haberle llamado la atención que Robinson no hubiera regresado. Además, de la marcha y René no podían haber estado muy lejos del hotel occidental, como se le ocurrió a Karl en ese instante, pues, en otro caso, Robinson, en el estado miserable en que se hallaba, no hubiera podido encontrar el camino hasta el hotel. Si René le encontraba a Robinson en su cama, lo que tenía que ocurrir entonces, todo estaba bien. Pues, práctico como era René, sobre todo cuando se trataba de sus propios intereses, lograría alejar de algún modo a Robinson del hotel, lo que sería mucho más fácil, ya que Robinson se habría fortalecido, y además era probable que de la marcha, esperase ante el hotel para hacerse cargo de él. En cuanto Robinson se hubiera alejado, Karl podría enfrentarse con más tranquilidad al camarero mayor, y por esa vez quizá pudiera escapar, aunque con una severa reprimenda. Luego discutiría con Teres, si podía contarle la verdad a la cocinera mayor, por su parte, no veía nada que lo impidiera, y si se consideraba posible, entonces el asunto quedaría suprimido del mundo sin daños especiales. Precisamente se había tranquilizado Karl con esos pensamientos y ya se disponía a recontar si que le dieran cuenta las propinas recibidas, pues le parecía que había sido una buena cantidad cuando el camarero mayor dejó el inventario sobre la mesa con las palabras, espere un momento, por favor, Feodor. Se levantó con elasticidad y gritó a Karl, con voz tan baja que este asustado al principio sólo pudo fijar su mirada en la negrura de su boca. Ha abandonado su puesto sin permiso. ¿Sabes lo que eso significa? Eso significa que estás despedido. No quiero escuchar ninguna disculpa. Te puedes guardar tus pretextos. A mí me basta por completo el hecho de que no estabas aquí. Si tolero eso una vez y perdono, la próxima vez los cuarenta sensoristas abandonarían su servicio y yo tendré que subir a cuestas por las escaleras a mis quinientos huéspedes. Karl callaba. El portero se había acercado más y tiró hacia abajo de la chaqueta de Karl que tenía algunas arrugas, sin duda para llamar la atención del camarero mayor sobre esa pequeña irregularidad en el traje de Karl. —Quizás te has encontrado mal de repente —preguntó con astucia el camarero mayor. Karl le lanzó una mirada escrutadora y contestó —no. —Así que no te has encontrado mal. —Entonces, te has tenido que inventar alguna mentira colosal. Suéltala. ¿Qué disculpa tienes? —No sabía que había que pedir permiso por teléfono —dijo Karl. —Esto es maravilloso —dijo el camarero mayor. El camarero mayor cogió a Karl por el cuello de la chaqueta y le llevó casi en vilo hacia el ordenanza de servicio del ascensor, que estaba colgada en la pared. También el portero fue detrás de ellos hasta la pared. —¡Aquí lo tienes! —Lee —dijo el camarero mayor y señaló un párrafo. Karl creyó que lo tenía que leer para sí. —En voz alta —ordenó el camarero mayor. En vez de leer en voz alta y con la esperanza de tranquilizar al camarero mayor, dijo —Conozco el contenido. He recibido la ordenanza de servicio y la he leído con atención, pero he olvidado esa disposición porque nunca se necesita. Trabajo ya dos meses de ascensorista y nunca he abandonado mi puesto. —Por esa razón lo abandonarás ahora —dijo el camarero mayor. Se fue hacia la mesa. Volvió a coger el inventario como si quisiera seguir leyendo en él, pero golpeó con él la mesa como si fuese un harapo inservible y volvió a pasear de un lado a otro de la habitación con la frente y las mejillas intensamente enrojecidas. —Lo que hay que soportar a causa de un granuja como éste, semejantes irritaciones en el servicio nocturno —repitió varias veces con excitación—. —¿Sabe quién quería subir precisamente cuando este tipo se largó del ascensor? Se dirigió al portero y mencionó un hombre que hizo estremecerse de tal manera al portero, quien sin duda conocía a todos los huéspedes y los podía valorar, que miró rápidamente a Carl como si su existencia fuese una confirmación de que el portador de ese nombre se había visto obligado a esperar en vano ante el ascensor cuyo ascensorista había abandonado su puesto. —¡Eso es horrible! —dijo el portero, y sacudió lentamente la cabeza, con infinita inquietud hacia Carl, quien le contemplaba con tristeza y pensó que también tendría que pagar por la dureza de bollera de ese hombre. —Por lo demás, a ti te conozco ya —dijo el portero, y estiró su grueso y rígido dedo índice. —Tú eres el único ascensorista que no me saluda por principio. ¿Quién te crees que eres? Todo el que pasa por la recepción tiene que saludarme. Con los demás porteros puedes hacer lo que quieras, pero yo exijo que me saludes. Hago como si no me diese cuenta, pero puedes estar tranquilo, sé muy bien quién me saluda y quién no, y tú no lo haces, granuja. Y se apartó de Carl, acercándose muy estirado al camarero mayor, quien, en vez de manifestarse en el asunto del portero, terminó su desayuno y ojeó un periódico matutino que un criado acababa de traer a la habitación. —Señor portero mayor —dijo Carl—, que, durante la distracción del camarero mayor al menos, quería clarificar el asunto con el portero, pues comprendía que quizá su reproche no le podía dañar, pero sí su hostilidad. Seguro que también le saludo. No hace mucho que he llegado a América y vengo de Europa, donde es conocido que se saluda mucho más de lo que es necesario. Aún no he podido esa costumbre, y sólo hace dos meses intentaron convencerme a cada paso a Nueva York, donde tuve casualidad con otros artículos, de que dejase mi exagerada cortesía, y precisamente iba a ser yo que no le saludase. Le he saludado varias veces al día, pero naturalmente no todas las veces que le he visto, ya que pasó por donde está usted más de cien veces al día. —Me tienes que saludar todas las veces, todas, sin excepción. Además, mientras hables conmigo, tienes que tener la gorra en la mano, tienes que dirigirte a mí siempre con la designación, señor portero jefe, y no de usted, y eso siempre que me vea, siempre. —¿Siempre? repitió Karl en voz baja y con tono interrogativo. Ahora recordaba cómo durante todo el tiempo que había estado allí el portero le había mirado siempre con severidad y gesto de reproche. Ya desde la primera mañana en que, aún no adaptado su puesto, quizá demasiado osado todavía, le había preguntado sin más a ese mismo portero con apremio y causándole molestias, si tal vez no habían preguntado por él dos hombres, y no habían dejado una fotografía para él. —Ahora ves a dónde conduce ese comportamiento —dijo el portero, que una vez más se había aproximado a Karl, y señalaba al camarero mayor, aún absorto en la lectura, como si éste fuera el instrumento de su venganza. En tu próximo empleo ya sabrás que tienes que saludar al portero, aunque se trate del antro más miserable. Karl comprendió que ya había perdido su puesto, pues el camarero mayor ya lo había manifestado así. El portero jefe lo había repetido como un hecho consumado, y a causa de un ascensorista no sería necesaria la confirmación por parte de la dirección del hotel. Sin embargo, había ocurrido con más celeridad de lo que había pensado. A fin de cuentas, había trabajado dos meses tan bien como había podido, y con toda seguridad mejor que otros compañeros suyos. Pero nadie toma en consideración esas cosas, en ninguna parte del mundo, ni en Europa, ni en América, sino que se decide tal y como inspira el enojo inicial. Tal vez habría sido mejor que se hubiese despedido enseguida y se hubiese ido. Era posible que la cocinera mayor y cheres aún durmieran. Se habría podido despedir por carta, para al menos ahorrarle la decepción y la tristeza de una despedida personal. Habría podido empaquetar rápidamente sus cosas e irse en silencio. Pero si permanecía allí un día más, y ciertamente habría necesitado algo de sueño, no le esperaría otra cosa que la difusión de su caso hasta formar un escándalo, reproches, de todas partes, la insoportable visión de lágrimas téteres, y quizá incluso la de la cocinera mayor. Y posiblemente por esa razón. Para colmo, del todo, una multa. Por otra parte le confundía que allí se encontraba entre dos enemigos y que siempre había uno que tendría algo que oponer a sus palabras, forzando una interpretación negativa. Por esa razón guardó silencio y disfrutó provisionalmente de la tranquilidad que dominaba en la habitación, pues el camarero mayor aún leía el periódico y el portero jefe ordenaba su inventario esparcido por la mesa, según el número de páginas, lo que le causaba grandes dificultades para su evidente cortedad de vista. Finalmente el camarero mayor bajó el periódico bostezando. Se aseguró con una mirada que cara no estaba presente y puso un número de teléfono. Exclamó varias veces, hola, pero nadie contestó. No contesta nadie, le dijo al portero jefe. Este último, quien como Karl le pareció, no observaba con especial interés la llamada. Dijo, ya son las siete menos cuarto. Seguro que ya está despierta. Siga llamando. En ese momento llegó, sin más requerimiento, una señal. —Aquí el camarero mayor, Isbari, dijo el camarero mayor. Buenos días, señora cocinera mayor. —¿No la habré despertado? Lo siento mucho. Sí, sí, ya son las siete menos cuarto. Pero siento mucho haberla asustado. Debería desconectar el teléfono mientras duerme. No, no, no tengo disculpa. Sobre todo considerando la pequeñez por la que la llamo. Naturalmente que tengo tiempo. —Permaneceré al aparato, si le parece bien. Debe de haber corrido en camisón a coger el teléfono, le dijo sonriendo el camarero mayor al portero jefe, que todo ese tiempo se había inclinado hacia el teléfono con expresión tensa. Realmente la he despertado. Normalmente la despierta esa muchacha que trabaja para ella como mecanógrafa y hoy, excepcionalmente, se la ha debido de olvidar. Siento mucho haberla asustado. De todas formas, es nerviosa. ¿Por qué no sigue hablando? Se ha ido a mirar qué ha pasado con la muchacha, respondió el camarero mayor con el auriquilar en la oreja. Pues ya estaban hablando. —Ya la encontrará, siguió diciendo en el teléfono. No debe asustarse tanto. Por todo, realmente necesita un buen descanso. —Bien, mi pequeña pregunta. Aquí está un ascensorista llamado —se volvió a sacar con gesto interrogativo— quien, como prestaba gran atención, ayudó inmediatamente con su nombre. —Eso. —Llamado Carl Rosman. Si recuerdo bien, usted se ha interesado algo por él. Por desgracia ha pagado mal su amabilidad. Ha abandonado su puesto sin permiso. Me ha causado por ello graves e imprescindibles molestias y, por tanto, le he despedido. Espero que no se lo tome por trágico. —¿Qué dice? —Despedido. Sí, despedido. —Pero ya le he dicho que abandonó su puesto. No. Ahí no puedo transigir. Querida señora cocinera mayor, se trata de mi autoridad. Hay mucho en juego. Un joven así me arruina en toda la banda. Precisamente con los ascensoristas hay que tener mucho cuidado. —No, no. En este caso no le puedo hacer el favor. Por mucho que quisiera mostrarme condescendiente y, si a pesar de todo lo dejase aquí sólo para mantener en actividad mi bilis, por usted, sólo por usted, señora cocinera mayor, no podría quedarse. —Usted muestra un vivo interés por él. No se merece. Y, como no sólo le conozco a él, sino a usted también, sé muy bien que lo llevará a una de las magares decisiones que yo le quiero ahorrar a cualquier precio. —Se lo digo con toda sinceridad. A pesar de que el obstinado muchacho se encuentra tan sólo unos pasos de mí, queda despedido. —No, no, señora cocinera mayor. Queda completamente despedido. No, no. No se le traslada otro empleo. Es un inepto completo. Además, sobre él ya circulan otras quejas. —El portero jefe, por ejemplo. Sí. ¿Quién sino? Feodor. Sí. Se ha quejado de la descortesía y frescura de ese joven. ¿Qué? —¿Que eso no basta? ¡Ay, señora cocinera mayor! Contradice su carácter a causa de este joven. No, no. No puede presionarme de esa forma. En ese instante el portero se inclinó hacia el oído del camarero mayor y susurró algo. El camarero mayor le miró primero asombrado y luego habló tan rápidamente el teléfono que Carl al principio no le comprendió del todo y se acercó dos pasos de puntillas. —Querida señora cocinera mayor, dijo, sinceramente, jamás hubiese creído que usted pudiese ser una conocedora tan mala del carácter de las personas. Ahora mismo acabo de enterarme de algo sobre su angelito que cambiara completamente su opinión sobre él. Y casi me da pena tener que decírselo. Este fino jovencito que usted llama un modelo de decencia. —¿No deja pasar una noche libre de servicio sin irse a la ciudad y regresar a la mañana siguiente? —Sí. Sí, señora cocinera mayor. Eso está confirmado por testigos. Por testigos libres de toda objeción. ¿Puede decirle de dónde tiene el dinero para esas excursiones placenteras? ¿Cómo puede mantener la necesaria atención para cumplir con su deber? —Y quiere, aunque le describa sus actividades en la ciudad, me apresuraré a desprenderme de este joven. Y usted, por favor, considérelo una advertencia de la precaución que hay que tener con vagabundos de esta calaña. —Pero señor camarero mayor, exclamó Carl, aligerado por el gran error que parecía haberse deslizado allí y que quizá podría conducir a que todo mejorase inesperadamente. Aquí se ha producido una fusión. Creo que el señor portero jefe le ha dicho que salgo todas las noches. Eso no es verdad. En realidad paso todas las noches en el dormitorio. Eso lo pueden confirmar todos mis compañeros. Cuando no duermo, aprendo correspondencia comercial, pero el dormitorio del dormitorio no me muevo. Eso es fácil de comprobar. El señor portero jefe me confunde evidentemente con otro y ahora comprendo por qué cree que no le saludo. —¿Quieres callarte de una vez? —gritó el portero jefe. Y agitó el puño, donde otros habrían movido un dedo. —¿Que me confundo con otro? —Sí. Sí. Si confundiera la gente, entonces ya no podría ser portero jefe. Escuche, señor Isbari. No podría ser portero jefe si confundiera la gente. En mis treinta años de servicio aún no me he confundido nunca. ¿Cómo pueden confirmar cien señores camareros mayores que hemos tenido desde entonces? Pero contigo, jovenzuelo miserable, he tenido que comenzar las confusiones contigo, que tienes esa jeta lisa y llamativa. —¿Cómo se te podría confundir? Podrías haberte escabullido todas las noches a mis espaldas para ir a la ciudad, y yo podía confirmar, por tu cara, que eres un granuja redorado. —¡Déjalo ya! —dijo el camarero mayor, cuya conversación telefónica con la cocinera mayor parecía haberse interrumpido repentinamente. —La cuestión es muy simple. No se trata en primer lugar de sus diversiones nocturnas. Quizá desee una investigación sobre sus caposiciones nocturnas. Puedo imaginarme que eso le gustaría. Posiblemente se tendría que citar a los cuarenta ascensoristas para interrogarles. Todos, naturalmente, le habrían confundido. Así que habría que terminar por interrogar a todo el personal. El hotel, por supuesto, tendría que dejar de funcionar durante un rato y cuando finalmente se le echase a la calle. Él, al menos, habría tenido su diversión. Así que preferimos no ir por ese camino. A la cocinera mayor, a esa buena mujer, ya le ha puesto en ridículo y con eso basta. No quiero escuchar nada más. Queja. Quedas despedido inmediatamente por tu negligencia en el servicio. Aquí te doy un recibo para la caja. Allí te pagarán tus salarios hasta el día de hoy. Por lo demás, por tu comportamiento. Y dicho entre nosotros, eso no es más que un regalo que te hago exclusivamente en consideración a la señora cocinera mayor. Una llamada telefónica impidió que el cocinero mayor firmase el recibo. Los ascensoristas me van a crear hoy problemas. Gritó. Eso es increíble. Gritó después de un rato. Y apartándose el teléfono, se volvió hacia el portero del hotel y le dijo. Por favor, Feodor, mantenga aquí a este joven. Aún tenemos cosas que hablar con él. Y al teléfono dio la orden. Venga enseguida. Ahora el portero jefe al menos se pudo desfogar. Lo que no había conseguido al hablar. Sujeto a Car con fuerza por la parte superior del brazo, pero no haciéndole con fijeza. Lo que habría sido soportable, sino que de vez en cuando aflojó la presión. Y luego apretó con más y más energía lo que, debido a su enorme fuerza corporal, no parecía detenerse y provocó que a Car se le escurrieran todo ante los ojos. Pero no sólo sujetaba a Cal, sino que, como si hubiera recibido la orden de también estirarle, le levantó de vez en cuando, en vilo y lo agitó. Y mientras lo hacía una y otra vez, le decía al camarero mayor con tono interrogativo. —¿Que sí le confundo? ¿Que sí le confundo? Para Cal supuso una liberación cuando entró el jefe de los acentos listas. Un tal Bis, un joven gordo y eternamente jadeante que logró desviar un poco la atención del portero jefe. Cal estaba tan desfallecido que apenas pudo saludar cuando detrás del joven, para su sorpresa, apareció Teres, pálida, vestida con prisas y despeinada. En un instante estuvo a su lado y le susurró. —¿Lo sabe ya la cocinera mayor? —El camarero mayor le ha llamado por teléfono, respondió Cal. —¿Entonces está bien? ¿Todo está bien? —No —dejó Cal. —No sabe lo que tienen contra mí. Tengo que irme. La cocinera mayor ya se ha convencido de ello. Por favor, no te quedes aquí. Vete. Luego pasaré para despedirme. —Pero, Rosman, ¿qué cosas se te ocurren? Te quedarás con nosotras tanto tiempo como quieras. El camarero mayor hace todo lo que quiere la cocinera mayor. Él la quiere, sí. Lo he averiguado últimamente por casualidad. Quédate tranquilo. —Por favor, Teres, vete ahora. No puedo defenderme bien si tú estás aquí. Tengo que defenderme bien, porque han hecho circular mentiras sobre mí. Cuanto más cuidado tenga y mejor me defienda, más esperanzas habrá de que me quede. Así que, Teres, por desgracia y debido a un dolor repentino, no puedo evitar añadir en voz baja. Si el portero jefe me soltara. No sabía que era mi enemigo, pero... ¡Cómo aprieta y tira! —¿Por qué se me ha ocurrido decir esto? —pensó al mismo tiempo. Ninguna mujer puede oír eso tranquilamente. Y ciertamente, Teres, se volvió, sin que él hubiera podido detenerla con la mano libre hacia el portero jefe. —Señor portero jefe, por favor, suelte inmediatamente a Rosman. Le está causando dolor. La señora cocinera mayor se presentará aquí personalmente y entonces se comprobará la injusticia que se está cometiendo con él. —Déjelo en paz. ¡Qué placer le puede ocasionar tortúrale así! E incluso se aferró la mano del portero jefe. —Son órdenes, señorita, órdenes —dijo el portero jefe. Y atrajo amablemente con la mano libre a Teres hacia sí, mientras que con la otra mano apretó con más fuerza a Carla. No sólo como si quisiera causarle dolores, sino como si con el brazo que tenía en su poder tuviese un objetivo determinado que aún no había alcanzado. Teres necesitó algo de tiempo para escapar del brazo del portero jefe, y ya quería intervenir a favor de Carla ante el camarero mayor, que aún estaba escuchando lo que le contaba con prolijidad bis, cuando entró, con grandes pasos, la cocinera mayor. —¡Gracias a Dios! —exclamó Teres, y durante un instante sólo se oyeron en la habitación estas palabras en voz alta. El camarero mayor se levantó de un salto y apartó a bis. —Así que ha decidido venir en persona, señora cocinera mayor, y por esta menudencia. Ya lo había sospechado después de nuestra conversación telefónica, pero no lo había podido creer. Además, la causa de su protegido cada vez se vuelve más enojosa. —Me temo que no le despediré por ella, sino que me veré obligado a encerrarle. Escuche usted misma. E hizo una seña a bis. —Antes me gustaría hablar un par de palabras con Rosman —dijo la cocinera mayor—, y se sentó en una silla, y aquel camarero mayor la invitó a ello. —¡Carl, por favor, acércate! —dijo ella entonces. Carl obedeció, o más bien fue arrastrado por el portero jefe. —Pero suéltalo, no es ningún criminal —dijo la jefa de cocina enojada. El portero jefe soltó, pero antes apertó con tal fuerza que en esfuerzo le brotaron lágrimas en los ojos. —¡Carl! —dijo la jefe de cocina. —Puso tranquilamente las manos en el regazo y miró a Carl con la cabeza inclinada. —No era como un interrogatorio. —Ante todo quiero decirte que aún tengo plena confianza en ti. —Tampoco el señor camarero mayor es un hombre justo de eso. —Puedo responder. —A los dos nos gustaría seguir teniéndote con nosotros. Al decir eso, miró fugazmente hacia el camarero mayor como si quisiera pedirle que no le interrumpiera. —Tampoco ocurrió. —Así que olvida lo que aquí se ha dicho hasta ahora. Sobre todo no tienes que tomar a mal que se diga lo que se ha dicho el portero jefe. Es un hombre que se excita pronto. Lo que nos sorprende con el trabajo que tiene que desempeñar. Pero él tiene esposa e hijos y sabe que no se puede atormentar innecesariamente a un joven que depende solo de sí mismo, pues de eso ya se encarga de él. Sobra el resto del mundo. Desgraciadamente le pareció como si, precisamente por el comportamiento de la cocinera mayor, tuviera que manifestarse que él no merecía ninguna amabilidad. Que durante dos meses había disfrutado inmerecidamente de las bondades de la cocinera mayor, sí, que no merecía otra cosa que caer en las manos del portero jefe. —Lo digo —continuó la cocinera mayor— para que ahora contestes con tranquilidad lo que probablemente ya habrás hecho. —¿Cómo creo conocerte? —¿Puedo mientras tanto ir a buscar al médico? —El hombre podría desangrarse. Se ingirió de repente el ascensorista bis con mucha cortesía, pero también enrarecido el ambiente. —¡Vete! —dijo el camarero mayor a bis, que salió corriendo enseguida y luego a la cocinera mayor. El asunto es el siguiente. El portero jefe no ha retenido a ese joven solo por diversión. Abajo en el dormitorio común de los ascensores han encontrado a un extraño cuidadosamente tapado en una cama y completamente ebrio. Por supuesto que le han despertado y han querido expulsarle, pero entonces ese hombre ha comenzado a armar un gran escándalo. Una vez ha gritado que el dormitorio pertenece a Carl Rosman, del cual el huésped, quien le ha llevado hasta allí y que castigaría a todo el que se atreviese a tocarle. Por lo demás, tenía que esperar a Carl Rosman porque le había prometido dinero y solo había ido a recogerlo. —Presté atención ahora, señora cocinera mayor. —Había prometido dinero y había ido a recogerlo. —Tú también, Rosman, puedes prestar atención —añadió el camarero mayor, mirando a Carl, que precisamente se había vuelto hacia Therese, quien fijaba su mirada en el camarero mayor como embrujada y que otra vez o se alisaba algunos pelos en la frente o realizaba ese movimiento mecánicamente. —Pero, quizá —prosiguió—, también puedo recordarte alguna de tus obligaciones. El hombre de abajo ha dicho, además, que después de su llegada haríais una visita nocturna a una cantante cuyo nombre ciertamente nadie ha comprendido, ya que el hombre solo le pudo pronunciar cantando. —Aquí se interrumpió el camarero mayor, pues la cocinera mayor, visiblemente pálida, se había levantado de la silla que ella desplazó un poco atrás. —Le omitiré el resto —dijo el camarero mayor. —No, por favor. —No —dijo la cocinera mayor y tomó su mano. —Siga contándolo. Quiero escucharlo todo. Por eso estoy aquí. El portero jefe, que se adelantó, y como un signo de que él lo había sabido todo desde un principio, se dio un fuerte golpe en el pecho, pero fue al mismo tiempo tranquilizado y rechazado por el camarero mayor con las palabras. —Sí, tenía razón, Feodor. —No hay mucho más que contar —continuó el camarero mayor—. Ya sabe cómo son los muchachos. Al principio se rieron de él, luego tuvieron una riña, y, como allí arriba siempre hay buenos boxeadores, simplemente le han propinado una paliza, y ni siquiera me he atrevido a preguntar por cuáles y por cuántas partes del cuerpo está sangrando, pues esos jóvenes son boxeadores temibles. —Y un borracho lo pone naturalmente más fácil. —Bien —dijo la cocinera mayor. Se aferró al respaldo de la silla y se quedó mirando el asiento que había abandonado. —Bien, di algo, Rosman —dijo ella entonces. —Teres se había aproximado desde su sitio hasta el lugar en que se encontraba la cocinera mayor y, lo que Karl jamás le había visto hacer, se había cogido a ella. El camarero mayor estaba situado inmediatamente detrás de la cocinera mayor y alisaba lentamente un pequeño y modesto cuello de encaje que se le había doblado un poco. El portero jefe, al lado de Karl, dijo. —¿Y bien? —Pero sólo quiso enmascarar un golpe que propinó en la espalda de Karl. —En verdad —dijo Karl—, con más inseguridad que la deseada, a causa del golpe, que he llevado a un hombre al dormitorio. —Más no queremos saber —dijo el portero en nombre de todos. La cocinera mayor se volvió sin pronunciar palabra primero hacia el camarero mayor y luego hacia Therese. —No puede hacer otra cosa —siguió Karl. —El hombre es un antiguo camarada. Vino después de que nos hubiésemos visto en dos meses para visitarme, pero estaba tan ebrio que no pudo regresar solo. El camarero mayor repitió a media voz al lado de la cocinera mayor, así que vino para visitarle, pero después estaba tan ebrio que no pudo regresar solo. La cocinera mayor susurró algo al camarero mayor sobre el hombro, pero él pareció objetarlo con una sonrisa que no venía al caso. Therese, Karl, sólo miraba hacia ella. Presionó su rostro en completa indefensión contra la cocinera mayor y no quería ver nada más. El único que estaba completamente satisfecho con la explicación de Karl era el portero jefe que repitió varias veces. —Eso está muy bien. A los camaradas de borrachera hay que ayudarlos. E intentó imponer esa aclaración a todos los presentes con mirada y espabientos. —Soy culpable —dijo Karl— e hizo una pausa como si esperase una palabra amable de sus jueces que le insuflara valor para seguir defendiéndose, pero no se produjo. —Pero sólo osó y culpable de llevar a un hombre, se llama Robinson y es irlandés, al dormitorio, por lo demás que él ha dicho, lo ha dicho en su ebriedad y no es verdad. —¿Entonces no le has prometido dinero? —preguntó el camarero mayor. —Sí —dijo Karl— y sintió haberlo olvidado. Se había calificado como inocente, ya fuese por irreflexión o por distracción en expresiones demasiado concretas. Le prometí dinero porque él me pidió algo, pero no quería ir a recogerlo, sino darle las propinas que había ganado esa noche. Y, como prueba, sacó el dinero del bolsillo y mostró en la palma de la mano unas pocas monedas. —Cada vez te enredas más —dijo el camarero mayor—, si hubiera que creerte, habría que olvidar lo que he dicho con anterioridad. Así, pues, primero llevaste a ese hombre. Ni siquiera te creo, el nombre de Robinson. Así no se ha llamado nunca un irlandés desde que existe Irlanda al dormitorio. Sólo por ese motivo ya tendrías que salir volando de aquí, pero, en principio, no le prometiste dinero. Pero luego, en cuanto se pregunta de sorpresa, dices que le has prometido dinero. Pero este no es ningún juego de preguntas y respuestas. Sólo queremos oír tu justificación. Primero no querías ir a recoger el dinero, sino darle las propinas que has ganado hoy. Pero luego resulta que tú aún tienes contigo ese dinero. Así que es evidente que querías ir a recoger más dinero sobre lo que había en favor tu larga ausencia. A fin de cuentas, no sería extraño que quisieras coger dinero de tu maleta, pero lo que sí es extraño es que lo niegues con todas tus energías. Asimismo, también quieres ocultar que emborrachaste a ese hombre en el hotel, de lo que no hay ninguna duda, pues tú mismo has reconocido que había venido solo, pero que no se podía ir solo y él mismo ha proclamado a los cuatro vientos en el dormitorio que era tu huésped. Solo quedan dos cuestiones dudosas que tú, si quieres simplificar las cosas, podrías contestar, pero que también se podrían confirmar sin tu ayuda. Primero, ¿cómo has logrado entrar en las despensas? Y, segundo, ¿cómo has podido acumular tanto dinero como para querer regalarlo? —Es imposible defenderse cuando no existe buena voluntad —dijo Karl— y ya no respondió al camarero mayor, por mucho que sufriera, Teres, por esa causa. Sabía que todo lo que dijera después se le daría de vuelta y quedaría sometido a decisiones fruto de los prejuicios buenos o malos que dominaran. —No responde —dijo la cocinera mayor—, es lo más razonable que puede hacer —dijo el camarero mayor. —Ya se le ocurrirá algo —dijo el portero jefe, quien acarició cuidadosamente su barba con aquella mano antes tan cruel. —¡Cállate! —dijo la cocinera mayor a Teres, que comenzó a llorar a su lado. —Ya lo ves —no responde—, ¿cómo puedo entonces hacer algo por él? —A fin de cuenta yo soy la que ha quedado mal frente al camarero mayor. —Dime, Teres, según tu opinión, ¿he renunciado a hacer algo por él? —¿Qué podía saber, Teres, y de qué serviría que la cocinera mayor, mediante ese ruego y esa pregunta públicamente dirigidos a la muchacha, perdiera su dignidad ante los hombres? —Señora cocinera mayor—, dijo Carl, cobrando nuevamente ánimos, pero sólo para ahorrarle la respuesta a Teres, por nada más. —No creo que la haya avergonzado de ninguna manera, y mediante una investigación minuciosa cualquiera a otro, así lo entenderá. —¡Cualquier otro! —dijo el portero jefe, y señaló con el dedo al camarero mayor. —Eso es una indirecta contra usted, señor Isbari. —Bueno, señora cocinera mayor—dijo éste—, son las siete y media, ya es muy tarde. Pienso que lo mejor es que me deje pronunciar la palabra final en este asunto ya tratado con demasiada tolerancia. El pequeño oía cómo acababa de entrar. Quiso acercarse a Carl, pero lo dejó, asustado por el silencio dominante, y esperó. La cocinera mayor no había apartado la mirada de Carl desde las últimas palabras de éste y nada indicaba que hubiese oído la inclinación del camarero mayor. Sus ojos estaban completamente fijos en Carl. Eran grandes y azules, pero un poco turbios por la edad y las penas, de modo que en qué estaba allí y en qué balanceaba la silla que tenía delante se podría haber esperado que en ese instante dijese —¡Bien, Carl, el asunto, si lo pienso bien, no ha quedado claro y necesita, como tú mismo has mencionado, una investigación minuciosa, y eso es lo que vamos a realizar ahora. —Ya haya quien esté de acuerdo o no, pues tiene que imperar la justicia. En vez de eso, sin embargo, la jefa de cocina, después de una breve pausa que nadie osó interrumpir, sólo se oyó que el reloj daba a las siete y media confirmando las palabras del camarero mayor, y todos supieron que, al mismo tiempo, todos los relojes en el hotel daban la misma hora, sonando en el oído y en el presentimiento como la doble contracción de una única y gran impaciencia. —¡No, Carl, no, no! —Eso no nos va a convencer. La verdad presenta un aspecto especial, y tu asunto, debo reconocerlo, no presenta ese aspecto. Puedo decirlo y debo decirlo, pues he sido yo quien ha venido predispuesta en tu favor. —Ya ves, también, Teres calla. Pero ella no callaba. Lloraba. La cocinera mayor se interrumpió al llegar una repentina decisión y dijo, —¡Carl, ven a mi lado! En cuanto se hubo acercado a ella, mientras a sus espaldas el camarero mayor y el portero se enfrascaban en una viva conversación, ella le rodeó con su brazo izquierdo, se fue con él y con Teres, que la acompañó con actitud abúlica hasta el fondo de la habitación y allí caminó con ellos de un lado a otro, diciendo, —Es posible, Carl, y en ello parece confiar. Si no, la verdad es que no te entendería que una investigación te diera relación en algún detalle. Pero, ¿por qué no? Es posible que hayas saludado al portero jefe. Yo así lo creo, y también sé qué tipo de persona es el portero jefe. Puedes ver que habló contigo con toda sinceridad. Pero esas pequeñas justificaciones no te ayudan en nada. El camarero mayor, cuyo conocimiento de los hombres ha aprendido a valorar a lo largo de muchos años y que es uno de los hombres más fiables que reconozco, ha mencionado claramente tu conducta culpable y me parece irrebatible. Tal vez hayas obrado irreflexiblemente, quizás no seas la persona por la que te he tomado. Y sin embargo, aquí se interrumpió ella misma y miró fugazmente a los dos hombres. No puedo quitarme de la cabeza que en el fondo eres un joven decente. —Señora cocinera mayor, señora cocinera mayor —advirtió el camarero mayor que había captado su mirada. —Enseguida acabamos —dijo la cocinera mayor. Y habló a Carl con más rapidez. —Escucha, Carl, tal y como están las cosas, aún me alegro de que el camarero mayor no quiera emprender ninguna investigación, pues si lo quisiera hacer tendrías que impedirlo en tu interés. Nadie debe saber cómo y para qué diste alojamiento a ese hombre, quien por lo demás no puede ser ninguno de tus amigos, camaradas, como aduces. —Pues, con ellos tuviste una gran niña como despedida, de tal modo que ahora no ibas a agasajar a uno de ellos, así que sólo puedes ser un conocido con quien irreflexivamente has trabado amistad por la noche en alguna taberna de la ciudad. ¿Cómo pudiste, Carl, ocultarme todas esas cosas? —Si quizá te resultaba insoportable vivir en el dormitorio común y por ese motivo inocente comenzaste con tus correrías nocturnas, ¿por qué no has dicho ni una palabra acerca del tema? —Ya sabes que yo quería conseguirte una habitación privada y sólo renuncié a ello por tus peticiones. Ahora parece que preferiste el dormitorio común porque allí te sentías más libre. Y si el dinero que ganabas lo guardabas en mi caja de caudales y las propinas las traía semana tras semana. —Por amor a Dios, Carl, ¿de dónde querías sacar el dinero para tu amigo? —Esas son cosas naturalmente que requieren una explicación pero que ahora no quiero ni quisiera insinuar al camarero mayor pues entonces una investigación sería inevitable. Por lo tanto tienes que abandonar el hotel y tan rápido como sea posible. Vete directamente a la pensión. —Brenner, ya has estado allí varias veces con Teres. Con esta recomendación te acogerán sin más. Y la cocinera mayor escribió con un lápiz dorado que sacó de las blusas algunas líneas en una tarjeta de visita sin interrumpir sus palabras. —Enviaré tu maleta enseguida. Teres corre al guardarropa de los ascensoristas y haz su maleta. Pero Teres no se movió. Después de haber soportado toda la desgracia quería presenciar el giro positivo que tomaba el asunto de Carl gracias a la bondad de la cocinera mayor. Alguien abrió un poco la puerta sin mostrarse y la volvió a cerrar inmediatamente. Al parecer tenía algo que ver con Giacomo pues éste se adelantó y dijo —¡Dosman, tengo algo que decirte! —Ahora mismo —dijo la cocinera mayor y metió la tarjeta de visita en el bolsillo de Carl quien la había escuchado con la cabeza cachada. —Por ahora guardaré tu dinero. Ya sabes que me lo puedes confiar. Hoy quédate en casa y reflexiona sobre tu caso mañana. Hoy no tengo tiempo. También me he demorado demasiado aquí. Iré a la pensión Brenner y ya veremos qué se puede hacer contigo. No te abandonaré. De eso puedes estar seguro. No debes preocuparte sobre tu futuro. Más bien sobre tu inmediato pasado. Al decir esto le dio unas palmaditas en el hombro y se fue hacia el camarero mayor. Carl levantó la cabeza y vio cómo la robusta mujer se alejaba con deselbuntura y pasó tranquilo. —¿Pero estás contento? —dijo Teres, que se había quedado con él. —¿De que todo haya salido también? —¡Oh, sí! —dijo Carl y sonrió. Aunque no sabía por qué tendría que alegrarse de que le hubiesen despedido como a un ladrón. De los ojos de Teres irradiaba alegría como si le resultara completamente indiferente si Carl había roto algo o no. Si había sido enjuiciado justamente o no. Siempre que se le dejara escapar ya fuese con honor o deshonor. Y precisamente así se comportaba Teres, tan pundorosa en sus asuntos y que analizaba y daba vueltas en su mente durante semanas a una palabra no del todo clara de la cocinera mayor. Carl preguntó intencionadamente —¿Vas a hacer mi maleta y a enviarla? Contra su voluntad, Carl tuvo que sacudir de asombro la cabeza. Con tal rapidez había captado la pregunta y el convencimiento de que en la maleta había cosas. de las que era demasiado guardar secreto ante los demás. No la dejó mirar directamente a Carl, ni siquiera darle la mano, sino sólo musitar. Naturalmente, Carl, enseguida, enseguida de tu maleta y la había salido corriendo. Entonces ya como, ya no esperó más e irritado por la larga espera, gritó. —¡Dosman! El hombre no para de revolcarse en el pasillo y no deja que le saquen de aquí. Le quieren llevar al hospital, pero se resiste y afirma que tú jamás tolerarías que le llevaran al hospital. Habría que pedir un taxi y mandarle a casa. ¿Pagarías tú el coche? —El hombre confía en ti —dijo el camarero mayor. Carl se encogió de hombros y le puso a Giacomo el dinero en la mano. —No tengo más —dijo. —También tengo que preguntarte si le vas a acompañar —preguntó a un Giacomo, haciendo sonar las monedas. —No, le acompañará —dijo la cocinera mayor. —Así pues, Rosman —dijo el camarero mayor rápidamente sin ni siquiera esperar a que Giacomo hubiese salido de la habitación, quedas despedido con efecto inmediato. El portero jefe asintió con la cabeza varias veces como si esas palabras fuesen las suyas propias. —No puedo pronunciar en voz alta los motivos de tu despido, pues en otro caso tendrían que encerrarte. El portero jefe miró con llamativa severidad a la cocinera mayor, pues había reconocido muy bien que ella había sido la causa de ese tratamiento tan benévolo. —Ahora vete y busca a Bess. Cámbiate, deja Bess tu libreta y abandona enseguida esta casa. ¡Enseguida! La cocinera mayor cerró los ojos. Con eso quería tranquilizar a Carl. Mientras él se inclinaba como despedida, vio fugazmente como el camarero mayor tomaba en secreto la mano de la cocinera mayor y jugaba con ella. El portero jefe acompañó a Carl con pasos pesados para la puerta, pero no la cerró, sino que la dejó abierta para aún poder gritarle a Carl. —En un cuarto de minuto quiero verte pasar ante mí por el portal. Carl, tenlo presente. Carl se apresuró todo lo que pudo, sólo para evitar molestias en el portal. Pero todo fue mucho más lento de lo que quería. En primer lugar, no fue tan fácil encontrar a Bess, y en ese momento, a la hora del desayuno, todo estaba lleno de gente. Luego ocurrió que un joven había tomado prestado los pantalones viejos de Carl, y éste tuvo que buscar en todas las perchas, en casi todas las camas, de tal forma que pasaron más de cinco minutos antes de que Carl llegase al portal. Precisamente ante él iba una dama entre cuatro señores. Todos se metieron en un gran automóvil de los que estaba esperando, y cuya puerta mantenía abierta un sirviente mientras se estiraba, rígida y orizalmente, hacia un lado la mano izquierda que le quedaba libre. Lo que daba una impresión de gran solemnidad. Pero Carl había esperado en vano poder salir inadvertido en compañía de esa noble compañía. El portero, sin embargo, le agarró la mano y le trajo hacia sí entre dos señores a quien tuvo que pedir disculpas. —¿Y esto es andar un cuarto de minuto? —dijo él. Y miró sesgadamente a Carl como si observase a un reloj que marcha mal. —Ven aquí —dijo. Y le llevó a la portería que Carl hacía mucho tiempo que había tenido ganas de ver y en la que ahora entraba con recelo empujado por el portero. Ya se acordaba en el umbral de la puerta cuando se volvió e intentó soltarse del portero y escapar. —No, no tienes que entrar aquí —dijo el portero jefe y dio la vuelta a Carl. —Pero ya me han despedido —dijo Carl y con ello quiso decir que en el hotel ya nadie le podía ordenar nada. —Mientras te encuentres en mi poder aún no estás despedido —dijo el portero. Lo que en realidad era cierto. Carl tampoco encontró ningún motivo por el que tuviera que resistirse al portero. ¿Qué más le podía ocurrir? Además, las puertas de la portería consistían en grandes vidrieras que desde se veía claramente la gente que circulaba por el vestíbulo como si se estuviera en medio de él. Sí, incluso parecía como si en toda la portería no hubiese ni una esquina en la que alguien se pudiera ocultar de la mirada de la gente. Por mucha prisa que tuvieran los pasantes buscaban abrirse camino con los brazos extendidos, la cabeza inclinada, la mirada ágil y alzando el equipaje. Nadie dejaba de echar un vistazo a la portería pues detrás de las vidrieras siempre había colgados anuncios y noticias de importancia tanto para los huéspedes como para el personal del hotel. Además, se producía un tráfico directo entre la portería y el vestíbulo pues entre las dos ventanas corredizas estaban sentados dos porteros auxiliares ocupados continuamente en proporcionar informaciones en los asuntos más dispares. Era gente sobrecargada de trabajo y Carl habría podido afirmar que el portero jefe como le conocía había tenido que eludir esos puestos para seguir avanzando en su carrera. Esos dos suministradores de información desde fuera era imposible imaginárselo correctamente tenían siempre en la ventanilla al menos diez rostros interrogantes. Entre esas diez personas que cambiaban continuamente se producía con frecuencia una confusión de idiomas como si cada uno de ellos hubiese venido de un país distinto. Siempre preguntaban varios al mismo tiempo y por añadidura siempre hablaban algunos entre ellos. la mayoría deseaba recoger algo en la portería o dejaba algo allí así que también se veía en manos impacientes agitándose entre la multitud. Una vez alguien tenía un requerimiento respecto a un periódico que involuntariamente abrió tapando por un momento todos los rostros. Todo eso se veían obligados a soportar los porteros auxiliares se limitaban a hablar no habría bastado para su tarea tenían que parlotear sobre todo uno de ellos un hombre sombrío con una barba negra que rodeaba todo su rostro suministraba informaciones sin ninguna interrupción no miraba ni hacia la tabla de la mesa desde la que tenía que alcanzar constantemente cosas ni al rostro de uno u otro huésped sino que exclusivamente la agitaba entre sí al parecer para ahorrar o acumular energías por lo demás su barba dificultaba algo la comprensión de sus palabras y Carl durante el momento que estuvo a su lado sólo pudo comprender muy poco de lo que dijo si bien era posible que a pesar del acento inglés estuviese hablando en idiomas extranjeros otro aspecto que confundía era que conectase tan rápidamente la respuesta a la siguiente de tal manera que con frecuencia un huésped escuchaba con el rostro tenso ya que creía que se trataba de un asunto pero sólo para advertir transcurrido un rato que se trataba de otra información también había que acostumbrarse a que el portero auxiliar nunca pedía que se repitiera una pregunta incluso cuando se formulaba de una forma comprensible en general y sólo un poco oscura una sacudida de cabeza traicionaba que no tenía la intención de contestar esa pregunta y era asunto del que la formulaba reconocer sus propios errores y plantar la mejor precisamente haciendo esto mismo pasaban muchas personas bastante rato ante la ventanilla para apoyar a los porteros auxiliares se les había asignado un mozo a cada uno que recorrían los anaqueles y traían de las distintas casillas todo lo que los porteros necesitaban esos eran los puestos para jóvenes mejor pagados aunque también los más agotadores que había en el hotel en cierto sentido eran más enojosos que los puestos del portero auxiliar pues estos tenían simplemente que reflexionar y hablar mientras que esos jóvenes tenían que reflexionar y correr al mismo tiempo si alguna vez llevaban algo equivocado naturalmente el portero auxiliar debido a la prisa que tenía no podía detenerse a darles instrucciones necesarias más bien se limitaba simplemente a arrojar con un manotazo de la mesa al suelo lo que le había puesto sobre ella era muy interesante observar cómo se relevaban los porteros auxiliares precisamente se produjo el relevo poco después de la entrada de Carl ese relevo naturalmente se producía con frecuencia durante el día pues apenas había personas que pudiesen aguantar más de una hora detrás de la ventanilla una campana señalaba el momento del relevo y enseguida aparecían en una puerta lateral los dos porteros auxiliares que tenían que tomar el relevo cada uno seguido de su mozo se ponían de pie provisionalmente e inactivos al lado de la ventanilla y contemplaban durante unos instantes a la gente de fuera para comprobar en qué fase se encontraba la respuesta a la pregunta si en el momento les parecía adecuado tocaban el hombro del portero auxiliar a quien tenían que relevar quien a pesar de que hasta entonces no se había preocupado de lo que sucedía a sus espaldas comprendía inmediatamente y dejaba el puesto libre todo sucedía tan deprisa que con frecuencia sorprendía a la gente de fuera y casi retrocedían asustados por el nuevo rostro que aparecía ante ellos los dos hombres relevados estiraban y mojaban sus ardientes cabezas en dos lavabos situados al efecto los mozos relevados sin embargo no podían estirarse solo que aún tenían que ocupar algo de tiempo recogiendo del suelo los objetos arrojados durante el servicio y colocándolos en su sitio Carl concentrando su atención había captado todo el proceso en pocos instantes y siguió en silencio y con ligeros dolores de cabeza al portero jefe que no dejaba de empujarle al parecer también el portero jefe había advertido la gran impresión que había ejercido en Carl esa forma de suministrar información y de repente tiró de la mano de Carl y dijo ¿ves? así se trabaja aquí desde luego que Carl no había vagueado en el hotel pero de ese trabajo no había tenido ni idea ahí casi olvidando por completo que el portero jefe era su enemigo elevó la mirada hacia él y asintió con la cabeza en silencio y con reconocimiento pero entonces eso le pareció al portero jefe una valoración excesiva de los porteros auxiliares y quizá una descortesía frente a su propia persona pues como si Carl le hubiese tomado por un necio gritó sin preocuparse de que pudiera oírle naturalmente que este es el trabajo más tonto de todo el hotel cuando se ha escuchado una hora ya se conocen todas las preguntas que se plantean y el resto ya no es necesario responderlo si no hubiese sido impertinente y mal educado si no hubieses metido con mezquindad bebido y robado quizá habría podido colocarte en una de esas ventanillas pues para eso únicamente necesito cabezas de chorlito como la tuya Carl pasó por alto los insultos en cuanto a él se referían tanto le indignaba que el trabajo duro y honrado de los porteros auxiliares fuese despreciado en vez de reconocido además despreciado por un hombre que sin alguna duda hubiese osado sentarse ante una de las ventanillas si hubiera tenido que retirar después de sólo unos minutos entre las risas de los huéspedes déjeme dijo Carl su curiosidad acerca de la portería ya había quedado completamente satisfecha no quiero tener que ver nada con usted eso no basta para irse dijo el portero jefe apretó el brazo de Carl hasta tal punto que éste no pudo moverlo y se llevó prácticamente en vilo hasta el otro extremo de la portería no venía la gente del exterior la violencia del portero jefe y si la veían como la interpretaban para que nadie se detuviera para que nadie al menos golpease los cristales para mostrarle al portero jefe que él estaba observando y que no podía actuar con Carl según su capricho pero pronto también abandonó a Carl cualquier esperanza de recibir ayuda del vestíbulo pues el portero jefe tiró de un cordón y se alzaron con unas cortinas negras que taparon la mitad de la portería también en esa parte de la portería había personas pero todas concentradas en su trabajo y sin oídos ni ojos para todo lo que ocurría al margen de la actividad además dependían completamente del portero jefe y en vez de ayudar a Carl habrían ayudado a ocultar todo lo que al portero jefe se le hubiese ocurrido hacer allí había por ejemplo seis porteros auxiliares en seis teléfonos su ordenamiento se había dispuesto como notaba enseguida para que uno siempre se limitase a recibir la llamada mientras que su vecino después de las primeras noticias recibidas transmitiese los encargos por teléfono para ese cometido se reservaban los teléfonos más nuevos para los que no eran necesarias cabinas pues cuando sonaban sólo producían un chirrido se podíamos citar en el teléfono y sin embargo las palabras llegaban a su punto de destino como el retumbar de un trueno gracias a unos especiales amplificadores eléctricos por esa razón apenas se oían a los tres hablantes y se podían haber creído que observaban murmurando un proceso en el interior del auricular mientras los tres restantes como aturdidos por el sonido que llegaba hasta ellos y que era imperceptible para el entorno hundían la cabeza en el papel que tenían ante ellos y cuya tarea consistía en rellenar también aquí había un mozo para ayudar a los tres hablantes esos tres jóvenes no hacían otra cosa que alternasen extender las cabezas hacia sus superiores para escuchar y después urgentemente como si se les estuviera pinchando buscar enormes libros amarillos la acción de pasar las masas de páginas apagaban con mucho cuidado el ruido del teléfono números telefónicos Carl no podía resistirse a observar todo con exactitud a pesar de que el portero jefe quien se había sentado insistía en mantenerlo fuertemente atenazado es mi deber dijo el portero jefe y sacudió a Carl como si quisiera lograr que volviese el rostro hacia él que al menos en nombre de la dirección del hotel intente subsanar en algo las omisiones que por los motivos que sean ha cometido el camarero mayor aquí siempre puede hacer uno trabajo de otro si eso es una empresa como esta sentía impensable quizá quieras decir que yo no soy tu superior inmediato pues bien más amable es de mi parte que me haga cargo de un asunto que en otro caso quedaría sin resolver por lo demás en cierto sentido como portero jefe estoy por encima de todos pues en mi circuncepción se encuentran todas las puertas del hotel esto es esta puerta principal las tres puertas de servicio las diez auxiliares por no hablar de las innumerables puertas pequeñas y de la salida sin puerta por supuesto que todo el personal de servicio tomado en consideración me tiene que obedecer incondicionalmente frente a ese gran honor tengo naturalmente por otra parte ante la dirección del hotel el deber de no dejar salir a nadie que me resulte mínimamente sospechoso precisamente tú me resultas incluso extremadamente sospechoso y de alegría por ello elevó las manos y las dejó caer con fuerza lo cual sonó y le debió doler es posible añadió divirtiéndose como un rey que hubieras podido salir desapercibido por otra puerta pues no merecía la pena que tomasen medidas especiales por tu causa pero ya que estás aquí voy a disfrutarte tu presencia por lo demás no he dudado que acudirías al encuentro que teníamos en la puerta principal pues es una regla que el impertinente es obediente cese en su vicio precisamente cuando le perjudican con toda seguridad aún lo podrás observar con frecuencia en ti mismo no crea dijo Carl y percibió y percibió el dolor sofocante que emanaba del portero jefe y que sólo allí donde había estado tanto tiempo en su proximidad había notado no crea que estoy completamente a su merced puedo gritar y yo y yo puedo taparte la boca dijo el portero jefe con la misma tranquilidad y rapidez como en caso de necesidad pensaba ejecutarlo y cree sinceramente que si alguien entrase por tu causa podría darte la razón frente a mí el portero jefe ya veo que comprendes lo absurdo de tus esperanzas sabes cuando llevabas el uniforme tenías un aspecto digno de atención pero con ese traje que ciertamente sólo es posible en Europa y tiró de distintas partes del traje el cual aunque hacía cinco meses había estado casi nuevo ahora presentaba un aspecto usado lleno de arrugas y sobre todo de manchas lo que sin duda se debía a la desconsideración de los ascensoristas quienes todos los días para mantener el suelo del dormitorio como un brillante y sin polvo tal y como rezaban las directivas por pura pereza no emprendían ninguna limpieza en el sentido propio del término sino que se limitaban a impregnar el suelo con aceite cualquiera y al hacerlo salpicaban todos los trajes en los percheros ya podían colgarse los trajes donde uno quisiera que siempre había alguno que no tenía su traje pero que en cambio encontraba los trajes ajenos ocultos con facilidad tomándolos prestados y precisamente ese alguien solía ser el encargado de limpiar ese día y que no solo salpicaba los demás trajes con aceite sino que encima rociaba el suyo desde arriba hasta abajo solo Renel había escondido sus costosas ropas en un lugar secreto donde casi nunca se había sacado un traje sobre todo porque tampoco se tomaban prestados trajes allí donde se encontraban por maldad o envidia sino por prisa y negligencia pero incluso el traje de Renel tenía en medio de la espalda una mancha de aceite redonda y rojiza y en la ciudad cualquier entendido habría podido reconocer en ese elegante joven a un ascensorista y con el recuerdo car se dijo que también él había sufrido lo suficiente como ascensorista y que había sido en vano pues ese servicio tampoco había sido un peldaño para un empleo mejor como había esperado más bien ahora había caído aún más bajo e incluso había estado a punto de acabar en la cárcel además era retenido por el portero jefe que aún reflexionaba acerca de cómo seguir avergonzando a Carl y olvidando por completo que el portero jefe no era un hombre que le dejase convencer Carl mientras se golpeaba la frente con la mano que le quedaba libre exclamó y si realmente se hubiera dado el caso de que no le hubiese saludado como podría un hombre adulto ser tan vengativo por la omisión de un saludo yo no soy vengativo dijo el portero jefe solo quiero registrar tus bolsillos estoy convencido de que no voy a encontrar nada pues ya habrá sido lo suficientemente cuidadoso y se lo habrás ido dando lentamente todo a tu amigo todos los días algo pero tengo que registrarte y en ese instante metió la mano con tal violencia en uno de los bolsillos de las chaquetas de Carl que rompió las costuras laterales así que esto es nada dijo e inspeccionó el contenido del bolsillo en la palma de la mano un calendario de publicidad del hotel una hoja con un ejercicio de correspondencia comercial algunos botones de la chaqueta y del pantalón la tarjeta de visita de la cocinera mayor un pulidor de uñas que una vez había arrojado un huésped al hacer las maletas un viejo espejo de bolsillo que le había regalado Renel por agradecimiento al haberle sustituido quizás diez veces y algunas cosas insignificantes así que esto no es nada repitió el portero y lo arrojó todo bajo el banco como si fuese evidente que el lugar que correspondía a la propiedad de Carl en cuanto no fuese robada era debajo del banco ahora sí basta ya se dijo Carl su rostro se puso rojo brillante y cuando el portero jefe perdida la cautela por la avaricia hurgaba en el segundo bolsillo de Carl éste se libró de sus mangas al dar un salto incontrolado empujó a uno de los porteros auxiliares con bastante fuerza contra su aparato telefónico atroposó el bochornoso de la habitación con más lentitud de la que había previsto llegar hasta la puerta pero afortunadamente se encontró fuera antes de que el portero jefe con su pesado abrigo hubiese podido incorporarse siquiera la organización de servicio de vigilancia no podía ser tan modélica aunque ciertamente sonaban timbres desde varios lados sólo Dios sabía con qué motivos algunos empleados del hotel iban de un lado a otro de la puerta principal dando la impresión de que quizá querían impedir la salida de forma imperceptible pues no se podía reconocer otro sentido en ese ir y venir en todo caso Carl logró salir pronto al aire libre pero antes tenía que recorrer la acera del hotel pues no se podía llegar a la calle ya que una hilera ininterrumpida de automóviles se movía poco a poco hacia la puerta principal esos automóviles para llegar lo más pronto posible hasta sus dueños parecían haberse encajado los unos en los otros y cada uno de ellos era empujado por el precedente los peatones que tenían una prisa considerable por llegar hasta la calle atravesaban los coches subiendo a ellos como si fuesen pasadizos públicos y les resultaba completamente indiferente si el automóvil se encontraba solo en el conductor y el servicio también la gente rica ese comportamiento le pareció exagerado a Carl y había que reconocer la situación para atreverse a imitarlo lo fácil que podía resultar que entrasen un automóvil y los pasajeros lo tomasen a mal lo arrojaran afuera y armasen un escándalo y no habría otra cosa que temiera más siendo un empleado del hotel en mangas de camisa dado a la fuga y sospechoso finalmente la fila de automóviles no podía seguir así por toda la eternidad y en realidad mientras permaneciese cerca del hotel su aspecto era menos sospechoso al cabo Carl llegó a un lugar donde la fila de automóviles no se detenía pero doblaba hacia la calle y dejaba más espacio pero precisamente quería sumirse en el tráfico de la calle donde había gente que caminaba libremente con aspectos mucho más sospechosos que el suyo cuando oyó que gritaban su nombre en su proximidad se volvió y vio como dos ascensoristas conocidos acaban por un estrecho y bajo umbral con un gran esfuerzo una camilla en la que como Carl reconoció enseguida yacía a Robinson con la cabeza el rostro y los brazos vendados era lamentable ver como se llevaba los brazos a los ojos para limpiarse con las vendas las lágrimas que derramaba ya fuese por el dolor o por la alegría de volver a ver a Carl Rosman gritó lleno de reproche ¿por qué me has hecho esperar tanto? ya llevo una hora defendiéndome para que no me transporten antes de que tú llegues esos tipos y le dijo a uno de los ascensoristas que le daría un golpe en la cabeza como si estuviese protegido con las vendas de recibir puñetazos son auténticos demonios ahí Rosman el hecho de visitarte me ha salido caro ¿qué te han hecho? dijo Carl y se acercó a la cabilla mientras los ascensoristas la bajaban sonriendo para descansar ¿aún lo preguntas? suspiró Robinson ¿acaso no ves el aspecto que tengo? es muy probable que me hayan dejado inválido de por vida padezco horribles dolores desde aquí hasta aquí y señaló primero hacia la cabeza y luego los dedos del pie me habría gustado que hubiese visto como me han sangrado la nariz me han echado a perder mi chaleco lo he tenido que dejar allí mis pantalones han quedado destrozados estoy en casoncillos y levantó un poco la manta invitando a Carl a que mirara ¿qué va a ser de mí ahora? al menos tendré que quedar inmóvil unos meses y te digo ya no tengo a nadie más que me pueda cuidar solo a ti de la Marché es demasiado impaciente Rosman Rosman cito y Robinson extendió la mano hacia Carl quien retrocedió un poco para ganárselo con un gesto amable ¿por qué tuve que venir a visitarte? repitió varias veces para que Carl no olvidase la complicidad que tenía en su desgracia no obstante Carl reconoció enseguida que las quejas de Robinson no procedían de sus heridas sino de la terrible jaqueca que sufría pues su gran borrachera apenas había dormido le habían despertado al poco tiempo y para su sorpresa le habían propinado una sangrienta paliza y ya no podía orientarse en el mundo real la insignificancia de las heridas se podía comprobar en los desordenados vendajes compuestos por jirones de sábanas viejas con los cuales los ascensoristas le habían envuelto todo el cuerpo por diversión y también los dos ascensoristas en los extremos de la camilla resoplaban de vez en cuando de risa pero ese no era el sitio adecuado para hacer que Robinson recobrase el sentido pues por allí pasaba la gente a toda prisa sin preocuparse por el grupo y la camilla algunos que llevaban zapatillas deportivas llegaron a saltar sobre Robinson el conductor pagado con el dinero de Carl gritó ¡Adelante! ¡Adelante! y los ascensoristas levantando la camilla empeñaron la poca fuerza que les quedaba Robinson tomó la mano de Carl y dijo en un tono lisonjero ¡Venga! ¡Ven conmigo! no estaría más seguro Carl en la tesitura en que se encontraba que en la oscuridad del automóvil y así se sentó al lado de Robinson quien apoyó la cabeza sobre él los ascensoristas que aún permanecieron allí le estrecharon amigablemente la mano como antiguos colegas a través de la ventanilla y el automóvil giró con brusquedad internándose en la carretera pareció como si tuviera que ocurrir una desgracia pero el ornivacante tráfico absorbió tranquilamente el recorrido rectilíneo del automóvil Capítulo 7 Tenía que tratarse de la calle de un suburbio apartado aquella en que el automóvil se detuvo pues alrededor dominaba el silencio en el borde de la acera sesenta eran niños y jugaban un hombre con un montón de traje viejo sobre el hombro gritaba observando las ventanas de las casas en su cansancio Carl se sintió incómodo cuando salió del automóvil y pisó el asfalto pues el sol del mediodía brillaba claro y caluroso ¿Realmente vives aquí? gritó hacia el interior del automóvil Robinson que durante todo el viaje había dormido pacíficamente cruñó cualquier afirmación imprecisa y pareció esperar a que Carl le cargase entonces ya no tengo nada más que hacer aquí adiós dijo Carl y se dispuso a bajar por la calle descendente pero Carl ¿cómo se te ocurre? ¿puede ocurrir esto? gritó Robinson y ya se había incorporado bastante en el coche por la preocupación aunque con las rodillas algo temblorosas tengo que irme tengo que irme dijo Carl que había advertido la rápida recuperación de Robinson ¿en mangas de camisa? preguntó este ya me ganaré una chaqueta respondió Carl confiado saludó con la mano levantada y realmente se hubiera alejado si el taxista no le hubiese gritado un poco de paciencia señor mío resultó de forma desagradable que el taxista reclamó un pago adicional porque el tiempo de espera en el hotel todavía no se le había pagado bueno sí exclamó Robinson desde el interior del automóvil en confirmación de la exactitud de esa reclamación tuve que esperarte allí tanto tiempo algo le tienes que dar sí es cierto dijo el conductor si tuviera algo y Carl introdujo la mano en el bolsillo del pantalón aunque sabía que era inútil solo puedo esperar lo de usted dijo el taxista que se situó delante de él con las piernas abiertas al enfermo no se lo puedo reclamar desde una puerta se acercó un joven con la nariz carcomida y escuchó a una distancia de unos pasos precisamente en ese instante en policía hacia la ronda observó al hombre en mangas de camisa y el rostro hundido y se detuvo Robinson quien se había dado cuenta de la proximidad del policía cometió la tontería de gritarle desde la otra ventanilla no es nada no es nada como si se pudiese espantar a un policía como si fuese una mosca los niños que habían observado al policía al ver que se detenía dirigieron su atención hacia Carl y el conductor y trotaron hacia allí en la puerta de enfrente había una anciana que miraba fijamente la escena rosman gritó una voz desde arriba era de la marcha que gritaba desde el balcón del último piso se le veía con mucha imprecisión contra el cielo blanco azulado al parecer llevaba puesta una pata observaba la calle con unos gemelos de teatro a su lado había una sombrilla abierta bajo la cual parecía sentarse una mujer hola exclamó de la marcha con gran esfuerzo para que le entendiera ¿está Robinson también contigo? sí respondió Carl afirmación que se vio fuertemente apoyada desde el automóvil por un sí de Robinson aún más alto hola contestó él a su vez voy enseguida Robinson se inclinó para salir del automóvil ese sí que es un hombre dijo él y esta alabanza a de la marcha iba dirigida a Carl el taxista al policía y a todo aquel que quisiera oírlo allá arriba en el balcón al que todos seguían dirigiendo la mirada por distraerse aunque de la marcha lo había abandonado hace un rato se levantó efectivamente una mujer con un traje rojo situada debajo de la sombrilla cogió los gemelos de la barandilla y contempló con ellos a la gente que sólo lentamente apartaron sus miradas de ella Carl en espera desde la marcha miró en el portal y más allá en el patio el cual era atravesado casi ininterrumpidamente por una fila de operarios de los cuales cada uno llevaba bajo el brazo una caja pequeña pero al parecer muy pesada el taxista se había acercado a su automóvil y para aprovechar el tiempo limpiaba los faros con un trapo Robinson se tocaba las piernas y parecía asombrado por los pocos dolores que podía sentir a pesar de sus grandes esfuerzos así que comenzó a quitarse con gran cuidado y la cabeza inclinada una de las gruesas vendas que cubría la pierna el policía mantenía su negra porra horizontal ante sí y esperaba en silencio con la gran paciencia que deben tener los policías ya se encuentran en su servicio habitual o en el acecho el tipo con la nariz carcomida se sentó en el zócalo de una puerta y extendió las piernas ante sí los niños se aproximaron a Carl lentamente con pasos cortos pues él le parecía a pesar de que no les miraba el más importante de todos por su camisa azul por el tiempo que transcurrió hasta la llegada de Delamarche se podía calcular la gran altura del edificio y Delamarche incluso había bajado muy deprisa con una pata añadida fugazmente así que aquí estás exclamó contento y severo a un mismo tiempo con sus grandes pasos se descubría continuamente durante un instante su abrigada ropa interior Carl no comprendía del todo por qué Delamarche estaba allí en la ciudad en los enormes edificios de alquiler caminaba por la calle vestido tan cómodamente como si estuviera en su villa privada al igual que Robinson también Delamarche habían cambiado mucho su rostro oscuro afeitado desagradablemente limpio formado de músculos trabajados con rudeza presentaba un aspecto orgulloso e infundía respeto el brillo llamativo de sus ojos ahora casi siempre entornados sorprendía su bata violeta era ciertamente vieja sucia y demasiado grande para él pero de ese feo ropaje destacaba abombonándose una oscura corbata de pura seda y bien les preguntó a todos en conjunto el policía se aproximó aún más y se apoyó en la caja del motor Carl proporcionó una breve aclaración Robinson está un poco enfermo pero si se esfuerza un poco podría subir las escaleras el conductor aquí quiere que se le pague un dinero adicional por la carrera que ya le he pagado y ahora me voy buenos días tú no te vas dijo de la marcha también yo se lo he dicho intervino Robinson desde el automóvil sí que me voy dijo Carl y dio unos pasos pero de la marcha estaba detrás de él y le detuvo con violencia te digo que te quedas gritó déjame dijo Carl y se dispuso si fuera necesario recobrar su libertad puñetazo limpio por muy pocas que fueran sus perspectivas de éxito frente a un hombre como de la marcha pero el policía ya estaba allí también el conductor y aquí y allá caminaban juntos de trabajadores por la calle tranquila se toleraría que de la marcha abusase de él no habría querido estar en una habitación a solas con él pero allí de la marcha pagó tranquilamente al taxista que con muchas inclinaciones se guardó la gran suma inmerecida y por agradecimiento se acercó a Robinson y al parecer le aconsejó cómo podría subir con más facilidad Carl vio que nadie le observaba quizás de la marcha toleraría más fácilmente un alejamiento silencioso si así se podía evitar una pelea naturalmente sería lo mejor y por tanto Carl se subió a la calzada para alejarse lo más rápidamente posible los niños acudieron a de la marcha para llamarle la atención sobre la huida de Carl pero no tuvo que intervenir personalmente pues el policía dijo con la porra levantada alto cómo te llamas preguntó se puso la porra bajo el brazo y sacó lentamente un libro de notas Carl le veía ahora con más exactitud por primera vez era un hombre fuerte pero ya prácticamente tenía todo el pelo blanco Carl Rosman dijo él Rosman repitió el policía sin duda porque era un hombre tranquilo y esmerado pero Carl para el que esa era la primera vez que tenía que ver algo con las autoridades americanas creyó advertir en esa repetición la expresión de cierta sospecha y ciertamente su asunto parecía feo pues el mismo Robinson que tan ocupado estaba con sus propias preocupaciones pidió desde el coche con sordos y vivos movimientos de las manos de Delamarche que ayudase a Carl pero Delamarche se resistió con impetuosa sacudida de cabeza y contempló la escena inactivo con las manos en sus enormes bolsillos el tipo en el zócalo de la puerta aclaró una mujer que en ese momento salía del portal todo lo sucedido desde el principio los niños estaban en semicírculo detrás de Carl y miraban silenciosos al policía enséñame tus papeles dijo el policía esa era una simple formalidad pues cuando no se tiene chaqueta tampoco se pueden tener muchos papeles de identificación por tanto Carl se mantuvo en silencio para contestar detalladamente y a la siguiente pregunta y así intentar disimular la falta de papeles pero la pregunta siguiente fue así que no tienes papeles y Carl se vio obligado a responder no no los tengo conmigo malo dijo el policía miró con actitud reflexiva a su alrededor y golpeó con los dedos la tapa de su cuaderno de notas ganas algún dinero preguntó finalmente el policía era ascensorista dijo Carl eras ascensorista o sea que ya no lo eres y entonces ¿de qué vives ahora? ahora buscaré un nuevo trabajo ¿te han despedido? sí hace una hora ¿de repente? sí dijo Carl y levantó la mano como para disculparse allí no podía contar toda la historia y aún en el caso de que hubiese sido posible parecía inutilidad intentar conjurar la amenaza de una injusticia mediante el relato de una injusticia sufrida y si no había logrado de que el abundante la cocinera mayor y la penetración del camarero mayor le dieran la razón seguro que no podía esperarlo de la compañía que tenía allí en la calle ¿y has sido despedido sin chaqueta? preguntó el policía bueno dijo Carl al parecer en América también era costumbre de las autoridades preguntar lo que veían claramente como se había enojado su padre con los inútiles interrogatorios para conseguir el pasaporte Carl tenía unas tremendas ganas de salir corriendo esconderse en algún lado y no tener que escuchar más preguntas y entonces por añadidura el policía planteó la pregunta de Carl más había temido y que en nerviosa previsión de la cual él se había comportado hasta entonces probablemente con más cautela de la que de otro modo habría mostrado ¿en qué hotel estabas empleado? él bajó la cabeza y no respondió a esa pregunta no quería responder en ningún caso no podía ocurrir que tuviese que regresar al hotel occidental escoltado por un policía que allí se celebrasen interrogatorios en los cuales tuvieran que participar sus amigos y sus enemigos que la cocinera mayor tuviera que renunciar a su buena opinión sobre Carl ya era muy debilitada ya que ella suponiéndola en la pensión Brenner le encontraría apresado por un policía en mangas de camisa y sin su tarjeta de visita mientras que el camarero mayor asentía tal vez lleno de comprensión y el portero jefe en cambio hablaría de la mano de Dios que al final había encontrado al granuja estaba empleado en el hotel occidental dijo de la marcha y se puso al lado del policía no exclamó Carl y dio un pisotón en el suelo no es cierto de la marcha frunció con burla a la boca como si pudiese traicionar otras muchas cosas entre los niños se produjo una gran agitación debido a la inesperada irritación de Carl así que se trasladaron a las partes de la marcha para desde allí contemplar a Carl con más atención Robinson había sacado la cabeza completamente del coche y se mantenía tranquilo por la tensión de vez en cuando guiñaba un ojo siendo ese su único movimiento el tipo de la puerta dio una palmada de placer la mujer a su lado le dio un golpe con el codo para que se tranquilizase los mozos de carga tenían ese momento la pausa para desayunar y todos aparecieron con grandes cacerolas de café negro que removían con largos panes algunos se sentaron en el borde de la acera todos sorbían el café haciendo mucho ruido ¿usted conoce al joven? preguntó el policía de la marcha más de lo que quisiera dijo éste en su momento le hice mucho bien pero me lo agradeció muy mal como habrá comprendido fácilmente después del pequeño interrogatorio al que le ha sometido sí dijo el policía parece ser un joven inconregible eso es dijo de la marcha pero esa no es la peor de sus cualidades ¿cómo? dijo el policía sí dijo de la marcha cogiendo ya carretilla en su discurso y dando con las manos en los bolsillos un movimiento ondulatorio a su pata es una buena pieza yo y mi amigo allá en el automóvil la encontramos en un estado miserable él no tenía aquel tiempo ni idea de las costumbres americanas acababa de llegar de Europa donde tampoco le habían necesitado entonces nosotros cargamos con él le dejamos que viniera con nosotros le explicamos todo le quisimos conseguir un empleo pensamos hacer de él a pesar de todos los signos que hablaban en contra un hombre útil pero entonces desapareció una noche simplemente se largó y eso en unas circunstancias que prefiero callar fue así no preguntó finalmente de la march y tiró de una de las mangas de la camisa de carl atrás niños gritó el policía pues esto se habían adelantado tanto que de la march tuvo a punto de tropezar con uno mientras tanto los mozos de carga que hasta ese momento habían menospreciado el interés de ese interrogatorio prestaron cada vez más atención y se habían reunido muy juntos detrás de carl quien no habría podido retroceder ni un paso y quien además tenía en los oídos la continua confusión de voces de esos mozos de carga que tartamudeaban más que hablaban en inglés incomprensiblemente tal vez salpicado con palabras eslabas gracias por la información dijo el policía y saludó a de la march en todo caso me lo llevaré y lo devolveré al hotel occidental pero de la march dijo podría pedirle un favor podría dejarme provisionalmente al joven tengo que dejar varias cosas claras con él me comprometo a llevarle personalmente después al hotel eso no lo puedo hacer dijo el policía de la march dijo aquí tiene mi tarjeta de visita y le alcanzó una tarjeta el policía lo miró con reconocimiento pero dijo sonriendo con obsequiosidad no es inútil por mucho que se había guardado carl de la march ahora comprobó que era la única salvación aunque era sospechoso como intentaba interceder ante el policía a favor de carl en todo caso sería más fácil convencer a de la march que el policía para que le condujese al hotel e incluso si carl regresaba al hotel de la mano desde la march no era tan malo como llegar acompañado por un policía pero por el momento carl no tenía que dar la impresión de que prefería de la march sino todo estaba perdido e intranquilo miró la mano del policía que en cualquier momento podía alzarse para acogerle tendría que averiguar al menos por qué le han despedido tan de repente dijo el policía mientras de la march miró hacia un lado con el rostro malhumorado y apreció la tarjeta de visita con la yema de los dedos pero si no le han despedido exclamó Robinson para la sorpresa general y se inclinó hacia afuera del coche apoyándose en el conductor todo lo contrario allí tiene un buen puesto en el dormitorio común es el superior y puede conducir allí a quien quiera solo que está ocupadísimo y cuando se quiere algo de él hay que esperar mucho casi todo el tiempo lo pasa con el camarero mayor y la cocinera mayor y es una persona de confianza en ningún caso se le ha despedido no sé por qué ha dicho eso ¿cómo puede haberle despedido? yo me he herido gravemente en el hotel y él ha recibido el encargo de traerme a casa y como precisamente estaba sin chaqueta en ese momento me ha traído sin chaqueta no podía esperar a que fuese por la chaqueta entonces está claro dijo Delamarche con los brazos abiertos y con un tono como si reprochase el policía falta de experiencia con los hombres y sus palabras trajesen en la opacidad del testimonio de Robinson una claridad irrebatible eso es cierto preguntó el policía ya más débil y si eso es cierto ¿por qué pretende el joven haber sido despedido? debería responder le dijo Delamarche Carl contempló al policía cuyo deber allí entre extraños que sólo pensaba en sí mismo era restablecer el orden y algo de sus preocupaciones generales pasó a Carl no quería mentir y mantuvo las manos fuertemente entrelazadas a la espalda en el portal apareció un vigilante y dio una palmada como signo para que los modos de carga volviesen de nuevo al trabajo estos sacudieron los pozos de sus cafeteras y se retiraron muchos hacia la casa con pasos vacilantes así no llegaremos a nada dijo el policía y quiso coger a Carl por el brazo Carl se desvió un poco involuntariamente sintió el espacio libre que como consecuencia de la ausencia de los modos de carga se había abierto a sus espaldas se dio la vuelta y se lanzó a la carrera iniciándola con unos grandes saltos los niños interrumpieron en un solo grito y corrieron con los bracitos extendidos unos pasos detrás de él deténganle gritó el policía hacia la larga calle casi desierta y corrió detrás de Carl profiriendo regularmente ese mismo grito su forma silenciosa de correr revelaba su gran fuerza y ejercitación fue una suerte para Carl que la persecución se produjese en un barrio de trabajadores estos no colaboraban con las autoridades Carl corrió por el centro de la calzada porque allí encontraba menos impedimentos y sólo de vez en cuando veía a trabajadores quietos en el borde de la acera observando tranquilamente mientras que el policía les gritaba mil quinientos once deténganle y en su carrera se mantenía inteligentemente sobre la lisa acera y extendía continuamente su porra hacia Carl éste tenía pocas esperanzas y las perdió casi todas cuando el policía como se aproximaba a las calles transmesales y ellas también podía ver otros policías de patrulla comenzó a emitir pedidos ensordecedores la ventaja de Carl consistía únicamente en su ropa ligera volaba o mejor se precipitaba por la calle siempre descendente sólo que debido a su somnolencia realizaba con frecuencia distraído saltos demasiado altos e inútiles que le hacían perder tiempo además el policía siempre tenía su objetivo entre sus ojos y la necesidad de reflexionar para Carl en cambio la carrera era algo accesorio tenía que reflexionar elegir entre varias posibilidades decidirse una y otra vez su plan algo desesperado era evitar provisionalmente las calles transversales pues no se podía saber qué se escondía en ellas quizá se metiera directamente en un puesto de vigilancia quería mantenerse mientras pudiera en esa calle tan fácil de abarcar con la vista y que mucho más abajo desembocaba en un puente que apenas comenzaba desaparecía en una bruma de agua y sol precisamente quería concentrarse y aumentar su velocidad después de esa decisión para pasar con la mayor rapidez posible la primera calle transversal cuando vio no muy lejos de la un policía se echando desde un muro oscuro de una casa situada a la sombra dispuesto a saltar sobre carl en el momento oportuno entonces ya no había otra solución que tomar la calle transversal y cuando alguien pronunció inocentemente su nombre desde esa calle al principio le pareció una ilusión pues ya desde hacía tiempo tenía un zumbido en los oídos ya no dudó más y torció en esa calle para sorprender en lo posible al policía vacilando sobre un pie en ángulo recto apenas había avanzado dos trancadas había vuelto a olvidar que alguien le había llamado pero entonces sonó el silbato del segundo policía notando sus fuerzas sin columnes y los peatones en esa calle transversal parecieron adquirir un paso más rápido desde la pequeña puerta de una casa salió una mano y le cogió con la palabra silencio llevándoselo por un pasillo oscuro era de la marcha jadeando con las mejillas encendidas su pelo se pegaba a la cabeza llevaba la bata debajo del brazo y sólo estaba vestido con una camisa y el calzoncillo la puerta que no era precisamente la del portal sino que formaba una insignificante entrada lateral la acababa de cerrar con cerrojo un instante dijo entonces se apoyó en la puerta manteniendo la cabeza alta y respiró con dificultad tal prácticamente yacía sobre su brazo y presionaba casi inconscientemente su rostro contra su pecho aquí vienen dijo de la marcha y extendió los dedos escuchando contra la puerta realmente los dos policías pasaron corriendo suspirada sonaban la calle vacía como cuando se golpea la piedra con gansera estás agotado le dijo de la marcha Carl que aún luchaba por respirar y no podía pronunciar palabra de la marcha le sentó cuidadosamente en el suelo se arrodilló a su lado le acarició varias veces la frente y le observó ya me encuentro mejor dijo finalmente Carl y se levantó con esfuerzo entonces vamos dijo de la marcha que se había vuelto a poner la bota y empujó a Carl ante sí quien por debilidad aún mantenía la cabeza hundida de vez en cuando sacudía a Carl para reanimarle y tú estás cansado dijo de la marcha al menos tú pudiste correr al aire libre como un caballo pero yo tuve que deslizarme por los malditos pasillos y patios afortunadamente soy un buen corredor de orgullo le propinó a Carl un impetuoso golpe en la espalda de vez en cuando es un buen ejercicio una buena carrera con la policía ya estaba cansado cuando comencé a correr dijo Carl para una mala carrera no hay disculpa posible dijo de la marcha si no hubiese estado aquí haría tiempo que te hubiese encogido también yo lo creo dijo Carl le estoy muy agradecido sin duda dijo de la marcha avanzaron por un pasillo estrecho y largo pavimentado con oscuras y lisas rosetas de vez en cuando comenzaba a derecha e izquierda alguna escalera o se podía divisar otro pasillo además se veían adultos solo niños jugaban en las escaleras vacías en una barandilla había una niña llorando y el rostro le brillaba por las numerosas lágrimas apenas percibió a de la marcha subió corriendo las escaleras con la boca abierta y respirando agitada tranquilizándose solo cuando llevó arriba cuando después de girar la cabeza con frecuencia se convenció de que nadie la perseguía o la quería perseguir hace un rato la atropellé dijo de la marcha sonriendo y la amenazó con el puño con lo que ella siguió subiendo con un grito también los patios que atravesaron estaban casi desiertos solo de vez en cuando topaban con algún empleado que empujaba una carretilla de dos ruedas una mujer llenaba jarra de agua en una bomba un cartero atravesaba con pasos tranquilos el patio un anciano con barba blanca se sentaba con las piernas cruzadas ante una puerta de cristal y fumaba una pipa ante un comercio de expedición se descargaban cajas los caballos desocupados giraban indiferentes las cabezas un hombre con un bono de trabajo y con un papel en la mano inspeccionaba toda la labor en una oficina permanecía abierta la ventana y un empleado sentado ante su mesa se había apartado de ella y miraba con actitud reflexiva hacia el lugar por el que precisamente pasaban car y de la marcha no se puede pasear en una zona más tranquila dijo de la marcha por la tarde hay un par de horas de mucho ruido pero durante el día esto es modélico Carl asintió a él le parecía demasiada tranquilidad no podría vivir en ningún otro sitio dijo de la marcha pues Brunelda no soporta ruido ¿conoces a Brunelda? bueno ya la verás en todo caso te recomiendo que no hagas mucho ruido cuando llegaron a la escalera que conducía a la vivienda de la marcha el automóvil ya había desaparecido y el tipo con la nariz calcomida les dijo sin asombrarse de la reaparición de Carl que él había llevado a Robinson hasta arriba de la marcha se limitó a sentir como si fuera un criado que había cumplido su deber y se llevó a Carl que dudaba un poco y miraba hacia la calle soleada por las escaleras enseguida llegamos arriba repitió de la marcha durante la subida pero su pronóstico no quería cumplirse una y otra vez se sucedía un nuevo tramo de escaleras en una dirección y perceptiblemente distinta en una ocasión Carl llegó incluso a detenerse en realidad no por cansancio sino por indefensión ante la extremada longitud de la escalera la vivienda está en un piso muy bajo dijo de la marcha cuando siguieron avanzando pero también eso tiene sus ventajas uno sale raramente se puede estar todo el día en bata estamos muy cómodos naturalmente que a esta altura tampoco llegan muchas visitas ¿de dónde podrían venir esas visitas? pensó Carl por fin apareció Robinson en un descansillo de la escalera ante una puerta cerrada eso significaba que ya habían llegado la escalera sin embargo no se había acabado sino que seguía en la semioscuridad sin que hubiese nada que indicase su profunda finalización ya me lo había imaginado dijo Robinson en voz baja como si aún le acometiesen dolores lo trae de la marcha Rosman ¿qué sería de ti sin de la marcha? Robinson permanecía allí en ropa interior y trataba en lo posible de envolverse en una manta que le habían dado en el hotel occidental no se podía comprender por qué no entraba en la vivienda en vez de ponerse allí en ridículo ante posibles vecinos ¿duerme? preguntó de la marcha no creo respondió Robinson pero he preferido esperar a que llegaras primero tenemos que comprobar si está durmiendo dijo de la marcha y se inclinó hacia el ojo de la cerradura después de haber mirado con las más distintas posiciones de la cabeza se levantó y dijo no se la puede ver bien la persiana está bajada está sentada en el canapé tal vez duerma ¿está enferma? preguntó pues de la marcha se quedó como si pidiera consejo pero él respondió con un tono brusco ¿enferma? no la conoce dijo Robinson como disculpándole un par de puertas más allá había dos mujeres en el pasillo se secaban las manos en sus delantales miraban a de la marcha y a Robinson y parecían hablar sobre ellos de una puerta salió una niña con un cabello rubio brillante y se arrimó a las dos mujeres colgándose de sus brazos esas dos mujeres repugnantes dijo de la marcha en voz baja aunque al parecer solo en consideración al sueño de Brunelda la próxima vez las denunciaré a la policía y me dejarán en paz durante años no mires le susurró a Cal que no había encontrado nada malo en mirar a las mujeres si no había más remedio que esperar en el pasillo que Brunelda se despertase y sacudió enojado la cabeza como si no tuviera que aceptar ninguna advertencia de la marcha y para dejarlo aún más claro quiso acercarse a las mujeres pero entonces Robinson le sujetó por la manga con las palabras Rosemond ten cuidado y de la marcha ya irritado por Carl se puso tan furioso por la cacajada de la niña que se abalanzó hacia las mujeres con grandes aspamientos de las piernas y los brazos que ellas desaparecieron de la puerta como barrisas por el viento así tengo que limpiar con frecuencia los pasillos dijo de la marcha cuando regresó con pasos más lentos entonces se acordó de la resistencia de Carl y dijo de ti espero otra conducta si no podías tener conmigo malas experiencias entonces en la habitación sonó una voz interrogativa en un tono suave y cansado de la marcha sí respondió de la marcha y miró la puerta con amabilidad ¿podemos entrar? oh sí dijo y de la marcha abrió lenamente la puerta después de haber deslizado su mirada por los otros dos situados detrás de él entraron en una completa oscuridad la cortina de la puerta quedaba al balcón no había ventana estaba corrida y apenas dejaba pasar la luz además la acumulación en la habitación de muebles y vestidos esparcidos por doquier contribuía al oscurecimiento de la estancia el aire era pesado y se podía oler el polvo que al parecer se había acumulado en rincones inaccesibles lo primero que Carl advirtió al entrar fueron tres hermanos que eran armarios que casi estaban situados uno detrás del otro en el canapé yacía la mujer que antes había mirado hacia abajo desde el balcón su traje rojo se había desfigurado un poco en la parte inferior y colgaba hasta el suelo en una gran punta se podían ver sus piernas casi hasta la rodilla llevaba gruesas medias de lana blancas estaba descalza que calor de la marcha dijo ella apartó el rostro de la pared mantuvo su mano relajada en su puenso ante de la marcha quien la tomó y besó Carl solo vio su doble papada que también rodó con el giro de la cabeza ¿quieres que descorra la cortina? preguntó de la marcha no todo menos eso dijo ella con los ojos cerrados y como desesperada entonces será peor Carl se había acercado al extremo del canapé para poder ver mejor a la mujer y se asombró de sus quejas pues el calor no era nada extraordinario espera te pondré un poco más cómoda dijo de la marcha temeroso le desabrochó un par de botones del cuello y abrió un poco el vestido de tal forma que el cuello y el nacimiento del pecho quedaron libres y apareció el borde suave y amarillento de una camisa ¿quién es ese? dijo de repente la mujer y señaló a Carl con el dedo ¿por qué me mira de esa forma? comienzas pronto a mostrarte útil dijo de la marcha y apartó a Carl hacia un lado mientras tranquilizaba a la mujer es sólo ese joven que he traído para que te sirva pero no quiero tener a nadie exclamó ella ¿por qué traes a extraños a casa? tú misma no has dejado de repetir durante todo el tiempo que necesitas un sirviente dijo de la marcha y se arrodilló a su lado al lado de Brunelda en el canapé a pesar de su anchura no había nada de espacio ¡ay! de la marcha dijo ella no me comprendes y no me comprendes entonces realmente sí que no te comprendo dijo de la marcha y puso su rostro entre sus manos pero no ha ocurrido nada irreparable si quieres se marchará al instante bueno como ya está aquí se puede quedar dijo y Carl debido a su cansancio le quedó tan agradecido por esas palabras quizás dichas y en un trasfondo de amabilidad que sumido en pensamientos imprecisos sobre la infinita escalera que quizá habría tenido que volver a bajar se alejó hasta Robinson pacíficamente dormido bajo su manta y a pesar del enojoso maloteo desde la marcha dijo le agradezco en todo caso que me quieran dejar aquí un poco más no he dormido durante 24 horas he trabajado bastante y he tenido varios momentos malos estoy terriblemente cansado no sé muy bien dónde estoy pero si lograse dormir unas dos horas me podrían expulsar sin más consideraciones y yo me iré encantado puedes quedarte aquí dijo la mujer y añadió con ironía tenemos espacio suficiente como ves entonces debes irte dijo de la marcha no te necesitamos no debes quedarte dijo la mujer y de la marcha le dijo a Carl como ejecutando ese deseo échate pues por donde puedas puedes acostarte sobre las cortinas pero se tiene que quitar las botas para no romper nada de la marcha le señaló a Carl el lugar en que ella se refería entre la puerta y los tres armarios había un gran montón de las más diversas cortinas si se las hubiese doblado ordenadamente las más pesadas debajo y después las más ligeras y finalmente se hubieran sacado las barras y las anillas de madera habría podido convertirse en un lecho decente pero como estaban era sólo una masa resbaladiza y bamboleante sobre la cual a pesar de todo Carl se echó instantáneamente pues estaba demasiado cansado para preparativos y tenía que guardarse de crear problemas ante sus aficiones casi se acababa de dormir cuando oyó un grito se levantó y vio a Brunelda sentada y muy erguida en el canapé con los brazos muy abiertos y abrazando a Delamars que estaba arrodillado ante ella Carl a quien esa visión le resultaba desagradable se volvió a achar y se hundió en las cortinas para proseguir su sueño le pareció claro que no soportaría que yo mande dos días por eso lo más necesario era dormir profundamente para luego en plenas facultades mentales poder decidir deprisa y con acierto pero Brunelda se había fijado en los ojos de Carl muy abiertos por el cansancio que ya le habían asustado antes y gritó de Delamars no soporto más este calor harto tengo que desvestirme y darme un baño manda esos dos fuera de la habitación a donde tú quieras al pasillo al balcón pero no les vea más una está en su propia casa y la siguen molestando si estuviera sola contigo Delamars ay Dios aún siguen ahí como se estira ese desvergonzado de Robinson en ropa interior y en presencia de una dama y como ese joven desconocido que hace un instante me ha mirado con furia se ha vuelto a char para engañarme fuera con ellos Delamars y cuidado con regresar antes de que yo llame y ahora andando Robinson y le sacudió con más fuerza y tú Rossman ten cuidado de que no te caiga encima a ti también dijo dando dos palmadas ¿cuánto tardan? exclamó Brunelda desde el canapé al sentarse había abierto las piernas para procurar más espacio a su cuerpo desmesuradamente obeso solo con un gran esfuerzo y entre muchos suspiros y frecuentes pausas logró inclinarse lo suficiente para alcanzar el extremo de sus medias y bajarlas un poco quitárselas del todo no pudo para eso tenía que ayudarla Delamars al que esperaba con impaciencia aturdido por el cansancio Carl había bajado raptado del montón de cortinas y se iba lentamente hacia la puerta del balcón sin darse cuenta de que un fragmento de cortina se había quedado enredado en su pie y lo arrastraba con indiferencia en su distracción dijo incluso a Brunelda cuando pasó a su lado le deseo buenas noches y luego pasó junto a Delamars quien retiró un poco la cortina de la puerta saliendo al balcón inmediatamente después de Carl salió Robinson no menos somnoliento sin dejar de murmurar para sí siempre maltratándole a uno si Brunelda no viene conmigo no saldré al balcón pero a pesar de esa afirmación salió al balcón sin ofrecer ninguna resistencia donde como Carl ya se había hundido en el sillón se tendió enseguida en el suelo cuando Carl se despertó era por la tarde las estrellas ya brillaban en el cielo detrás de los elevados edificios de la calle de enfrente se alzaba la claridad de la luna sólo después de mirar a su alrededor en aquella zona desconocida y de respirar el aire refrescante Carl tomó conciencia de donde se encontraba qué descuidado había sido había ignorado todos los consejos de la cocinera mayor todas las advertencias de Therese todos sus propios temores allí estaba sentado tranquilamente en el balcón de la March y había pasado casi mediodía durmiendo como si detrás de esa cortina no tuviese de la March su gran enemigo en el suelo se estiraba aquel aragán de Robinson y tiraba del pie de Carl parecía que le había despertado pues dijo cómo has dormido Rosman esta es la despreocupada juventud cuánto más vas a dormir te habría podido dejar durmiendo pero primero me aburro aquí en el suelo y segundo tengo mucha hambre puedes levantarme un poco debajo del sillón he guardado algo para comer me gustaría sacarlo tú también recibirás algo y Carl después de apartarse vio como Robinson sin levantarse se arrastró sobre el vientre y sacó con las manos extendidas de debajo del sillón una bandeja plateada con la que sirven para portar las tarjetas de visita en la bandeja sin embargo había media salchicha negra algunos cigarrillos delgados una lata de sardinas aún llena pero rebosante de aceite y un montón de bombones la mayoría de ellos rotos y amasados en una bola luego apareció un buen trozo de pan y una especie de frasco de perfume que parecía contener otra cosa que perfume pues Robinson la señaló con especial satisfacción y se relamió hacia Carl ¿ves Rosman? dijo Robinson mientras engullía sardinas tres sardinas y de vez en cuando se limpiaba el aceite de las manos en un paño de lana que al parecer brune el labio olvidado en el balcón así hay que guardar la comida si uno no quiere morirse de hambre a mí me dan de lado y cuando a uno le tratan continuamente como un perro al final piensa que es lo que realmente menos mal que estás aquí Rosman al menos puedo hablar con alguien en casa nadie habla conmigo nos odian y todo por Brunelda ella es naturalmente una mujer espléndida ¿sabes? e hizo una señal a Carl para que se acercara susurrándole a continuación una vez David esnuda oh y en recuerdo de esa alegría comienzo a apretar las piernas de Carl y a golpearla hasta que Carl exclamó Robinson ¿estás loco? y cogió sus manos y las empujó aún eres un niño Rosman dijo Robinson cogió un cuchillo que llevaba en un cordón al cuello debajo de la camisa lo sacó de la funda y cortó la dura salchicha todavía todavía tienes que aprender mucho pero con nosotros te encuentras en el lugar adecuado pero siéntate ¿no quieres comer algo? bueno a lo mejor te entra apetito viéndome comer tampoco quieres beber no quieres hacer nada y tampoco eres muy hablador pero es indiferente con quien se está en el balcón siempre se esté con alguien por lo demás yo estoy mucho en el balcón eso le digo a Brunella solo se le tiene que ocurrir algo a veces tiene frío otras calor otras quiere dormir o peinarse o abrirse el corsé o vestirse y entonces siempre me manda al balcón a veces hace realmente lo que dice pero la mayoría de las veces sigue acostada en el canapé como estaba y no se mueve antes yo apartaba un poco la cortina y miraba pero desde que de la march una vez en una de esas oportunidades yo sé muy bien que él no quiso sino que lo hizo a petición de Brunella me golpeó varias veces en la cara con el látigo ven las marcas ya no me atrevo más a mirar y así permanezco aquí tendido en el balcón y no tengo ninguna distracción salvo la de comer hace un par de días cuando estaba aquí solo por la noche entonces aún tenía puesto mi elegante traje que desgraciadamente he perdido en tu hotel esos perros me arrancaron del cuerpo en mi traje tan caro bueno como decía cuando estaba aquí solo por las noches y miraba por la puardilla hacia abajo me puse tan triste que comencé a llorar sin que lo hubiese notado Brunella había salido casualmente al balcón con su vestido rojo es el que mejor le queda me había mirado un rato y finalmente dijo Robinson ¿por qué lloras? entonces se levantó el vestido y me secó los ojos con el dobradillo quién sabe qué más habría hecho si de la marcha no la hubiese llamado y no hubiese tenido que entrar enseguida en la habitación naturalmente que pensé que era mi turno y pregunté a través de la cortina si ya podía entrar en la habitación ¿y qué crees? ¿qué dijo Brunelda? no dijo ella ¿y cómo se te ocurre? ¿por qué te quedas entonces aquí si te tratan así? preguntó Carl disculpa Rosman pero no me preguntas con mucha sensatez respondió Robinson tú también permanecerás aquí aunque te traten mal por lo demás tampoco te tratan mal no dijo Carl yo me iré con toda seguridad y si es posible esta misma noche no me quedaré con vosotros ¿cómo vas a arreglártelas para irte esta noche? dijo Robinson que había separado la miga de pan y la mojaba cuidadosamente en el aceite de la lata de sardinas ¿cómo quieres irte si ni siquiera puedes entrar en la habitación? ¿por qué no podemos entrar? mientras no nos llamen no podemos entrar dijo Robinson que comía el pan grasiento abriendo la boca como lo que podía mientras que con una de las manos capturaba las gotas de aceite que caían del pan para de vez en cuando mojar el resto del pan en la palma de la mano que servía de reserva todo se ha vuelto muy severo al principio sólo había una cortina muy fina no se podía ver a través de ella pero por la noche se podían reconocer las sombras eso desagradó a Brunelda y entonces tuve que convertir una de sus capas de teatro en una cortina y colgarla allí en vez de la interior ahora ya no se ve nada luego al principio siempre podía preguntar si podía entrar y me respondían según las circunstancias sí o no pero creo que abusé un poco y pregunté con demasiada frecuencia Brunelda no pudo soportarlo a pesar de su gordura posee una constitución muy débil con frecuencia padece dolores de cabeza y casi siempre de gota en las piernas así que decidió que no podía preguntar más sino que tocarían una campanilla de mesa cuando pudiera entrar produce un ruido tal que es capaz de despertarme una vez tuve aquí un gato para entretenerme pero se escapó por los sustos que le causaba la campanilla y no volverá más hoy por lo pronto aún no ha tocado cuando toca no solo puedo entrar sino que debo hacerlo y cuando pasa tiempo sin que toque aún puede durar mucho sí dijo Carl pero lo que vale para ti no tiene por qué valer para mí en realidad eso solo vale para quien lo consiente pero exclamó Robinson ¿por qué no valdría también para ti? es evidente que también vale para ti espera aquí tranquilamente conmigo hasta que toque luego podrás intentar escaparte ¿por qué no te vas de aquí? ¿sólo porque de la march es tu mejor amigo? ¿acaso llamas a esto vida? ¿no sería mejor en Butterford donde queríais ir al principio o en California donde tienes amigos? sí dijo Robinson esto no podía preverlo nadie y antes de seguir contando dijo a tu salud querido Rosman y se tomó un largo trago del frasco de perfume cuando nos dejaste tirado con tanta crueldad no nos fue bien no pudimos conseguir ningún empleo durante los primeros días de la march por lo demás no quería ningún trabajo él sí que lo habría conseguido pero siempre me enviaba a mí a buscar y yo no tengo suerte él se limitó a callejear pero ya era casi de noche cuando trajo un monedero femenino era muy bonito de perlas ahora se lo ha regalado a Brunelda pero no había casi nada en el interior entonces dijo que teníamos que ir a pedir por las casas al hacerlo naturalmente siempre se pueden encontrar cosas útiles así que fuimos a pedir y para dar una mejor impresión yo cantaba ante las puertas y como de la march siempre tiene suerte apenas nos habíamos situado ante la segunda casa una casa muy rica con jardín y habíamos cantado ante la puerta de la cocinera y del criado cuando vimos a la dama a la que pertenecía esa casa eso es a Brunelda subiendo las escaleras tal vez estaba demasiado ceñida y no podía salvar los pocos escalones pero qué hermosa estaba Rosman llevaba puesto un vestido completamente blanco y sostenía una sombrilla roja estaba para comérsela para bebérsela ay Dios qué guapa estaba qué guapa qué mujer dime cómo puede haber una mujer así naturalmente que la cocinera y el criado fueron inmediatamente a su encuentro y casi la subieron en volandas nosotros nos habíamos quedado a derecha e izquierda de la puerta y saludamos así se hace aquí ella se detuvo un momento pues aún no había recobrado la respiración y no sé cómo ocurrió realmente el caso es que el hambre que estaba sufriendo me había trastornado el juicio y al ver allí a mirado más bella e inabarcable a causa de la proximidad debido a un corsé especial te lo puedo mostrar está en una de las cajas parecía tan prieta de carnes que en suma lo toqué un poco por detrás pero con mucha ligereza sólo tocándola naturalmente que eso no se puede tolerar que un pedigüeño toque una dama rica ni siquiera se puede decir que la toqué pero al fin y al cabo sí que la toqué quién sabe lo mal que hubieras acabado todo si de la march no me hubiese propinado enseguida una bofetada y además con tal fuerza que necesité las dos manos en la mejilla las cosas que os han ocurrido dijo Carl absorto en la historia y se sentó en el suelo así que esta era Brunelda pues sí dijo Robinson esa era Brunelda ¿no dijiste una vez que era cantante? preguntó Carl cierto es una cantante una gran cantante respondió Robinson que le movía con la lengua una masa de bombones y que de vez en cuando volvía a meter un trozo que se le salía de la boca pero entonces aún no lo sabíamos solo veíamos que era una dama rica y muy fina hizo como si no hubiera ocurrido nada y quizá tampoco habría sentido nada pues solo la había rozado con la punta de los dedos ella sin embargo miró fijamente a Delamarch y este con el acierto de siempre le devolvió la mirada sin apartarla de sus ojos después le dijo entra un ratito y señaló con la sombrilla hacia la casa con lo que Delamarch tenía que precederla entonces entraron los dos y cerraron la puerta detrás de ellos a mí me olvidaron fuera y pensé que no duraría mucho así que me senté en la escalera para esperar a Delamarch pero en vez de Delamarch salió el criado y me trajo un plato de sopa una atención de Delamarch me dije el criado permaneció un poco conmigo mientras comía y me contó algo sobre Brunelda y entonces comprendí la importancia que podía adquirir para nosotros esa visita a su casa pues Brunelda era una mujer divorciada tenía un gran capital y era completamente independiente su ex marido un fabricante de cacao aún la amaba pero ella no quería saber nada más de él frecuentaba mucho la casa siempre muy elegante como vestido para una boda eso es verdad palabra por palabra yo le conozco personalmente por grande que fuera el soborno no se atrevía a preguntarle a Brunelda si quería recibirle pues ya había preguntado varias veces y Brunelda la había lanzado a la cabeza lo que en ese momento tenía más a mano una vez incluso su calientapiés lleno de agua caliente y con él le sacó un diente incisivo sí Rosman ya puedes asombrarte ¿de qué conoces al hombre? preguntó Carl viene aquí de vez en cuando dijo Robinson ¿aquí? Carl golpeó ligeramente el suelo por la sorpresa puedes sorprenderte con toda tranquilidad continuó Robinson yo mismo también me sorprendí cuando el criado me lo contó imagínate cuando Brunelda no estaba en casa el hombre se dejaba conducir por el criado a sus habitaciones y siempre se llevaba una pequeña gente recuerdo y siempre dejaba algo caro y fino para Brunelda el criado le prohibía severamente que dijera quién era pero una vez cuando él como dijo el criado y yo lo creo trajo algo impagable de porcelana Brunelda lo reconoció de algún modo lo tiró enseguida al suelo lo pisoteó escupió sobre los restos y aún hizo más cosas por lo que el criado apenas pudo llevarse del asco que le daba ¿qué le hizo ese hombre? preguntó Karl no lo sé con exactitud dijo Robinson creo que nada en especial al menos él ni siquiera lo sabe ya he hablado varias veces con él sobre este tema me espera todos los días en la esquina de la calle cuando llego le tengo que contar las novedades si no puedo ir espera una media hora y se vuelve a ir para mí significaba un buen ingreso extraordinario pues para las noticias con liberalidad pero desde que de la march se ha enterado tengo que dárselo todo y ya voy muy raramente pero que quiere saber ese hombre dijo Karl que quiere saber sabe de sobra que ya ella no le quiere sí suspiró Robinson se dio un cigarrillo y expulsó el humo hacia arriba con grandes aspavientos luego pareció decidirse por otra cosa y dijo qué me importa a mí sólo sé que daría mucho dinero por estar aquí en el balcón como nosotros Karl se levantó se apoyó en la barandilla y miró hacia la calle ya se podía ver la luna pero su luz aún no penetraba hasta el fondo hasta el fondo de la calle esa calle tan vacía durante el día ahora estaba llena de gente sobre todo ante los portales todos se movían con lentitud y pesadez las camisas de los hombres y los vestidos claros de las mujeres se distinguían débilmente en la oscuridad todos tenían las cabezas descubiertas los numerosos balcones de alrededor estaban ocupados allí se sentaban las familias a la luz de una bombilla según las dimensiones del balcón alrededor de una mesita o simplemente en sillas formando hileras o al menos sacaban las cabezas de las habitaciones los hombres se sentaban con las piernas abiertas con los pies entre los balaustres y leían periódicos que casi llegaban hasta el suelo o jugaban a las cartas aparentemente en silencio pero dando fuertes golpes en la mesa las mujeres tenían el regazo lleno de trabajo de costura y de vez en cuando echaban un vistazo a su entorno o a la calle una mujer rubia y débil en el balcón vecino bostezaba continuamente ponía los ojos en blanco al hacerlo y se llevaba siempre a la boca una prenda que en ese momento remendaba incluso en los balcones más pequeños los niños lograban perseguirse mutuamente lo cual a los adultos les resultaba muy molesto en los interiores de muchas viviendas estaban puestos gramófonos y así al exterior salían canciones o música orquesta pero nadie prestaba mucha atención a esa música solo de vez en cuando el padre hacía un gesto y alguien se apresuraba a entrar en la habitación para poner un nuevo disco en algunas ventanas se veían parejas amorosas completamente inmóviles en una ventana justo enfrente de Carl había una de esas parejas el joven había rodeado a la mujer con su brazo y presionaba su pecho con la mano ¿conoces a alguien de todo este vecindario? preguntó Carl a Robinson que se había levantado y como sentía frío además de con su manta se habían vuelto también con la manta de Brunelda a casi nadie eso es lo malo en mi posición dijo Robinson y atrajo hacia si a Carl para susurrarle al oído en otro caso no tendría de que quejarme la Brunelda ha venido todo lo que tenía a causa de Delamarch lo ha vendido todo y se ha mudado con todas sus riquezas a este suburbio para poder dedicarse exclusivamente a él y para que nadie la moleste por lo demás también era el deseo de Delamarch ¿y ha despedido a los criados? preguntó Carl así es dijo Robinson ¿dónde iban a alojar aquí el servicio? esos criados son señores muy exigentes una vez Delamarch expulsó a bofetadas a uno de sus criados de una habitación en la casa de Brunelda le caían una tras otra hasta que el hombre estuvo fuera naturalmente que los demás criados se unieron a él e hicieron ruido ante la puerta entonces salió de la marcha en aquel tiempo ya no era sirviente sino amigo de la casa pero estaba con los criados y preguntó ¿qué queréis? y el criado más viejo un tal Isidore respondió usted no tiene nada que decirnos nosotros solo servimos a la señora como probablemente has percibido ellos adoraban mucho a Brunelda pero Brunelda sin preocuparse de ellos corrió hacia Delamarch en aquel tiempo no estaba tan gorda como ahora le abrazó ante todo le besó y la llamó querido de la marcha y echa a esos micos de aquí dijo para finalizar micos con ese término se refirió a los criados imagínate los rostros que pusieron entonces Brunelda llevó la mano de Delamarch a su cartera que llevaba en el cinturón Delamarch cogió el dinero y comenzó a pagar a los criados Brunelda solo participó en el pago en cuanto estuvo allí con la cartera abierta en el cinturón Delamarch tuvo que meter con frecuencia la mano en la cartera pues él repartía el dinero sin contar y sin examinar las exigencias finalmente dijo como no queréis hablar conmigo os digo en nombre de Brunelda que hagáis las maletas pero ya así lo despidieron aún hubo algún proceso Delamarch tuvo incluso que presentarse una vez ante el juez pero de eso no sé nada con precisión inmediatamente después del despido del servicio le dijo Delamarch a Brunelda ahora te has quedado sin servicio y ella dijo pero si aquí está Robinson y a eso respondió Delamarch dándome una palmada en el hombro muy bien entonces tú serás nuestro sirviente y Brunelda me dio unas palmaditas en la mejilla si surge la oportunidad Rossman deja que te dé algunas palmaditas en la mejilla te asombrarás de lo bello que es así te convertiste en el sirviente de Delamarch Robinson percibió el tono de lamentación en la pregunta y respondió soy sirviente pero eso lo nota poca gente ya ves tú mismo no lo has sabido a pesar de que ya estás un rato con nosotros has visto cómo estaba vestido por la noche en el hotel llevaba puesto lo más fino ¿acaso se visten así los criados? lo único es que no puedo salir con frecuencia siempre tengo que estar a mano siempre hay algo que hacer en la casa una persona es muy poco para todo el trabajo que hay como quizá hayas notado tenemos muchas cosas en la habitación lo que no pudimos vender en la gran mudanza lo hemos traído naturalmente que se podría haber regalado pero Brunelda no regala nada piensa solo en el trabajo que ha costado subir todas esas cosas por la escalera Robinson ¿has sido tú solo quien ha subido todo eso? ¿quién sino yo? dijo Robinson había un ayudante un bribón más vago que la chaqueta de un guardia tuve que hacer yo solo casi todo el trabajo Brunelda se quedó esperando abajo en el coche de la mar se estaba arriba ordenando donde se tenían que poner las cosas y yo subía y bajaba duró dos días mucho ¿verdad? no sabes la cantidad de cosas que hay aquí dentro todos los armarios están llenos hasta reposar si hubiesen contratado un par de personas para el transporte se habría realizado todo enseguida pero Brunelda no quería confiar en nadie salvo en mí eso era muy bonito pero aquella vez arruiné mi salud para el resto de mis días y ¿qué tenía entonces aparte de mi salud? si algún esfuerzo hago a ciento punzadas aquí y aquí y aquí ¿crees acaso que esos jóvenes del hotel esos renacuajos pues que otra cosa son me habrían podido vencer si hubiese estado sano? pero me ocurra lo que me ocurra no les diré nada a Tela Mars ni a Brunelda trabajaré siempre que pueda y cuando ya no pueda me echaré y moriré solo entonces demasiado tarde se darán cuenta de que he estado enfermo y que a pesar de ello he seguido trabajando sin parar y he trabajado hasta morirme a su servicio ay Rosman dijo para finalizar y se secó los ojos en la manga de la camisa de Carl vamos Robinson dijo Carl estás llorando continuamente no creo que estés tan enfermo tu aspecto es muy saludable pero como pasas tanto tiempo aquí solo en el balcón te lo has imaginado tal vez tengas de vez en cuando un pinchazo en el pecho eso también lo tengo yo eso lo tienen todos si todos los hombres tuvieran que llorar por cualquier significancia como tú ahora mismo deberían estar llorando todos en los balcones yo lo sé mejor dijo Robinson y se restregó los ojos con el pico de su manta el estudiante que vive al lado en casa de los caseros y que también cocina para nosotros me dijo cuando le devolvía los platos óigame Robinson ¿no está enfermo? me está prohibido hablar con la gente así que dejé los platos y quise irme entonces se acercó a mí y dijo óigame Robinson no lleve las cosas hasta los extremos usted está enfermo ¿sí? muy bien ¿qué puedo hacer? le pregunté eso es asunto suyo dijo él y se dio la vuelta los demás en la mesa se rieron aquí tenemos enemigos por todas partes así que preferí irme eso es crees a la gente que te toma por necio y a los que tienen buenas intenciones no los crees pero yo tengo que saber cómo me siento dijo Robinson y volvió a los llantos precisamente no sabes lo que tienes deberías encontrar un trabajo adecuado en vez de hacer aquí de sirviente de la marcha después en lo que puedo enjuiciar por lo que me has contado y según lo que he visto hasta ahora aquí no hay ningún servicio sino solo esclavitud eso no lo puede soportar nadie eso te lo creo sin embargo tú crees que no puedes abandonar a de la marcha porque eres su amigo eso es falso si no se da cuenta de la vida miserable que llevas frente a él no tiene ya ninguna obligación entonces Rosman ¿crees que me recuperaría si dejase este trabajo? seguro dijo Carl ¿seguro? preguntó Robinson una vez más seguro del todo dijo Carl sonriendo entonces ya podría comenzar a recuperarme dijo Robinson y miró a Carl ¿cómo? preguntó este bueno porque tú vas a realizar aquí mi trabajo respondió Robinson ¿quién te ha dicho eso? preguntó Carl es un viejo plan de eso ya se habla desde hace varios días todo comenzó cuando Brunelda me reprendió porque no mantenía limpia la casa naturalmente que le prometí que lo arreglaría todo pero es muy difícil en mi estado por ejemplo no puedo arrastrarme por todas las partes para limpiar el polvo ya en el centro de la habitación no hay quien pueda moverse con tantos muebles y cajas depositadas y si se quiere limpiar todo también habría que desplazar los muebles y eso debía lograrlo yo solo además todo se debería hacer sin ruido porque a Brunelda que ya apenas abandona la habitación no se la puede molestar yo ciertamente prometí que lo limpiaría todo pero en realidad no lo he limpiado cuando Brunelda se dio cuenta le dijo a Delamars que eso no podía seguir así y que tendría que contratar a un ayudante no quiero Delamars dijo ella que me haga reproches por no conducir bien la casa como ves no puedo realizar esfuerzos y Robinson no basta al principio aún estaba fresco y podía con todo ahora está continuamente cansado y se queja sentado casi todo el rato en un rincón pero una habitación con tantos objetos como la nuestra no se mantiene sola en el orden después Delamars reflexionó que se podía hacer pues en esta casa no se podía acoger a una persona cualquiera ni siquiera de prueba pues nos vigilan desde todas partes pero como soy un buen amigo tuyo y conocí a través de Renel como tenías que matar a trabajar en el hotel te propuse Delamars se mostró enseguida de acuerdo a pesar de que tú con anterioridad te habías portado con él con tanta arrogancia y yo naturalmente me alegre mucho de poder ser tan útil este empleo te viene como anillo al dedo eres joven fuerte y hábil mientras que yo ya no valgo nada solo quiero decir que aún no has aceptado si no le gustas a Brunelda no te necesitamos así que así que esfuérzate por serle agradable de lo demás ya me ocuparé yo ¿y qué harías tú sin tu trabajo aquí como sirviente? preguntó Carl se sentía tan libre una vez que había pasado el primer susto que le habían causado las palabras de Robinson así pues Delamars no tenía otras malas intenciones respecto a él que convertirse en su sirviente si hubiese tenido malas intenciones el charlatán de Robinson las habría traicionado pero si así estaban las cosas entonces Carl se atrevería a despedirse esa misma noche nadie puede obligar a alguien a aceptar un empleo y mientras que Carl antes había tenido suficientes preocupaciones acerca de si después del despido en el hotel para no pasar hambre podría encontrar lo suficiente pronto un empleo adecuado y respetable cualquier otro empleo le parecía en comparación con el de allí se hablaba que a él le resultaba repugnante lo bastante bueno e incluso hubiese preferido a ese puesto la situación precaria del parado pero no intentó hacerlo comprensible a Robinson sobre todo porque Robinson tenía ofruscado el juicio por la esperanza de que Carl le descargara su trabajo por mi parte dijo Robinson y acompañó sus palabras con amables movimientos de manos los codos los había apoyado en la parandilla primero te lo explicaré todo y te mostraré las provisiones eres instruido y tendrás seguramente una bonita letra entonces podrás hacer enseguida un inventario de todas las cosas que tenemos eso lo ha destacado Brunelda desde hace mucho tiempo si mañana mediodía hace buen tiempo le pediremos a Brunelda que se siente en el balcón y mientras podremos trabajar tranquilamente en la habitación sin molestarla ten en cuenta Rosman que después tienes que tener mucho cuidado todo menos molestar a Brunelda ella lo oye todo es probable que como cantante tenga el oído muy sensible si sacas rodando el barril de licor por ejemplo que está detrás de las cajas haces ruido ya que es pesado y allí están acumuladas las cosas más diversas de tal forma que no se puede sacar rodando de una vez Brunelda por ejemplo yace tranquilamente en el canapé y caza moscas que a ella tanto le molestan tú crees entonces que no te presta atención y sigue rodando el barril ella sigue echada con toda tranquilidad pero en un instante cuando tú menos lo esperas y cuando menos ruido estás haciendo ella se incorpora repentinamente golpea el canapé con las dos manos que no se ven por el polvo desde que estamos aquí no lo he limpiado el polvo el canapé no he podido siempre está encima y comienza a gritar horriblemente como un hombre y así durante horas los vecinos le han prohibido que cante pero nadie le puede prohibir que grite ella tiene que gritar por lo demás ahora sucede muy esporádicamente de la marcha y yo nos hemos vuelto muy cuidadosos a ella también le ha dañado mucho una vez se desmayó y tuve que traer al estudiante de al lado ya que en ese momento de la marcha no estaba el estudiante la roció con un líquido de una gran botella eso la ayudó pero ese líquido tenía un olor insoportable incluso ahora si se aplica la nariz al canapé se puede oler con toda seguridad el estudiante es nuestro enemigo como todos los demás aquí ante todo debes tener cuidado y no tratar con ninguno de ellos oye Robinson dijo Carl ese servicio es muy pesado vaya puesto para el que me has recomendado no te preocupes dijo Robinson y sacudió la cabeza con los ojos cerrados para apartar todas las posibles preocupaciones de Carl el puesto también tiene ventajas como no te las puede ofrecer ningún otro empleo estarás continuamente en la proximidad de una dama como Brunelda incluso duermes a veces en la misma habitación eso como puedes imaginarte trae consigo diversas ventajas te pagarán bien aquí hay mucho dinero yo por ser el amigo desde la mar no he recibido nada solo cuando he salido Brunelda me ha dado algo pero a ti naturalmente te pagarán como cualquier otro sirviente tú tampoco eres otra cosa lo más importante para ti es que yo te haré cómodo el desempeño de tu cargo al principio naturalmente no haré nada para recuperarme pero en cuanto esté algo mejor puedes contar conmigo el servicio personal a Brunelda lo reservo para mí eso es peinarla y vestirla al menos aquello de lo que no se haga cargo de la marcha solo tendrás que ocuparte de la limpieza de la habitación de los pedidos y de las pesadas labores domésticas no Robinson dijo Carl eso no me tienta nada no hagas tonterías Rosman dijo Robinson muy cerca del rostro de Carl no pierdas esta buena oportunidad donde puedes encontrar enseguida un trabajo quien te conoce a quien conoces nosotros dos hombres que ya hemos vivido mucho y poseemos una gran experiencia hemos vagado durante semanas y no hemos encontrado trabajo no solo no es fácil sino condenadamente difícil Carl asintió y se sorprendió de lo razonablemente que podía llegar a Vlad Robinson para él sin embargo esos consejos no poseían validez alguna no podía quedarse allí en la gran ciudad ya encontraría algún rincón para pasar toda la noche eso lo sabía los hostales estaban todos llenos se necesitaba servicio para los huéspedes y él ya tenía experiencia en eso se adaptaría rápidamente y sin llamar la atención en cualquier establecimiento precisamente en la casa de enfrente había una taberna de la que salía una música estrepitosa la entrada principal solo estaba cubierta por una gran cortina amarilla que a veces impulsada por una corriente de aire ondeaba con fuerza hacia la calle por lo demás la calle se había tornado silenciosa en la mayoría de los balcones reinaba la oscuridad solo en las lejanías se podía ver aquí y allá alguna luz pero apenas fijó la mirada en aquella gente se levantó y mientras regresaban al interior un hombre se quedó se acercó a la bombilla y después de una breve mirada hacia la calle apagó la luz ya es de noche se dijo Carl si me quedo aquí más seré uno de ellos se giró para retirar la cortina de la puerta ¿qué quieres hacer? dijo Robinson y se colocó entre Carl y la cortina quiero irme dijo Carl déjame no querrás molestarlos exclamó Robinson ¿cómo se te ocurre? y rodeó su cuello con el brazo apoyándose en él con todo su peso trabó con sus piernas las piernas de Cali y le tiró al suelo pero Carl había aprendido algo de lucha con los ascensoristas así que golpeó a Robinson en la barbilla aunque débilmente y sin querer hacerle daño entonces Robinson rápidamente y sin consideración le devolvió a Carl un puñetazo en el estómago pero luego con las manos en la barbilla comenzó a quejarse en voz tan alta que en el balcón vecino un hombre ordenó silencio dando fuertes palmadas Carl yació aún un rato en silencio para restablecerse del dolor que le había causado el puñetazo de Robinson solo volvió el rostro hacia la cortina que colgaba inmóvil y pesada ante la oscura habitación no parecía haber nadie en ella tal vez de la marcha había salido con Brunelda y Carl ya tenía completa libertad a Robinson que se comportaba como un perro guardián ya se lo había quitado de encima en ese momento resonaron intermitentemente en la calle desde la lejanía tambores y trompetas gritos aislados de mucha gente se unieron pronto en un griterío general Carl giró la cabeza y vio como los balcones volvían a cobrar vida se levantó se levantó lentamente no podía incorporarse del todo y tuvo que apoyarse contra la barandilla abajo en las aceras marchaban jóvenes dando voces pasos con los brazos extendidos las gorras en las manos los rostros inclinados hacia atrás la carretera aún quedaba libre algunos sobre largos zancos hacían oscilar falolillos de papel rodeados de un humo amarillento precisamente en ese instante aparecieron en anchas filas los tamborileros y trompetas y Carl se asombró de su número entonces oyó voces detrás de él se dio la vuelta y vio como de la marcha levantaba la cortina y como salía Brunel de la oscuridad de la habitación con un vestido rojo una mantilla de encaje sobre los hombros y una especie de cofia oscura sobre el cabello probablemente despeinado recogió aquí y allá a la ligera dejando asomar las puntas en la mano sostenía un pequeño abanico desplegado pero que no agitaba sino que lo mantenía apretado contra ella Carl se echó a un lado en la barandilla para dejarles espacio con certeza nadie le obligaba quedarse allí y aunque de la marcha lo intentase Brunel le dejaría irse enseguida si se lo pidiese ella no le podía soportar sus ojos la asustaban pero cuando él dio un paso hacia la puerta la notó y dijo ¿a dónde quieres ir pequeño? Carl se detuvo ante la severa mirada de de la marcha y Brunelda lo atrajo hacia sí ¿no quieres ver el desfile? dijo ella y le llevó a la barandilla ¿sabes de qué se trata? oyó Carl como preguntaba detrás de él y realizó involuntariamente un esfuerzo infructuoso para sustraerse su presión miró hacia la calle con tristeza como si allí estuviese el motivo de su tristeza al principio de la marcha permaneció detrás de Brunelda con los brazos cruzados luego corrió hacia la habitación y le trajo a Brunelda a los gemelos de teatro abajo detrás de los músicos había aparecido la parte principal del desfile sobre los hombros de un hombre enorme se sentaba un señor del que desde esa altura sólo se podía ver una calva de brillo vortecino y que mantenía constantemente su chistera alzada en actitud de saludo a su alrededor al parecer portaban carteles de madera que vistos desde el balcón parecían blancos todo estaba dispuesto de tal forma que esos carteles quedaban adosados por todas partes a los portadores que surgían de su interior como todo estaba en movimiento ese muro de carteles se distocaba continuamente para volverse a ordenar de nuevo en un amplio círculo alrededor del señor en toda la anchura de la calle aunque en lo que podía vislumbrarse en la oscuridad en la longitud insignificante se reunían los adeptos del señor quienes no cesaban de aplaudir y de anunciar como un cantinela lo que probablemente era el nombre del señor un nombre muy corto pero incomprensible algunos apostados hábilmente entre la multitud llevaban faros de automóvil que daban una luz poderosa la cual paseaban lentamente hacia arriba y abajo por los dos lados de la calle a la altura de Carl la luz ya no molestaba pero en los balcones inferiores se veía como la gente que se veía afectada por ella se llevaba inmediatamente la mano a los ojos de la march a solicitud de Brunelda preguntó a los vecinos qué acontecimiento era ese Carl tenía algo de curiosidad sobre si le responderían y cómo lo harían y ciertamente de la march tuvo que preguntar tres veces para recibir una respuesta se inclinó peligrosamente sobre la barandilla Brunelda de un ligero pisotón de enojo por el disgusto que le causaban los vecinos Carl sintió su rodilla finalmente recibió una respuesta pero al mismo tiempo todos en ese balcón atestado de personas comenzaron a reírse en voz alta entonces de la march les gritó algo en voz tan alta que si en ese instante no hubiese habido tanto ruido en toda la calle todos a la redonda lo habrían oído asombrados en todo caso tuvo el efecto de que la risa se extinguiera de un modo abrupto mañana se va a elegir un juez en nuestro distrito y ese que llevan así es el candidato dijo con toda probabilidad de la marcha Brunelda exclamó entonces y acarició a Brunelda en la espalda ya no sabemos lo que ocurre en el mundo de la marcha dijo Brunelda volviendo comportamiento de los vecinos cuánto me gustaría mudarme si no fuese tan fasigoso por desgracia no me atrevo y entre fuertes suspiros intranquila y distraída jugueteaba con la camisa de Carl que en una y otra vez intentaba alejar sin llamar la atención esas manitas regordetas lo que lograba fácilmente ya que Brunelda no pensaba en él estaba sumida en otros pensamientos muy distintos pero también Carl olvidó pronto a Brunelda y toleró el peso de sus brazos en sus hombros pues los acontecimientos en la calle absorbían toda su atención obedeciendo las indicaciones de un pequeño grupo de hombres gesticulantes que precedía al candidato y cuyas conversaciones parecían tener una importancia especial pues se veía como se inclinaban hacia ellos los rostros en actitud de escucha el desfile se detuvo inesperadamente ante la taberna uno de esos hombres competentes hizo una señal con la mano alzada que iba dirigida tanto a la multitud como al candidato la multitud se cayó y el candidato que intentó varias veces ponerse en pie sobre los hombros de su portador y varias veces volvió a caer sentado pronunció un pequeño discurso mientras agitaba lentamente su chistera izquierda y derecha se podía ver con gran claridad pues mientras pronunciaba el discurso dirigiendo hacia él todos los faros del automóvil de tal forma que se encontraba en el centro de una estrella de luz entonces también se pudo comprobar el interés que mostraba toda la calle en el asunto en los balcones que estaban ocupados con partidarios del candidato se comenzó a corear su nombre y aplaudieron maquinalmente sobre la barandilla con las manos extendidas en el resto de los balcones que estaban incluso en mayoría se elevaba un grito en contra que sin embargo no alcanzaba ningún efecto unificado pues se trataba de partidarios de distintos candidatos en cambio todos los enemigos del candidato presente se unieron en un pitido general e incluso se volvieron a poner en funcionamiento los gramófonos entre los balcones se produjeron discusiones políticas fortalecidas por la irritación de las horas nocturnas la mayoría estaba ya en pijama y se habían puesto abrigos por encima las mujeres se envolvían en grandes mantones oscuros los niños descuidados trepaban de forma alarmante a los saledizos de los balcones y salían cada vez en mayor número de las oscuras habitaciones en las que ya habían estado durmiendo aquí y allá algunos especialmente irritados arrojaron algunos objetos indefinidos en decisión a sus contrincantes a veces alcanzaron su objetivo pero la mayoría cayeron a la calle donde con frecuencia provocaron un alarido de furia si el ruido le resultaba a los dirigentes demasiado fuerte los tamborileros y los trompetas recibían la orden de atacar y su sonido estremecedor ejecutado con todas las energías y que no encontraba final ahogaba todas las voces humanas hasta los tejados de los edificios y apenas podía creerse siempre cesaban de repente entonces la multitud en la calle al parecer ejercitaba en esos menesteres rompía el silencio repentino y general lanzando a los cuatro vientos las consignas de su partido a la luz de los faros de los automóviles se podía ver la boca desmesuradamente abierta de cada uno de ellos hasta de los contrincantes volviendo en sí gritaban diez veces más fuerte que antes desde todos los balcones y ventanas silenciando por completo al menos para esa altura al partido de abajo después de su corta victoria te gusta pequeño preguntó bruneta quien detrás de car y pegada él se volvía hacia uno y otro lado para poderlo ver todo con sus gemelos car sólo respondió asintiendo con la cabeza mientras percibió como Robinson al parecer le contaba solicitos de la march algunos detalles acerca del comportamiento de car pero a los que de la march no daba la sensación de atribuir ninguna importancia pues intentaba continuamente alejar a Robinson con la mano izquierda ya que con la derecha rodeaba a bruneta no quieres mirar por los gemelos preguntó bruneta y dio unos golpecitos en el pecho de car para mostrar que se refería a él veo lo necesario dijo car inténtalo dijo ella yo lo veo todo cuando ella le acercó los gemelos a sus ojos él no lo concibió como una amabilidad sino como una molestia y ciertamente ella se limitó a decir palabras venga con acento melódico pero también amenazador y car ya tenía los gemelos en los ojos y no veía nada no veo nada dijo él y quiso retirar los gemelos pero ella los mantenía fijos y él no podía mover la cabeza ni hacia atrás ni lateralmente ya que quedaba encajonado entre los pechos de ella ahora sí que podrás ver dijo ella y giró el regulador de los gemelos no sigo sin ver nada dijo carl y pensó que ciertamente y contra su voluntad había descargado a robinson pues los caprichos insoportables de brunelda recaían sobre él pero pero cuando vas a ver algo dijo ella carl recibió en su rostro todo su aliento y ella siguió regulando los gemelos ves ya pregunto no 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 exclamó carl aunque ya podía distinguirlo todo sí bien algo borroso pero precisamente en ese momento brunelda hablaba con de la marcha sólo mantenía a los gemelos con la asitud ante cal así que sin que ella le se dé cuenta pudo mirar por debajo de los gemelos hacia la calle más tarde ella renunció a sus deseos y sólo utilizó los gemelos para su uso propio de la taberna de abajo había salido un camarero y abandonando el umbral de la puerta corría de un lado a otro y tomaba los pedidos realizados por los dirigentes se veía cómo se estiraba para poder mirar en el interior del hogar y llamar al mayor número de camareros posible mientras esto ocurría lo que se podía considerar como los preparativos para un gran convite el candidato no cesaba de hablar su portador el gigante que le servía exclusivamente a él siempre hacía un pequeño giro después de algunas frases para que las palabras llegasen a toda la multitud el candidato se mantenía lo más encogido que podía e intentaba dar énfasis a Ducir cruzo con movimientos esporádicos con la mano que tenía libre y con la que llevaba la chistera a veces sin embargo lo que ocurría en periodos regulares se levantaba con las manos alzadas y ya no hablaba a un grupo sino a la totalidad hablaba a los habitantes de las casas hasta los pisos más altos y quedaba claro que en los pisos inferiores ya nadie le podía oír sí que incluso si hubiese existido la posibilidad nadie habría querido escuchar pues cada ventana y cada balcón estaba ocupado al menos por un orador que gritaba mientras algunos camareros de la taberna sacaron una tabla con las dimensiones de una mesa de billar cubierta con vasos llenos y relucientes los dirigentes organizaron el reparto que se realizó conforme se pasaban de la puerta de la taberna pero aunque las copas en la mesa se llenaban una y otra vez no bastaban para la multitud y dos filas de camareros tuvieron que deslizarse a izquierda y derecha de la mesa para satisfacer las demandas de la gente el candidato naturalmente había cesado de pronunciar su discurso y empleó la pausa para fortalecerse separado de la multitud y de la luz deslumbrante su portador le llevaba lentamente a un lado y a otro solo algunos de sus más estrechos colaboradores le acompañaban y hablaban con él mira pequeño dijo Brunelda de tanto mirar se ha olvidado de dónde está y sorprendió a Carl girando con ambas manos su rostro hacia el de ella de tal forma que le pudo mirar a los ojos pero solo duró un instante pues Carl le quitó las manos enseguida y enojado por no dejarle ni un minuto de tranquilidad y al mismo tiempo con grandes ganas de bajar a la calle y de verlo todo de cerca intentó liberarse de Brunelda empleando todas sus energías a continuación dijo por favor deje que me vaya te quedarás con nosotros dijo de la marcha sin apartar la mirada de la calle y se limitó a estirar una mano para impedir la salida de Carl déjalo dijo Brunelda y rechazó la mano de de la marcha ya verás cómo se queda y ella presionó a Carl aún más contra la parandilla tendría que haberse peleado con ellas para liberarse y en el caso de que esto le hubiera sido posible ¿qué habría conseguido con ello? a su izquierda se encontraba de la marcha a su derecha se había situado Robinson estaba prácticamente prisionero ya puedes estar contento de que no te echen dijo Robinson y dio unos golpecitos a Carl con la mano que él había deslizado bajo el brazo de Brunelda ¿echarle? dijo de la marcha a un ladrón fugado no se le echa se le entrega a la policía y eso podría ocurrir perfectamente mañana temprano si no se tranquiliza desde ese momento Carl se le quitaron las ganas de seguir viendo el espectáculo solo obligado ya que a causa de Brunelda no podía mantenerse erguido se inclinaba aún ligeramente sobre la parandilla lleno de preocupaciones con miradas con miradas distraídas miraba hacia abajo donde grupos de unas 20 personas pasaban por delante de la puerta de la taberna cogían los vasos se volvían asaban el vaso en dirección del candidato entonces ocupado consigo mismo y lanzaban el saludo del partido para a continuación vaciar los vasos y haciéndolos resonar aunque desde esa altura era inaudible volver a ponerlos en la mesa para dejar espacio a un nuevo grupo que no cesaba de hacer ruido con impaciencia por encargo de los dirigentes la orquesta que hasta ese momento había tocado en el interior de la taberna había solido a la calle sus grandes instrumentos de viento brillaban entre la oscura multitud pero su música casi se confundía con el general ruido la calle al menos en la parte donde se encontraba la taberna seguía llena de gente acudían en masa desde arriba desde donde había llegado Carl en automóvil por la mañana y también desde abajo viniendo por el puente y ni siquiera los vecinos en las casas habían podido resistir la tentación de participar personalmente en el asunto por lo que en las ventanas y en los balcones casi solo habían quedado mujeres y niños mientras que los hombres se apelotonaban abajo en los portales finalmente la música y el invite habían alcanzado su finalidad la reunión era lo suficientemente grande un dirigente flanqueando por dos faros de automóvil hizo una señal para que dejasen de tocar dio un fuerte silbido y se vio al portador algo despistado atravesar presuroso con el candidato una vía abierta por sus partidarios apenas había llegado a la puerta de la taberna el candidato en el resplandor de los faros del automóvil que se mantenían a su alrededor comenzó un nuevo discurso pero ahora era todo mucho más difícil que antes el portador ya no tenía ninguna libertad de movimientos el tumulto era demasiado grande a los partidarios más próximos que anteriormente habían intentado fortalecer por todos los medios posibles el efecto de las palabras del candidato les contaba un gran esfuerzo mantenerse en su proximidad unos veinte lograban aferrarse con trabajo al portador pero incluso ese hombre fuerte no podía avanzar un paso según su voluntad y ya no podía pensarse en influir a la multitud mediante determinados gritos o los adecuados retrocesos o avances la muchedumbre afluía sin ningún orden unos se apoyaban en otros ninguno podía mantenerse ya recto el número de los adversarios parecía haberse incrementado con el nuevo público el portador se había detenido mucho tiempo en las proximidades de la puerta de la taberna pero ahora se dejaba llevar al parecer sin ofrecer resistencia hacia arriba y hacia abajo el candidato seguía hablando pero ya no resultaba muy claro si seguía desglosando su programa o si pedía ayuda si no engañaban las apariencias había surgido un contrincante un nuevo candidato o quizá varios pues aquí y allá destacaba un hombre repentinamente iluminado alzado por la multitud con el rostro pálido y las manos crispadas en puños que pronunciaba un discurso saludando con exclamaciones qué está ocurriendo preguntó Carl y se volvió confuso y sin aliento hacia sus vigilantes has visto cómo le excita esto al chico dijo Brunelda de la marcha y tomó a Carl de la barbilla para hacerle girar la cabeza pero Carl lo quiso y más desconsiderarlo por los acontecimientos que se estaban produciendo en la calle sacudió la cabeza con tal fuerza que Brunelda no lo soltó sino que retrocedió y le dejó libre ahora ya has visto bastante dijo ella al parecer enojada por la conducta de Carl vete a la habitación haz las camas y prepáralo todo para esta noche ella extendió la mano hacia la habitación esa era la dirección que Carl había querido seguir desde hacía tiempo no contradijo la decisión con ninguna palabra desde la calle se pudo oír un ruido como derrotura de cristales Carl no pudo resistirse y saltó rápidamente hacia la barandilla para mirar fugazmente una vez más hacia abajo un golpe de los contrincantes quizá uno decisivo había tenido éxito los faros de automóvil de los partidarios que con su intensa luz al menos lograban que los principales acontecimientos se produjesen públicamente habían sido destrozados simultáneamente al candidato y a su portador les rodeaba ahora la única e incierta iluminación común que en su repentina difusión producía la impresión de tinieblas tampoco se podía indicar ni siquiera provisionalmente dónde se encontraba el candidato y lo engañoso de la oscuridad aún se intensificó con un canto amplio y homogéneo que comenzó en ese preciso momento y que se aproximaba desde abajo desde el puente ¿Acaso no te he dicho lo que tienes que hacer? dijo Brunelda date prisa hoy estoy cansada añadió y estiró los brazos hacia arriba de tal forma que su pecho se abombó más de lo usual de la marcha que aún la tenía rodeada con el brazo la llevó consigo hacia una esquina del balcón Robinson lo siguió para retirar los restos de comida que aún quedaban allí Carl tenía que aprovechar esa oportunidad favorable no había tiempo de mirar hacia abajo de los acontecimientos que se produjeran ya vería abajo bastante y más que desde allí arriba en dos saltos se apresuró a atravesar la habitación iluminada con esa luz rojiza pero la puerta estaba cerrada y no había llave tenía que encontrarla enseguida pero ¿quién podría encontrar una llave en ese desorden y además en el tiempo tan corto y preciso que Carl tenía a su disposición? ya tendría que estar en la escalera corriendo a toda velocidad y sin embargo se entretenía buscando una llave la buscó en todos los cajones que le resultaron accesibles revolvió la mesa donde yacían esparcidas piezas las vajillas servilletas y el inicio de un bordado fue atraído por un sillón sobre el que había un montón de ropa vieja completamente enmarañada en el cual posiblemente se podría encontrar la llave pero en el que nunca la hubiera podido encontrar y se arrojó finalmente al maloliente canapé para palpar en todas las esquinas y arrugas en busca de la llave luego dejó de buscar y se detuvo en el centro de la habitación con toda seguridad Brunelda habría colocado la llave en su cinturón se dijo de él colgaban tantas cosas toda la búsqueda había sido en vano y ciegamente Carl cogió dos cuchillos y los introdujo en la ranura de la puerta uno arriba otro abajo para así tener dos puntos distancios con el fin de hacer fuerza apenas había tirado de ellos cuando naturalmente se rompieron las hojas no había querido otra cosa los mangos podían ahora incrustarse mejor y resistir a más y entonces tiró con toda su fuerza con los brazos extendidos y las piernas muy abiertas fijadas al suelo gimiendo y prestando al mismo tiempo mucha atención a la puerta no podía ofrecerle resistencia por mucho tiempo lo comprobó con alegría al oír claramente cómo el cerrojo comenzaba a desencajarse cuanto más lento lo hiciera mejor no podía hacer saltar el cerrojo ya que llamaría la atención en el balcón se tenía que ir despidiendo lentamente y ello trabajaba cal consumo cuidado aproximando los ojos cada vez más al cerrojo mira mira qué sorpresa oyó la voz desde la marcha los tres se encontraban en la habitación habían corrido a la cortina detrás de ellos cal tenía que haber pasado por algo su llegada sus manos cayeron de los cuchillos al verlos pero no tuvo tiempo de decir ni una palabra de explicación o de disculpa pues en un ataque de furia que excedía mucho el motivo de la marcha saltó el cinturón suelto de la bata describió una gran figura en el aire sobre cal este logró esquivar el ataque en el último momento podría haber sacado los cuchillos de la puerta y emplearlos para defenderse pero no lo hizo en cambio se acachó y levantándose de un salto se apoderó del ancho cuello de la bata de la marcha lo levantó lo dobló hacia arriba la bata era demasiado grande para de la marcha y por fin felizmente logró sujetar a de la marcha por la cabeza quien demasiado sorprendido al principio braseó ciegamente y sólo después de un rato pero no con todo su efecto golpeó con sus puños en la espalda de cal quien para proteger su rostro se había arrojado sobre el pecho de de la marcha cal soportó los puñetazos si bien se revolvía por el dolor y aunque los golpes cada vez fueron más fuertes como no podía haberlo soportado ya que ante él tenía la victoria con las manos en la cabeza de de la marcha y los pulgares en sus ojos le conducía de un lado a otro contra la más enojosa confusión de muebles y demás intentaban enredar con la punta de los pies el cinturón de la bata en los pies de de la marcha y así tirarle al suelo como se veía obligado a ocuparse exclusivamente de de la marcha sobre todo porque cada vez sentía como aumentaba su resistencia y como ese cuerpo hostil y musculoso se ponía enérgicamente a él olvidó que no estaba solo con de la marcha pero esa circunstancia la pudo recordar demasiado pronto pues de repente le fallaron los pies y vio que Robinson que se había lanzado al suelo detrás de él los tenía cogidos con las manos gritando Carl lanzando un quejido soltó a de la marcha quien aún retrocedió un paso Brunelda permanecía en todo su volumen en medio de la habitación con las piernas abiertas y las rodillas ligeramente flexionadas siguiendo los acontecimientos con ojos fulgurantes como si realmente participase en la lucha respiraba con fuerza apuntaba con los ojos y avanzaba lentamente los puños de la marcha se bajó el cuello de la bata ahora tenía la mirada libre y naturalmente ya no hubo más lucha sino solo un castigo cogió a Carl por delante por el cuello de la camisa casi lo levantó del suelo y lo arrojó del desprecio ni siquiera le miraba con tanta violencia hacia un armario a unos pasos de distancia de Carl en el primer instante creyó que los dolores intensos que sintió en la espalda y en la cabeza causados por el golpe con el armario procedían directamente del puño de Delamarche canalla aún oyó exclamar a Delamarche en la oscuridad que se originó ante sus ojos temblorosos y en el primer agotamiento con el que se desplomó ante el armario aún le sonaron débilmente en los oídos las palabras espera y verás cuando recobró el conocimiento se encontraba rodeado por la oscuridad debía de ser tarde por la noche desde el balcón y bajo las cortinas penetraba un ligero resplandor de luz de luna en la habitación se oía la tranquila respiración de los tres durmientes la que hacía más ruido con mucho era Brunelda ella resuellaba en sueños como a veces lo hacía al hablar pero no era fácil determinar en qué dirección se hallaba cada uno de los durmientes toda la habitación estaba llena de resuello de su respiración sólo después de haber examinado un poco su entorno Carl pensó en sí mismo y se asustó mucho pues aunque se sentía encogido y rígido por los dolores no había pensado que podía haber padecido una herida grave y sangrienta ahora en cambio sentía un gran peso en la cabeza y todo el rostro el cuello y el pecho bajo la camisa estaban húmedos como con sangre tenía que ir a la luz para comprobar su estado quizá le habían golpeado hasta dejarle inválido en el caso de la marcha estaría encantado de despedirle pero ¿qué podía hacer entonces él? ya no habría ningún futuro para él se acordó del joven con la nariz carcomida en el portal y cubrió durante un instante el rostro con sus manos involuntariamente se volvió hacia la puerta y se dirigió hacia ella tientas y andando a cuatro patas pronto reconoció con la punta de los dedos una bota y una pierna ese era Robinson ¿quién si no iba a dormir con botas? le habían ordenado que se echase ante la puerta para impedir que Carl pudiese huir pero ¿acaso no conocían el estado de Carl? por el momento no quería huir solo quería llegar a la luz si no podía salir por la puerta tenía que salir por el balcón al parecer encontró la mesa del comedor en un lugar muy distinto al de por la tarde el canapé al que Carl naturalmente se aproximó con sumo cuidado estaba sorprendentemente vacío en cambio tropezó en el centro de la habitación con ropa aplanada mantas cortinas cojines y alfombras todo apilato y prensado en principio pensó que solo era un pequeño montón similar al que habría encontrado por la tarde en el sofá y que se había derrumbado hasta el suelo pero para su sorpresa comprobó al seguir arrastrándose que allí había una carretada de todas esas cosas que probablemente se habían sacado por la noche de las cajas donde se guardaban durante el día rodeó el montón y pronto reconoció que todo formaba una especie de lecho en el cual arriba del todo de lo que se convenció palpando cautelazamente descansaban de la marcha y brunelda ahora ya sabía dónde dormían todos y se apresuró para llegar al balcón al otro lado de la cortina se entraba en otro mundo en el aire fresco de la noche en pleno resplandor lunar fue varias veces de un lado a otro del balcón miró hacia la calle estaba silenciosa en la taberna aún sonaba la música pero de un modo apagado ante la puerta un hombre barría a la acera en la misma calle en la que por la noche debió al ruido que reinaba no se había podido distinguir los gritos de un candidato electoral de miles de otras voces aunque se oían claramente el roce de la escoba en el pavimento el ruido de una mesa en el balcón vecino atrajo la atención de Cal allí había alguien sentado y estudiaba era un joven con una pequeña barba puntiaguda que no cesaba de retorcer mientras leía y que acompañaba la lectura con rápidos movimientos de los labios estaba sentado en una mesa pequeña cubierta de libros con la cara vuelta hacia Cal había bajado la bombilla de la pared le había encajado entre dos grandes del libro de tal modo que quedaba bañado por una luz inmensa buenas noches dijo Cal ya que creía haber notado que el joven había mirado hacia él pero debía tratarse de un error pues el joven no pareció haber reparado en él se puso se puso la mano sobre los ojos para debilitar la luz y comprobar que le saludaba repentinamente a continuación como seguía sin ver nada levantó la bombilla para iluminar un poco con ella el balcón vecino buenas noches dijo entonces fijó un instante su mirada en el otro lado y añadió que quiere le molesto preguntó Cal así es así es dijo el hombre y volvió a colocar la bombilla en su lugar originario con esas palabras rechazaba cualquier contacto pero Cal sin embargo no abandonó la esquina del balcón en la que estaba más próximo al hombre observó calladamente como el hombre leía en su libro pasaba las páginas consultaba de vez en cuando en otro libro que siempre cogía con gran rapidez y sacaba con frecuencia notas en un cuaderno al hacerlo hundía el rostro en él de una forma exagerada ¿sería ese hombre un estudiante? realmente parecía como si estudiara no de una forma muy diferente ya hacía mucho tiempo de eso se había sentado cara a la mesa de los padres y había escrito sus deberes mientras el padre leía el periódico realizaba cientos en algún libro se encargaba de la correspondencia de una asociación y la madre estaba ocupada en su costura y tiraba del hilo levantando su mano para no molestar al padre Carl sólo ponía sobre la mesa el cuaderno y los utensilios de escritura mientras que antes había ordenado en sillas a derecha e izquierda los libros que iba a necesitar que silenciosa estaba la habitación entonces que pocos extraños habían entrado en esa habitación ya cuando era niño a Carl le había gustado mirar como la madre llegada a la noche cerraba la puerta de la casa con llave ella no tenía ni idea que Carl había llegado tan lejos como para intentar abrir puertas ajenas con cuchillos y qué finalidad habían tenido sus estudios lo había olvidado todo si hubiese querido continuar allí sus estudios le habría resultado muy difícil recordó que una vez en su casa estuvo enfermo durante todo un mes cuánto esfuerzo le costó después volver a emprender el aprendizaje interrumpido y salvo el manual de correspondencia inglesa hacia tiempo que no había leído ningún libro usted joven oyó Carl cómo se dirigían a él de repente no podría ponerse en otra parte su mirada fija me molesta terriblemente a las dos de la madrugada uno puede pedir que se le deje trabajar en el balcón sin ser molestado acaso quiere algo de mí estudia usted preguntó Carl sí sí dijo el hombre y empleó ese momento perdido para ordenar de nuevo sus libros entonces no deseo molestarle dijo Carl regresaré a la habitación buenas noches el hombre ni siquiera respondió con una decisión repentina se había puesto de nuevo a estudiar una vez eliminada la molestia y apoyó la frente pesadamente en la mano derecha entonces Carl recordó apenas llegado a la cortina porque había salido en realidad no sabía cuál era su situación qué es lo que pesaba tanto en su cabeza se tocó y se asombró de que no hubiera ninguna herida como había temido en la oscuridad de la habitación se trataba de un vendaje en forma de turbante aún húmedo de los retales que colgaban aquí y allá dedujo que se habían rasgado de alguna vieja prenda de ropa de brunelda y robinson habían vuelto a la ligera su cabeza con ella sin embargo se había olvidado de escurrirla y mientras había durado la inconsciencia de Carl había caído el agua por el rostro había corrido bajo la camisa y le había causado ese terrible susto ahora sí que me voy de verdad dijo Carl solo quería poder ver algo aquí fuera en la habitación está todo muy oscuro quién es usted dijo el hombre dejó el portaplumas en el libro que tenía abierto entre sí y se acercó a la barandilla cómo se llama cómo es que está con esa gente hace mucho tiempo que está aquí qué quiere mirar gire su bombilla hacia arriba para que le pueda ver Carl así lo hizo pero antes de responder cerró con fuerza la cortina para que nadie en el interior pudiera notar nada disculpe dijo él entonces en un susurro que hable tan bajo si lo de dentro me oyen volveré a tener bronca otra vez preguntó el hombre sí dijo Carl esta noche he tenido con ellos una gran riña debo de tener un chinchón terrible y se tocó detrás de la cabeza qué riña fue esa preguntó el hombre y añadió ya que Carl no le respondió enseguida puede confiarme tranquilamente todo lo que tiene contra esa gente los odio a los tres y especialmente a la madame por lo demás me maravillaría que no le hubiesen predispuesto ya contra mí me llamo Joseph Mentel y soy estudiante sí dijo Carl ya me han contado cosas de usted pero nada malo usted ha tratado una vez a Brunel la verdad cierto dijo el estudiante y se rió aún huele el canapé oh sí dijo Carl me alegro dijo el estudiante y se pasó la mano por el pelo y por qué le hacen chinchones fue una riña dijo Carl reflexionando sobre cómo se lo podía explicar al estudiante pero entonces se interrumpió y dijo pero no le molesto en primer lugar dijo el estudiante ya me ha molestado y por desgracia soy tan nervioso que necesito mucho tiempo para poder concentrarme otra vez desde que usted ha comenzado con sus paseos en el balcón no logro avanzar en mi estudio en segundo lugar a las tres siempre hago una pausa así que siga contando con toda tranquilidad además también me interesa es muy simple dijo Carl de la marcha quiere que sea su criado pero yo no quiero habría preferido irme esta misma noche pero no me dejó cerró la puerta yo intenté forzarla y entonces se produjo la riña soy desgraciado por seguir aquí tiene otro empleo preguntó el estudiante no dijo Carl pero no importa con tal de salir de aquí escúcheme dijo el estudiante ¿cómo es posible que no le importe? y los dos callaron un rato ¿por qué no quiere permanecer con esa gente? preguntó entonces el estudiante de la marcha es un mal tipo dijo Carl ya le conozco de antes una vez caminé con él durante todo un día y me alegré cuando pude separarme de él y ahora tendría que ser su criado ¿qué ocurriría si todos los criados fuesen tan caprichosos como usted al elegir a sus señores? dijo el estudiante y pareció sonreír mire yo durante el día soy vendedor el vendedor más humilde más bien soy de cadero en las galerías de Montry ese Montry es sin duda un rufián pero a mí me da igual solo estoy furioso por el miserable salario que me paga yo le puedo servir de ejemplo ¿cómo? dijo Carl durante el día es vendedor y por la noche estudia sí dijo el estudiante no puede ser de otra manera ya he intentado todo lo posible pero esta forma de vida es la mejor hace años solo era estudiante durante el día y la noche ya sabe y casi me morí de hambre dormía en un sucio y viejo hotel y ni siquiera me atrevía a aparecer en las aulas con mi antiguo traje pero eso ya ha pasado pero ¿cuando duerme? preguntó Carl y miró asombrado al estudiante sí dormir dijo el estudiante dormiré cuando terminen mis estudios por el momento me dedico a tomar café negro y se volvió sacó de debajo de la mesa una gran botella hecho en una taza café solo y se la tragó del mismo modo con que se traga una medicina para poder evitar el sabor en lo posible una gran cosa el café dijo el estudiante es una pena que esté tan lejos y no le puede alcanzar un poco no me gusta el café solo dijo Carl a mí tampoco dijo el estudiante y se rió pero ¿qué podría hacer sin él? sin café Montilí no me mantendría ni un instante siempre digo Montilí aunque él naturalmente no sabe que existo en el mundo en realidad no sé cómo me comportaría en el establecimiento si allí en el mostrador no estuviese preparado una gran botella como esta pues aún no he osado dejar de beber café puede estar seguro de que me quedaría dormido detrás del mostrador por desgracia se sospecha allí me llaman el café negro lo que es una broma tonta y me han dañado en mi carrera ¿y cuándo terminará con sus estudios? preguntó Carl va muy lento dijo el estudiante con la cabeza hundida abandonó la barandilla y se sentó de nuevo a la mesa apoyando los codos en el libro abierto y pasándole la mano por el cabello dijo aún puede durar un año o dos yo también querría estudiar dijo Carl como si esa circunstancia le hiciese acreedor de una mayor confianza de la que el estudiante ya le había mostrado ¿sí? dijo el estudiante y no quedó muy claro si ya leía en su libro o si simplemente fijaba la mirada distraído puede estar contento de haber dejado sus estudios yo estudio desde hace años y en realidad solo por ser consecuente desde luego he recibido pocas satisfacciones y aún menos perspectivas de futuro ¿qué perspectivas iba a tener? América está llena de matasanos yo querría ser ingeniero añadió Carl deprisa al estudiante ya completamente abstraído y ahora tiene que ser criado en casa de esa gente dijo el estudiante y le miró fugazmente eso le duele naturalmente esa deducción del estudiante era todo caso un malentendido pero quizá podría hacerle de provecho a Carl por tanto preguntó ¿no podría conseguir un empleo en las galerías? esa pregunta arrancó al estudiante de su libro no se le había pasado por la imaginación que podría serle de ayuda a Carl en la obtención de un empleo inténtelo dijo o mejor no lo intente haber conseguido ese empleo en Montry ha sido hasta ahora el mayor éxito de mi vida si tuviera que elegir entre mi estudio y mi empleo elegiría naturalmente el empleo todos mis esfuerzos están dirigidos a evitar la necesidad de esa elección tan difícil es conseguir allí un empleo dijo Carl más para sí mismo pero que se cree dijo el estudiante aquí es más fácil ser juez del distrito que portero en Montry Carl se cayó ese estudiante que era mucho más experimentado que él que por un motivo desconocido para que lo odiaba de la marcha y que en cambio no deseaba nada malo a Carl no encontraba para él ninguna palabra de ánimo para abandonar a de la marcha y ni siquiera conocía el peligro que amenazaba a Carl por parte de la policía y del que quedaba protegido sólo en parte por de la marcha ha visto la manifestación de esta noche ¿verdad? si no se conociese la situación se podría pensar que ese candidato se llama Loftes podría tener futuro o al menos habría que tomarlo en consideración ¿no? No entiendo nada de política dijo Carl Eso es un fallo dijo el estudiante pero aparte de eso tiene ojos y oídos el hombre ha tenido sin duda amigos y enemigos eso no se le puede haber escapado y ahora piense que según mi opinión el hombre no tiene ninguna posibilidad de ser elegido casualmente lo sé todo sobre él aquí vive alguien que le conoce no es ningún incapaz y por sus ideas políticas y por su pasado político sería precisamente el juez adecuado para el distrito pero nadie piensa que pueda ser elegido fracasará estrepitosamente como nadie puede fracasar habrá tirado los pocos dólares que tiene en la campaña y ahí habrá acabado todo Carl y el estudiante se miraron mutuamente durante un rato en silencio el estudiante asintió sonriendo y presionó con la mano sus ojos cansados bueno ahora se irá a dormir preguntó tengo que ponerme a estudiar mire todo lo que me queda por hacer y pasó rápidamente las páginas de medio libro para dar una idea a Carl del trabajo que aún le esperaba entonces buenas noches dijo Carl y se inclinó venga alguna vez a visitarnos dijo el estudiante que ya estaba sentado a su mesa naturalmente que sólo si tiene ganas aquí siempre encontrará compañía de nueve a diez de la noche también tendré tiempo para usted así que me aconseja quedarme con de la marcha preguntó Carl por supuesto dijo el estudiante con la cabeza ya inclinada sobre los libros parecía como si no hubiese sido él quien hubiese pronunciado esas palabras sino que hubiesen sido proferidas por una voz más profunda que la del estudiante y continuaron resonando en los oídos de Carl se acercó lentamente a la cortina lanzó una última mirada al estudiante que ahora permanecía sentado inmóvil en un círculo luminoso rodeado por la oscuridad y se deslizó en la habitación le recibió la respiración acompasada de los tres durmientes buscó la pared en la que se apoyaba el canapé y cuando la hubo encontrado se echó tranquilamente en él como si fuese su lecho habitual cuando el estudiante que conocía bien a de la marcha y la situación allí y además era un hombre instruido le había aconsejado quedarse por el momento ya no tenía reparos no aspiraba tanto como el estudiante quién sabe si en su casa habría logrado terminar sus estudios y en su casa apenas le parecía posible nadie podía exigir que lo hiciese allí en un país extranjero pero la esperanza de encontrar un puesto en el que pudiese rendir algo y que recibiese un reconocimiento por su rendimiento era con total seguridad más grande allí aunque provisionalmente tuviese que aceptar un puesto de criado desde la marcha y esperar la oportunidad apropiada desde esa seguridad en esa calle parecía haber muchas oficinas de baja y media categoría que quizá en caso de necesidad no serían muy escrupulosas a la hora de elegir a su personal si fuera Benestet le gustaría ser dependiente de comercio pero tampoco se podía excluir que le contrataran solo para trabajo de oficina y que alguna vez se sentase como empleado su mesa y mirase un rato sin preocupaciones por la ventana abierta como aquel oficinista que había visto cuando atravesaba los patios cuando cerró los ojos se le ocurrió lo que le procuró un efecto tranquilizador que aún era joven y que de la marcha algún día le dejaría libre ese hogar no parecía hecho para durar una eternidad pero cuando Carl consiguiese uno de esos puestos en una oficina no se ocuparía de otra cosa que no fueran sus labores de oficina y no disgregaría sus energías como el estudiante si fuese necesario emplearía la noche en la oficina lo que en todo caso reclamarían al principio de él debido a su carencia de experiencia comercial sólo pensaría en interés del negocio para el que trabajaba y se sometería a todas las tareas incluso aquellas que los demás oficinistas rechazasen por indignas las buenas intenciones se hacinaban en su cabeza como si futuro jefe se encontrase ante el canapé y las leyes en su rostro Carl se durmió sumido en esos pensamientos y sólo en su primer sueño fue perturbado por un violento suspiro de Brunelda quien probablemente atormentada con pesadillas daba vueltas en su lecho ¡Arriba! ¡Arriba! gritó Robinson apenas Carl abrió los ojos aún no habían abierto la cortina pero se notaba lo tarde que eran por los rayos de sol que penetraban por algunos espacios Robinson corría apresuroso de aquí para allá con miradas preocupadas de pronto llevaba una toalla un cubo de agua o alguna prenda de ropa y siempre que pasaba al lado de Carl intentaba animarle a que se levantara con un gesto de la cabeza ya mostraba alzando lo que llevaba en ese momento en la mano cómo se estaba sacrificando por última vez por Carl quien naturalmente en la primera mañana no podía comprender nada de las particularidades del servicio pero pronto se dio cuenta Carl de a quién servía Robinson en realidad en un espacio que Carl aún no había visto separado por dos armarios del resto de la habitación alguien se estaba lavando a consciencia se veía la cabeza de Brunelda y su cuello desnudo el pelo caía precisamente en ese momento sobre el rostro el inicio de la nuca surgía como el armario y la mano levantada guía allá de Delamarche sostenía una esponja que salpicaba agua hacia todas partes y con la cual lavaba y frotaba a Brunelda se oían las leves órdenes de Delamarche impartía Robinson quien no alcanzaba las cosas solicitadas a través del verdadero acceso al espacio ahora cerrado sino que tenía que contentarse con un pequeño hueco entre un armario y un biombo por añadidura a alcanzar las cosas tenía que extender el brazo todo lo posible y volver la cara la toalla la toalla gritó Delamarche Robinson apenas se asustó por el encargo ya que precisamente en ese momento estaba buscando otra cosa debajo de la mesa pero en cuanto sacó la cabeza se oyó otra vez por todos los demonios ¿dónde está el agua? y sobre el armario apareció muy erguido el rostro furioso de Delamarche todo lo que según opinión de Karl podría necesitarse para lavarse y vestirse una sola vez allí se pidió y se llevó todo en orden de sucesión imaginable sobre un pequeño horno eléctrico había siempre un cubo con agua para calentar y una y otra vez Robinson portaba la pesada carga entre las dos piernas bien abiertas hasta el lavatorio improvisado si se consideraba la cantidad de trabajo que tenía se comprendía que no atuviera con exactitud a las órdenes y que en una ocasión cuando le reclamaron por enésima vez otra toalla cogiera simplemente una camisa del gran montón de ropa que formaba el lecho en el centro de la habitación y la arrojara sobre el armario arrugada hasta formar una pelota pero también Delamarche tenía un duro trabajo y tal vez se mostraba tan irritado con Robinson en ese estado de irritación ignoraba por completo a Karl debido a que él mismo no podía satisfacer las demandas de Brunelda ¡Ay! gritó ella y el mismo Karl que no participaba en nada se estremeció ¡Me haces daño! ¡Vete! Prefiero bañarme yo sola en vez de sufrir de esta manera ahora vuelvo a no poder levantar el brazo me presionas con tanta fuerza que me pongo mala debo de temer toda la espalda llena de cardenales claro tú no me lo vas a decir espera arreque Robinson me mire la espalda o nuestro pequeño no está bien no lo haré pero hazlo con más suavidad ten consideración de la marcha lo tengo que repetir todas las mañanas nunca tienes consideración Robinson exclamó repentinamente y balanceó un pantaloncito de encaje con su cabeza ven a ayudarme mira cómo sufro este de la marcha llama a bañarse a esta tortura Robinson Robinson ¿dónde te metes? ¿no tienes corazón? Carl hizo a Robinson un signo con el dedo indicándole que debería ir pero Robinson sacudió con superioridad la cabeza y bajó los ojos él sabía mejor lo que tenía que hacer pero ¿cómo se te ocurre? dijo Robinson inclinando hacia el oído de Carl no quiere decir eso solo una vez fui y nunca más aquella vez me cogieron entre los dos y me metieron en la bañera casi me ahogo y durante días me reprochó Brunelda que soy un desvergonzado y decía una vez otra vez hace tiempo que no estás en el baño conmigo o ¿cuándo vas a venir otra vez a mirarme mientras me baño? solo cuando se lo supliqué de rodillas varias veces dejó de fastidiarme no lo olvidaré nunca y mientras Robinson contaba eso Brunelda no cesaba de gritar Robinson Robinson ¿dónde se ha metido ese Robinson? aunque nadie acudía en su adulla y ni siquiera recibió una respuesta Robinson se había sentado al lado de Carl y los dos miraban en silencio hacia los armarios sobre los que de vez en cuando aparecía la calaveza de Brunelda o de Delamart Brunelda no cesaba de quejarse en voz alta sobre Delamart pero Delamart exclamó ahora ni siquiera noto que me estás bañando ¿dónde tienes la esponja? pues ponte a frotar ¡ay! si pudiera inclinarme si solo pudiera moverme entonces te enseñaría cómo se baña a una persona ¿dónde han quedado los días de infancia cuando allá en casa de mis padres me bañaba en el Colorado y era la más ágil de todas mis amigas? y ahora cuando aprenderás a bañarme Delamart te limitas a mover la esponja de esfuerzo si yo no noto nada cuando te dije que no me tenías que frotar hasta hacerme heridas no quise decir que debía quedarme aquí y refriarme voy a saltar de la bañera y correré como estoy pero no cumplió esa amenaza aunque tampoco le habría sido posible hacerlo pero Delamart por miedo a que se refriara al parecer la había cogido y presionado en el interior de la bañera pues se oía un poderoso chapoteo en el agua eso sí sabes hacerlo declara Marché dijo Brunelda en un tono algo más bajo adular y adular cuando has hecho algo malo entonces se produjo un momento de silencio ahora la besa dijo Robinson enarcando las cejas ¿qué trabajo viene ahora? preguntó Carl como había decidido quedarse quería tener una idea de su trabajo dejó a Robinson que no respondió solo en el canapé y comenzó a deshacer el hecho que por el peso de los durmientes durante toda la noche había quedado comprimido para ir colocando ordenadamente cada pieza de esa mesa lo cual no habría ocurrido desde hacía semanas mira de la Marché dijo entonces Brunelda creo que deshacen nuestra cama hay que pensar en todo nunca puedes tener tranquilidad tienes que ser más severo con esos dos si no hacen lo que quieren ese es seguro el pequeño con su condenado celo servicial gritó de la Marché y probablemente quiso salir precipitadamente del baño Carl ya lo había arrojado todo pero afortunadamente dijo Brunelda no te vayas de la Marche no te vayas ay que caliente está el agua me produce un gran cansancio quédate conmigo de la Marche solo en ese momento se percató Carl de como el vapor se elevaba continuadamente detrás de los armarios Robinson se llevó aterrado la mano a la mejilla como si Carl hubiese cometido un estropicio hay que dejarlo todo en el mismo estado en que se encontraba sonó la voz de la Marche acaso no sabéis que Brunelda aún descansa una hora después del baño vaya servicio miserable esperada que salga Robinson seguro que ya está soñando otra vez a ti solo a ti te hago responsable de todo lo que ocurre tienes que controlar al pequeño aquí no se lleva la casa como él le da la gana cuando se quiere algo no se puede conseguir de vosotros cuando no hay nada que hacer entonces soy diligentes perdeos por cualquier lugar y esperada que os necesite pero enseguida estaba todo olvidado pues Brunelda musito con cansancio como si se viese inundada por agua caliente el perfume traedme el perfume el perfume gritó de la Marche moveos sí pero ¿dónde estaba el perfume? Carl miró a Robinson y Robinson miró a Carl este percibió claramente que allí tenía que asumir la responsabilidad Robinson no tenía ni idea de dónde se podía encontrar el perfume se limitó a echarse en el suelo metió ambos brazos debajo del canapé lo llevó de un lado a otro y no sacó nada más que polvo y pelo de mujer Carl se apresuró primero hacia el tocador que estaba al lado de la puerta pero en sus cajones sólo encontró viejas novelas inglesas revistas y notas estaban tan llenos que de esas cosas que una vez abierto no se podían cerrar el perfume suspiró mientras tanto Brunelda ¿cuánto más vais a tardar? ¿podré ponerme hoy mi perfume? con esa impaciencia de Brunelda estaba claro que Carl no podía buscar a fondo en ningún lado tenía que guiarse por las impresiones más superficiales en el lavabo no estaba el frasco en el lavabo sólo había viejos frascos de medicinas y ungüentos todo lo demás se había llevado al baño provisional tal vez el frasco se encontrase en el cajón de la mesa en que comía pero en el camino hacia ella Carl pensaba sólo en el perfume en ninguna otra cosa chocó violentamente con Robinson quien finalmente había renunciado a la búsqueda bajo el canapé y que presa de un vago presentimiento del lugar en que se encontraba el perfume corrió ciegamente al encuentro con Carl se oyó claramente el choque de las dos cabezas Carl se quedó mudo y Robinson aunque no se detuvo en su carrera gritó para aliviar el dolor en un tono continuado y exagerado en vez de buscar el perfume se pelean dijo Brunelda este servicio me pone enferma de la marcha y estoy segura de que moriré en tus brazos quiero el perfume gritó haciendo un esfuerzo lo quiero a toda costa no saldré de la bañera hasta que me lo hayan traído aunque tenga que pasar aquí toda la noche y golpeó con el puño en el agua oyéndose como salpicaba pero el frasco de perfume tampoco se encontraba en el cajón de la mesa en él sin embargo se encontraban exclusivamente objetos de aseo de Brunelda como viejas bolas para polvos cajitas de maquillaje cepillos de pelo rulos y muchas otras pequeñeces enredadas y rotas pero el perfume no estaba allí y tampoco Robinson que aún gritando abría y rebuscaba en una y otra esquina que se le acumulaban cientos de estuches y cajas cayendo al suelo la mitad de su contenido formando en su mayor parte por utensilios de costura y correspondencia que allí habían sido guardando no pudo encontrar nada como de vez en cuando mostraba a Carl con meneos de cabeza y encogimientos de hombros entonces de la marcha en ropa interior salió de un salto del baño provisional mientras se oía como Brunelda lloraba espambódicamente Carl y Robinson dejaron de buscar y se quedaron mirando a de la marcha que completamente mojado corriendole el agua también por el rostro y el pelo exclamó ahora haced el favor de poneros a buscar aquí ordenó primero a Carl que buscaré y luego allí a Robinson Carl buscó de verdad y también examinó los lugares a los que había mandado a Robinson pero no encontró el perfume al igual que Robinson que buscaba con más de lo que él miraba de su gallo de la marcha quien en lo que permitía el espacio se desplazaba de un lado a otro de la habitación pisando con fuerza y a quien con toda seguridad le habría gustado pegar una paliza tanto a Carl como a Robinson de la marcha gritó Brunelda ven al menos a secarme esos dos no encuentran el perfume y lo único que hacen es desordenarlo todo que dejen de buscar enseguida enseguida y que dejen todo lo que tienen en la mano convertirán la casa en un establo si no dejan de buscar cógelos por el cuello de la marcha pero si siguen buscando acaba de caerse una caja que ya no se levanten que lo dejen todo y salgan de la habitación cierre el cerrojo detrás de ellos y ven conmigo hace ya demasiado tiempo que estoy en el agua mis piernas se han enfriado enseguida Brunelda enseguida gritó de la marcha y se apresuró con Carl y Robinson hacia la puerta pero antes de despedirles les encargó que trajesen el desayuno y que tomasen prestado de alguien un buen perfume para Brunelda en vuestra casa hay un desorden y una sociedad dijo Carl fuera en el pasillo después de que regresemos con el desayuno tenemos que comenzar a ordenar si no estuviese tan enfermo dijo Robinson y esa forma de tratarme a Robinson era evidente que le fastidiaba que Brunelda no hiciese ninguna distinción entre él que ya la servía desde hacía meses y Carl que acababa de entrar en el puesto pero no se merecía nada mejor y Carl le dijo tienes que hacer un pequeño esfuerzo pero para no dejarle sumido en la desesperación añadió será un único trabajo te haré un lecho detrás de los armarios y en cuanto esté la habitación un poco ordenada podrás quedarte allí acostado todo el día sin tener que preocuparte de nada y ya verás cómo te curas enseguida ahora ya te das cuenta de mi situación dijo Robinson y apartó el rostro de Carl para estar solo consigo mismo y su padecimiento pero me dejarán alguna vez descansar si quieres yo mismo hablaré del asunto con Delamart y Brunelda ¿Acaso tiene Brunelda alguna consideración? exclamó Robinson y tomando a Carl de sorpresa vio la puerta a la que acabaran de llegar con el puño entraron en la cocina de cuyo hogar que parecía necesitado de una reparación ascendían negras nubes de humo ante la puerta del horno se arrodillaba una de las mujeres que Carl había visto en el pasillo el día anterior y metía grandes trozos de carbón en el fuego que ella examinaba en todas las direcciones al hacerlo suspiraba en esa posición de rodillas incómoda para una anciana naturalmente a todo se añade esta plaga dijo ella a ver a Robinson se levantó con esfuerzo y cerró la puerta del horno cuya asa había vuelto en su delantal ahora a las cuatro de la tarde Carl miró asombrado el reloj de la cocina aún tenéis que desayunar menuda banda sentaos dijo después y esperad a que tenga tiempo para vosotros Robinson se llevó a Carl hacia un pequeño banco cercano a la puerta y le susurró tenemos que obedecerla dependemos de ella le hemos alquilado la habitación y puede cancelar el contrato en cualquier momento por lo demás no podemos dejar la habitación entonces tendríamos que sacar de allí todas las cosas y ante todo Brunelda no es transportable y aquí en el pasillo no se pueden conseguir otra habitación nadie nos acoge respondió Robinson nadie nos acoge en toda la casa así que permanecieron sentados en su banco y esperaron la mujer corría continuamente entre dos mesas una cuba de agua y el hogar de sus exclamaciones supieron que su hija se encontraba mal y que ella por ese motivo tenía que hacer sola todo el trabajo que consistía en alimentar y servir a treinta inquilinos por añadidura el horno no funcionaba bien la comida no quería terminar de hacerse en dos ollas enormes hervía una sopa espesa y por más que la mujer la inspeccionaba con sus cazos y la dejaba caer desde la altura no cuajaba el mal fuego podía ser el culpable y así se sentaba casi en el suelo ante la puerta del horno y trabajaba con los picos del delantal removiendo los carbones encendidos el humo que llenaba la habitación la obligaba a toser y a veces le entraban tales ataques que se aferraba a una silla y durante varios minutos no podía hacer otra cosa que toser con frecuencia indicaba que ese día no serviría el desayuno porque no tenía ni tiempo ni ganas como Carl y Robinson habían recibido la orden de recoger el desayuno pero no podían obligar a que se les sirviera no contestaron a esas indicaciones y permanecieron en silencio como anteriormente a su alrededor sobre sillas y pequeños taburetes encima y debajo de las mesas incluso en el suelo acumulada en una esquina se encontraba sin lavar la vajilla empleada por los inquilinos para desayunar había jarras en las que aún había algo de leche o un poco de café en algunos platos se podían ver restos de mantequilla de una gran lata aburlulcada se habían caído varias galletas era posible preparar un desayuno con todos esos restos al que Brunelda sin conocer su origen no podría reprochar nada cuando Carl pensó en ello y una mirada al reloj le mostró que ya llevaban esperando y una media hora que Brunelda probablemente había estado ya de furia y que de la más estaba echando pestes del servicio la mujer que acababa de salir de un ataque de dos le escritó mientras Carl miraba fijamente podéis sentaros ahí todo el tiempo que queráis pero no vais a tener ningún desayuno sin embargo en dos horas podéis recibir la cena ven Robinson dijo Carl nosotros nos prepararemos el desayuno como gritó la mujer con la cabeza inclinada por favor sea razonable dijo Carl porque no nos quiere dar el desayuno ya esperamos desde hace media hora eso es suficiente le pagamos todo y seguro que lo pagamos mejor que los demás que desayunemos tan tarde es posible que sea molesto para usted pero somos sus inquilinos y tenemos la costumbre de desayunar tarde y usted también debería adaptarse un poco a nosotros hoy naturalmente le resultaría especialmente difícil la causa de la enfermedad de su hija pero precisamente por eso estamos dispuestos a prepararnos el desayuno con los restos que han quedado si no hay otro remedio y usted no nos ofrece nada fresco pero la mujer no quiso participar en ninguna conversación amable le parecía que para esos inquilinos incluso esas sobras del desayuno eran demasiado buenas pero por otra parte ya estaba harta del entrometimiento de los dos criados así que cogió una bandeja y la pegó con fuerza al cuerpo de Robinson quien solo después de un momento comprendió con rostro quejumbroso que debía mantener la bandeja para recibir la comida que la mujer quería escoger a toda prisa llenó la bandeja con gran cantidad de cosas pero todo terminó pareciendo un montón de basura y no como un desayuno para servir mientras la mujer los empujaba y ellos encogidos como si temiesen insultos o golpes se dirigían hacia la puerta Carl cogió la bandeja de las manos de Robinson pues con él no parecía lo suficientemente segura Carl se sentó en el suelo del pasillo una vez que habían alejado de la puerta de la casera para ante todo limpiar la bandeja ordenar las cosas esto es juntar la leche reunir los restos de mantequilla en un plato luego apartar todos los signos de que había sido utilizado es decir limpiar los cuchillos y las cucharas cortar recto los trozos de pan mordidos en definitiva darle un mejor aspecto al conjunto Robinson tenía ese trabajo por innecesario y afirmó que el desayuno había presentado con frecuencia un aspecto mucho peor pero Carl no se dejó influir por esa opinión y estuvo contento de que Robinson no quisiera ayudar con sus dedos sucios para mantenerle tranquilo pero le asignó enseguida aunque como le dijo expresamente en calidad de entrega única algunas galletas y el espeso pozo de una pequeña vajilla anteriormente llena de chocolate cuando llegaron ante su vivienda y Robinson sin más puso el dedo en el timbre Carl se detuvo ya que no era seguro si podían entrar claro que sí dijo Robinson ahora solo la peina y en efecto Brunelda estaba en la habitación aún sin ventilar y a oscuras se sentaba en el sillón con las piernas muy abiertas y de la marcha que estaba detrás de ella peinaba con el rostro inclinado hacia abajo su pelo corto y probablemente muy enmarañado Brunelda volvía a llevar un traje muy suelto una vez de color rosa pálido quizá era un poco más corto que el día anterior al menos se podía ver casi hasta las rodillas las medias blancas tejidas toscamente impaciente por la larga duración del peinado Brunelda no cesaba de pasarle la roja y gruesa lengua hacia un lado y otro de los labios y a veces se apartaba bruscamente de la march con exclamación pero de la march quien con el peine alzado esperaba tranquilamente hasta que ella volvía a colocar su cabeza en la posición anterior habéis tardado mucho dijo Brunelda en general y especialmente a Carl le dijo tienes que ser un poco más despierto si quieres que estemos satisfechos contigo no debes tomar como ejemplo el vago y comilón de Robinson en este tiempo seguro que ya habéis desayunado en algún lado la próxima vez no lo consentiré eso fue muy injusto y Robinson sacudió también la cabeza moviendo los labios sin hacer ruido Carl en cambio comprendió que sólo podía influir en quien tenía el poder cuando se le mostraba un trabajo incontestable por eso tomó una pequeña mesa japonesa de un rincón la cubrió con un mantel y puso sobre lo que había traído quien hubiese visto el origen del desayuno podía quedar satisfecho con el conjunto en otro caso como Carl tuvo que reconocer había más de una cosa que objetar afortunadamente Brunelda tenía hambre aprobó con la cabeza mientras Carl lo preparaba todo y con frecuencia le interrumpió cuando con su mano grasienta blanda y que lo estrujaba todo se reservaba algún bocado lo ha hecho bien dijo chasqueando con la lengua y se llevó hacia su lado de la march que dejó el peine incrustado en el pelo para proseguir más adelante el trabajo para que se sentase en una silla también de la march se volvió amable al ver el desayuno los dos estaban muy embrientos sus manos se apresuraban sobre la mesa en todas las direcciones Carl comprendió que para dar allí una buena impresión siempre había que traer la mayor cantidad posible y recordando que había dejado en el suelo de la cocina algunos alimentos aún utilizables dijo la primera vez no he sabido cómo había que disponerlo todo la próxima vez lo haré mejor pero mientras decía eso recordó la clase de personas con quien estaba hablando se había esmerado demasiado en el asunto Brunelda asintió hacia de la march satisfecha y le dijo a Carl como recompensa le dio un puñado de galletas un puñado y le dijo Gracias por ver el video.